Retírate joven y rico. Producido por Audiobooks Productions. Retírate joven y rico. Producido por Audiobooks Productions. David y Goliat era una de las historias favoritas de mi padre rico. Sospecho que probablemente se veía a sí mismo como David, un hombre que comenzó con nada y no obstante se atrevió a competir con los gigantes de los negocios. Mi padre rico decía, David logró vencer a Goliat porque sabía cómo usar el poder del apalancamiento. Un jovencito y una simple resortera fueron mucho más poderosos que el temido gigante, Goliat. Ese es el poder del apalancamiento. Mis libros anteriores fueron sobre el poder del flujo de efectivo, mi padre rico decía, flujo de efectivo son las tres palabras más importantes en el mundo del dinero. La cuarta palabra más importante es apalancamiento. También decía, el apalancamiento es la razón por la que algunas personas se vuelven ricas y otras no. Mi padre rico proseguía a explicar que el apalancamiento era poder y éste puede trabajar a tu favor o en tu contra. Debido a que el apalancamiento es poder algunos lo usan, otros abusan de él y otros le temen. Decía, la razón por la que menos de 5% del total de estadounidenses son ricos es porque sólo 5% sabe cómo usar el poder del apalancamiento. Muchas personas que quieren volverse ricas fracasan porque abusan del poder. Y la mayoría de las personas no se vuelven ricas porque temen al poder del apalancamiento. 17. Hay muchas formas de apalancamiento. El apalancamiento se encuentra en muchas formas. Una de las más reconocidas es el apalancamiento de pedir dinero prestado. Hoy en día estamos conscientes del severo problema de la gente que abusa de esta poderosa forma de apalancamiento. Millones de personas luchan financieramente porque el poder del apalancamiento de las deudas es usado en su contra. Debido a las consecuencias del abuso del apalancamiento de las deudas, muchas personas ahora le temen a esa forma de apalancamiento diciendo, destruye tus tarjetas de crédito, paga tu hipoteca y deshazte de las deudas. Mi padre rico reiría entre dientes y diría, destruir tus tarjetas de crédito no te hará rico. Destruir mis tarjetas de crédito lo único que logra es hacerme sentir miserable. No obstante, mi padre rico estaba de acuerdo en que si abusabas del poder del apalancamiento de las deudas definitivamente debías destruir tus tarjetas de crédito, pagar tu hipoteca y deshacerte de las deudas. Y añadía, dar una tarjeta de crédito a algunas personas es como darle una pistola cargada a un borracho. Cualquiera que esté cerca del borracho está en peligro, incluyendo al borracho. En lugar de enseñarnos a tenerle miedo al poder del apalancamiento de las deudas, mi padre rico nos enseñó a su hijo y a mí cómo usar a nuestro favor el poder del apalancamiento de las deudas. Por eso, con frecuencia decía, hay deuda buena y deuda mala. La deuda buena te hace rico y la mala te hace pobre. La mayoría de las personas están cargadas con deudas malas y muchas otras viven con miedo a las deudas y están orgullosas de estar libres de ellas. Incluso hasta el punto de estar libres de cualquier deuda buena. En este libro descubrirás como mi esposa, Kim, y yo nos retiramos jóvenes y nos retiramos ricos porque estábamos profundamente endeudados con deudas buenas, deudas que nos hicieron ricos y financieramente libres. En otras palabras, usamos el poder del apalancamiento, no abusamos de él ni vivimos temiéndolo. En cambio, respetamos el poder del apalancamiento y lo usamos de manera sabía y cautelosa. Todo el mundo puede ser rico. Durante los cientos de entrevistas que he dado tras el lanzamiento del primer libro de Padre Rico, me han hecho la siguiente pregunta, ¿cree usted que todo el mundo puede ser rico? Yo contesto, sí. Creo que todo el mundo tiene el potencial para ser rico. En ese punto, con frecuencia me preguntan, si todo el mundo tienen el potencial para ser rico, ¿por qué tan pocos realmente se vuelven ricos? Mi respuesta habitual es, hoy no tengo el tiempo para responder esa pregunta. Si insisten, suelo decir, muchas de las respuestas se encuentran en mis primeros libros de la serie de Padre Rico. Si el entrevistador es persistente, suele preguntar algo así, ¿cuándo nos dará todas las respuestas? Yo contesto, no sé si alguien tiene todas las respuestas. Aunque no tengo todas las respuestas, me da mucho gusto poder proporcionarte finalmente a ti este libro, el número 5 en la serie de Padre Rico. Este libro definitivamente te explicará por qué creo que todos nosotros tenemos el poder y el potencial para ser ricos. Y en realidad me refiero a todos nosotros, no solo algunos. También te explicará cómo mi esposa, Kim, y yo pudimos retirarnos jóvenes y ricos, aun cuando comenzamos sin nada de dinero. Y también explicará por qué algunas personas son ricas y otras pobres aunque todos tenemos el poder y el potencial para ser muy ricos y retirarnos jóvenes. Todo es cuestión de apalancamiento. 1-8-19. Los primeros cuatro libros de la serie de Padre Rico principalmente trataron sobre el poder del flujo de efectivo. Este libro es sobre apalancamiento. ¿Por qué un libro completo? La razón es porque el apalancamiento es una palabra muy grande, que abarca y toca prácticamente todo cuanto hay en nuestra vida. Este libro se enfocará en tres formas importantes de apalancamiento, las cuales son las siguientes. Primera parte, el apalancamiento de tu mente. Esta es la sección más importante del libro. En ella, descubrirás por qué el dinero no te hace rico. En esta parte descubrirás que la forma más importante de apalancamiento en el mundo, tu mente, tienen el poder de hacerte rico o hacerte pobre. Justo como alguien puede usar, abusar o temer el poder del apalancamiento de las deudas, lo mismo resulta cierto en lo que respecta a tu cerebro, una forma muy poderosa de apalancamiento. Las palabras son apalancamiento. Descubrirás el poder de las palabras. Mi padre rico siempre decía, las palabras son apalancamiento. Las palabras son herramientas poderosas. Herramientas para el cerebro. Pero así como puedes usar la deuda para hacerte rico o pobre, las palabras pueden ser usadas para hacerte rico o pobre. En esta sección, descubrirás el poder de las palabras y cómo la gente rica usa palabras ricas y la gente pobre usa palabras pobres. A menudo, mi padre rico decía, tu cerebro puede ser tu activo más poderoso o puede ser tu pasivo más poderoso. Si empleas las palabras adecuadas en tu cerebro te volverás muy rico. Si empleas las palabras equivocadas, tu cerebro te hará pobre. En esta sección conocerás palabras más y palabras pobres. Palabras lentas y rápidas. Descubrirás por qué mi padre rico decía, no se necesita dinero para hacer dinero. También decía, hacerte rico comienza con tus palabras y las palabras son gratis. En padre rico, padre pobre puedes leer que mi padre rico nos prohibió a su hijo y a mí que dijéramos, no puedo pagarlo. Mi padre rico decía, la diferencia entre la gente rica y la gente pobre es que la gente pobre dice no puedo pagarlo con más frecuencia que la gente rica. Esa es la diferencia principal. Porque invertir no es arriesgado. En este libro, descubrirás por qué quienes dicen, invertir es arriesgado, son algunos de los perdedores más grandes de los mercados de inversión. Una vez más todo se reduce a las palabras. Descubrirás que lo que piensas que es cierto se vuelve tu realidad. Descubrirás por qué la gente que piensa que invertir es arriesgado invierte en las inversiones más arriesgadas. Esto es ocasionado por su realidad. En este libro, descubrirás por qué invertir no tiene que ser arriesgado. Para encontrar inversiones más seguras y más productivas, la gente primero debe empezar por cambiar sus palabras. Como se dijo antes, el poder del apalancamiento puede usarse, se puede abusar de él o se le puede temer. En esa sección, descubrirás cómo usar el apalancamiento de tu mente para tu beneficio financiero en lugar de usarlo en tu contra. Mi padre rico decía, la mayoría de las personas toman el apalancamiento más poderoso del mundo, su cerebro, y usan ese poder para hacerse pobres. Ese no es el uso de ese poder. Es abuso. Cada vez que dices no puedo pagarlo o no puedo hacerlo o invertir es arriesgado o yo nunca seré rico, estás usando la forma de apalancamiento más poderosa que tienes. Y la estás usando para abusar de ti mismo. 20 Robert T. Kliosaki Introducción 21. Si quieres retirarte joven y rico, necesitarás usar tu cerebro a tu favor, no en tu contra. Si no puedes hacerlo, las otras dos secciones del libro no serán posibles para ti, aunque son fáciles de hacer. Si puedes ganar control sobre tu forma más poderosa de apalancamiento, las siguientes dos secciones serán fáciles. Segunda parte, el apalancamiento de tu plan. En el libro número 3, Guía para invertir de padre rico, escribí que, invertir era un plan. Para que Kim y yo pudiéramos retirarnos jóvenes, teníamos que tener un plan. Un plan que empezara con nada, porque no teníamos nada. El plan tenía un final o una salida y también tenía un tiempo límite. Nuestro tiempo límite era de 10 años o menos. Nos tomó 9 años y logramos retirarnos en 1994. Yo tenía 47 años y Kim, 37. Aunque empezamos sin nada terminamos con aproximadamente entre 85.000 y 120.000 dólares al año de ingreso, dependiendo del mercado, sin trabajar. Nuestro ingreso ahora estaba llegando exclusivamente de nuestras inversiones. Aunque puede que no fuera muchísimo dinero, éramos libres financieramente porque nuestros gastos eran de menos de 50.000 dólares anuales. Nos retiramos jóvenes para hacernos ricos. Una de las ventajas de retirarte joven es que ahora teníamos el tiempo libre para hacernos ricos. Por cierto, la revista Forbes define que alguien es rico cuando percibe un millón de dólares o más de ingresos anuales. Sabiendo esto, una de las razones de retirarnos jóvenes era que tuviéramos tiempo para hacernos ricos. Después de retirarnos, nuestro plan era pasar tiempo invirtiendo y construyendo negocios. Hoy no solo tenemos pro, piedades de bienes raíces sustanciales, sino que hemos creado una empresa editorial, una empresa minera, una empresa de tecnología y una empresa de petroleo, al igual que inversiones en la bolsa. Como decía a menudo mi padre rico, el problema de tener un trabajo es que interfiere en el camino de hacerse rico. En otras palabras, nos retiramos jóvenes de manera que tuviéramos tiempo para hacernos ricos. Actualmente, nuestro ingreso anual por nuestras inversiones y negocios se cuenta en millones y está aumentando de manera constante, aún después de que cayó la bolsa. Todo está saliendo de acuerdo con el plan. En el libro número 3, Guía para invertir de padre rico, escribí que la mayoría de las personas tienen en un plan para hacerse pobres. Por esa razón, muchas personas dicen, cuando me retire mi ingreso bajará. En otras palabras, están diciendo, planeo trabajar duro toda mi vida y luego me haré más pobre después de retirarme. Puede que ese haya sido un buen plan en la era industrial, pero es un plan muy pobre en la era de la información. Millones de trabajadores están contando con sus planes de retiro, planes como el 401k y el IRA, en el caso de Estados Unidos, los planes Super Anuation de Australia, los planes WRSP de Canadá y otros planes para el retiro. Esos planes son lo que yo llamo planes de retiro de la era de la información. Los llamo así porque en la era de la información, los empleados ahora son responsables de su retiro. En la era industrial, la empresa o el gobierno eran quienes se encargarían de tus necesidades financieras cuando terminaran tus días como trabajador. Hay un defecto trágico en esos planes de retiro de la era de la información. El defecto es que la mayoría de estos planes están indizados a la bolsa y, como probablemente habrás notado, los mercados bursátiles suben y bajan. Me sorprende mucho darme cuenta de que millones y millones de personas muy trabajadoras hace. 22 Robert T. Kliosaki introducción 23. Actualmente están apostando su futuro y su seguridad financieros en un mercado bursátil. ¿Qué les pasaría a esos trabajadores si, por ejemplo, tienen 85 años y su plan de retiro ha desaparecido, ya sea por reducción, robo o una caída de la bolsa? Les vas a decir, consigue trabajo y empieza a ahorrar para tu retiro. Esa es la razón por la que estoy preocupado, por la que escribo y enseño. Creo que necesitamos educar y preparar mejor a la gente para la era de la información, la era en la que todos necesitamos saber mucho más sobre el dinero. La era en que todos necesitaremos ser mucho más responsables en cuanto a lo financiero y depender menos de una empresa o del gobierno para que cuide de nosotros cuando hayan desaparecido nuestros días como trabajadores. Solo echa un vistazo a las cifras. Para el año 2010 comenzarán a retirarse las primeras de las 75 millones de personas nacidas durante el baby boom. Con los años, dirámos que cada una de esas 75 millones de personas comienza a recibir solo mil dólares al mes del plan de retiro prometido por el gobierno, y para el cual han contribuido, y otros mil dólares mensuales de los mercados financieros. Si mis cálculos son correctos, 75 millones por mil resulta en 75 mil millones de dólares mensuales del programa gubernamental y otros 75 mil millones de dólares de los mercados financieros. 75 mil millones de dólares mensuales provenientes del gobierno y de los mercados financieros tendrá un drástico efecto en ambas instituciones. ¿Qué hará entonces el gobierno? Aumentar los impuestos. ¿Qué harán los mercados financieros cuando 75 mil millones de dólares salgan en lugar de entrar? Aconsejarte que, compres y esperes, que inviertas a largo plazo y, diversidad ruines, tu portafolio. Los asesores financieros seguirán diciendo, la bolsa en promedio siempre ha subido. No tengo una bola de cristal y no pretendo predecir el futuro, pero si puedo decir esto, una combinación de 150 mil millones de dólares que salen de esas dos enormes instituciones en lugar de entrar causarán unos cuantos baches en la economía. Los viejos planes de la vieja economía ocasionarán penurias financieras a millones de personas una vez que sus días de trabajo hayan terminado. Millones de personas en Estados Unidos no tienen en un plan de retiro de una empresa ni un plan de retiro personal. ¿Qué van a hacer? ¿Buscar empleo? ¿Trabajar toda su vida? ¿Mudarse con sus hijos o con sus nietos? Planear trabajar duro toda tu vida es un plan pobre. Y, a pesar de que lo es, millones de personas tienen ese plan, incluso muchas personas que hoy están ganando mucho dinero. Están trabajando duro en la actualidad pero no tienen en nada apartado para el día de mañana. Para muchas personas nacidas durante el baby boom, el tiempo, nuestro activo más importante, se está terminando. Luego escucho a algunas personas que dicen, no necesitaré mucho dinero después de retirarme. Mi casa estará libre de deudas y mis gastos personales bajarán. Aunque es cierto que tus gastos personales pueden bajar, lo que aumenta son tus gastos médicos. De por sí los cuidados médicos, dentales y de salud ya son demasiado caros para muchas personas que trabajan. ¿Qué pasará cuando la industria médica se enfrente a millones de retirados que necesitan cuidados de salud para vivir, pero que no tienen dinero para pagarlos? Y si crees que Medicare Asterisco te va a salvar, entonces probablemente también crees en Santa Claus. Quizá es por esta razón que Alan Greenspan, presidente de la Federal Reserve Boar, oficialía de la Reserva Federal. Corchete Izquierdo N. D.T. Corchete Derecho Finlistados Unidos, se llama así el programa del Fondo de Seguro Social de Asistencia Médica para personas mayores de 65 años. 24 Robert T. Kliosaki Introducción 25. Recientemente dijo en televisión, necesitamos empezar a enseñar educación financiera en nuestras escuelas. Necesitamos empezar a enseñarles a nuestros niños que deben cuidarse solos en cuanto a lo financiero, en lugar de enseñarles a esperar que el gobierno o la empresa para la que trabajen se ocupen de ellos después de que se retiren. Si quieres retirarte joven y retirarte rico, necesitarás un mejor plan del que tiene la mayoría de las personas. La sección 2 trata sobre el importante apalancamiento de tener un plan sobre cómo retirarte joven y rico. Tercera parte, el apalancamiento de tus actos. Hay una historia muy usada sobre tres pájaros que estaban sentados en una cerca. La pregunta es, si dos deciden volar, ¿cuántos pájaros quedan? La respuesta es, quedan tres pájaros. La moraleja es, solo porque decidas hacer algo, no significa que harás lo que hayas decidido. En el mundo real, menos de 5% de la población de Estados Unidos es rica porque 95% de la población puede tener el deseo de ser rica, pero solo 5% pone manos a la obra. En el libro número 4, Niño rico, Niño listo, escribí sobre cómo nuestro sistema escolar castiga a los niños por cometer errores. Sin embargo, si echas un vistazo a la forma en que aprendemos, verás que aprendemos de nuestros errores. La mayoría de nosotros aprende a andar en bicicleta solo después de caerse unas cuantas veces. Luego llegamos a la escuela y nos enseñan a no caer. Nos enseñan que la gente que se cae es estúpida. Nos enseñan que la gente lista es la que se sienta como los tres pájaros de la cerca y memoriza las respuestas correctas. No es gran sorpresa porque solo 5% de la población de Estados Unidos se vuelve rica. Si ves a algunas de las personas más ricas del mundo, gente como Bill Gates, fundador de Microsoft, Michael Dell, fundador de Dell Computer Corporation, Ted Turner, fundador de CNN, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, y Thomas Edison, fundador de General Electric, verás que ninguno de ellos terminó la escuela. No estoy diciendo que la escuela sea mala. En la era de la información, la escuela y la educación son más importantes que nunca. Lo que estoy diciendo es que a veces para tener éxito necesitamos aprender a no hacer lo que nos han enseñado a hacer. Si quieres tener más éxito, simplemente observa cómo aprenden los niños y copiales. Una de las cosas que tuve que aprender fue cómo sobreponerme al miedo de cometer errores, al miedo de fracasar y al miedo de sentirme avergonzado. La mayoría de los niños pequeños saben cómo hacerlo de manera natural, pero luego, en la escuela, les enseñamos a no hacerlo. Si yo no hubiera podido aprender cómo cometer errores, aprender de qué manera fracasar y aprender cómo sobreponer mi vergüenza, no habría sido capaz de retirarme joven y rico. Tres cosas fáciles que todo el mundo puede hacer para volverse rico. Siempre he dicho que lo que tienes que hacer para volverte rico es simple y fácil. Casi todo el mundo puede hacerlo. Me da gusto compartir este libro porque las secciones 1 y 2 te preparan para hacer las cosas simples que necesitas hacer, si quieres retirarte joven y rico. En la tercera parte, entraré en cosas simples y fáciles que la mayoría de nosotros podemos hacer para volvernos ricos. Entraré en los tres activos principales que vuelven rica a la gente y le permiten retirarse joven. Esos tres activos son. En la tercera parte, descubrirás qué es lo que puedes hacer para empezar a adquirir esos tres activos de vital importancia. La razón por la que Kim y yo pudimos retirarnos jóvenes y ricos es que pasamos nuestro tiempo adquiriendo activos en lugar de trabajar por dinero. Si puedes leer este libro, puedes dar los simples pasos de acción para empezar a adquirir esos tres activos importantes, los activos que adquiere 5% rico de la población. Te prometo que puedes dar los pasos de acción, pero necesitarás leer las primeras dos partes de este libro. Si no las lees, puede ser que no seas capaz de dar los pasos de acción, aunque sean fáciles de hacer. Como me dijo mi padre rico hace años, hacerse rico comienza con tener la mentalidad adecuada, las palabras adecuadas y el plan adecuado. Después de tener eso, los pasos de acción siempre son fáciles. Entonces, ¿por qué David conoció a Goliat? La respuesta de mi padre rico a esta pregunta era, David conoció a Goliat para poder conocer al gigante que había dentro de él. También dijo, dentro de cada uno de nosotros hay un David y un Goliat. Muchas personas no tienen éxito en la vida porque corren cuando conocen a Goliat. Sin Goliat, David nunca se habría convertido en un gigante entre los hombres. Mi padre rico usaba esta historia para inspirarnos a su hijo y a mí a convertirnos en gigantes financieros. En otras palabras, en lugar de matar al gigante, mi padre rico nos inspiró a convertirnos en gigantes. Este libro trata sobre cómo volverse libres en cuanto a lo financiero. Kim y yo logramos esa libertad adquiriendo o creando activos. Activos que trabajaran duro para que nosotros no tuviéramos que trabajar. Una vez que estuvimos libres, simplemente seguimos construyendo nuestro portafolio de los tres activos, que son negocios, activos en papel y bienes raíces, para convertirlo en portafolios gigantes. Nos retiramos jóvenes y nos hicimos más ricos al emplear todo el apalancamiento posible para construir esos activos. Hoy en día, estos producen cada vez más ingreso mientras nosotros trabajamos cada vez menos. Si te gustaría hacer lo mismo, este libro es para ti. Este libro está escrito para ayudarte a encontrar tu propia libertad financiera. Libertad de la monótona labor de ganarse la vida. En conclusión, David se convirtió en un gigante al emplear todo el apalancamiento posible. Tú puedes hacer lo mismo. Este libro es sobre cómo sacar al gigante que hay en ti. Descarga de audio, gratis. En nuestros libros nos gusta proporcionar una entrevista en audio como un extra con puntos de vista adicionales. Como un agradecimiento para ti por haber leído este libro, puedes acudir al sitio de internet www.richdad.com.retireyoung, para descargar secreto o Retiring Young, secreto para retirarse joven, con Robert Kiyosaki y el Dr. Dolph D. Ross. Gracias por mostrar interés en tu educación financiera. Primera parte. El apalancamiento de tu mente. La forma más poderosa de apalancamiento que tenemos se encuentra en nuestra mente. El problema con el apalancamiento es que puede trabajar a tu favor o en tu contra. Si quieres retirarte joven y rico, lo primero que debes hacer es usar el poder de tu cerebro para hacerte rico. En lo que al dinero respecta, demasiadas personas usan el poder de su cerebro para hacerse pobres. Como decía mi padre rico, una gran diferencia entre la gente rica y la gente pobre es que la gente pobre dice, no puedo pagarlo, con más frecuencia que la gente rica. También decía, en el catecismo aprendí, y la palabra se hizo carne, y añadía, las personas pobres emplean palabras pobres y las palabras pobres crean personas pobres. Tus palabras se hacen carne. En esta sección aprenderás cuál es la diferencia entre las palabras ricas y las palabras pobres y entre las palabras rápidas y las palabras lentas. Descubrirás cómo cambiar tu futuro financiero al cambiar las palabras que empleas y la forma como piensas. Si puedes cambiar tus palabras y tus pensamientos a los que tienen el rico, retirarte joven y rico será fácil. Capítulo 1. ¿Cómo hacerte rico y retirarte joven? La siguiente historia es la historia de cómo mi esposa, Kim, mi mejor amigo, Larry, y yo, comenzamos nuestro viaje de la quiebra a la riqueza, para retiramos en menos de 10 años. Cuento esta historia para animar a cualquiera que tenga dudas o necesidad de un poco de confianza en sí mismo para iniciar el viaje hacia retirarse joven. Cuando Kim y yo empezamos, casi no teníamos dinero, teníamos poca confianza en nosotros mismos y estábamos llenos de dudas. Todos tenemos dudas. La diferencia es lo que hacemos con ellas. El viaje comienza. En diciembre de 1984. Kim, mi mejor amigo, Larry Clark, y yo estábamos esquiando en Vancouver, Columbia Británica, en la montaña Whistler. La nieve era muy profunda, los caminos eran largos y esquiar era excelente, aunque muy frío. En la noche, los tres nos sentamos en una pequeña cabana que estaba entre muchos pinos altos y que apenas era visible porque la nieve llegaba al techo. Todas las noches, sentados alrededor de la chimenea, discutíamos nuestros planes para el futuro. Teníamos muchas esperanzas pero muy pocos recursos. Kim y yo ya solo teníamos. 32 Robert T. Kliosaki ¿Cómo hacerte rico? V. Retirarte joven 33. Unos cuantos dólares y Larry estaba en proceso de construir otro negocio. Nuestras pláticas se prolongaban hasta altas horas de la noche, todas las noches. Discutíamos libros que acabábamos de leer así como películas que habíamos visto. Escuchábamos audiocasetes educativos que habíamos llevado con nosotros y luego discutíamos a profundidad las lecciones de esas cintas. El día de Año Nuevo, hicimos lo que hacemos todos los años. Pero ese año nuestra sesión para fijar metas fue diferente. Larry quería hacer algo más que simplemente fijar metas para el año siguiente. En lugar de discutir solo nuestras propuestas quería que fijáramos metas que cambiaran nuestra vida al cambiar nuestra realidad. Dijo, ¿por qué no escribimos un plan sobre cómo podemos quedar libres financieramente? Escuché sus palabras y oí lo que decía, pero las palabras de Larry no podían encajar en mi realidad. Había hablado al respecto, había soñado con ello y sabía que algún día lo haría, pero la idea de ser libre financieramente siempre era una idea para el futuro, no para el hoy. Así que la idea no encajaba. Financieramente libres. Dije. En el momento en que escuché mi voz supe lo gallina que me había vuelto. Mi voz no sonaba como el viejo yo. Hemos hablado de ello en muchas ocasiones, dijo Larry, pero pienso que es tiempo de dejar de hablar, de dejar de soñar y de comenzar a comprometernos. Vamos a escribirlo. Una vez que lo hacerlo punto cuando lo hayamos escrito, nos apoyaremos mutuamente en este viaje. Casi sin dinero, Kim y yo nos miramos mutuamente. El resplandor de la chimenea iluminaba la duda y la incertidumbre en nuestros rostros. Es una buena idea, pero pienso que simplemente debería enfocarme en sobrevivir durante el año siguiente. Acababa apenas de dejar el negocio de las carteras de Benilo y Belero. Después de que tronó, en 1979. Había pasado los siguientes cinco años reconstruyéndolo y luego me había retirado. Me retiré pronto del negocio porque éste había cambiado de manera drástica. Ya no estábamos fabricando en Estados Unidos. Para poder rivalizar con la competencia, que cada vez era mayor, habíamos mudado nuestras fábricas a China, Taiwán y Corea. Dejé el negocio porque ya no podía soportar la idea de explotar la mano de obra infantil para hacerme rico. El negocio estaba poniendo dinero en mi bolsa, pero estaba sacando vida de mi alma. No me estaba llevando bien con mis socios. Nos habíamos alejado y no nos veíamos cara a cara. Me retiré con muy poca ganancia. Simplemente no podía seguir trabajando en un negocio que violaba mi espíritu, ni con socios con quienes no podía hablar. No estoy orgulloso de la forma en que me fui, no obstante sabía que era momento de irme. Había estado ahí durante ocho años y había aprendido mucho. Aprendí cómo construir un negocio, cómo destruir un negocio y, sí, salí con una educación y experiencia invaluables. —Vamos —dijo Larry—, estás siendo un gallina. En lugar de fijar metas simples a un año, hay que ir tras ello. Vamos a fijar una meta a varios años. Hay que ir tras la libertad. —Pero no tenemos mucho dinero —dije, mirando a Kim, cuyo rostro reflejaba mis preocupaciones. —Sabes que estamos volviendo a empezar. Lo único que queremos hacer es sobrevivir durante los siguientes seis meses y quizá un año. ¿Cómo podemos pensar en libertad financiera cuando en lo único en que puedo pensar es en la supervivencia financiera? Otra vez, me sentí sumamente sorprendido por lo gallina que sonaba. Mi confianza en mí mismo estaba realmente baja. Mi energía estalla realmente baja. 34 Robert T. Kliosaki —cómo hacerte rico y retirarte joven 35. Aún mejor. Piensa en esto como un inicio fresco, Larry ahora se mostraba insistente. No se detendría. Pero, ¿cómo podemos retirarnos pronto si no tenemos nada de dinero? Protesté. Podía escuchar cómo cada vez salía más del gallina que había en mí. Me sentía débil en mi interior y no quería comprometerme con algo todavía. Solo quería sobrevivir en el corto plazo financiero y no pensar en el futuro. —No dije que fuéramos a retirarnos en un año —dijo Larry—, ahora molesto por mis respuestas cobardes. Lo único que estoy diciendo es que planeemos nuestro retiro ahora. Hay que escribir la meta, crear un plan y luego enfocarnos en la idea. La mayoría de las personas no piensan en retirarse sino hasta que es demasiado tarde. O planean retirarse cuando tengan 65 años. Yo no quiero eso. Quiero un mejor plan. No quiero pasarme la vida trabajando solo para pagar las cuentas. Quiero vivir. Quiero ser rico. Quiero viajar por el mundo mientras sea lo bastante joven como para disfrutarlo. Mientras estaba sentado ahí escuchando cómo Larry me vendía los beneficios de fijar una meta así, podía escuchar a mi pequeña voz interior diciéndome por qué fijar una meta para ser libre financieramente y retirarme pronto era poco realista. Incluso sonaba imposible. Larry continuó. No parecía importarle si Kim o yo estábamos escuchando así que me puse en sintonía con él mientras empecé a pensar en lo que había dicho. En silencio, me dije, fijar una meta para retirarse pronto es una buena idea. Entonces, ¿por qué estoy luchando contra ella? No es típico de mí luchar contra una buena idea. De pronto, en mi silencio, comencé a escuchar a mi padre rico diciendo, el mayor reto que tienes es enfrentar tu propia duda sobre ti mismo y tu pereza. Son la duda sobre ti mismo y tu pereza las que definen y limitan quién eres. Si quieres cambiarlo que eres debes encargarte de tu duda sobre ti mismo y de tu pereza. Son ellas quienes te mantienen pequeño. Son ellas quienes te niegan la vida que quieres. Podía oír a mi padre rico dejando en claro su idea al decir, no hay nadie en tu camino excepto tú mismo y tus dudas sobre ti. Es fácil seguir siendo el mismo. Es fácil no cambiar. La mayoría de las personas eligen ser las mismas toda su vida. Si te encargas de tu duda sobre ti mismo y de tu pereza, encontrarás la puerta hacia tu libertad. Mi padre rico había tenido esa conversación conmigo justo antes de que dejara Aoi para hacer ese viaje. Sabía que probablemente estaba dejando Aoi para siempre. Sabía que estaba dejando mi hogar y un lugar en el que me sentía muy cómodo. Sabía que me estaba aventurando en un mundo sin ninguna garantía de seguridad. Ahora, tan solo un mes después de mi plática con mi padre rico, me encontraba sentado en esa alta montaña cubierta de nieve, sintiéndome débil, vulnerable e inseguro, mientras escuchaba a mi mejor amigo diciéndome lo mismo. Sabía que era tiempo de crecer o rendirme e irme a casa. Me di cuenta de que para ese momento de debilidad en las montañas era para lo que había ido. Una vez más era tiempo de decidir. Era tiempo de elegir. Podía dejar que ganaran mi duda sobre mí mismo y mi pereza o podía seguir adelante y cambiar mis percepciones sobre mí mismo. Era tiempo de avanzar o retroceder. Mientras me ponía en síntoma venía con la plática de Larry sobre libertad, me di cuenta de que en realidad no estaba hablando sobre libertad. En ese momento, llegué a darme cuenta de que encargarme de mi duda sobre mí mismo y de mi pereza era lo más importante que podía hacer. Si no me encargaba de ello, mi vida iría hacia atrás. Está bien, hagámoslo, dije. Fijemos la meta para ser libres financieramente. 36 Robert T. Kliosaki Como hacerte rico y retirarte joven 37. Eso pasó en el año nuevo de 1985. En 1994. Kim y yo estuvimos libres. Larry siguió construyendo su compañía, que se convirtió en una de las compañías de mayor crecimiento de la revista INC en el año 1996. Larry se retiró en 1998 a la edad de 46 años después de haber vendido su empresa y se tomó un año de descanso. ¿Cómo lo hiciste? Cada vez que cuento esta historia, la pregunta que me hacen es, ¿cómo lo hiciste? Luego digo, no se trata de cómo. Se trata de por qué lo hicimos Kim y yo. Luego digo, sin el por qué, el cómo habría sido imposible. Podría continuar diciéndote cómo Kim, Larry y yo lo logramos, pero no lo haré. La forma en que lo hicimos no es tan importante. En lo que respecta a cómo lo hicimos, lo único que diré es que entre 1985 y 1994. Kim, Larry y yo nos enfocamos en los tres caminos que mi padre rico marcaba hacia alcanzar gran riqueza, los cuales son. 1. Incrementar las habilidades de negocios. 2. Incrementar las habilidades de manejo de dinero. 3. Incrementar las habilidades de inversión. Hay muchos libros sobre cada uno de estos caminos y, si yo hiciera lo mismo, este sería tan sólo un libro más sobre cómo lograr algo. Sin embargo, lo que creo que es más importante que el cómo lograr algo es el por qué lo hicimos y el por qué es que quería retar mis propias dudas sobre mí mismo, mi pereza y mi pasado. El por qué fue lo que nos dio el poder para llevar a cabo el cómo. Mi padre rico con frecuencia decía, muchas personas me preguntan cómo hacer algo. Yo solía decírselos hasta que me di cuenta de que incluso después de haberles dicho cómo hacía algo yo, con frecuencia no lo hacían. Luego me di cuenta de que no es el cómo lograr algo, sino el por qué lograrlo lo que es más importante. Es el por qué lo que te da el poder para hacer el cómo. También decía, la razón por la que la mayoría de las personas no hacen lo que pueden hacer es porque no tienen en un por qué lo suficientemente fuerte. Una vez que encuentras el por qué, es fácil encontrar tu propio cómo para lograr la riqueza. En lugar de buscar dentro de sí mismos para descubrir su propio por qué querían volverse ricos, la mayoría de las personas buscan el camino fácil hacia la riqueza y el problema con el camino fácil es que por lo general termina en un callejón sin salida. Discutiendo conmigo mismo. Esa noche, sentado en la cabaña de la fría montaña, escuchando a Larry, me encontré discutiendo en silencio con él. Cada vez que decía, vamos a fijarlo como una meta, escribirlo y crear un plan, podía escucharme a mí mismo discutiendo en respuesta, diciendo cosas como, 1. Pero no tenemos nada de dinero. 2. No puedo hacerlo. 3. Pensaré en eso el próximo año o una vez que Kim y yo estemos establecidos. 4. Tú no entiendes nuestra situación. 5. Necesito más tiempo. En el transcurso de los años, mi padre rico me había enseñado muchas lecciones. Unas de ellas era, si te encuentras dis. 38. Robert Tecleosaki como hacerte rico y retirarte joven. 39. Gutiendo con una buena idea, es probable que quieras dejar de hacerlo. Esa noche, mientras Larry seguía hablando y hablando sobre volvernos ricos y retirarnos pronto, de nuevo escuché a mi padre rico que me advertía sobre discutir en contra de una buena idea. 40. Profundizando la explicación, mi padre rico decía, cada vez que alguien dice algo como, no puedo pagarlo, o, no puedo hacerlo, para algo que quiere, tiene un grave problema. ¿Por qué razón del mundo alguien diría, no puedo pagarlo, o, no puedo hacerlo, para algo que quiere? ¿Por qué alguien se negaría las cosas que quiere? No tiene ninguna lógica. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, me encontré discutiendo en contra de algo que quería. ¿Por qué no retirarme rico y pronto? Finalmente me lo pregunté, ¿qué estaría mal con eso? Mi mente comenzó a abrirse lentamente y, para mis adentros, repetí en silencio, ¿por qué estoy discutiendo contra la idea? ¿Por qué estoy discutiendo contra mí mismo? Es una buena idea. He hablado de ello durante años. Quería retirarme para cuando cumpliera 35 años y pronto cumpliré 37 y ni siquiera estoy cerca de poder retirarme. De hecho, casi estoy en la quiebra. Así que, ¿por qué estoy discutiendo? Después de que me dije eso, me di cuenta de por qué había estado discutiendo en contra de una buena idea. A la edad de 25 años, había planeado hacerme rico y retirarme entre la edad de 30 y 35 años. Era mi sueño. Pero, después de que perdí mi negocio de carteras de velero la primera vez, mi ánimo estaba devastado y había perdido mucha confianza en mí mismo. Esa noche, sentado cerca de la chimenea, me di cuenta de que era mi falta de confianza en mí mismo la que estaba enfrascada en la discusión. Estaba discutiendo en contra de un sueño que quería. Estaba discutiendo porque no quería sentirme desilusionado una vez más. Estaba discutiendo porque me estaba prote, giendo del dolor que puede ocasionar tener grandes sueños si no se hacen realidad. Había soñado y había fracasado. Esa noche me di cuenta de que otra vez estaba discutiendo en contra de volver a fracasar, no en contra del sueño. Está bien, vamos a fijar una gran meta, le dije a la riemboz baja. Finalmente había dejado de discutir en contra de una buena idea. La discusión seguía ahí, pero no iba a dejar que me detuviera. Después de todo, era sólo una discusión que estaba teniendo conmigo mismo y con nadie más. La personita dentro de mí estaba discutiendo en contra de la persona que quería crecer y ser más grande. Bien, dijo Larry. Ya es hora de que dejes de ser tan gallina. Realmente me estabas preocupando. La razón por la que decidí hacerlo era porque había encontrado mi por qué. Sabía por qué iba a hacerlo, aunque en ese momento no sabía cómo lo iba a hacer. Porque decidí retirarme pronto. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han dicho, estoy harto y cansado de mí mismo? Bueno, esa víspera de Año Nuevo, sentado alrededor del fuego con Kim y Jerry, me sentí harto y cansado de mi viejo y hoy decidí cambiar. No era sólo un cambio mental, era un cambio que venía desde lo más profundo de mí. Ya era hora de un gran cambio y sabía que podía cambiar porque descubrí por qué quería cambiar. A continuación hay una serie de mis por qués personales. Porque decidí optar por retirarme joven y rico. 1. Estaba harto de estar en la quiebra y estar siempre luchando por dinero. Había sido rico durante un breve periodo con mi negocio de carteras, pero después de que quebró, volvía. 40. Robert Teca y yo saco no cómo hacerte rico y retirarte joven 41. Luchar otra vez. Aunque mi padre rico me había enseñado bien, lo único que tenía eran sus lecciones. Todavía no me había hecho rico y ya era hora de que así fuera. 2. Estaba cansado de ser alguien promedio. Durante mis años escolares, los maestros decían, Robert es un niño brillante, pero simplemente no se aplica. También decían, es brillante, pero nunca será tan listo como los niños dotados. Solo está por arriba del promedio. Esa noche, sentado en la montaña, me sentí harto y cansado de ser alguien promedio. Ya era hora de que yo dejara de ser una persona promedio. 3. Cuando tenía 8 años, llegué a casa y encontré a mi mamá llorando sobre la mesa de la cocina. Estaba llorando porque estábamos enterrados debajo de una montaña de cuentas por parar. Mi papá estaba haciendo todo cuánto le era posible para ganar más dinero, pero, como maestro de escuela, no le estaba yendo muy bien en cuanto a lo financiero. Lo único que decía era, no se preocupen. Yo me encargo. Pero no lo hacía. La forma en que mi padre se encargaba del asunto era regresando a la escuela, trabajando aún más duro y esperando su aumento anual. Mientras tanto, las cuentas por pagar seguían apilándose y mi madre se sentía cada vez más sola sin nadie a quien acudir. A mi padre no le gustaba discutir el tema del dinero y, si lo hacía, sólo se enojaba. Recuerdo haber decidido a los 8 años que debía encontrar las respuestas que podían ayudar a mi mamá. Esa noche, sentado en la montaña, me di cuenta de que había encontrado las respuestas que había estado buscando desde que tenía 8 años. En ese momento era hora de tomar esas respuestas y convertirlas en realidad. 4. El porqué más doloroso de todos era que ahora yo tenía una mujer joven y hermosa en mi vida, Kim. Había conocido a mi alma gemela y ella estaba en ese desastre financiero porque me amaba. Esa noche en la montaña me di cuenta de que le estaba haciendo a Kim lo que mi papá le había hecho a mi mamá. Estaba repitiendo un patrón familiar. En ese momento, encontré mi porqué real. Así que esos son mis porqués. Los escribí esa noche y los guardé en un lugar secreto. Quienes leyeron mi segundo libro, El cuadrante de flujo de efectivo de Padre Rico, podrán recordar que las cosas empeoraron para nosotros cuando dejamos la montaña. Comencé ese libro contando la historia de cómo Kim y yo vivimos en un otto durante aproximadamente tres semanas después de que se nos acabó el dinero. Así que las cosas no mejoraron sólo porque tomamos la decisión de retirarnos ricos, fueron las razones de porqué las que nos mantuvieron en marcha. Las cosas tampoco estuvieron bien para Larry después de dejar la montaña. Él también tuvo obstáculos financieros sustanciales a finales de la década de 1980. Sin embargo sus porqués lo mantuvieron en marcha. Descubrí, como mi padre rico, que no podía decirle a nadie cómo hacerse rico. Ahora primero le pregunto a lo gente por qué quiere hacerse rica. Sin un porqué lo suficientemente fuerte, hasta el como más sencillo para hacerse rico será demasiado difícil. Hay muchas, muchas formas de hacerse rico. Pero sólo hay unas cuantas razones personales por las que tú quieres hacerte rico. Encuentra tu porqué y entonces encontrarás tu cómo. Como dice el viejo dicho, querer es poder. Para mí, yo diría que encontrar lo que quería, mi voluntad, hizo que me fuera posible poder lograrlo. Si no hubiera querido, poder habría sido demasiado difícil. 42 Robert Tecliosaki Como hacerte rico y retirarte joven 43 Una sugerencia, hace años aprendí que la pasión es una combinación de amor y odio. A menos de que alguien sienta pasión por algo, es difícil lograr cualquier cosa. Mi padre rico solía decir, si quieres algo, sea apasionado. La pasión le da energía a tu vida. Si quieres algo que no tienes, descubre por qué amas lo que quieres y por qué odias no tener lo que quieres. Cuando combines esos dos pensamientos, encontrarás la energía necesaria para levantarte de tu asiento e ir a conseguir cualquier cosa que quieras. Entonces es posible que quieras comenzar con una lista en donde compares lo que amas y lo que odias. Por ejemplo, yo haría la siguiente lista. Amo odio. Ser rico ser pobre. Ser libre tener que presentarme en el trabajo comprar cualquier cosa que quiera no tener lo que quiero cosas costosas cosas baratas. Hacer que otras personas háganlo hacer cosas que no quiero hacer que yo no quiero hacer. Mi sugerencia es que tal vez quieras comenzar tu lista de lo que amas y lo que odias en los espacios de abajo. Si necesitas más espacio, lo cual espero, busca una hoja de papel más grande. Que vivas tu vida cada vez con más pasión. Lo que amas lo que odias. Así que siéntate en silencio y define qué es lo que amas y lo que odias. Luego escribe tus por qués. Escribe cuáles son tus sueños, metas y planes para volverte libre financieramente y para retirarte lo más joven posible. Una vez que esté escrito, puede ser que quieras mostrárselo a un amigo que te apoye para alcanzar tus sueños. Échale un vistazo a ese papel con tus sueños, metas y planes regularmente y, antes de que lo sepas, las cosas empezarán a suceder. Como comentario final, he escuchado decir a muchas personas que, el dinero no compra la felicidad. Esta afirmación tiene algo de verdad. Sin embargo, lo que el dinero sí hace es comprarme el tiempo para hacer lo que amo y le pago a otros para hacer lo que yo odio hacer. Capítulo 2. ¿Por qué retirarse lo más joven posible? Después de casi 10 años de trabajo arduo y lucha, he quedado financieramente libre a la edad de 47 años. Ese año, en 1994. Un amigo me llamó y me dijo, asegúrate de tomarte por lo menos un año de descanso antes de que se venda el negocio. ¿Un año de descanso? Contesté. Me voy a retirar y me voy a tomar el resto de mi vida de descanso. No, no va a ser así, dijo mi amigo Neil, quien ha sido miembro del equipo que empezó y construyó varios negocios importantes, dos de ellos son MTV y CMT, Country Music Television, a comienzos de la década de 1980. Después de haber construido y vendido algunos de esos negocios, se retiró a la edad de 41 años. Nos habíamos hecho amigos y ahora me estaba transmitiendo sus lecciones sobre el retiro. En menos de tres meses estarás aburrido y empezarás otra compañía, me dijo. Lo más difícil de hacer es no hacer nada. Por esa razón, le recomiendo que fijes la meta de esperar por lo menos un año antes de pensar en empezar otro negocio. Me reí y traté de tranquilizarlo diciéndole que me retiraría pan siempre. No tengo planes de empezar otro negocio, dije. Estoy retirado. No voy a volver a trabajar. La próxima vez que... 46. Robert T.K. Ibyosaki. P.O.R.Q.E. con acento agudo retirarse el E.O. más joven posible. 47. Me veas no me vas a reconocer. No llevaré traje ni tendré el cabello corto. Me voy a ver como un vagabundo de playa. Ni le escuchó mis palabras, sin embargo, se mostró insistente. Quería que escuchara y entendiera lo que estaba tratando de decirme. Para él era importante que yo entendiera su mensaje. Después de una conversación muy larga estaba empezando a lograr comunicarse conmigo. Finalmente, lo escuché cuando dijo, muy pocas personas tienen en la oportunidad que tienes tú. No muchas personas son capaces financieramente de dejar de trabajar y no hacer nada. No muchas personas en realidad se pueden retirar a la mitad de su vida, durante los mejores años productivos. La mayoría de las personas no pueden darse el lujo de dejar de trabajar, aunque así lo quieran. Aunque odien su trabajo. No pueden dejar de trabajar. Así que no tomes a la ligera este regalo. Es un regalo que se les dará a pocas personas. Así que tómalo. Tómate un año para no hacer nada. Neil siguió explicando que la mayoría de los empresarios venden sus negocios y comienzan otro inmediatamente. Dijo, yo solía construir un negocio, lo vendía y empezaba otro de inmediato. Había creado y vendido tres negocios para la edad de 35 años. Tenía mucho dinero pero no podía dejar de trabajar. No sabía lo que significaba detenerse. Si no estaba trabajando me sentía inútil y sentía que estaba desperdiciando el tiempo, así que trabajaba más duro. Mi trabajo duro me estaba robando vida y tiempo con mi familia. Finalmente me di cuenta de lo que estaba haciendo y decidí hacer algo diferente. Después de vender mi último negocio y de depositar en el banco el cheque por millones, decidí que me tomaría un año de descanso. Tomar ese año para mi familia y para mí fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Ese tiempo solo conmigo mismo, sin tener nada que hacer, fue invaluable, te das cuenta de que desde que tenemos cinco años de edad estamos en la escuela estudiando y cuando dejamos de estudiar estamos trabajando. Muy pocas personas tienen el lujo de contar por lo menos con un año para sentarse, no hacer otra cosa que pensar y estar consigo mismas. Me contó que en cuanto estuvieron arreglados sus asuntos en casa, él y su familia se mudaron a una isla remota en Fidji y se sentaron en la playa. Dijo, durante meses, simplemente me sentaba en la playa, contemplaba las aguas azules y cristalínenas del océano y miraba como mis hijos disfrutaban de una vida con la que siempre habíamos soñado. Cuando tuvieron suficiente de Fidji, mudó a su familia a Italia y se sentó ahí durante meses sin hacer nada. Pasó un año completo antes de que yo volviera a ser un ser humano sano, dijo. No tenía idea de lo difícil que era dejar de despertarme y pensar que tenía algo que hacer, una junta a la cual asistir, un avión que alcanzar, para ganar el dinero suficiente para pagar las cuentas. Me tomó un año completo de relajamiento lograr desacelerarme de manera que pudiera pensar claro y volver a quedar completo. Para entonces tenía 41 años. Durante 36 años había estado corriendo para llegar a algún lado y ahora estaba ahí. Lo más difícil que tuve que hacer. Neil tenía razón. Lo más difícil de estar retirado es no tener nada que hacer. Después de años de escuela, salones de clases, exámenes, juntas, aviones y fechas límite, yo estaba verdaderamente condicionado para levantarme y apresurarme a hacer algo. Justo antes de retirarme, recordé cómo odiaba la presión y la preocupación del trabajo. Recuerdo haber pensado, sólo seis meses más y seré libre. Puedo retirarme y no hacer nada. No puedo esperar a que se venda el negocio y se detenga es la locura. 48 Robert T. Kliosaki, PORQV con acento agudo retirarse el EWM a ese joven posible. 49. En septiembre de 1994. Se completó la venta y la transferencia de bienes del negocio. Guardé algo de dinero en el banco, invertí en unos cuantos departamentos y almacenas más y formalmente me retiré. Tenía 47 años y mi esposa, Kim, 37. Éramos financieramente libres y todavía contábamos con el resto de nuestra vida para vivir y disfrutar. Y justo como advirtió Neil, unas semanas después de vender el negocio, yo estaba inquieto. Seguía levantándome temprano, sólo para darme cuenta de que no tenía planes para el día. No tenía a nadie a quien llamar y nadie me llamaba. Estaba sólo en mi casa sin ningún lugar a dónde ir. Pronto me sentí inquieto e irritable. Me sentía inútil e indeseado. Sentía que estaba desperdiciando toda mi vida y que era improductivo. Desesperadamente, quería trabajar en algo, pero no había nada que hacer. Neil estaba en lo correcto en que, para mí, no tener nada que hacer era lo más difícil de hacer. Kim tenía su negocio que consistía en invertir y administrar su portafolio de bienes raíces. Lo disfrutaba y lo llevaba a su propio ritmo. En esa época, solía encontrarme en la cocina caminando por ahí tratando de no hacer nada. ¿Estás buscando algo que hacer? Me preguntaba. No, contestaba yo. Sólo estoy buscando la forma de no hacer nada. Bueno, cuando encuentres nada que hacer déjamelo saber y podemos hacerlo juntos, decía Kim con una sonrisa. ¿Por qué no llamas a tus amigos, se reúnen y hacen algo? Ya lo hice, le contestaba. Pero todos están ocupados trabajando. No tienen nada de tiempo libre. Después de unos meses de tratar de no hacer nada, Kim y yo decidimos tomarnos unas vacaciones en Fidji donde Neil pasó parte de su año de descanso. Yo estaba emocionado por el hecho de simplemente ir a alguna parte, aunque fuera para no hacer nada. Tres semanas después de haber decidido ir a Fidji, llegamos en hidroavión y algunos nativos sonrientes del lugar nos recibieron con collares de flores y bebidas tropicales. Mientras Kim y yo caminábamos por el muelle que sobresalía sobre el agua azul y cristalina pensé que había llegado a la isla de la fantasía y estaba esperando escuchar a un tipo bajo y gordito decir, jefe, el avión, el avión. Esa isla era más hermosa de lo que había descrito Neil. No podía creer la magnitud de su belleza. Al haber sido criado en Hawaii, no pude evitar decir para mis adentros, así es como solía ser Hawaii y así es como debería ser. Sin embargo, por fabulosa que fuera esa isla apartada, era demasiado lenta para mí. No podía creer que ese paraíso me estuviera volviendo loco. Acostumbraba levantarme, tomar un saludable desayuno de fruta, trotar un rato y luego pasar el día en la playa. Después de una hora estaba vuelto loco. Por bellas que fueran las playas de esa isla, yo estaba listo para regresar a Estados Unidos y empezar un nuevo negocio. No sabía por qué le había prometido a Neil que me tomaría por lo menos un año de descanso. Dos semanas fue todo lo que soporté del paraíso. Kim hubiera podido quedarse para siempre, pero yo estaba listo para regresar a casa en Arizona. ¿Por qué necesitaba regresar a casa? No lo sé. Pero dejamos el paraíso y nos dirigimos a casa. Estar sentado en casa no era mucho mejor que estar sentado en la playa, pero por lo menos tenía mi auto y lugares familiares para mantenerme distraído. Un nuevo vecino llegó a presentarse un día. Él también estaba retirado pero tenía como 20 años más que yo. Tenía 68 años y había sido un destacado ejecutivo de una de las empresas que aparecen en la revista Fortune 500. Todos los días venía a platicar sobre las noticias, el clima y los deportes. Era un tipo agradable, pero sentarme con él tratando de no hacer nada era peor que las peores juntas. 50 Robert T. Kliosaki, P.O.R.Q.E. con acento agudo retirarse L.O. más joven posible. 51. En las que había estado en toda mi vida. Lo único que quería hacer era trabajar en Sojardín y jugar golf. Para él, el retiro era la gloria. No extrañaba en lo absoluto el mundo corporativo y simplemente le encantaba su tiempo libre sin hacer nada. Me di cuenta de que terminaría como él si pasaba mucho más tiempo a su lado. Cuando quiso que me uniera a su grupo de amigos para jugar cartas en el club campestre, me di cuenta de que tenía que encontrar algo más que hacer para no hacer nada. Finalmente, no pude soportarlo más. Un día le dije a Kim, me mudo a Bisbee. Necesito ir a alguna parte en donde pueda estar ocupado haciendo nada. En unos cuantos días, me mudé al pequeño rancho que teníamos Kim y yo. Es un terreno hermoso y no obstante apartado, escondido en un valle, cubierto de altos robles, con un arroyo intermitente, muchos venados y algunos pumas, y se encuentra ubicado en lo alto de las montañas de la frontera de México, Nuevo México y Arizona. Finalmente había encontrado el lugar ideal donde tomar mi año de descanso. Un lugar donde podía estar ocupado haciendo nada. Después de unos días de estar sentado en las montañas, en mi cabana sin televisión ni recepción de radio, comencé a calmarme y a entrar en mi año de descanso. Mi respiración se hizo más lenta al igual que mi ritmo. La paz y la tranquilidad se hicieron parte de mi vida cotidiana, en lugar de la presión de las juntas y las fechas límite. Mi año de descanso finalmente había comenzado y, como decía Neil, era, un regalo que se les da a pocas personas. Así que tómalo. Me había tomado casi seis meses desacelerarme lo suficiente como para comenzar mi año de descanso. Comenzando la vida otra vez. Sentado solo en mi cabaña de la montaña, tuve tiempo para reflexionar sobre mi vida. Pensé en todas las cosas estúpidas e impulsivas que había hecho en mi juventud. Pensé en las decisiones que había tomado y en como cada una de ellas, aunque no hubiera sido una decisión brillante, había sido importante para conformar a la persona en quien al final me convertí. Tuve tiempo para sentarme a recordar mis días de preparatoria y los amigos con los que crecí. Amigos que rara vez veo hoy en día. Recordé a mis amigos de la universidad y me pregunté qué estarían haciendo. Ese tiempo en soledad me dio la oportunidad de reflexionar sobre hasta qué punto los amigos de mi juventud habían tenido un efecto en el hombre en quien me había convertido. Hubo muchos momentos sentado en mi cabaña en los que deseé poder retroceder el tiempo y estar otra vez con mis amigos de juventud. Simplemente quería reír y volver a ser joven. Pero ahora lo único que tenía eran los preciados recuerdos. Deseé haber tomado más fotografías, haber escrito más cartas y haberme mantenido más en contacto. Pero todos nos habíamos vuelto muy ocupados con la vida y habíamos tomado caminos separados. Estar sentado en las montañas, frente a un fuego crepitante, pasando la cinta de los recuerdos de mi juventud era mejor que ir a un cine. El periodo de descanso me dio el tiempo y la soledad necesarios para revivir en vivido detalle los recuerdos de mi pasado. Es interesante que ni siquiera los malos tiempos fueron tan malos. Llegué a apreciar mi vida, a lo gente que había en ella, lo bueno y lo malo y, por caótica que fuera mi vida en algunas épocas, aprecié en gran medida mi vida personal y única. En esos momentos de quietud, me di cuenta de que todos tenemos el potencial para ser buenos y malos, todos tenemos. 52 Robert T. Kaiyosaki, P.O.R.Q.E. Con acento agudo retirarse L.O. Más joven posible. 53. El potencial para ser grandiosos, pero la grandiosidad no estaba destinada a ser parte de mi juventud. No fui un niño genio, ni un prodigio de la música, ni una estrella de los deportes, tampoco estuve entre los más populares ni me invitaron a muchas fiestas. Al ver mi vida en retrospectiva, me di cuenta de que mi vida era promedio. Pero estar sentado en la montaña hizo que mi vida promedio fuera muy especial para mí. Tuve el tiempo necesario para pensar sobre mi familia, sobre viejos amigos, chicos con quienes jugaba deportes, antiguas novias y antiguo a los socios de negocios. Pensé en las decisiones que había tomado y me pregunté qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Decisiones como por ejemplo, qué habría pasado si me hubiera casado con la novia que tenía en la universidad, si nos hubiéramos establecido y tenido hijos como ella quería. ¿Qué habría pasado con mi vida si no hubiera decidido convertirme en piloto y volar en Vietnam? ¿Qué habría pasado si hubiera evitado la guerra como lo hizo la mayoría de mis amigos? ¿Qué habría sucedido si hubiera hecho una maestría en lugar de comenzar mi negocio de carteras de Benilon y velero? ¿Qué habría pasado si no hubiera perdido dos negocios antes de tener finalmente uno que funcionara? ¿Qué habría sucedido si no hubiera conocido a Kim y no me hubiera casado con ella? ¿Qué tal si Kim no hubiera aguantado quedarse conmigo cuando los tiempos eran realmente malos? Y, lo más importante, que aprendí y en quién me convertí gracias a los éxitos y fracasos que mi vida me había presentado. Es cierto que no puedes cambiar tu pasado. Pero puedes cambiar tu opinión sobre tu pasado. Hasta ese momento en las montañas, mi pasado era simplemente una mancha borrosa. Era sólo una serie de personas y acontecimientos que revoloteaban mientras yo pasaba cada día de mi vida. La soledad en las montañas me dio la oportunidad de detener mi vida y echarle un vistazo. También hay muchas cosas que he hecho en el pasado de las que no me siento orgulloso y que no volvería a hacer. Hay muchos errores que desearía no haber cometido y mentiras que desearía no haber dicho. También hay muchos amigos muy apreciados y seres queridos a quienes lastimé en el camino. Hay muchas personas a quienes les tengo mucho cariño pero con quienes ya no hablo porque estuvimos en desacuerdo sobre alguna estupidez. Durante ese año de descanso, descubrí lo importantes que fueron esos acontecimientos en mi vida. Sentado sólo en la quietud de las montañas, me volví a conectar con mis amigos pasados, mi familia y conmigo mismo y les agradecí por ser parte de mi vida. Sentado sólo en las montañas, tuve el tiempo necesario para decirle, gracias, a mi pasado y prepararme para el futuro. Hoy en día, cuando hablo ante grupos sobre tomar un año de descanso, digo, lo mejor de retirarme pronto fue que tomar ese año de descanso a la mitad de mi vida me dio la oportunidad de empezar la vida otra vez. Dieciocho meses después de vender mis negocios y de retirarme, finalmente salí de las montañas del sur de Arizona. Mientras conducía por las montañas realmente no sabía qué iba a hacer después. Lo único que sabía era que quería hacer las cosas de manera diferente. En mi computadora Apple Macintos estaba el borrador de padre rico, padre pobre y en mi maleta había una versión preliminar de mi juego Cashflow 101. La segunda mitad de mi vida había comenzado. Esta vez era mi vida. Ahora era más viejo, más sabio, más listo, menos imprudente, y un poco más digno de confianza. Mientras conducía para salir de las montañas, la segunda mitad de mi vida había comenzado. Ya no era una vida adicta. 54. Robert T. Kliosaki, P.O.R.Q.E. Con acento agudo retirarse L.O. Más joven posible. 55. Da por los deseos y sueños de mis padres, maestros o amigos, ni por los sueños de un niño. La segunda mitad de mi vida había comenzado y esta vez iba a ser mi vida en mis términos. Y esa es la razón principal por la que recomiendo que hay que retirarse lo más joven posible. Hacerlo te dará una oportunidad de empezar tu vida de nuevo. Una sugerencia, sin importar si te puedes retirar pronto o no, sugiero que por lo menos tomes una hora cada mes para reflexionar sobre tu vida. Al tomarme el tiempo necesario para reflexionar sobre mi vida descubrí. 1. Que lo que pensaba que era importante no era tan importante. 2. Que lo que era importante era dónde estaba, no hacia dónde iba. 3. Que no hay nadie más importante que la persona que está frente a ti en ese momento. Tómate el tiempo necesario para estar con ella. 4. El tiempo es precioso, no lo desperdicies. Aprécialo. 5. A veces detenerse por un momento es más difícil que seguir ocupado. Para mí, lo mejor de retirarme pronto fue aprender a apreciar la vida, aunque fuera turbulenta, estresante y llena de problemas. Cuando no tuve nada que hacer, descubrí que no sabía qué hacer si no tenía nada que hacer. Hoy en día realmente aprecio el ajetreo de la vida porque sé lo que es estar sentado sin hacer nada. Así que sin importar en qué estado se encuentre tu vida en este momento, tómate el tiempo para apreciarla. Porque el día de mañana no será más que un recuerdo. Una nota de Mary Painter, directora de operaciones en la empresa Cashflow Technologies. Durante mi carrera laboral, trabajé en la división de primas por incapacidad y muerte para el sistema de retiro del estado de Pensilvania. Recuerdo de una manera muy clara cómo a la temprana edad de 19 o 20 años, procesaba primas por muerte para los sobrevivientes de los retirados. Mientras estaba sentada día y noche revisando certificados de defunción, me sentía sorprendida de cuántas personas habían muerto unos cuantos meses después de retirarse debido a enfermedades y, también, a causa del suicidio. Cuando pregunté a muchas personas con quienes trabajaba porque pensaban que la gente moría tan poco tiempo después de retirarse o porque alguien se suicidaba después de trabajar toda su vida si ya finalmente tenía una vida más fácil, me dijeron que para muchas personas trabajar era su vida entera. No tenían nada más en la vida. La segunda razón que me dieron fue que muchas personas trabajaban toda su vida, confiando en que tendrían una pensión al retirarse y descubrían que esa pensión apenas los permitía llegar de un mes a otro. Estaban en un punto en su vida en el que tenían todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisieran, pero nada de dinero para hacerlo. En mi ingenuidad, pensé que eso no me pasaría a mí. Luego seguí adelante poniéndome exactamente en el mismo camino que muchas de esas personas debieron haber recorrido. De, hice y nueve años después, después de muchos ascensos y de subir peldaños de la escalera de mi carrera, me encontré dándome cuenta de que eso no iba a ser suficiente para mi familia y para mí. Mi esposo y yo acordamos que necesitábamos hacer algunos cambios drásticos en nuestras vidas. Nos mudamos a Atizona donde nos tomó unos meses reunir nuestros. 56 Robert T. Kliosaki. Pensamientos y acudir a entrevistas para conseguir trabajo. Resulta que una de esas entrevistas era para un puesto en Cashflow Technologies. Me dieron una copia de Padre Rico, Padre Pobre. Me fui a casa y devoré el libro en un día. Aunque me consideraba extremadamente afortunada por haber obtenido el trabajo en Cashflow, lo más importante fue que entendí lo que necesitaba hacer para no terminar como una de esas desafortunadas personas a las que recordaba de años atrás. Capítulo 3. ¿Cómo me retiré prematuramente? En la primavera de 1999. Me programaron para dar una plática a un grupo de aproximadamente 250 banqueros en Los Ángeles. Como yo iba a ser el primer orador de la mañana, volé la noche anterior desde Phoenix, donde vivo. Después de desayunar, me senté en mi cuarto de hotel y me rasqué la cabeza pensando en lo que podía decir a ese grupo de banqueros. Mi plática habitual sobre estados financieros, formación financiera y las diferencias entre un activo y un pasivo parecía inadecuada para ese grupo. Como eran más que banqueros comunes y corrientes, eran banqueros hipotecarios, asumí que conocerían los conceptos financieros básicos de los que yo hablaba con mayor frecuencia, o por lo menos esperaba que así fuera. Mi plática estaba programada para las 9 y media am, ya eran las 8 am. Y no sabía qué ángulo o qué idea nueva podían ser apropiados para el grupo. Sentado frente al escritorio de mi cuarto, le eché un vistazo al periódico matutino gratuito que el hotel me había proporcionado. En la primera plana había una fotografía de una pareja feliz sentada en su carrito de golf. El encabezado en negritas decía, decidimos retirarnos. Prematuramente. 58 Robert T. Kliosaki Y como me retiré prematuramente 59. El artículo proseguía a explicar que el plan de retiro 401, K, de esa pareja había tenido un desempeño tan bueno en los últimos 10 años en ese mercado bursátil tan floreciente que habían decidido retirarse 6 años antes de lo que tenían planeado. Él tenía 59 años y ella 56. El artículo los citaba diciendo, nuestros fondos de inversión han ido tan bien que un día nos dimos cuenta de que éramos millonarios. En lugar de trabajar 6 años más, hicimos cuentas, vendimos nuestra casa, compramos una más pequeña en esta aldea de retirados, pusimos el dinero extra de la venta de nuestra casa en un certificado de depósito de alto rendimiento, redujimos nuestros gastos y ahora jugamos al golf todos los días. Había encontrado el tema para mi plática. Al terminar el artículo me di una ducha, me vestí y me dirigí a encontrarme con los banqueros hipotecarios que me estaban esperando. Exactamente a las 9 y media, me presentaron y me llevaron al escenario. Levantando el periódico en el aire, comencé mi plática señalando la fotografía de la pareja recién retirada y repitiendo el encabezado, decidimos retirarnos prematuramente. Luego dije cuáles eran las edades de la pareja, 59 y 56. Y leí unos cuantos comentarios del artículo. Bajando el periódico, dije, mi esposa, Kim, y yo también nos retiramos prematuramente. Nos retiramos en 1994. Yo tenía 47 años y ella 37. Eché un vistazo alrededor de la sala y permití que la diferencia de edades y las fechas se hiciera ver. Después de un silencio de aproximadamente 10 segundos, seguí preguntando, entonces déjenme preguntarles esto. ¿Cómo es posible que yo haya podido retirarme 12 años antes que él? Y mi esposa 19 años antes. ¿Qué hizo la diferencia? El silencio era ensordecedor. Tenía un mal comienzo. Sabía que era temprano y que le estaba pidiendo a la audiencia que pensara en vez de simplemente escuchar. Sabía que pro, probablemente sonaba arrogante y presuntuoso al comparar mi retiro prematuro con el de la pareja del periódico. Sin embargo, yo quería dejar en claro mi punto en ese grupo y era demasiado tarde para dar marcha atrás. Me sentía como un comediante de bar que acaba de contar su mejor chiste y la audiencia no se ríe. Presionando dije, ¿cuántos de ustedes planean retirarse pronto? Una vez más no hubo respuesta. Nadie levantó la mano. La incomodidad en la sala estaba creciendo. Estaba muriendo en el escenario. Sabía que tenía que hacer algo rápidamente. Mirando al grupo, pude ver que la mayoría eran más jóvenes que yo. Los pocos que tenían mi edad no estaban impresionados con mi plática sobre retirarse pronto. Rápidamente dije, ¿cuántos de ustedes tienen menos de 45 años? De pronto hubo señales de vida. Hubo respuestas. Lentamente, las manos comenzaron a levantarse por toda la sala. Calcule que como 60% del grupo había levantado la mano, indicando que eran menores de 45 años. Era una multitud joven. Que por fin se relacionaba conmigo. Al cambiar mis tácticas, mi siguiente jugada con el grupo fue preguntar, ¿a cuántos de ustedes les gustaría retirarse a los 40 y tantos años y ser financieramente libres por el resto de su vida? Ahora las manos se levantaban rápidamente con más entusiasmo. Estaba empezando a comunicarme un poco mejor y la audiencia parecía estar entrando a la vida. Los participantes de mi edad y mayores comenzaron a moverse en sus asientos mientras miraban a sus compañeros más jóvenes, muchos de los cuales tenían las manos levantadas, indicando que no querían hacerse viejos en la industria. Sintiendo la incomodidad de quienes tenían mi edad o eran mayores, me di cuenta de que necesitaba decir algo rápidamente para no alejar a ese grupo. 60 Robert T. Cliosacl como M. Retiré prematuramente 61. Sonriendo, hice una pausa mientras las manos iban bajando. Mirando a las personas del grupo que eran de mi edad o mayores, dije, quiero agradecer a los banqueros hipotecarios de este mundo porque ustedes hicieron posible que yo me retirara pronto. No fue mi agente de bienes raíces ni mi corredor de bolsa. No fue quien elaboraba mis planes financieros ni mis contadores. Fueron ustedes, los banqueros hipotecarios del mundo quienes hicieron posible que me retirara 20 años antes que mi padre. Al mirar a la audiencia, pude ver que parte de la incomodidad se estaba disipando y entonces pude continuar con mi plática. Mi conocimiento de su industria parecía haber ayudado. Calcule que ahora tenía alrededor de 80% de la atención de la audiencia. Siguiendo adelante, repetí la pregunta que ya había formulado, entonces, ¿cómo es posible que yo me pudiera retirar antes que la pareja del periódico y de qué manera ustedes, banqueros hipotecarios, me ayudaron a retirarme pronto? De nuevo hubo silencio. Comencé a darme cuenta de que no sabían de qué manera me habían ayudado. Aunque había ese mismo silencio de muerte, por fin parecían estar más despiertos que unos minutos antes. Decidí dejar de hacer preguntas que ellos vacilaban en responder y seguí adelante. Volviéndome hacia mis rotafolios en el escenario, escribí en letras negritas y grandes. Deuda. Vs. Beneficio. Volviendo hacia la audiencia, señalé la palabra deuda y dije, pude retirarme pronto porque usé la deuda para dar fondos a mi retiro. Y esa pareja del periódico, la gente con el 401, K, usó el beneficio para dar fondos a su retiro. Por esa razón les tomó más tiempo retirarse. Haciendo una pausa por un momento, quise dejar que lo que había dicho le llegara a la gente. Finalmente, se levantó una mano y alguien preguntó, usted está diciendo que el tipo del periódico se retiró con su dinero y que usted usó nuestro dinero para retirarse. Así es, dije. Yo estaba usando su dinero para adquirir más deudas y él estaba tratando de salir de las deudas. De modo que por eso le llevó más tiempo, dijo otra persona. 12 años más que a usted. Le tomó más tiempo porque usó su dinero, usó su propio beneficio para retirarse. 18 años de vida. Sonreí, asentí con la cabeza y dije, y, para mí, retirarme a la edad de 47 años me dio 18 años de vida adicional cuando se compara con alguien que se retira a los 65 años. ¿Y cuánto valen para ti 18 años de vida? 18 años de tu juventud. ¿Cuántos de ustedes preferirían retirarse pronto para poder disfrutar de su juventud, su vitalidad y su libertad? La libertad para hacer lo que quieran con todo el dinero que necesitan. Se levantaron manos en toda la sala. Ya no había más sonrisas pegadas a esos brazos. La gente parecía estar volviendo a la vida. Sin embargo, como se esperaba, había quienes estaban sentados con los brazos en el pecho y las piernas cruzadas a la altura de las rodillas. Mi plática no parecía ser demasiado bien recibida por esos individuos. Los cínicos y escépticos querían ser cínicos y escépticos. No parecía que les estuviera llegando. Por lo menos me estaba ahorrando un mal comienzo y algunos miembros del grupo se estaban pasando de mi lado. 62 Robert T. Kiyosaki como M. Retiré prematuramente 63. Un joven de la primera fila levantó la mano y preguntó, ¿le importaría explicar un poco más sobre, cómo usted se retiró pronto usando la deuda y cómo usó el beneficio? Claro, dije, feliz de tener la oportunidad de explicar más. Recogiendo el periódico y señalando la imagen dije, esta persona se retiró 6 años antes de tiempo, si los 65 años son la fecha para el retiro, porque la bolsa tuvo un buen desempeño. Así que le fue bien porque invirtió su propio dinero en el mercado. ¿Qué tanto mejor le habría ido si hubiera tomado prestado dinero de su banco y hubiera invertido su dinero en ese mismo mercado? Una oleada de incomodidad pasó por la audiencia. Lo que acababa de decir había molestado a muchos en la audiencia. El joven, ahora con una mirada confundida en el rostro, dijo entonces, pero nosotros no le prestaríamos nuestro dinero para invertir en la bolsa. ¿Por qué? Le pregunté. Porque es demasiado arriesgado, dijo. Asintiendo, dije, y porque es demasiado arriesgado este retirado tuvo que usar su propio dinero. Su beneficio. Su plan de retiro, su 401k, salió bien y también sus propias acciones. Le fue bien porque al mercado le fue bien. Al mercado le fue bien porque millones de personas, justo como él, estaban haciendo lo mismo al mismo tiempo. Así que se retiró pronto. Pero le llevó más tiempo porque básicamente usó su propio dinero, su beneficio, para comprar beneficio en otras inversiones. Resulta interesante que realizó inversiones para las que su industria generalmente no presta dinero por el factor de riesgo. Ustedes los banqueros no prestan dinero a lo gente para especular en la bolsa, o si la mayor parte de las personas de la sala agitaron la cabeza. Entonces, está usted diciendo que tuvo suerte. Preguntó otra persona. Bueno, estuvo en el lugar adecuado a la edad adecuada y en el ciclo adecuado del mercado, dije. Y cuando la tendencia se revierta, puede ser que ese hombre deseenó haberse retirado tan pronto. ¿Y usted usó nuestro dinero para invertir en qué? Preguntó otro participante. En bienes raíces, dije. ¿Para qué otra cosa prestan dinero ustedes? Son banqueros hipotecarios, no es cierto. El joven asintió con la cabeza y dijo tranquilamente, somos banqueros hipotecarios y prestamos dinero para bienes raíces, no para acciones, bonos ni fondos de inversión. Pero, que la bolsa no aumentó de valor más que los bienes raíces en los últimos diez años. Preguntó una mujer joven que estaba sentada a unas cuantas filas de la primera. Mi 401, K, tuvo un desempeño mucho mejor que la mayoría de las inversiones en bienes raíces que he visto. Puede que eso sea cierto, dije. Pero tu 401, K, aumentó de valor por un impulso del mercado y por la apreciación del capital. Tienen en como política invertir en el impulso del mercado o en la posible apreciación del capital. No como política, dijo lo joven. Yo tampoco, dije. Yo no invierto solo por la apreciación del capital. Los valores de mis propiedades no necesitan aumentar su valor para que yo haga dinero. Aunque algunos se han apreciado en gran medida en el mismo periodo y ninguno ha bajado de valor como ha pasado con muchas acciones y fondos de inversión. Entonces, si usted no invierte para lograr la apreciación del capital, ¿para qué invierte? Preguntó la joven. Invierto para tener flujo de efectivo, dije tranquilamente. ¿Cuánto flujo de efectivo mensual le deja su 401, K, para gas? Tar cada mes. 64 Robert T. Kliosaki. Como me retiré prematuramente 65. Bueno, nada, dijo lo joven. El objetivo de mi plan de retiro es que toda la apreciación de capital esté libre de impuestos para que todo mi dinero se quede en mi cuenta de retiro. No está diseñado para dejarme flujo de efectivo mensual. ¿Y tiene usted alguna inversión en bienes raíces que le dé flujo de efectivo mensual más la parte de impuestos? Le pregunté. No, dijo lo joven. Lo único que tengo es un plan de inversión que invierte en fondos de inversión. ¿Y usted es banquera hipotecaria? Le pregunté con una sonrisa maliciosa. Déjeme entender esto claramente, dijo lo joven. Usted pidió prestado nuestro dinero para comprar bienes raíces. Cada mes esa propiedad le da flujo de efectivo. Usted y su esposa lograron retirarse pronto porque tenían flujo de efectivo mientras que el resto de nosotros estamos esperando la apreciación de capital de nuestros fondos de inversión y estamos esperando retirarnos tarde en la vida. Esperando que la bolsa no tenga una caída cuando nos toque retirarnos. En otras palabras, nosotros le ayudamos a retirarse pronto, pero no nos ayudamos a nosotros mismos. Esa puede ser una forma de verlo, contesté. Y por eso estoy aquí para agradecerles a ustedes y a su industria por haber contribuido a mi fondo de retiro. Ustedes contribuyeron con millones para que yo pudiera retirarme prematuramente. Me gustaría hacer que ustedes pensaran en hacer lo mismo por ustedes. Mi tiempo se acabó pronto y recibí un amable aplauso mientras dejaba el escenario. La sala ahora estaba despierta y parecía haber algo de emoción respecto a lo que yo tendría que decir, en especial por parte de los jóvenes. Mientras caminaba a través de la multitud estrechando manos, tuve la oportunidad de escuchar algunos de los comentarios sobre mi plática. Y aunque ellos eran banqueros hipotecarios, todavía podía escuchar los comentarios habituales que siempre escucho de cualquier multitud. Comentarios como 1. Lo que él dice es demasiado arriesgado. 2. Yo nunca le prestaría dinero. 3. No sabe de qué está hablando. 4. No se puede hacer eso actualmente. El mercado es distinto. 5. Tuvo suerte. Nada más espera a que la bolsa caiga y él venga de rodillas a suplicarnos. 6. Yo no arreglo excusados. Por esa razón no tengo ninguna propiedad de bienes raíces. 7. El mercado de los bienes raíces está demasiado saturado. Pronto va a tronar. 8. Sabes cuántos tipos como él se han quedado sin nada en los bienes raíces. 9. Si su deuda es tan alta, yo no le prestaría nada de dinero. 10. Si está retirado porque nos está dando una plática. Lecciones de padre pobre. Mi padre pobre con frecuencia aconsejaba, ve a la escuela, obtén buenas calificaciones, encuentra un empleo seguro, trabaja duro y ahorra dinero. También solía citar otras frases como, no seas una persona que pide ni que presta. Y, un centavo ahorrado es un centavo ganado. O, punto si no puedes pagar algo, no lo compres. Siempre paga en efectivo. 66. Robert T. Kliosaki como M. Retiré prematuramente. 67. La vida de mi padre pobre habría sido muy buena si hubiera seguido sus propios consejos, pero, como muchas personas, decía lo que pensaba que eran las palabras adecuadas pero no hacía las cosas adecuadas. En cambio, pidió dinero para comprar su casa y sus coches. Nunca invirtió porque siempre decía, invertir es arriesgado. En cambio, intentaba ahorrar dinero. Pero cada vez que había una emergencia, sacaba el dinero de sus ahorros. Pidió dinero prestado para cosas que lo hicieron pobre y se negó a pedir dinero prestado para cosas que lo habrían hecho rico. Esas sutiles diferencias son las que hicieron una gran diferencia en su vida. Debido a esas formas de pensar y de manejar su dinero que tuvo toda la vida no pudo retirarse a la edad de 65 años. Esto también explica por qué tuvo que trabajar hasta el día en que estuvo demasiado enfermo de cáncer para seguirlo haciendo. Trabajó duro toda su vida y, durante sus últimos seis meses, peleó por su vida en una batalla contra el cáncer. Fue un hombre bueno y trabajador, que pasó su vida trabajando duro, tratando de evitar las deudas y de ahorrar dinero. Y esas fueron las lecciones sobre la vida y el dinero que intentó transmitirme. Lecciones de padre rico. Mi padre rico, el hombre que fue el mejor amigo de mi padre, ofrecía diferentes consejos y diferentes formas de pensar con relación al dinero. Solía decir y preguntar cosas como, 1. ¿Cuánto tiempo te tomaría ahorrar un millón de dólares? Luego solía preguntar, ¿cuánto tiempo te tomaría pedir prestados un millón de dólares? 2. ¿Quién se va a hacer más rico a largo plazo? Alguien que trabaja toda su vida tratando de alienar un millón de dólar, res. O alguien que sabe cómo pedir prestado un millón de dólares a 10% de interés y que también sabe cómo invertirlo y recibir una ganancia de 25% anual por ese millón de dólares prestado. 3. ¿A quién preferirá prestarle dinero el banquero? A alguien que trabaja duro para conseguir dinero o a alguien que sabe cómo pedir dinero prestado y hacer que, de manera segura e inteligente, trabaje duro para él. 4. ¿Quién tendrías que ser y qué tendrías que saber para llamar a tu banquero y decirle, quiero pedir prestado un millón de dólares? Y que luego el banquero dijera, tendré los papeles listos para que usted los firme en 20 minutos. 5. ¿Por qué el gobierno pone un impuesto a tus ahorros pero te da una reducción fiscal por estar endeudado? 6. ¿Quién tiene que ser financieramente más listo y estar financieramente mejor preparado? Una persona que tiene un millón de dólares ahorrados o una persona que tiene un millón de dólares en deudas. 7. ¿Quién tiene que ser más listo financieramente con el dinero? Alguien que trabaja duro para ganar dinero o alguien que hace que el dinero trabaje duro para él? 8. Si pudieras elegir una educación, escogerías asistir a la escuela para aprender cómo trabajar duro para ganar dinero o preferirías asistir a la escuela para aprender cómo hacer que el dinero trabaje duro para ti? 9. ¿Por qué querría un banquero prestarte dinero gustoso para especular en bienes raíces, pero por qué dudaría en prestártelo para especular en la bolsa? 68. Robert T. Kiyosaki como M. Retiré prematuramente 69. 10. ¿Por qué la gente que trabaja más duro y ahorra más paga más en impuestos que las personas que trabajan menos y piden más? En lo que respecta al trabajo, al dinero, a los ahorros y a las deudas, es obvio que mis dos padres tenían puntos de vista completamente diferentes. Pero la mayor diferencia de punto de vista era la siguiente afirmación de mi padre rico, a la clase media y pobre le cuesta mucho trabajo hacerse rica porque trata de usar su propio dinero para lograrlo. Si quieres hacerte rico, necesitas saber cómo usar el dinero de otras personas para hacerte rico. No el tuyo. Este libro no es sobre las deudas. Unas palabras de advertencia, este libro no es sobre pedir dinero y caer en fuertes deudas. No obstante, explicaré el uso de la deuda como una herramienta para retirarse pronto y retirarse rico. Como afirmé en la introducción de este libro, el apalancamiento es poder. Y el poder se puede usar, se puede abusar de él o se le puede temer. Debemos tratar la deuda como haríamos con un arma cargada, con mucho cuidado. La deuda, al igual que una pistola cargada, te puede ayudar pero te puede matar. Sin importar quién la esté manejando. Trata todas las deudas como si fueran peligrosas así como deberías considerar que todas las pistolas son peligrosas. Remarco esto porque en mi sitio de internet, un joven escribió que acababa de dejar su trabajo, había sacado varias tarjetas de crédito y se había endeudado mucho comprando bienes raíces. Dijo, estoy siguiendo el consejo de Robert y me estoy endeudando mucho con buenas deudas. Primero que nada, yo nunca aconsejaría a nadie que usara tarjetas de crédito para comprar bienes raíces. Si sabes cómo invertir, no necesitas usar un esquema tan arriesgado para financiar tu inversión. Aunque conozco personas que han invertido en bienes raíces usando tarjetas de crédito, no recomiendo ese proceso, pues puede ser muy peligroso. No recomiendo el proceso porque conozco a muchas personas más que han usado tarjetas de crédito para comprar bienes raíces y han quedado en la quiebra. Y, o que sí aconsejo es prepararse y aprender a usar la deuda de manera inteligente. Aunque empecé este capítulo hablando de la diferencia en, y de deuda y beneficio, este libro no trata sobre la deuda. Este libro trata sobre un tema más importante para cualquiera que quiera retirarse joven y rico. La segunda palabra más importante. En la introducción escribí que mi padre rico decía, las tres palabras más importantes en el mundo del dinero son flujo de efectivo. La cuarta palabra más importante es apalancamiento. Cuando hablé con los banqueros hipotecarios sobre haber usado su dinero para retirarme pronto, en realidad estaba a, blando de usar su dinero como apalancamiento. Cuando era niño y estaba aprendiendo de mi padre rico, este pasó mucho. De su tiempo enseñándonos a su hijo y a mí sobre la importancia ahí del apalancamiento. Antes en la introducción, escribí que la historia preferida de apalancamiento de mi padre rico era la de David y Goliat. Mi padre rico solía contarnos esa historia tan a menudo como estuviéramos dispuestos a escucharla. Solía decir, siempre recuerden, chicos, que David venció a Goliat porque entendió el prin. Cipio del apalancamiento. Yo pensé que había usado una resortera, dije. 70 Robert Teclio Saki como M. Retiré prematuramente 71. Así es, dijo mi padre rico. En las manos adecuadas, una resortera es una forma de apalancamiento. Una vez que empieces a comprender el poder del apalancamiento, lo verás en todas partes. Si quieres ser rico, debes aprender a aprovechar el poder del apalancamiento. Mi padre rico también remarcaba la siguiente idea, aun si ustedes son tan solo unos pequeñuelos, pueden vencer a los grandes si entienden el poder del apalancamiento. A medida que fuimos creciendo, mi padre rico había encontrado otros ejemplos de apalancamiento. Para hacer que sus lecciones sobre dinero fueran interesantes para su hijo, Mike, y para mí, a menudo usaba temas en los que estuviéramos interesados para enseñarnos sus lecciones. Por ejemplo, cuando los Beatles vinieron por primera vez a Estados Unidos, en la década de los 60, y los chicos de mi edad estaban enloqueciendo, mi padre rico estaba impresionado por la cantidad de dinero que estaban haciendo. Durante esa lección dijo, la razón por la que los Beatles hacen más dinero es porque tienen más apalancamiento. Mi padre rico prosiguió a explicar que los Beatles ganaban más dinero que el presidente de Estados Unidos, doctores en medicina, abogados, contadores, incluso el mismo debido al principio del apalancamiento. Mi padre rico decía, los Beatles usan la televisión, la radio y los discos como apalancamiento. Por esa razón son ricos. Fue su hijo, Mike, quien preguntó, la televisión, la radio y los discos son la única forma de apalancamiento. Tenemos que volvernos estrellas de rock para hacernos ricos. Pregunté. En esa época yo tenía 16 años y sabía que cantar no era mi fuerte y el único instrumento que podía tocar era el radio. Mi padre rico se rió y dijo, no, no tienen en que convertirse en estrellas de rock para hacerse ricos y no, la televisión, la radio y los discos no son la única forma de apalancamiento. Pero si quieren hacerse ricos, tienen que usar alguna forma de apalancamiento. La diferencia entre los ricos, los pobres y la clase media son las diferentes formas de apalancamiento que usa cada clase. Los ricos son más ricos simplemente porque usan diferentes formas de apalancamiento y las usan más. Este libro es sobre apalancamiento. Mi padre rico repetidamente nos decía a su hijo y a mí, el apalancamiento financiero es la ventaja que los ricos tienen sobre los pobres y sobre la clase media. También solía decir, el apalancamiento financiero es la forma en que los ricos se hacen ricos más rápido. Así que los primeros libros de la serie de padre rico se enfocaban en el flujo de efectivo, este libro se enfocará más de cerca a la palabra apalancamiento porque para que tú puedas retirarte joven y rico, necesitarás usar alguna forma de apalancamiento. Fue el apalancamiento no el trabajo duro lo que permitió que Kim y yo nos retiráramos pronto. En el siguiente capítulo, este libro entrará en unos cuantos ejemplos más de apalancamiento. Comencé este capítulo con la anécdota de mi plática ante el grupo de banqueros hipotecarios y sobre cómo use su dinero en lugar de mi propio dinero para retirarme pronto. Ese fue un ejemplo del uso de la deuda como una forma de apalancamiento. El problema con el apalancamiento es que es como un arma de tíos filos, que puede cortar en ambas direcciones. En otras palabras, una persona puede usar el apalancamiento para avanzar financieramente y esa misma forma de apalancamiento, si se usa mal, puede hacerlos caer financieramente. 72 Robert Tecliosaki como M. Retire prematuramente 73 Una de las razones principales por las que la clase media y pobre trabajan más arduamente, trabajan muchos años más, luchan para pagar las deudas y pagan más impuestos es porque carecen de una forma muy importante de apalancamiento. Y se trata del apalancamiento de la educación financiera. Así que antes de que salgas corriendo y pidas dinero prestado para invertirlo en activos, por favor ten en cuenta que la deuda es sólo una forma de apalancamiento y que todas las formas de apalancamiento tienen un poderoso filo de ambos lados. Para repetir algo que decía mi padre rico. ¿Quién tiene que ser más listo financieramente y estar mejor educado financieramente? ¿Una persona que tiene un millón de dólares en ahorros o una persona que tienen un millón de dólares en deudas? El punto más importante que quiero dejar en claro es que este libro principalmente trata sobre educación financiera y, sin importar qué tipo de apalancamiento uses, primero recomiendo recibir educación sobre cómo usar cualquier forma de apalancamiento que te interese. Una sugerencia, mi padre rico decía, si quieres ser rico, necesitas saber cuáles son las diferencias entre una buena deuda y una mala deuda, entre malos gastos y buenos gastos, entre buen ingreso y mal ingreso y entre buenos pasivos y malos pasivos. Como este capítulo trata específicamente sobre la deuda como una forma de apalancamiento, puede ser que quieras hacer una lista de tus deudas buenas y malas. Si no estás familiarizado con las distinciones entre esos conceptos, dicho simplemente, la deuda buena es la que te pone dinero en el bolsillo todos los meses y la deuda mala es la que saca dinero de tus bolsillos todos los meses. Por ejemplo, la deuda de mis de par. También te pone dinero en mi bolsillo todos los meses y la deuda de mi residencia, mi hipoteca, me quita dinero del bolsillo todos los meses. Deuda buena deuda mala. Después de que revises tu lista, es probable que quieras pensar qué quieres hacer con tu deuda. Puede que quieras reducir la deuda mala y pensar en incrementar tu deuda buena. Si trabajas en incrementar tu deuda buena, tus posibilidades de retirarte joven y rico mejorarán mucho. Sin embargo, siempre recuerda tratar todas las deudas como tratarías una pistola cargada, es decir, con sumo cuidado. Capítulo 4 Como tú puedes retirarte pronto. Tener dos padres me permitió ver dos mundos de apalancamiento diferentes. Mi padre verdadero era un hombre muy preparado y trabajador. Mi padre rico era un hombre con mucho apalancamiento. Por esa razón trabajaba menos y ganaba mucho más que mi padre pobre. Si tú quieres retirarte pronto y retirarte rico, es muy importante entender el principio del apalancamiento. En toda la extensión de la palabra, apalancamiento simplemente significa la habilidad para hacer más con menos. En lo que respecta al tema del trabajo, el dinero y el apalancamiento. Mi padre rico solía decir, si quieres hacerte rico, necesitas trabajar menos y ganar más. Para poder hacerlo, debes emplear alguna forma de apalancamiento. Y matizaba esa afirmación diciendo, la gente que sólo trabaja tiene un apalancamiento limitado. Si estás trabajando duro físicamente y no estás abanlando financieramente, entonces probablemente eres el apalan, cambiando de alguien más. También decía, si tienes dinero en CESBank o en tu cuenta de ahorros o en tu cuenta de retiro, en tonios otras personas están usando tu dinero como su apalancamiento. 76. Robert Tecliosaki. Como teo acentuada puedes retirarte pronto. 77. El apalancamiento está en todas partes. De chico, mi padre rico dibujó las siguientes imágenes para ilustrar el principio del apalancamiento. Mi padre rico decía, el apalancamiento está en todas partes. También decía, los seres humanos han ganado una mayor ventaja sobre los animales simplemente porque de manera natural buscan cada vez más apalancamiento. En un principio, algunos animales podían correr más rápido que los seres humanos, pero actualmente los seres humanos pueden viajar más rápido y más lejos que los animales porque han creado herramientas de apalancamiento como bicicletas, automóviles, camiones, trenes y aviones. En un principio, las aves podían volar y los seres humanos número. Hoy en día los seres humanos vuelan más alto, más lejos y más rápido que cualquier ave. El apalancamiento es poder. Los animales tienen de no usar sólo el apalancamiento que Dios les dio y por lo general no son capaces de obtener más apalancamiento. Por esa razón, los animales finalmente perdieron sus ventajas naturales sobre los seres humanos y éstos se apoderaron del planeta. Lo mismo sucede cuando algunos seres humanos usan más apalancamiento que otros. Mi padre rico decía, las personas con apalancamiento tienen dominio sobre otras personas con menos apalancamiento. En otras palabras, así como los seres humanos ganaron ventajas sobre los animales creando herramientas con apalancamiento, de manera similar, los seres humanos que usan esas herramientas tienen más poder sobre los seres humanos que no las usan. Dicho de manera más simple, el apalancamiento es poder. Explicando cómo fue que los seres humanos ganaron cada V82 más apalancamiento, mi padre rico dijo, un pájaro utiliza lea a las que Dios le dio como su único apalancamiento. Los leeres humanos observaron a los pájaros mientras estaban al vuelo, luego usaron veudiente para descubrir de qué manera los. Como teo acentuada puedes retirarte pronto 79. 78 Robert T. Cleosacl. Seres humanos podían volar también. Una persona que puede volar de Estados Unidos a Europa tiene mayor apalancamiento sobre un ser humano que sólo cuenta con un bote de remos para cruzar el Atlántico. También decía, la gente pobre usa menos herramientas con apalancamiento que la gente rica. Si quieres ser rico y mantenerte al nivel de los ricos, necesitas entender el poder del apalancamiento. Las buenas noticias son que cada vez se crean más herramientas con apalancamiento en la actualidad, como computadoras, Internet y muchas más que están por venir. Los seres humanos que se pueden adaptar a usar esas herramientas de apalancamiento son quienes están avanzando. La gente que no está aprendiendo a usar cada vez más herramientas de apalancamiento se está quedando atrás en cuanto a lo financiero o bien está trabajando cada vez más duro sólo para mantenerse al mismo nivel. Si te estás levantando y estás yendo a trabajar sólo para ganar más dinero, en lugar de trabajar para ganar alguna ventaja con apalancamiento en la vida, las posibilidades indican que te estás quedando atrás hoy. Nunca en la historia del mundo se han inventado tantas herramientas de apalancamiento en un periodo tan corto. Las personas que usan esas herramientas avanzan y las que no se quedan atrás justo como les pasó a los animales. El apalancamiento que Dios nos dio. Mientras estaba estudiando historia del comercio internacional en Nueva York, escuché que hace 5.000 años, los seres humanos comenzaron a usar velas y el impulso de los vientos para empujar sus barcos a través de vastos cuerpos de agua. En ese caso, el viento y las velas de los barcos fueron el apalancamiento que permitió que los seres humanos viajaran más lejos y lleva, ran mayores cargas, con menos esfuerzo. La gente que empleó el poder de barcos grandes con velas grandes se hizo mucho más rica que la gente que no lo hizo. Me asombró que la gente que se hizo rica era la que creaba herramientas para usar el apalancamiento otorgado por Dios y que estaba frente a ellas. Hoy en día, podemos mover más carga y más riqueza con sólo hacer clic que en el mouse de lo que pudo mover cualquier barco en el pasado. Las personas sin apalancamiento trabajan para las que sí tienen apalancamiento. A lo largo de la historia, la gente que se ha quedado rezagada es la que no logró utilizar las nuevas herramientas de apalancamiento creadas durante su época. Y la gente que no logró usar esas herramientas con apalancamiento es la que trabaja para la gente que sí. Y físicamente trabaja más duro que la que usa las herramientas de apalancamiento. Mi padre rico con frecuencia decía, las personas sin apalancamiento trabajan para las que sí tienen apalancamiento. Apalancamiento obsoleto. Debido a la tecnología que surgió de la mente de los seres humanos, tenemos diferentes opciones de transporte con apalancamiento de las que tenían nuestros ancestros. Actualmente, en lugar de sólo caminar, podemos elegir entre andar en bicicleta, conducir un automóvil o volar un avión. O podemos elegir usar la televisión, el teléfono o el correo electrónico para francar las distancias. Así como tenemos más opciones en lo que respecta a tipos de apalancamiento de transporte, tenemos más opciones en lo que RSPCTALOSTIPOSDAPALANCAMYNTWFINANCYROQEPO. g. Robert Tecliosaki como teo acentuada puedes retirarte pronto a 81. Demos usar. La gente que emplea las herramientas financieras con más apalancamiento avanza financieramente. La gente que usa herramientas obsoletas, pasadas de época o inadecuadas para tener apalancamiento financiero pone en riesgo su seguridad y futuro financieros. Hoy en día, millones de personas están utilizando la herramienta financiera conocida como fondo de inversión con el fin de prepararse para el retiro. Aunque los fondos de inversión por ningún motivo son obsoletos, no son las herramientas financieras con apalancamiento que elegiría el inversionista más preparado. Y de eso se trata este libro. Si la gente quiere retirarse joven y retirarse rica, puede ser que necesite complementar sus fondos de inversión con herramientas de apalancamiento financiero más rápidas, más seguras y más ricas en información. ¿Por qué la gente no usa las herramientas de apalancamiento financiero? Es irónico que la clase pobre y la clase media piensen que las herramientas financieras de apalancamiento son demasiado arriesgadas. Como piensan que el apalancamiento financiero es demasiado arriesgado, la mayoría de las personas no utilizan las herramientas más rápidas de apalancamiento financiero. En lugar de utilizar el apalancamiento financiero que usan los ricos, la clase pobre y la clase media tienen de no usar el apalancamiento físico para intentar avanzar. El apalancamiento físico también se conoce como trabajo arduo. Los ricos se hacen más ricos principalmente porque usan las herramientas financieras de apalancamiento y la clase pobre y media número. Por lo menos no de la misma manera en que los ricos usan las mismas herramientas. La deuda puede ser el apalancamiento de un ganador. Pero también puede ser el apalancamiento de un perdedor. En el capítulo anterior, hablé sobre el uso de la deuda para adquirir bienes raíces que produzcan ingresos. En este ejemplo, la deuda fue mi apalancamiento. Puedo adquirir inversiones mucho mayores y avanzar con mayor rapidez que alguien que simplemente trabaja duro e intenta invertir con sus ahorros, conocidos de otro modo como beneficio. Una persona que sabe cómo usar la deuda para adquirir activos tiene un apalancamiento financiero superior a alguien que no entiende cómo aprovechar el poder de la deuda. Mi padre rico decía, el rico usa la deuda para ganar financieramente y el pobre y la clase media usan la deuda para perder financieramente. Sin embargo, para usar la deuda como una herramienta de apalancamiento, una persona necesita tener más educación financiera. Mi padre pobre decía con frecuencia, no seas una persona que pide ni que presta. También decía, paga tus deudas lo más pronto posible. Paga tu hipoteca lo más pronto posible. Estar endeudado es arriesgado. Esas ideas y creencias son alpinas de las razones por las que mi padre pobre trabajó muy duro, oda su vida y nunca logró avanzar financieramente. Mi padre rico trabajaba menos que mi padre pobre y, no obstante, ganaba cada vez más dinero a medida que se hacía mayor. La vida de mi padre rico fue diferente porque supo cómo aprovechar el poder del apalancamiento financiero y mi padre pobre no lo hizo porque pensaba que era demasiado arriesgado. Es irónico que la clase media y pobre piense que usar la deuda para comprar activos es arriesgado y afanosamente salga y use la deuda para comprar pasivos. Una razón por la que la 82 Robert T. Kliosaki como teo acentuada puedes retirarte pronto. 83 Clase media y pobre se rezaga respecto a los ricos es porque usa el poder financiero de la deuda mala para rezagarse en la vida. Los ricos usan el poder financiero de la deuda buena para impulsarse hacia adelante. La persona que trabaja duro, ahorra dinero y se mantiene fuera de las deudas se queda rezagada respecto a alguien que ha sido entrenado para usar la deuda como un apalancamiento financiero. La persona promedio piensa en la deuda como algo malo o la usa de manera equivocada. Por esa razón es que la mayoría de las personas están tratando de salir de las deudas y de ahorrar dinero con el fin de retirarse. Para ellas, mantenerse fuera de las deudas y ahorrar dinero es una forma de vivir inteligente y segura. Y para ellas es una elección más inteligente dada la educación financiera promedio de un persona. O la falta de esta. Otras formas de apalancamiento. Existen otras formas de apalancamiento, además de la deuda, que Kim y yo usamos para retirarnos pronto. Con el fin de construir un negocio con 11 oficinas, tuvimos que usar top, tiempo de otras personas, para construir otro tipo de activo, un activo conocido como negocio. En este ejemplo, el apalancamiento fue el empleo de personas para crear un activo más rápido y para hacer que ese activo fuera más grande y más valioso. La razón por la que la mayoría de las personas no se hacen ricas más rápido es simplemente porque es su dinero, sus ahorros guardados en un banco, y su tiempo y esfuerzo, un trabajo seguro, lo que los ricos están usando como apalancamiento para adquirir y crear los activos que los hacen ricos. Yo no habría podido adquirir tantos activos en un periodo tan corto si no hubiera usado esas dos formas diferentes de apalancamiento financiero, las cuales son D.O.P., dinero de otras personas, y top, tiempo de otras personas. La buena noticia es que hay muchas formas de apalancamiento, además del D.O.P. y el top, que puedes usar para adquirir o crear activos para ti. Así como los seres humanos hace 5.000 años aprovecharon el viento para impulsar las velas de sus barcos, tú puedes encontrar muchas formas diferentes de apalancamiento para ayudarte. Hay infinitas formas del mismo, una vez que entiendes los principios del apalancamiento y comienzas a buscarlo. Como me dijo mi padre rico hace años, los seres humanos, de manera natural, siempre han buscado formas de apalancamiento nuevas y mejores. Piensa en la persona que se toma el tiempo de hacer una red para peces. Una persona con una red tiene más apalancamiento que una que trata de atrapar a los peces solo con las manos. Por supuesto esto solo es cierto si la persona que tiene la red sabe cómo usarla. Un granjero con 400 hectáreas de tierra por plantar tiene más apalancamiento que un granjero que solo tiene 40 hectáreas. Una vez más, mucho sigue dependiendo de las habilidades del granjero para llevar una granja más grande. Una computadora es una herramienta de apalancamiento impresionante, pero, una vez más, depende de para qué se utilice. Los siguientes son unos cuantos ejemplos de otras formas de apalancamiento. Tu salud, tu tiempo, tu educación y tus relaciones te pueden ayudar u obstaculizar en la meta de retirarte joven y retirarte rico. Salud. Obviamente, la salud es una forma de apalancamiento muy importante. Con demasiada frecuencia la gente no aprecia el valor de su salud hasta que comienza a perderla. ¿Qué beneficio? 84 Robert Tecliosacl como Teo acentuada puedes retirarte pronto. 85 Cio tendría retirarte pronto si estás demasiado enfermo como para disfrutarlo. Tiempo. El tiempo también es un apalancamiento importante. Una vez que las personas comienzan a quedarse rezagadas financieramente, con frecuencia es difícil encontrar el tiempo para avanzar en la vida. Si una persona está jugando volados financieros, es difícil que esté preparada para aprovechar las oportunidades que surgen frente a ella. Con frecuencia escucho que la gente dice, tuvo suerte porque estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Yo pienso que sería más preciso decir, tuvo suerte porque estaba educado, experimentado, listo y preparado para aprovechar la oportunidad cuando ésta se presentó. El tiempo adicional que disfruto gracias a mi retiro prematuro me ha ayudado a incrementar mi riqueza aún más. Ahora tengo tiempo para buscar y reconocer las oportunidades. Educación. La educación es una forma importante de apalancamiento. La diferencia de ganancias entre alguien que deja a medias la preparatoria y una persona que se gradúa de la universidad se puede medir en millones de dólares, cuando se mide en toda una vida. Sin embargo, una persona que se gradúa de la universidad pero que tiene poca educación financiera con frecuencia quedará mucho más rezagada que una persona que esté educada financieramente con o sin educación universitaria. He conocido a muchas personas que se graduaron de la universidad y salieron de la escuela muy endeudados por préstamos escolares. Sin embargo, peor que los préstamos escolares es que muchos de esos graduados están ansiosos por conseguir trabajo para poder entrar más de lleno en las deudas de consumo. Ese es el precio de tener una buena educación, pero una falta de educación financiera básica. Un trabajo muy bien remunerado sin educación financiera con frecuencia significa que la persona entra más de lleno en las deudas con mayor rapidez que alguien que tiene un trabajo mal pagado. Eso no es muy inteligente que digamos. La educación financiera no sólo te ayudará a retirarte joven, te ayudará a mantener tu riqueza durante generaciones. Relaciones El apalancamiento se puede encontrar en tus relaciones, tanto de negocios como personales. Los siguientes son ejemplos del apalancamiento que se encuentra en las relaciones. He visto como muchas personas sufren porque trabajan para un negocio dirigido por dueños o administradores incompetentes. También he visto como a algunas personas les va muy bien porque se asocian con gente que tiene conocimientos financieros. Un sindicato, como el de maestros o pilotos, es una Forma de apalancamiento de relaciones Una organización profesional como la Asociación Médica Norteamericana puede ser una forma de apalancamiento de relaciones. Los sindicatos y asociaciones profesionales son grupos de personas con apalancamiento profesional que con frecuencia se unen para protegerse de personas con fuerte apalancamiento financiero. A muchas personas les va bien financieramente porque tienen asesores financieros excelentes. También hay muchas perso. 86 Robert Teclio Saki Como teo acentuada puedes retirarte pronto 87 Ni has que sufren financieramente porque tienen asesores financieros incompetentes. Como decía mi padre rico, la razón por la que a tantos asesores financieros se les llama brokers en inglés, es porque a menudo están más quebrados que tú. Así que ten cuidado de con quién doy más consejos. Mi padre rico también decía, el consejo más caro con frecuencia es el consejo gratuito. Es el consejo sobre dinero, inversiones y negocios que te dan tus amigos y parientes pobres. La mayoría hemos escuchado sobre los matrimonios por poder. Un matrimonio por poder es aquel en el que dos personas fuertes se unen para ser aún más poderosas. También hemos visto a parejas casadas que sufren financieramente porque su matrimonio no es amoroso, armonioso ni próspero. Yo no sería rico hoy sin mi esposa, Kim, como mi mejor amiga y mi socia de negocios. Asterisco hablando de matrimonio, una vez escuché que un orador decía, es casi imposible volverse rico si tu cónduge no quiere volverse rico también. No sé si eso es 100% cierto, pero estoy seguro de que hay algo de verdad en ello. Entonces, las personas a tu alrededor pueden ser una gran fuente de apalancamiento, positivo y negativo. Puede que quieras preguntarte a ti mismo cuántas personas a tu alrededor te están manteniendo rezagado financieramente y cuántas te están impulsando hacia adelante. En lo que al dinero concierne, tus relaciones pueden ser importantes fuentes de apalancamiento. Mi padre rico solía decir, ser rico no se trata tanto de qué es lo que sabes sino de a quién conoces. Herramientas Un plomero encuentra apalancamiento al usar las herramientas adecuadas, el médico usa herramientas médicas para hacer su trabajo. Un otto es una forma de apalancamiento para muchos de nosotros. Una computadora actualmente nos permite hacer negocios con el mundo, a través de la red, así que es una herramienta de apalancamiento muy importante. Tiempo libre El apalancamiento se puede encontrar en tu tiempo libre. Conozco a muchas personas que pasan su tiempo viendo televisión o comprando cosas. Muchas de las personas que he conocido o sobre las que he leído se hicieron ricas en su tiempo libre, en vez de en su trabajo. Eulet, Packard y Ford Motor Company empezaron en cocheras y del computer empezó en un dormitorio. Un amigo mío era abogado durante la semana e inversionista en bienes raíces durante los fines de semana. Hoy dona sus servicios legales en forma gratuita a organizaciones de caridad y juega con sus niños o juega golf de tiempo completo. Acaba de cumplir 39 años. Encuentra el apalancamiento que te funcione mejor. Así que, al repetir el mensaje, quiero remarcar que hay muchas formas de apalancamiento que puedes usar actualmente para adquirir y crear activos que te permitan avanzar más rápido financieramente. No tienes que usar el de Open y el Top para hacerte rico si no quieres usar esas formas de apalancamiento. Sin embargo, si quieres retirarte joven y rico, necesitas encontrar el apalancamiento que funcione mejor para ti. Lo repito una vez más, porque resume el tema de este libro. Mi padre rico decía, la gente que solo trabaja duro tiene un apalancamiento limitado. Si estás trabajando duro físicamente y no estés avanzando financieramente, entonces probablemente eres... 8. S. Robert T. Kliosaki. Como teo acentuada puedes retirarte pronto a 89. El apalancamiento de otra persona. También decía, si tienes dinero guardado en el banco en tu cuenta de ahorros o de retiro, entonces los demás están usando tu dinero como apalancamiento. La importancia de la palabra, y... Una definición de apalancamiento es la habilidad de hacer más con menos. Mi padre rico añadía algo a esa definición diciendo, el apalancamiento es la habilidad de hacer más y más con menos y menos. La idea de más y más con menos y menos es muy importante en este punto. Mi padre rico decía, la diferencia entre la clase adinerada, la pobre y la media se encuentra en medio de la palabra más y la siguiente palabra más. Y la palabra que se encuentra entre esas palabras es la palabra barra apóstrofe. Mi padre rico explicó a mayor profundidad diciendo, el rico sigue agregando más y más apalancamiento, razón por la que se hace más y más rico. La clase media y la pobre dejan de agregar más apalancamiento. El punto en el que dejas de agregar más apalancamiento define tu estado financiero en la vida. En otras palabras, una persona se hace más pobre cuando deja de aumentar su apalancamiento. Lo mismo resulta cierto para la clase media. Los que verdaderamente son ricos nunca dejan de aumentar su apalancamiento. Un ejemplo de esta idea es lo que decía mi padre pobre, obtén una buena educación para que puedas conseguir un buen trabajo. Para muchas personas de clase media, su educación académica y profesional terminó donde se detuvo su educación. Los ricos no se detienen ahí. Añaden más apalancamiento agregando educación financiera a su lista de más y más apalancamiento. Los pobres son diferentes de la clase media porque por lo general tienen menos educación en su lista de apalancamiento educativo. Los pobres a menudo no tienen ni siquiera la educación básica o no logran agregar educación profesional a su lista como lo hace la clase media. Los pobres alcanzan un cierto nivel de educación y la clase media agrega un poco más de educación. Pero no la suficiente como para hacerse rica. En libros anteriores, escribí que había tres tipos diferentes de educación, las cuales son 1. Educación académica o escolar 2. Educación profesional 3. Educación financiera Mi padre pobre se detuvo en la educación profesional y no se interesó por su educación financiera. Eso determinó su estado financiero en la vida. Mi padre rico nunca detuvo su educación financiera y eso determinó su estado financiero en la vida, la riqueza. Los pobres con frecuencia son más pobres porque a menudo carecen de LPS fundamentos de los tres tipos de educación. La gente que se queda rezagada actualmente incluye a quienes han obtenido un poco de apalancamiento, pero no logran obtener más. Solo porque te graduaste de la universidad hace 10 años no quiere decir que puedas dejar de trabajar para obtener cada vez más apalancamiento. Como solía decir mi padre rico, un título universitario no autoriza para dejar de aprender o dejar de aumentar tu apalancamiento. Luego proseguía, tampoco el hecho de tener un millón de dólares en el banco te autoriza para dejar de aprender. De hecho, si dejas de aprender, tu dinero pronto irá a parar con alguien que ha seguido aprendiendo. Tu dinero irá a parar con la persona que se da cuenta de que el verdadero apalancamiento es la habilidad de hacer más y más constantemente con menos y menos. Como teo acentuada puedes retirarte pronto a 91. 90 Robert T. Kliosaki El futuro del apalancamiento Hoy en día tenemos chicos de preparatoria que venden sus negocios por millones de dólares y se retiran sin nunca haber tenido un empleo simplemente porque usaron una forma diferente de apalancamiento de la que utilizaron sus padres. Al mismo tiempo, tenemos personas de la generación del baby boom que necesitan regresar a la escuela para poder mantener su trabajo. La diferencia se encuentra en la palabra apalancamiento y en la palabra y punto. Tu competencia no necesita vivir en tu ciudad, ni siquiera en tu país. Las personas que ganarán financieramente son quienes están dispuestas a hacer más y más con menos y menos. No quienes quieran que les paguen más y más por hacer menos y menos. En los próximos capítulos, algunas de las cantidades en dólares de las que hablaré puede que no te suenen reales. Después de todo, a menudo es difícil pensar en ganar millones de dólares al año sin trabajar cuando, en el presente, puede que estés trabajando muy duro solo para ganar 50.000 dólares al año. Sobrallo la idea de más y más apalancamiento porque sin importar cuánto ganes hoy, recibir un millón de dólares al año sin trabajar es completamente posible, si estás dispuesto a seguir pensando en hacer más y más con menos y menos. Si no estás dispuesto a pensar en esos términos, entonces pasar de 50.000 a un millón de dólares al año será muy difícil. La ironía es que, la gente que está dispuesta a pensar en términos de hacer más y más con menos y menos, es la gente que con frecuencia se enfrasca en trabajar más y más por menos y menos. La buena noticia es que mientras estés dispuesto a pensar en términos de hacer más y más con menos y menos, vas a ganar más y más con menos y menos trabajo. Lo único que tienen es que hacer es mantener esa idea en mente y será más fácil que logres retirarte joven y rico. Una sugerencia, toma una hoja de papel y empieza a escribir tus respuestas para la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer lo que hago para más gente con menos trabajo y por un mejor precio? Si no puedes pensar en nada, sigue pensando. Esa es una pregunta muy importante. Es la pregunta, que si la respondes y actúas conforme a ella, hace que la gente sea millonada e incluo, son multimillonaria. Por esa razón, mi padre rico la llamaba, la pregunta del millón de dólares. En la siguiente sección, entraré a explicar el poder de tu mente como herramienta de apalancamiento. Ser capaz de responder preguntas como esa es vital para lograr retirarse joven y rico. Capítulo 5 El apalancamiento y de tu mente ¿Por qué algunas personas pueden y otras no? En guía para invertir de padre rico, escribí sobre una lección de mi padre rico que vale la pena repetir en este momento. La lección comienza con mi padre rico, su hijo y yo caminando frente a la fachada de una hermosa propiedad de playa. Mi padre rico se detuvo, señaló y dijo, acabo de comprar este terreno. Me sorprendió que pudiera darse el lujo de pagar una propiedad tan cara. Aunque yo era relativamente joven, sabía que una propiedad con vista al mar en Nueva York era costosa. Como mi padre rico todavía no era rico, me pregunté cómo había podido darse el lujo de una inversión semejante. Mi padre rico estaba a punto de compartir conmigo un gran secreto sobre cómo podía comprar inversiones que en realidad no podía comprar. Se trata de uno de los secretos que lo hicieron rico. Una realidad diferente. Dicho simplemente, mi padre rico pudo darse el lujo de comprar un terreno costoso, aunque no tenía mucho dinero en esa época, porque hizo que, poder pagarlo, fuera parte de su realidad. 94. Robert T. Kliosaki El apalancamiento de E.T. U.M.T. 95 Una lección en extremo importante. En el transcurso de los años, mi padre rico me enseñó muchas lecciones importantes. Lecciones que afectaron de manera radical la dirección y el resultado de mi vida. Esta lección sobre el poder de la realidad de una persona es una de las más importantes. Quienes leyeron padre rico, padre pobre puede que recuerden que él nos prohibió a su hijo y a mí decir las palabras, no puedo pagarlo. Mi padre rico entendía el poder de la realidad de una persona. Su moraleja detrás de la lección era. Lo que tú piensas que es real es tu realidad. Como era un hombre religioso, mi padre rico a menudo citaba el pasaje del Antiguo Testamento, y la palabra se hizo carne. Ponía el pasaje en términos más cotidianos para que nosotros, que éramos chicos, pudiéramos entenderlo. Constantemente nos decía a mí que y a mí, lo que significa, y la palabra se hizo carne, es que lo que piensas y dices que es real se convierte en tu realidad. Cuando se topó con esa hermosa propiedad con vista al mar, se negó a decir, no puedo pagarla, aunque no tenía el dinero en esa época. En cambio, pasó meses ideando un plan para determinar cómo podía pagarla. Trabajó duro para tomar lo que estaba fuera de su realidad y hacerlo parte de su realidad. No fue el dinero lo que hizo que mi padre rico fuera más rico. Fue su habilidad para expandir su realidad lo que finalmente lo hizo más y más rico. ¿Invertir es arriesgado? Las personas con frecuencia dicen, invertir es arriesgado. Para ellas, la idea es real y como piensan que es real, se convierte en su realidad, aunque invertir no tiene que ser arriesgado. Aunque siempre hay algo de riesgo, así como hay riesgo en cruzar una calle o en andar en bicicleta, los actos en sí no tienen que ser arriesgados. Así que muchas personas piensan que invertir es arriesgado porque consideran que sus ideas son reales. Hace unos meses, un reconocido asesor de inversiones de un banco famoso, y yo, estábamos siendo entrevistados en un programa de radio. El reconocido asesor había sido invitado para retar las ideas que yo había escrito en padre rico, padre pobre. Comenzó diciendo, Robert Kiyosaki afirma que las personas deberían iniciar su propio negocio si quieren ser ricas. De lo que el señor Kiyosaki no logra darse cuenta es de que la mayoría de las personas no pueden iniciar su propio negocio. Empezar un negocio es demasiado arriesgado. Las estadísticas muestran que 9 de cada 10 negocios fracasan en sus primeros 5 años. Por esa razón, las ideas del señor Kiyosaki son arriesgadas. El entrevistador de radio, feliz de tener un poco de controversia en su programa, me preguntó en un tono alegre, Bien, ¿qué es lo que tiene que decir con relación a esos hechos, señor Kiyosaki? Después de haber escuchado eso muchas veces antes, estaba listo para aceptar el reto verbal de manera calmada. Haciendo una pausa por un momento, aclaré mi garganta y dije, ya he visto y he escuchado que citan esas estadísticas. Y, por mi experiencia, diría que esas estadísticas son correctas. He visto fracasar a muchos negocios antes de su quinto aniversario. Entonces, ¿cómo puede usted recomendar a la gente que empiece su propio negocio? Preguntó el reconocido asesor una huella de ira en su voz. 96. Robert Teclio Sacle L. Apalancamiento de Eteumente 97 Primero que nada, repliqué, yo no recomiendo a la gente que empiece su propio negocio. Afirmó que todo el mundo debería encargarse de su propio negocio. Cuando digo, encargarse de su propio negocio, me refiero a que deberían encargarse de su portafolio de inversión. Eso no necesariamente significa empezar su propio negocio, aunque un negocio bien llevado a menudo es un activo que hace que los ricos sean muy ricos. ¿Y qué hay del riesgo? Preguntó el reconocido asesor financiero. ¿Qué piensa usted sobre los 9 de cada 10 negocios que fracasan? Sí, ¿qué hay de eso? Preguntó el entrevistador un poco menos alegremente después de darse cuenta de que el intercambio no estaba escalando hasta el nivel de una discusión al aire. Primero que nada, aunque 9 de cada 10 no lo logran, note que 1 de cada 10 sí lo logra. Una vez que me di cuenta de que las probabilidades eran de 9 a 10 para lograrlo, supe que necesitaba estar preparado para perder por lo menos 9 veces. ¿Usted estuvo preparado para perder 9 de cada 10 veces? Preguntó el asesor financiero con un tono sarcástico. Sí, respondí. De hecho, he sido parte de los 9 que no sobrevivieron. De hecho, he estado entre esos 9 de cada 10 que no sobrevivieron por dos veces, pero luego lo logré en mi tercer intento. Entonces, ¿cómo se sintió cuando fracasó? Me preguntó el asesor de inversiones, que era empleado del banco y no el dueño de un negocio. ¿Valió la pena? Me sentí terriblemente la primera vez que fracasé. Fue todavía peor la segunda. Pero sí, para mí, valió la pena. De no haber fracasado dos veces, no me habría retirado prematuramente 18 años después ni sería financieramente Lil Reoy, contesté. Me tomó un poco recuperarme cada vez. No obstante, aunque me sentí mal, estaba preparado mentalmente para seguir adelante 10 veces, incluso 20, si era necesario. No quería fracasar tantas veces, pero estaba dispuesto. Suena demasiado arriesgado para mí y es demasiado arriesgado para la mayoría de las personas, dijo el asesor. Estoy de acuerdo, contesté. Es especialmente arriesgado si no estás dispuesto a fracasar, o a fracasar por lo menos una vez antes de abandonarlo. Es todavía peor si piensas que fracasar es malo. Mi padre rico me enseñó a entender que fracasar es parte de ganar. Aunque tuve éxito en el pasado, aún sé que las probabilidades siguen siendo las mismas. Cada vez que empiezo un negocio, sigo siendo consciente de que 9 de cada 10 fracasan. ¿Por qué dice eso? Preguntó el entrevistador. Porque siempre necesito permanecer humilde y respetar las probabilidades. He visto a demasiadas personas construir un negocio, ganar mucho dinero, volverse jactanciosos y empezar otro negocio pensando que las probabilidades ahora están a su favor. Aunque es posible que las probabilidades hayan mejorado un poco debido a su experiencia y a su éxito pasados, todos necesitamos ser lo bastante humildes como para saber que las probabilidades siguen siendo 9 de cada 10 para los negocios que están empezando. Lo que dice tienen es sentido, dijo el entrevistador. Así que actualmente cuando usted empieza un nuevo negocio sigue siendo, do cauteloso. Sigue respetando la posibilidad de éxito de 1 a 10. Así es, repliqué. He tenido muchos amigos que se vuelen, ven jactanciosos y ponen todo el dinero de su último negocio tu 1 nuevo y luego lo pierdan en todo. Si quieres tener éxito en la vida, siempre tienes que respetar las probabilidades, sin. 98. Robert Tecliosacl. El apalancamiento de Eteumente 99. Importar que tanto éxito tuviste en el pasado. Todo jugador profesional de blackjack sabe que no porque sacaron unas y un rey en su última mano, cambian las probabilidades para la siguiente. Lo tendré en mente, dijo el entrevistador. Sigo pensando que es arriesgado, dijo el asesor. Usted y su libro son peligrosos. La mayoría de las personas no puede hacer lo que usted hace. La mayoría de las personas no está preparada para dirigir su propio negocio. —¿Está usted de acuerdo? —preguntó el entrevistador. También hay algo de verdad en la afirmación, contesté. Nuestro sistema escolar entrena a las personas para ser empleadas más que para ser dueñas de negocios y por esa razón es que la mayoría no está preparada para dirigir su propio negocio. Así que yo estaría de acuerdo con nuestro reconocido asesor. Haciendo una pausa, dejé que mi comentario de acuerdo quedara claro. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo por no entrar en una discusión, aunque me sentía provocado por el asesor de inversiones. Siguiendo adelante dije, no obstante, les recuerdo que hace menos de 100 años, la mayoría de las personas eran pequeños negociantes independientes. Muchos de nosotros tenemos parientes que eran granjeros o que tenían negocios pequeños. Todos eran empresarios. La gente hace 100 años era lo suficientemente fuerte como para dirigir su propio negocio a pesar de los riesgos. No fue sino hasta que gente como Henry Ford comenzó a construir meganegocios cuando cada vez más personas se volvieron empleadas. Sin embargo, aún con el advenimiento de meganegocios como Ford o General Electric, los pequeños negocios independientes siguen prosperando. De hecho, los pequeños negocios son responsables de casi todo el crecimiento laboral y de una gran parte de todos los impuestos que se cobran. Así que a pesar de los riesgos, cada vez más personas siguen empezando su propio negocio. Sin ellas, habría mucho más desempleo. Sin esos individuos dispuestos a correr riesgos, seríamos una nación financieramente rezagada. La libre empresa nos da a todos la oportunidad de correr riesgos y crecer. Si esos individuos no corrieran riesgos, nuestra nación no sería tan próspera como lo es actualmente. Las personas que corren riesgos aumentan la prosperidad. La entrevista prosiguió durante otros 10 minutos. No hubo ni una resolución ni un acuerdo. Era obvio que proveníamos de realidades diferentes. A medida que continuó la conversación sin acuerdo, podía escuchar a mi padre Rico diciendo, «Muchas discusiones en la vida real son ocasionadas por diferencias de realidad. Las proporciones de riesgo, recompensa están a tu favor». Una de las cosas que quería decir al asesor era que la proporción de riesgo, recompensa estaba a mi favor. Sin embargo, eso seguro, realmente habría llevado a una discusión. A una prueba para ver quién estaba bien y quién estaba mal. No logré dejar en claro mi punto en la radio, pero te lo quiero explicar a ti. El punto es que hay riesgo en lo que hago pero no tiene que ser arriesgado. Hace años, mi padre Rico nos explicó a su hijo y a mí la importancia de conocer los riesgos, las recompensas y de tener una estrategia ganadora. Una estrategia ganadora que incluyera perder. Mi padre Rico estaba consciente de la proporción de fracaso de 9 de cada 10 que tiene la mayoría de los negocios que están empezando. También estaba consciente de que la recompensa de hacerlo sólo una de 10 veces aumentaba mucho el riesgo de perder 9. Mi padre Rico explicó con 100 Robert T. K. Yosakuno El apalancamiento de eteumente 101 I Mayor detalle su posición diciendo, la mayoría de las personas piensan sólo en términos de lo que es inteligente y lo que es arriesgado. Las personas inteligentes, en cuanto a lo financiero, piensan en términos de riesgo y recompensa. En otras palabras, en lugar de decir de inmediato que algo es demasiado arriesgado, que está bien o mal, que es bueno o malo, las personas inteligentes en cuanto a lo financiero sopesan los riesgos y las recompensas. Si las recompensas son lo bastante grandes, idearán una estrategia o un plan que aumente sus posibilidades de éxito sin importar cuántas veces pierdan antes de ganar. Una estrategia de ganador Por ejemplo, tengo un amigo que usa su propia estrategia sencilla de riesgo, recompensa para hacer transacciones diarias en la bolsa. Sabe que las posibilidades indican que encontrará un movimiento del mercado en uno de cada 20 tratos. Por eso, establece lo que llama una estrategia de administración del dinero. Si tienen 20.000 dólares para meterlos en la bolsa, lo cual es la décima parte de los 200.000 dólares de efectivo total que tiene, sólo arriesga 1.000 dólares en cada transacción. En otras palabras, su estrategia es tener siempre suficiente dinero para perder 19 de cada 20 veces. Lo he visto perder 14.000 dólares en 14 transacciones seguidas y luego, repentinamente, ganar 50.000 en el siguiente movimiento del mercado. Su estrategia ganadora toma en cuenta la probabilidad de perder 19 de cada 20 veces, aunque nunca ha perdido tantas veces seguidas. Hasta ahora. Cada vez que gana, de inmediato vuelve a las mismas probabilidades, es decir, una de cada 20 veces. Sabe que las probabilidades no cambian sin importar cuánto dinero tiene. Sigue planeando perder 19 de cada 20 veces. Una estrategia de perdedor La persona promedio, que evita perder y espera ganar el 100% del tiempo, es la persona que con frecuencia tiene la estrategia de perdedor. Esperar ganar el 100% de las veces y nunca fallar es la realidad de un perdedor. Como decía mi padre rico, una estrategia ganadora debe incluir perder. La mayoría de las personas hoy en día tienen en un plan de retiro que no incluye la posibilidad de perder. La mayoría de las personas hoy en día simplemente esperan que la bolsa siempre suba y que, cuando se retiren, sus ahorritos les duren mientras vivan. Ese es un plan que no incluye perder y por esa razón es el plan de un perdedor. Los ganadores saben que perder debe ser parte de cualquier plan. Cuando estuve con los marines, siempre teníamos planes de contingencia, que son planes para las veces en que las cosas no salen como esperamos. Muchas personas hoy en día no tienen en planes de contingencia para el retiro. La mayoría no tiene planes de retiro que incluyan la posibilidad de una caída severa de la bolsa después de retirarse o la posibilidad de vivir más de lo que les dure en sus ahorros de retiro. En otras palabras, en lo que respecta al plan de retiro, la mayoría de las personas tienen una estrategia de perdedor porque no dan ninguna cabida al error. Perdiendo el 98% de las veces. En el mercadeo de respuesta directa, la mayoría de los mercadólogos sabe que las probabilidades son que 98% mundial publicitario que mandan por correo no generará una venta. De modo que los mercadólogos profesionales cuentan sus campañas de mercadeo en 2% de ganancia, algunos incluso en menos. Saben que 2% de ganancia debe cubrir el costo del envío por correo realizado a 98% por 102 Robert Teclio Sack y el apalancamiento de EPUMENTE 103. Ciento de las personas que no contestaron. Una vez que los mercadólogos directos descubren a quien puede devolver 2% o más, simplemente aumentan el número de envíos, sabiendo que seguirán perdiendo 98% de las veces. Saben cómo hacerse ricos ganando sólo 2% de las veces y perdiendo 98%. Los perdedores piensan que perder es malo. Mi padre rico decía, los perdedores son personas que piensan que perder es malo. Los perdedores no se pueden dar el lujo de perder y con frecuencia lo evitan a toda costa. Muchos perdedores apuestan sólo a cosas seguras. Cosas seguras como la seguridad laboral, un sueldo fijo, una pensión garantizada y los intereses de una cuenta bancada. Los perdedores siguen perdiendo y los ganadores siguen ganando simplemente porque los ganadores saben que perder es parte de ganar. De pequeños, mi padre rico con frecuencia nos preguntaba, ¿estás dispuesto a perder 99% de las veces? La respuesta que esperaba de nosotros era, sí, si la recompensa por ganar sobrepasa los riesgos y los costos de perder 99 veces. Tras pedirnos que explicáramos a mayor profundidad, le decíamos, si supiéramos que podíamos ganar un millón de dólares y la proporción riesgo, recompensa fuera 1, 100 y la apuesta mínima fuera de un dólar, meteríamos 100 dólares en billetes de dólar y haríamos nuestra estrategia para apostar un dólar 100 veces. Esa era su forma simple de entrenarnos para pensar en términos de riesgo y recompensa en lugar de bien y mal, arriesgado o seguro. A mi padre rico no le gustaban los juegos de apuesta ni nos animaba a participar en ellos. Simplemente nos estaba entrenando a su hijo y a mí a pensar en términos de riesgo y recompensas. ¿Por qué los hermanos Wricht estaban en lo correcto? Mi padre rico nos contaba a su hijo y a mí sobre su viaje a Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Fue ahí mientras estaba de licencia del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Decía, chicos, algún día necesitan ir a Kitty Hawk para ver lo listos que eran Orville y Wilbur Wricht. Los hermanos Wricht sabían que había riesgos en ser los primeros en volar pero no eran arriesgados. Mi padre rico explicaba que los hermanos Wricht eligieron una gran extensión plana de arena cubierta de hierba para practicar sus fracasos. Nos decía, esos jóvenes sabían que iban a fracasar por lo que buscaron un terreno muy seguro en el cual fracasar. No se aventaron de puentes ni de peñascos. Buscaron un gran terreno plano con un buen viento fuerte y practicaron el fracaso hasta el día en que pudieron volar. Debido a su disposición para correr riesgos de manera inteligente, esos dos jóvenes cambiaron el mundo para siempre. Algún día, ustedes dos, deben ir a ver ese terreno en donde dos hombres valientes eligieron practicar el fracaso para poder volar un día. La mayoría de las personas nunca volarán en cuanto a lo financiero simplemente porque eligen evitar el fracaso. En agosto de 2000. Estuve parado en ese mismo terreno amplio de arena cubierta de pasto y vi lo que mi padre rico había visto alrededor de 50 años antes. Vi un terreno que era el lugar perfecto para fracasar antes de volar. Me transporté a la lección de mi padre rico sobre los hermanos buddhict. Mi padre rico solía dibujar el siguiente diagrama para su hijo y para mí. 104 Robert Tecleo Sacle L. Apalancamiento de E.P.M.T. 105. Explicando el diagrama, mi padre rico decía, cuando una persona dice cosas como, 1. No puedo pagarlo. 2. No puedes hacer eso. 3. No puedo hacerlo. 4. Eso es imposible. 5. Por lo general están hablando desde su realidad, haciendo comentarios sobre ideas fuera de su realidad. Continuaba diciendo, cuando los hermanos Urikt anunciaron que iban a ser los primeros seres humanos en volar, muchas personas dijeron, los seres humanos nunca podrán volar. De hecho, una de las personas que lo dijeron fue su propio padre, un hombre de la iglesia respetado. Así que viendo el simple diagrama de mi padre rico, puedes ver que, para la mayoría de las personas, la idea de que los seres humanos pudieran volar estaba fuera de su realidad. De modo que ese comentario venía desde afuera de la frontera de su realidad conocida. La razón por la que muchas personas decían, los seres humanos nunca van a volar, era porque esa idea estaba fuera de la realidad de la mayor parte de la gente en esa época. Sin embargo, la idea no estaba fuera del terreno de imposibilidad para los hermanos Urikt. Y ellos pasaron años trabajando para hacer que la posibilidad se convirtiera en realidad. En lo que respectaba al dinero, eso es precisamente lo que mi padre rico hizo y lo que mi padre pobre no hizo. Hoy en día, la frase común es, estar dispuestos a pensar fuera de la norma. Mi padre rico diría, todo el mundo puede pensar fuera de la norma por un día. La pregunta es, ¿puedes pensar fuera de la norma du, durante años? Si es así, te harás cada vez más y más rico. Cuando más adelante en mi vida le dije a ese asesor Finan, cierto que yo estaba dispuesto a fracasar nueve de cada diez veces en un negocio solo porque las recompensas sobrepasaban en mucho a los riesgos, dudo que me haya escuchado. En realidad no me escuchó cuando dije, empecé el negocio SA, viendo que probablemente iba a fracasar. No pensaba que iba a tener X y T hoy, no obstante, sabía que tenía que empezar LIA. 1-Q-6 Robert Teclio Sacle El Apalancamiento de E.T.U.Mente 107 Casando Ese tipo de mentalidad no parecía ser parte de la suya. El punto aquí no es quién está bien ni quién está mal. El punto que se debe señalar aquí es que nuestras realidades son diferentes. Y, debido a que nuestras realidades son diferentes, pensamos de manera diferente y vemos el mundo de manera diferente. El Apalancamiento de Tu Mente No estoy animando a nadie para que salga y al azar empiece a perder ni para que empiece a jugar blackjack en un casino. Eso sería tan tonto como apostar a la lotería para que se encargue de tu retiro. Esta lección es sobre la diferencia en las realidades personales. La lección es que nuestra mente es nuestra herramienta de apalancamiento más poderosa. Lo que pensamos que es real se convierte en nuestra realidad, en la mayoría de los casos. Una persona que piensa que invertir es arriesgado con frecuencia encontrará toda la realidad que quiera para sustentar esa realidad. Esta persona abrirá el periódico y leerá sobre todas las personas que han perdido dinero en inversiones. En otras palabras, la mente tiene el poder de ver lo que piensa que es real y de negarse a cualquier otra realidad. Así como la gente les decía a los hermanos Grigd, los seres humanos nunca podrán volar. Y a Cristóbal Colón, no puedes ver que el mundo es plano. La gente siempre tendrá su propia realidad. Para retirarte joven y rico, una de las cosas más importantes que puedes hacer es a tomar el control sobre tu propia realidad. Si puedes hacerlo, obtener cada vez más dinero con cada vez menos esfuerzo, esto se volverá cada vez más fácil. Si no puedes controlar y cambiar tu realidad, entonces hacerte cada vez más tico puede tomarte más tiempo del que quemas. Fue la habilidad de mi padre rico para cambiar continuamente su realidad la que al final lo hizo rico. No fue la propiedad con vista al mar la que lo hizo rico. Fue su habilidad para cambiar su realidad. Después de que compró esa propiedad, pronto se encontró buscando propiedades todavía más graneles donde probar su realidad. Al mismo tiempo, fue la incapacidad de mi padre pobre para cambiar su realidad la que lo hizo trabajar más duro y no avanzar financieramente. Fue su frase constante, no puedo pagarlo, la que le dio forma a su realidad. Mi padre pobre era un hombre muy listo. Habría podido pagar ese mismo terreno si hubiera estado dispuesto a cambiar su realidad, pero no sabía que era ésta la que se estaba interponiendo en el camino. Realmente pensaba que no podía pagar una propiedad multimillonaria de bienes raíces. Sus pensamientos fueron su realidad. Al final, la diferencia principal entre mi padre rico y mi padre pobre simplemente fue la diferencia de sus realidades. En principio, uno eligió expandir su realidad diciendo, ¿Cómo puedo pagar esa propiedad con vista al mar? Aunque en esa época no podía pagarla. El otro eligió decir, ¿No puedo pagarla? Corno dije antes, no fue la propiedad con vista al mar la que hizo que uno fuera rico y otro pobre. Fue la elección de realidades que hicieron. El apalancamiento almohadilla 1 El apalancamiento número 1 es el que se encuentra en tu mente porque es donde se forman tus realidades. Para Kim y para mí, retirarnos jóvenes y ricos nos exigió controlar, cambiar y expandir constantemente nuestras realidades. Hoy en día le digo a la gente, el primer paso para pasar de 50.000. 108 Robert T. Kliosaki El apalancamiento de ET humente 109 Dólares al año y una gran cantidad de trabajo arduo a un millón de dólares al año con muy poco trabajo comienza con un cambio de realidad. Un cambio de realidad no necesariamente significa más grande o mejor. Un cambio de realidad simplemente puede ser darle un ligero giro a un punto de vista. Por ejemplo, en lugar de decir que algo es, demasiado arriesgado, como dicen muchos inversionistas sofisticados, pregunta, ¿cuál es la proporción de riesgo, recompensa? O, ¿cuántas veces voy a perder antes de ganar? En lugar de decir, ese terreno es demasiado costoso, lee un libro sobre una persona que pudo comprarlo o pregúntale a alguien que pudo pagar ese terreno y averigua cómo pudo pagarlo. Lo importante no es el terreno sino el cambio de tu realidad. Porque un padre se hizo más rico y el otro más pobre. Mi padre rico tenía la habilidad de cambiar, controlar y expandir continuamente su realidad. Y como podía expandir continuamente su realidad, se hizo cada vez más rico trabajando cada vez menos. Mi padre pobre, por otro lado, eligió vivir dentro de su realidad. Mi padre pobre vivía en un mundo de lo que él pensaba que era lo real y era la única realidad posible para él. Por eso trabajó cada vez más y se retiró pobre. Tenía una realidad fija y no sabía cómo controlarla, cambiarla o expandirla. En lugar de cambiar su realidad, siguió haciendo afumaciones como, no puedo pagarlo, nunca seré rico, el dinero no me interesa, cuando me retire, mi ingreso bajará, sus palabras se convirtieron en su realidad de vida. Si quieres retirarte joven y rico, puede ser que necesites cambiar y expandir tu realidad y hacer que esto sea un hábito. Como mi padre rico nos recordaba constantemente a su hijo y a mí, y sus pensamientos y palabras se hacen carne. Fuera de nuestra realidad durante años. Sentado en la fría montaña canadiense la víspera del Año Nuevo, me di cuenta de que necesitaba estar dispuesto a tener ideas fuera de mi realidad y a seguirlas teniendo hasta que esas ideas del terreno de la posibilidad se volvieran mi realidad. Así como los hermanos Ulrich pasaron años dispuestos a vivir fuera de la realidad de la mayoría de las personas, Kim, Larry y yo también tuvimos que vivir fuera de la realidad de muchas per, somos durante años. De hecho, tuvimos que vivir fuera de nuestra propia realidad durante años. A menudo nos enfrascábamos en discusiones con otras personas y en ocasiones nos cri, ticaban por ser soñadores, tontos, irresponsables o arriesgados. Kim, Larry y yo tuvimos que vivir con fe en nuestras convicciones por lo menos cuatro años antes de empezar a ver resultados tangibles dentro de nuestra realidad. En otras pala, Brass, nos tomó de cuatro a ocho años empujar nuestra realidad al nivel de nuestras metas que se encontraban en el terreno de la posibilidad. Hoy en día, cuando la gente me pregunta qué se necesita para ser rico, yo digo, se necesita la habilidad para expandir tu realidad. Si no estás dispuesto a expandir tu realidad, hacerle rico puede tomarte un tiempo muy largo. Un sugerencia, una forma en que mi padre rico hizo que su hijo y yo expandiéramos nuestras realidades fue por medio de la lectura de biografías de personas que habían vivido la vida que habían querido. Por ejemplo, nos hizo leer las biógrafas. Fias de Hon de Rockefeller y Henry Ford. Más recientemente. 110. Robert de Cliosacl. El apalancamiento de Eteumente 111. He leído libros escritos por Osobre Bill Gates, Richard Branson, George Soros, entre otros. Cuando me topo con gente que dice, soy demasiado viejo, yo les pregunto si estarían dispuestos a leer la historia del coronel Sanders, un hombre que empezó a hacerse rico hasta los sesenta y tantos años. Cuando escucho que una mujer dice, Lo logré. Lo logré. Por ejemplo, Bill Phillips escribe que hay que encontrar primeras razones para perder peso antes de comenzar a perderlo. Mi padre rico lo llamaba el por qué. Bill Phillips tiene una sección excelente sobre los sueños versus las metas y por qué ambos son importantes para el proceso. Sin embargo, los temas sillulos que encontré una correlación más cercana entre estar sano y ser rico tenían que ver con comer e ir más allá de tu realidad. Bill Phillips anima a lo gente a comer más, no menos. Reco, mi ciudad comerte y comidas diarias si quieres perder peso, ganar fuerza y recuperar tu salud. Dice que muchas personas que tratan de perder peso matándose de hambre solo se matan de hambre durante un tiempo corto, en ese tiempo pierden músculo, no grasa y luego regresan a la parranda, lo cual las engorda más. Se ponen más gordos porque ahora tienen más calorías y menos músculo para quemar las calorías adicionales. Conozco bien ese patrón. Mi padre rico decía lo mismo sobre las personas que intentan hacerse ricas siendo tacañas, frugales, privándose de gastar dinero, viviendo por debajo de su nivel y escatimando. La mayoría de las personas no se vuelven fuertes financieramente con ese tipo de comportamiento. Una persona necesita gastar más si quiere hacerse rica. Pero debe saber cómo gastar y en qué gustar para hacerse rica. Como decía mi padre rico, hay gastos buenos y gastos malos. Y la mayoría de nosotros sabemos que hay comida buena y comida mala. Así como una persona intenta perder peso matándose de hambre, una persona que intenta hacerse rica siendo tacaña lo único que logra es hacerse más débil financieramente y luego, de repente, agarra. La parranda, pero no es una parranda de comida, es una parranda de gasto. Y así como quien agarra una parranda de co. Mida se dedica a comer comida chatarra, en la parranda de gas, no se gasta en baratijas. Bill Phillips también sugiere que, la máxima intensidad ocurre después de que has, percibido, el fracaso. Pienso que lo que Bill Phillips está diciendo es que sólo después de que ya no puedes avanzar más, en el momento en que fracasas, comien, zas a sanar y a crecer de nuevo. En otras palabras, sólo después empujarte más allá de tus límites y de fracasar físicamente, es cuando te vuelves más saludable. Yo digo que lo mismo es cierto en lo que respecta a volverte más rico. He notado que la mayoría de las personas no tienen en éxito porque evitan el IDACA. 112 Robert Teclio Sack y el apalancamiento de Eteumente 113. So a toda costa. De la misma forma en que el asesor de inversiones aconsejaba no iniciar un negocio porque 9 de cada 10 negocios fracasan, la mayoría de las personas ven el fracaso como algo malo. Mi padre rico me enseñó que el fracaso era esencial para aprender y tener éxito. Y personalmente he aprendido más después de fracasar que antes de fracasar. Aunque a veces duele, el proceso de cura después del fracaso es lo que finalmente me dio más fuerza emocional. He conocido muchas personas que no tienen en éxito sólo porque exitosamente han fracasado en fracasar. Han fracasado en ir más allá de su propia realidad percibida sobre lo que piensan que es posible. Cuando fracasan en eso, también lo hacen en encontrar lo que es posible en su vida. Como dije, pienso que fue la habilidad de mi padre rico para cambiar y expandir continuamente su realidad lo que al final lo hizo rico. Bill Phillips está diciendo lo mismo sobre volverse saludable. No te vuelves más saludable permaneciendo dentro de tu realidad de qué tan fuerte eres. Si quieres volverte más saludable y más rico, necesitas ir más allá de tu realidad. Necesitas vivir tu vida en un terreno de nuevas posibilidades. Las buenas noticias son que si constantemente vas más allá de tus límites, ganas el mejor apalancamiento de todos. Ganas el apalancamiento de volverte más saludable, más rico, de permanecer joven por más tiempo, tal vez hasta de volverte más atractivo. Y, para mí, ese es un apalancamiento para el que vale la pena vivir. Si estás dispuesto a expandir tu realidad, puede que quieras empezar leyendo libros o escuchando cintas sobre personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr. Mi padre pobre me animó a leer libros sobre grandes líderes como los presidentes Lincoln y Kennedy, Gandhi, el reverendo Martin Luther King y entre otros. Así que ambos padres recomendaban leer para ex-pandir tu realidad, solo que no recomendaban las mismas reali. Dados porque provenían de diferentes realidades. Y yo estoy feliz de haber estado expuesto a ambas. Si verdaderamente quieres retirarte joven y rico, el lugar para empezar es con tu propia realidad. Capítulo 6 ¿Qué consideras arriesgado? Haber tenido dos dos hombres fuertes como figuras paternas. Me dio la oportunidad de estar consciente de realidades diferentes. Aunque a veces era confuso o contradictorio, haber tenido que escuchar dos realidades diferentes fue benéfico para mi largo largo plazo. Me di cuenta de que ambos pensaban que estaban en lo correcto y en ocasiones pensaban que el otro. Mi equivocado. M.I. Padre Real estaba subiendo con velocidad la escalera en el gobierno estatal. Rápidamente pasó de ser maestro de escuela a supervisor de educación para el estado de Hawaii. Notando su rápido ascenso, la gente comenzó a susurrar que mi padre algún día se postularía para un cargo político. Al mismo tiempo que mi padre estaba subiendo la escalera del gobierno, mi padre rico había estado trabajando duro para levantarse de la pobreza en su camino hacia volverse muy adinerado. Para la época en que su hijo y yo estábamos en preparatoria, era rico y se estaba volviendo más rico. El plan en él. Que había estado trabajando durante más de 20 años funcionaba. De repente, la gente comenzó a notarlo, a él y a sus actividades. Ya no era esa oscura figura de la que nadie sabía. 116. Robert Tecliosaki, cué con acento agudo consideras arriesgado. 117. Pronto estaba comprando propiedades como trofeos en Hawaii. Mi padre rico fue un hombre que comenzó sin nada, tuvo un plan a largo plazo, trabajó en este y ahora estaba entrando al radar de los ricos y poderosos de Hawaii. A los 40 y tantos años, mi padre rico se mudó del pueblito donde vivíamos e hizo una jugada para obtener enormes bloques de terreno en Waikiki BH. Los periódicos estaban llenos de artículos sobre ese nuevo jugador en el mercado de los resorts. No pasó mucho tiempo antes de que controlara un bloque de terreno en la playa Waikiki así como otras propiedades con vista al mar en las islas exteriores. Mi padre rico ya no era un chico pobre de un pueblito en una isla remota. Había entrado en el corazón de la acción y la gente lo notaba. Mientras mis dos padres estaban haciendo sus jugadas en sus importantes carreras, yo estaba en la universidad en una academia militar en Nueva York. Miki, ahora el hijo de un hombre rico, vivía en un pentouse justo en Waikiki BH mientras asistía a la universidad de Hawaii y lo preparaban para dirigir el creciente imperio de su padre. Sonaba impresionante que viviera en un pentouse, pero, en realidad, Miki, al tiempo que asistía a la universidad, estaba dirigiendo el hotel en donde se encontraba el pentouse. Durante las vacaciones de Navidad, cuando estuvimos en casa, Miki y yo estábamos en la oficina de mi padre rico hablando de lo que habíamos aprendido en la escuela y de las personas muvas a quienes habíamos conocido. Tras haber conocido jóvenes de todo el país, les hice un comentario a Miki y a mi padre río, y, he notado lo diferente que piensa la gente sobre el dinero. He conocido chicos de familias muy adineradas y chicos de familias muy pobres. Aunque la mayoría de los chicos son brillantes en cuanto a lo académico, la clase media y la pobre parecen pensar de manera distinta a los chicos que vienen de familias ricas. La respuesta de mi padre rico a mi última afirmación fue veloz, no piensan de manera distinta, dijo, piensan exactamente de manera opuesta. Sentado ante su escritorio, tomó su libreta amarilla y escribió la siguiente comparación. Mentalidad opuesta. La clase media a los ricos. Trabajo seguro Crear un negocio Casa grande Condominios de departamentos Ahorrar dinero Invertir dinero Los ricos son codiciosos Los ricos son generosos Después de que terminó de escribir, mi padre rico levantó la mirada hacia mí y dijo, tu realidad está definida por lo que consideras inteligente y por lo que consideras arriesgado. Al ver su diagrama, pregunté, ¿quieres decir que la clase media piensa que tener un trabajo seguro es inteligente y que crear un negocio es arriesgado? Yo conocía bien esa realidad porque era la realidad de mi padre pobre. Así es, dijo mi padre rico. ¿Y qué más sobre tener un trabajo seguro? Pensé por un rato y mostré que no tenía idea, no sé qué es lo que estás buscando, contesté. Es cierto que mi padre y muchas personas piensan que tener un trabajo seguro es algo inteligente. ¿Qué es lo que estoy dejando fuera? Lo que estás dejando fuera es mi realidad, dijo mi padre rico, les dije que la clase media y la clase pobre no solo piensan de manera distinta. Dije que piensan exactamente de manera opuesta. Así que, ¿cuál es mi realidad? ¿Opuesta? De pronto, más de la realidad de mi padre rico entró en mi realidad. ¿Quieres decir que piensas que crear un negocio es inteligente y que tener un trabajo seguro es arriesgado? Pregunté. 118 R.E.R.T. Teclio Saki, Q.E. Con acento agudo consideras arriesgado. 119. Mi padre rico agitó la cabeza y dijo, Número. Aprender a crear un negocio es como aprender cualquier cosa. Pienso que aferrarte a un trabajo seguro toda tu vida es mucho más arriesgado que correr el riesgo de aprender a crear un negocio. Un riesgo es a corto plazo y el otro riesgo dura toda la vida. Eso pasó a finales de la década de 1960. Todavía no conocíamos las palabras recorte de personal. Lo único que sabía la mayoría de nosotros en esa época era que ibas a la escuela, conseguías trabajo, trabajabas toda tu vida y, cuando te retirabas, la empresa y el gobierno se encargaban de tu retiro. Lo único que nos enseñaban en casa y en la escuela era, obtén una buena educación para que puedas convertirte en un buen empleado. Estaba implícito, pero no expreso que asistir a la escuela para convertirte en alguien más empleable era lo más inteligente que podías hacer. Miré la comparación de mi padre rico sobre que los ricos son codiciosos versus los ricos son generosos y en ese momento supe cuál era mi realidad. En mi familia, los ricos eran considerados personas frías y codiciosas que sólo estaban interesadas en el dinero y no se preocupaban por la gente pobre. Señalando su lista, mi padre rico dijo, Entienden la diferencia de mentalidad. La mentalidad es opuesta, dije sutilmente. Va más allá de simplemente ser diferente. Por eso es que a menudo a lo gente le resulta tan difícil hacerse rica. Hacerse rico requiere de más que simplemente pensar de manera distinta. Mi padre rico asintió y dejó que la idea entrara con claridad. Si quieren hacerse ricos, es probable que necesiten aprender a pensar exactamente de manera opuesta a como piensa actualmente. Justo como piensas tú. Le pregunté. ¿No se necesita también hacer las cosas de manera distinta? En realidad no, dijo mi padre rico. Si trabajas por un empleo seguro, trabajarás arduamente durante la mayor parte de tu vida. Si trabajas para crear un negocio, es probable que trabajes más duro al inicio pero trabajarás cada vez menos al final y probablemente ganarás de 10 a 100 o hasta 1000 veces más dinero. De modo que, ¿quién es más listo? ¿Y qué hay de invertir? Pregunté. Mi mamá y mi papá siempre han dicho que invertir es arriesgado y piensan que ahorrar dinero es inteligente. Tú no haces las cosas de manera distinta cuando inviertes. Mi padre rico sonrió y se rió entre dientes con ese comentario. Déjame enseñarte una lección muy importante en la vida. Ahora yo era mayor y él podía añadir más detalle a las primeras lecciones que nos dio a Mike y a mí. Pero antes de enseñarte la lección, ¿puedo preguntarte algo? Claro, pregúntame todo lo que quieras. ¿Qué hacen tus padres para ahorrar dinero? Preguntó. Tratan de hacer muchas cosas, contesté después de pensar un rato la pregunta. Bueno, nombre a una, dijo mi padre rico. Nombre a una cosa que hacen en la que invierten mucho tiempo. Bueno, todos los miércoles, cuando los supermercados anuncian sus especialidades semanales de alimentos, mi mamá y mi papá toman papel y lápiz y planean el presupuesto SEMA. Nal destinado a la comida. Buscan ofertas y recortan cupones de productos alimenticios, dije. Esa es una actividad en la que invierten mucho tiempo. De hecho, nuestra dieta en casa está basada en lo que está de oferta en el supermercado. ¿Luego qué hacen? Preguntó mi padre rico. Luego van a los diferentes supermercados y compran los artículos que encontraron anunciados en goferta, contesté. Dicen ahorran mucho dinero comprando comida en goferta. 120 Robert T. Kliosaki. ¿Cue con acento agudo consideras arriesgado? 121. No lo dudo, dijo mi padre rico. ¿Y compran ropa en goferta? Asentí. Sí y hacen lo mismo cuando buscan comprar un coche, nuevo o usado. Pasan mucho tiempo comprando para ahorrar dinero. Así que definitivamente piensan que ahorrar es inteligente. Preguntó mi padre rico. Definitivamente, contesté. De hecho, cuando encuentran algo en goferta, lo compran en grandes cantidades y lo colocan en su enorme congelador. Justo el otro día encontraron una oferta de carne de puerco así que compraron bastante como para seis meses. Estaban emocionados por haber encontrado una oferta así. Mi padre rico echó a reír. ¿Carne de puerco? Dijo riéndose fuerte. ¿Cuántos kilos de carne de puerco compraron? No sé, pero compraron mucho. Nuestro congelador está lleno otra vez. Pero esa carne de puerco no fue lo único que compraron. También compraron hamburguesas de otra tienda que estaba en goferta y también las guardaron en el congelador. ¿Quieres decir que tienen un congelador solo para esas ventas extraespeciales? Preguntó mi padre rico, todavía riéndose. Sí, contesté. Trabajan duro para ahorrar cada centavo posible. Pasan mucho tiempo recortando cupones y comprando. En las ofertas. ¿Hay algo malo en ello? No, dijo mi padre rico. No hay nada malo en ello. Simplemente es una realidad diferente. Tú no haces lo mismo. Pregunté. Mi padre rico rió y dijo, estaba esperando que lo preguntaras. Ahora puedo enseñarte una de las lecciones más importantes que aprenderás en tu vida. La lección de que tú no haces las mismas cosas que hacen mis padres. Pregunté otra vez, esperando una respuesta a mi pregunta previa. No, dijo mi padre rico. La lección de que hago exactamente las mismas cosas que hacen tus padres. De hecho, tú me has visto hacerlas. ¿Qué? Dije. Tú compras ofertas y llenas tu congelador. No creo que alguna vez te haya visto hacer eso. No, no me has visto, dijo mi padre rico. Pero me has visto comprar inversiones que están en oferta para llenar mi portafolio. Con esa afirmación, me quedé sentado en silencio por un ralo. Tú compras para llenar tu portafolio y mis padres compran para llenar su congelador. Quieres decir que tú haces las mismas actividades, pero compras cosas diferentes para llenar cosas diferentes. Mi padre rico asintió. Quería que su lección entrara en mi cabeza de 20 años. Tú haces lo mismo, pero mis padres se vuelven más pobres y tú te vuelves más rico. ¿Esa es la lección? Pregunté. Mi padre rico asintió con la cabeza y dijo, es parte de la lección. ¿Cuál es la otra parte de la lección? Pregunté. Piensa, dijo mi padre rico. ¿De qué hemos estado al lindo? Pensé por un momento y finalmente me llegó la segunda mitad de la lección. Vaya, dije, tú y mis padres hacen las mismas cosas, pero sus realidades son diferentes. Lo estás entendiendo, dijo mi padre rico. ¿Y qué hay de lo inteligente y lo arriesgado? Vaya, dije fuerte, piensan que ahorrar dinero es inteligente y que invertir es arriesgado. Un poco más, dijo mi padre rico. Como piensan que invertir es arriesgado, trabajan duro ahorrando dinero. Pero en realidad están haciendo las mismas. 122. 122. Robert Pecliosaki, cué con acento agudo consideras arriesgado. 123. Cosas que tú. Si cambiaran su realidad a invertir e hicieran las mismas cosas que tratan de hacer ahorrando dinero en carne de puerco, estarían volviéndose cada vez más y más ricos. Tú haces las mismas cosas que hacen ellos, pero tú compras negocios, inversiones en bienes raíces, acciones, bonos y otras oportunidades de negocios. Tú compras para tu portafolio y ellos compran para su congelador. Así que hacen las mismas cosas pero desde una realidad diferente, dijo mi padre rico. Es su realidad la que ocasiona que sean pobres o clase media. No sus actividades. Es su realidad mental la que los hace pobres, dije sutilmente. Es lo que consideran inteligente y lo que consideramos arriesgado lo que determina nuestro nivel socioeconómico en la vida. Estaba empleando una palabra nueva que había aprendido de mi clase de economía de la universidad. Mi padre rico prosiguió diciendo, hacemos las mismas cosas pero operamos con una mentalidad diferente. Yo opero con la mentalidad de una persona rica y tus padres operan con una mentalidad de clase media. Por eso siempre has dicho, lo que piensas que es real es tu realidad, añadí sutilmente. Mi padre rico asintió y continuó, diciendo, y, como piensan que invertir es arriesgado, encuentran ejemplos de personas que han perdido su dinero o casi lo han perdido. Su realidad los ciega para ver otras realidades. Ven lo que piensan que es real, aunque no sea del todo real. De modo que una persona que piensa que tener un trabajo seguro es inteligente encuentra ejemplos de por qué crear un negocio es arriesgado. Una persona buscará verificar la realidad en la que quiere creer, añadió Mike. Así es, dijo mi padre rico. ¿Tienen sentido? Han entendido la lección. Asentí, no obstante, seguía interiorizando la lección. Señalando la línea sobre la libreta amarilla que decía, una casa grande, y, condominios de departamentos, dije, así que mi mamá y mi papá siempre están buscando comprar una casa de ensueño más grande y tú siempre estás buscando comprar mayores condominios de departamentos. Ambos están haciendo lo mismo, pero tú te estás haciendo más rico mientras que mi mamá y mi papá sólo consiguen pagos de hipoteca más altos. Ese es otro ejemplo del poder de la mentalidad y la realidad, no es cierto. Así es, dijo mi padre rico. Y, ¿por qué tus padres siempre están comprando una casa más grande? Porque el pago de mi padre sigue aumentando de modo que sus impuestos siguen aumentando. Su contador le dice que compre una casa más grande porque así obtienen una mayor deducción de impuestos por pagos de hipoteca más altos, contesté. Y él piensa que es inteligente. ¿Verdad? Preguntó mi padre rico. Piensa que es inteligente porque cree que su casa es un activo y obtienen una gran deducción de impuestos por parte del gobierno. Asentí y agregué, y piensan que comprar condominios de departamentos es arriesgado. Los dos obtenemos las mismas reducciones de impuestos, exceso que éstas me hacen más rico y las de tus padres lo saco en luchar más y trabajar más duro. Yo tengo reducciones de impuestos por buena deuda, que es la deuda que me hace más rico y tu mamá y tu papá adquieren reducciones por deuda mala. Ahora entienden cómo su idea de lo inteligente y lo arriesgado determina la realidad de una persona. Preguntó mi padre rico. Mike y yo asentimos. Ahora lo entienden lo mejor, dijo Mike. ¿Pero qué hay de la última línea? Pregunté señalando, los ricos son codiciosos, y, los ricos son generosos. 124 Robert T. Kliosaki. ¿Cueco acento agudo consideras arriesgado? 125. Primero que nada, uno no tiene que ser rico o pobre para ser codicioso o generoso. El mundo está lleno de gente pobre que es codiciosa así como hay gente pobre generosa y viceversa, dijo mi padre rico. Y como siempre les he dicho, hay muchas formas de hacerse rico. Puedes aumentar tu riqueza siendo tacaño, pero el problema es que sigues siendo tacaño al final del día. Puedes hacerte rico casándote con alguien por dinero, lo cual es un deporte muy popular, pero también sabemos en qué te convierte. Puedes hacerte rico siendo un estafador, pero, ¿para qué arriesgarse a ir a la cárcel cuando es mucho más fácil hacerse rico fuera de ella? Y puedes hacerte rico teniendo suerte, pero el problema es que tienes que confiar en tu suerte más que en tu inteligencia cuando quieres hacerte rico. Ya había oído esto muchas veces. En ese momento realmente quería que me aclararan más cómo hacerse rico y ser generoso así que ejercí presión preguntando, ¿entonces qué hay de las diferencias entre, los ricos son codiciosos, y, los ricos son generosos? ¿Se acuerdan de cuando les conté sobre hacer más y más con menos y menos? Preguntó mi padre rico en respuesta a mi pregunta. Los dos asentimos ante la pregunta. Bueno, hacer más y más con menos y menos es una forma de ser generoso. De hecho, la forma más fácil de hacerse rico es siendo generoso, dijo mi padre rico. Te refieres a hacerte rico sirviendo a más personas, dijo Mike. Así es, dijo mi padre rico. Cada vez que quiero ganar más dinero, lo único que tengo que hacer es preguntarme cómo puedo servir a más personas. Luego Mike dijo, mi papá nunca ha dicho esto frente a ti, pero pienso que estás listo para escuchar su siguiente lección. Ya tenemos edad suficiente para entenderlo un poco mejor. ¿Entender qué? Pregunté. Tú debes decírselo, pidió Mike. Ya has empezado, así que bien puedes terminar lo que empezaste. Mike se volvió hacia mí y comenzó a hablar con tranquilidad. Tu papá siempre te ha dicho que los ricos son codiciosos. ¿No es así? Asentí diciendo, en muchas palabras. La razón por la que dice eso es porque piensa que los ricos deberían pagarle cada vez más a una persona a medida que se quede más tiempo en un empleo. Lo llama antigüedad o escalafón. ¿Cierto? Asentí. Pero puedes entender que, en su mayoría, la persona con frecuencia está haciendo la misma cantidad de trabajo o haciendo el mismo trabajo, preguntó Mike sutilmente. Eso lo entiendo, contesté. Pero mi papá no lo ve de ese modo. Realmente cree en los aumentos de sueldo basados en la lealtad y la antigüedad. Así que tu padre piensa que los ricos son codiciosos porque no pagan por lealtad y antigüedad. ¿No es así? Así es, contesté. ¿Puedes ver cómo querer más dinero por hacer la misma cantidad de trabajo puede ser codicioso? Preguntó Mike. ¿O querer que se te paguen horas extra o dinero adicional si el trabajo que realiza la persona está fuera de la descripción de lo que debes hacer? Pero así es como ganan dinero las personas en el mundo de mi papá, dije. Es su realidad. Esa es la palabra, dijo mi padre rico. La palabra es realidad. Venimos de realidades diferentes. En mi mundo, pedir. Más dinero por hacer el mismo trabajo es codicioso. En mi. 126 Robert Pecliosac.1 QB con acento agudo consideras arriesgado. 127. Mundo, si quiero más dinero, primero necesito hacer más y más por menos y menos dinero, para más y más gente, entonces me hago rico. Por esa razón papá nos hizo leer la biografía de Henry Ford, dijo Mike. Henry Ford se volvió uno de los hombres más ricos del mundo porque proporcionaba automóviles a cada vez más personas por cada vez menos costo. Desde el punto de vista de mi papá, Henry Ford era un hombre muy generoso. No obstante, muchas otras personas piensan que era codicioso porque, desde su realidad, explotaba a los trabajadores. El conflicto surge porque la realidad es diferente. Entiendo, dije. A medida que he ido creciendo, he notado las diferencias que existen entre las personas que están dispuestas a hacer cada vez más por menos dinero y las personas que quieren hacer cada vez menos por más dinero. En el mundo de mi padre, a los profesores universitarios es a quienes se les paga más y a los maestros es a quienes se les paga menos. Lo llaman, escalafón, y es el modelo de realidad al que pertenece mi padre. Y tienen derecho a pensar que es una mentalidad inteligente, dijo mi padre rico. Pero esa no es la forma como pienso yo. Por esa razón es que tu padre tiene una casa más grande que el mío, dijo Mike. Mi papá ha pasado años construyendo y creando departamentos para poder proporcionarles a más familias habitación de mejor precio cada vez. Entre más departamentos construye, más baja el precio de la renta. De no ser por gente como mi papá, muchas familias con bajos ingresos estarían pagando rentas más altas porque habría pocos departamentos disponibles. Más departamentos significa rentas más bajas. Es el principio económico básico de la oferta y la demanda. Tu papá trabajó duro para comprar casas cada vez más grandes para él y su familia. No le proporciona casa a nadie más y, no obstante, sigue pensando que los ricos son codiciosos. Es la realidad de tu padre, pero no es la realidad del mío. Permanecí sentado en silencio agradecido de que Mike y su papá hubieran sido lo más amables posible conmigo sobre ese tema. Estaban haciendo su mejor esfuerzo para destacar a mis ojos las diferencias en los mundos de los codiciosos y los generosos. A la edad de 20 años, comencé a hacer un cambio en mi realidad. Sabía que podía elegir la realidad que quisiera y la realidad que estaba eligiendo era la realidad de mi ladre rico. Y esa era la de muchos ricos que eran generosos. La había que a partir de ese momento, si quería hacerme rico, barra vertical primero necesitaba averiguar cómo ser más generoso. Sabía que podía elegir intentarlo y hacerme más rico pidiendo más limero por menos trabajo, pero también sabía que podía a elección más rico haciendo más por más personas. Tenía esa lección de realidad. Como decía mi padre rico, la mentali. Dar no es diferente. Es una mentalidad opuesta. A la edad de 20 años estaba empezando a pensar en dirección opuesta a la mentalidad de mi familia. Para poder retirarme joven y rico, lo único que necesitaba hacer era descubrir cómo ser cada vez más generoso, no cada vez más codicioso. Comencé a ver que la forma de pensar de mi familia era la forma de y, nsar codiciosa. 128 Robert Tecliosaki, que con acento agudo consideras arriesgado. 129. En el libro número 2, El cuadrante de flujo de efectivo de padre rico, escribí sobre las diferentes personas que se encuentran en los diferentes cuadrantes que se muestran a continuación. Los diferentes cuadrantes representan diferentes realidades. Para que una persona cambie de cuadrante o esté en dos o más cuadrantes requiere de un cambio de realidad. Por ejemplo, el cuadrante, de empleado, es el cuadrante que ve el mundo desde la realidad de tener un trabajo seguro. El cuadrante A, de pequeño negocio o de auto o empleado, es el cuadrante que ve el mundo desde la mentalidad de la independencia personal, con la idea de hazlo por tu cuenta o de la mentalidad enfocada en la individualidad. Incluso en esta comparación, la comparación entre el cuadrante A y el cuadrante D, el de los negocios, encuentras cómo entra en juego el poder del apalancamiento. Una de las diferencias principales entre un negociante que tiene un negocio pequeño y un negociante a gran escala se refiere a cuántas personas más sirve ese dueño de un negocio. El dueño de un negocio grande hará su mejor esfuerzo por construir un sistema que sirva al mayor número de gente posible. El dueño de un negocio pequeño a menudo depende de su toque personal para servir al mayor número posible de gente. El problema con el cuadrante A es que al dueño de un negocio pequeño con frecuencia se le agota el tiempo y no es capaz de servir a tanta gente como el dueño de un negocio grande. Así que una de las diferencias entre el dueño de un negocio pequeño y el de un negocio grande es que el dueño de un negocio pequeño sirve a la gente personalmente y el dueño de un negocio grande usa un cisterna para servir al mayor número posible de personas. El cuadrante I, de inversionista, es el terreno de juego de los ricos. Los inversionistas hacen dinero con dinero. No tienen en qué trabajar pues su negocio está trabajando por ellos. Una sugerencia, puede que quieras responder unas rápidas preguntas. Son las siguientes. En tu familia, ¿cuál era la realidad sobre los siguientes temas? Inteligente arriesgado. 1. Tener un trabajo seguro. 2. Crear un negocio. 3. Tener una casa grande. 4. Tener condominios de departamentos. 5. Ahorrar dinero. 6. Invertir dinero. Los ricos son codiciosos, generosos. Ahora es probable que quieras responder las mismas preguntas con base en tu realidad. Pedí que primero tomarás la posición de tu familia porque esa realidad puede ser una realidad emocional muy fuerte. Después de comparar tu realidad. 130. Robert T. Kliosaki. Con la de tu familia, puede que entiendas algunas de las diferencias de realidad entre diferentes miembros de la misma familia. Para retirarme, joven y rico, tuve que rechazar parte de la realidad de mi familia antes de poder adoptar y encontrar mis propias realidades. Para que Kim y yo pudiéramos retirarnos jóvenes y ricos, tuvimos que encontrar formas de servir cada vez a más gente, en lugar de que nos pagaran más por servir a menos. Capítulo 7. ¿Cómo trabajar menos y ganar más? Si quieres hacerte rico, decía mi padre rico, no pidas un aumento. En lugar de pedir un aumento, comienza a preguntar cómo puedes servir a más gente. De hecho, si tomas en serio tu deseo de hacerte rico, en realidad no quieres un aumento. Si te dan un aumento, estás trabajando por el tipo de dinero equivocado. En un capítulo previo, compartí cómo me retiré prematuramente aumentando mi deuda en lugar de tratar de salir de las deudas, cosa que tratan de hacer la mayoría de las personas. La lógica que se encuentra tras esta mentalidad es que hay buena deuda y mala deuda y la mayoría de las personas están cargadas de malas deudas. Lo mismo resulta cierto con el ingreso. La mayoría de las personas no están conscientes de que hay buen ingreso y mal ingreso. Y la mayoría no se hace rica porque trabaja duro por un mal ingreso. Y cuando pides un aumento, pides un aumento de mal ingreso. Si quieres retirarte joven y rico, necesitas trabajar duro por el tipo correcto de ingreso. En libros anteriores expliqué los tres tipos diferentes de ingreso, que son. Un ingreso ganado. El ingreso ganado es el que recibes cuando trabajas. Por dinero. Es el ingreso que viene en la forma de. 132 Robert T. K. Yiosac. Y. Cómo trabajar menos y ganar más 133. Un cheque con tu pago. También es el tipo de ingreso del que pides más cuando pides un aumento, bono, pago de tiempo extra, comisiones y gratificaciones. 2. Ingreso de portafolio. El ingreso de portafolio es generalmente el ingreso de activos en papel como acciones, bonos y fondos de inversión. Una gran mayoría del total de cuentas de retiro están contando con el ingreso de portafolio en el futuro. 3. Ingreso pasivo. El ingreso pasivo generalmente es el ingreso que propiene de los bienes raíces. 4. También pueden ser los ingresos provenientes de regalías, de patentes o del uso de tu propiedad intelectual como canciones, libros u otros objetos de valor intelectual. ¿Por qué a mi padre rico no le gustaba el ingreso ganado? En la mente de mi padre rico, el peor tipo de ingreso por el cual se podía trabajar duro era el ingreso ganado. Para él, era el peor ingreso por cuatro razones principales. 1. Es el ingreso con impuestos más altos y es el ingreso con menos control sobre cuánto pagas en impuestos y cuándo los pagas. 2. Tienes que trabajar personalmente para ganarlo y ocupa tu valioso tiempo. 3. Hay muy poco apalancamiento en el ingreso ganado. La forma principal en que las personas aumentan su ingreso ganado es trabajando más duro. 4. Con frecuencia no hay valor residual por tu trabajo. En otras palabras, tú trabajas, te pagan y luego tienes que volver a trabajar para que te vuelvan a parar. Una vez más, para mi padre rico, había muy poco apalancamiento en trabajar para obtener ingreso ganado. Mientras crecía, siempre me pareció interesante que a mi padre rico no le gustara el ingreso ganado. Con frecuencia decía, el peor consejo que puedes dar a tus hijos es asistir a la escuela para obtener un empleo bien pagado. La razón por la que decía esto no es porque estuviera en contra de la escuela. Estaba en contra de enseñar a los hijos a pasarse la vida trabajando para obtener un ingreso ganado. La mayoría de las personas que yo conocía soñaban con empleos bien remunerados con mucho ingreso ganado. Como dije antes, la diferencia en realidades era más que simplemente diferente. Era exactamente lo opuesto. Mi padre rico decía, enseñar a la gente a pasarse la vida trabajando por un ingreso ganado es como enseñar a alguien a ser un esclavo bien pagado para toda su vida. ¿Por qué a mi padre rico le gustaba el ingreso pasivo? Aunque mi padre rico recibía los tres tipos de ingreso, si se le daba a escoger entre los tres, siempre elegía el ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque era el ingreso por el que tenía que trabajar menos, con frecuencia es el que menos impuestos tiene y le daba parte de las ganancias más altas de manera constante duyo y le un largo periodo. En otras palabras, trabajaba duro por el ingreso pasivo porque, a largo plazo, trabajaba cada vez menos, servía cada vez a más gente y ganaba cada vez más a medida que se hacía mayor. En mi búsqueda por retirarme joven y rico, tuve que saber poi qué tipo de dinero debía trabajar duro. Kim y yo pudimos sic tirainos pronto porque nuestro plan nos te venía trabajando duro. Mi obtener ingreso pasivo y no ingreso ganado, ¿qué es lo que? 134 Robert Tecliosaki como trabajar menos y ganar más 135. Hace la mayoría de las personas. Otra diferencia es que planeamos retirarnos con más ingreso pasivo y no ingreso de portafolio, que es como la mayoría de las personas planean retirarse. Aunque muchas personas sí se retiran con ingreso de portafolio, no siempre es el mejor ingreso porque es el segundo en recibir los impuestos más altos de entre los tres tipos de ingreso. Y los impuestos son tu mayor gasto individual en toda la vida. Este capítulo te explicará por qué. Mi padre rico tenía los tres tipos de ingreso. La razón por la que los tenía era porque cada tipo de impuesto tenía diferentes ventajas y desventajas. Mi padre pobre trabajaba duro para obtener un solo tipo de ingreso. Esa diferencia entre los dos hombres se agrandó al medirla durante todo el tiempo de su vida laboral. Mis padres trabajaron duro para ganar distintos tipos de dinero. Mis dos padres no trabajaban duro para obtener el mismo tipo de dinero. Mi padre pobre decía en repetidas ocasiones, ve a la escuela para que puedas obtener un empleo bien remunerado. Mi padre rico decía, no es cuánto ganas lo que cuenta, sino cuánto dinero conservas. Él proseguía diciendo, el ingreso ganado es el que más trabajo requiere de ti y es el que te permite mantener la menor cantidad de dinero. Dinero a 50%. Mi padre rico a menudo llamaba al ingreso ganado, el ingreso que recibes de un cheque con tu pago, dinero a 50%. Una razón por la que lo llamaba, dinero a 50%, es porque sin importar cuánto dinero ganes, el gobierno siempre toma por lo menos 50% de una olía forma. Si ganas 50.000 dólares al año hoy en día, entonces es probable que por lo menos 25.000 se vayan para el gobierno, la mayor parte antes de que siquiera llegue a tus manos, a través de la retención. Incluso después de que recibes los 25.000 dólares restantes, el cobro de impuestos continúa. Como sabe la mayoría de la gente, te cobran impuestos cuando ganas, gastas, ahorras, inviertes y cuando te mueres. De hecho, tus impuestos al momento de morir pueden ser muy altos si no estás adecuadamente preparado para la circunstancia. Como decía con frecuencia mi padre rico, si no tienen es un plan para tu dinero después de morir, el gobierno sí lo tiene. Desde el punto de vista de mi padre rico, no era muy inteligente trabajar duro y que el gobierno tomara por lo menos 50% de lo que tanto trabajo te costó ganar. Hace unos años, la taza de impuestos era todavía más alta de 50%. Aunque la taza ha bajado en los últimos años, muchas de las exenciones se han eliminado para compensar la disminución de las tazas de impuestos. El hecho es que, cuando mi padre rico estaba en sus mejores años para ganar dinero, segundo menudo llamaba al ingreso ganado, dinero a 80%, ur que eso era lo que el gobierno tomaba de la gente que tenía un ingreso ganado alto. Mi padre pobre no sabía que había una diferencia en los dislin los tipos de ingreso. Y como no lo sabía, trabajó muy duro. Tener dinero a 50% y luego compró una casa punto runde para obtener una reducción de impuestos que. Real, ni, yic nunca tuvo. En lugar de averiguar más sobre los disting, p por ciento lipos de ingreso, mi papá regresó a la escuela para obtener. Y en soy un aumento. En otras palabras, trabajó duro, estudió. Punto y lió. Ganó más y pagó cada vez más impuestos porque hijaba para ganar dinero a 50%. Mi padre rico tenía dificultades para entender a la gente que luba la vida buscando un trabajo mejor pagado o un out. 136 Robert T. Kliosaki como trabajar menos y ganar más 137. Mentó en el pago. Con frecuencia decía, cuando obtienen es un aumento, también lo hace el gobierno. Para él, pasarte la vida trabajando para obtener dinero a 50% no era lo más inteligente financieramente. Dinero a 20%. La mayoría de las personas hoy en día están intentando retirarse utilizando lo que mi padre rico llamaba dinero a 20%, es decir, dinero de ganancias en bienes de capital o apreciación de acciones y, a veces, bienes raíces. La tasa solía ser mucho más alta hace apenas unos años, lo que significa que trabajar por ganancias en bienes de capital es todavía más inteligente en la actualidad. Cuando escuchas que los políticos dicen, mi oponente está dando una reducción fiscal a los ricos, con frecuencia se refieren a algún tipo de reducción de impuestos en el ingreso de inversiones. Muchas personas son financieramente más inteligentes y no están trabajando tan duro para ganar ingreso ganado. Muchas personas están pidiendo opciones de acciones que pueden ser dinero a 20%, si la empresa tiene éxito. Cierta parte se trata como ingreso ganado, pero el aumento de valor posterior puede ser dinero a 20%. Una opción de acciones también puede carecer de valor si el negocio no mejora su valor percibido para el mercado. El punto es que la gente se está poniendo al corriente con las ventajas de impuestos y los diferentes niveles de apalancamiento de los diferentes tipos de ingreso. La brecha creciente entre los que tienen y los que no tienen en se da porque la mayoría de las personas no está consciente de que hay diferentes tipos de ingreso. Y trabaja duro por el tipo equivocado de ingreso. Dinero a 0%. Una de las razones por las que Kim y yo nos retiramos pronto fue que utilizamos dinero de impuestos diferidos y muchas veces usamos lo que mi padre rico llamaba dinero a 0%. El dinero de impuestos diferidos es dinero de ganancias en bienes de capital que no recibe un impuesto de inmediato. Y se difiere por la cantidad de tiempo en que elijamos diferir pagar esos impuestos. Por ejemplo, dimos un pago inicial de 5000 dólares y compramos una casa de 50.000. Dos años después, la vendimos por 100.000 dólares. En consecuencia, tuvimos una ganancia en bienes de capital de 50.000 dólares pero elegimos no pagar 20% por ganancias en bienes de capital, que habría sido de aproximadamente 10.000 dólares. En lugar de pagar el impuesto por ganancias en bienes de capital, ¿cómo lo harías si hubieras obtenido la misma cantidad de un fondo de acciones o un fondo ilk inversión? Dividimos nuestras ganancias y refinanciamos 55.000 dólares, que correspondían a 50.000 dólares en ganancias más nuestros 5.000 dólares originales de pago inicial para nuestra siguiente inversión. En otras palabras, teníamos un porcentaje de ganancia de 1000% en dos años y no pagamos ningún impuesto inmediato. Legalmente diferimos nuestros impuestos y usamos lo que técnicamente era dinero del gobierno como el pago inicial para un condominio más grande con valor de menor que U, 000 dólares. Entonces, usamos el dinero del banco y parte o jejef beneficio del dueño para ayudarnos a financiar los 275.000 dólares restantes que no teníamos. No solo usamos DOP, dinero y otras personas, usamos el dinero del gobierno para ayudarnos a retirarnos jóvenes y ricos. Entre 1988 y 1994. Utilizamos y estrategia de inversión e impuestos muchas veces. En Estados Unidos, una de las ventajas de invertir en bienes raíces en lugar de en ACTIV o S en papel es la exención legal en el. 138. Robert T. Kliosaki. Cómo trabajar menos y ganar más y barra invertida menor que mayor que. Código de impuestos. La razón por la que el gobierno permite esa exención es porque quiere que los inversionistas mantengan su dinero invertido en bienes raíces para proporcionar un suministro de habitación para personas que eligen no comprar o que no pueden comprar una casa propia. La reducción de impuestos hace que inversionistas como Kim y yo sigamos proporcionando un abundante suministro de casas en renta, manteniendo bajos los costos de vivienda. Esos incentivos de impuestos también mantienen en vibrante a la industria de bienes raíces y ayuda a la economía de la nación a permanecer fuerte, puesto que los bienes raíces constituyen un sector grande de la economía de Estados Unidos. Si la industria de bienes raíces sufre, también lo hace el país. Dinero libre de impuestos. Hay muchas formas de ganar dinero libre de impuestos. Una forma es invertir en bonos municipales libres de impuestos. Un ejemplo sería una persona que pone mil dólares en un bono libre de impuestos a una tasa de interés de 5%. Eso significa que cada año esa persona recibirá 50 dólares libres de impuestos. Aunque es posible que no suene emocionante, hay muchas veces en que una ganancia así es deseable. Dinero libre de impuestos de dinero a 0%. Otra forma de diferir impuestos es tomar la depreciación de las mejoras a tu propiedad. Por ejemplo, digamos que compro una propiedad de renta en mil dólares. El terreno está valuado en 20 mil dólares y el edificio en 80 mil. El gobierno me permite depreciar el edificio y no pagar impuestos por el monlo de la depreciación. Digamos que el gobierno me permite toma y ufl periodo de 20 años de depreciación por la mejora de 80 mil dólares. En muchas formas, eso compensa 4 mil dólares de ingreso adicional sobre el que no tengo que pagar impuestos en ese año. Aunque 4 mil dólares pueden no parecer mucho dinero, cuando tu portafolio es de millones de dólares, esa cantidad sólo en depreciación, cuando se combina con otras pérdidas que no son pérdidas en realidad, puede ser significativa. Un método que usan los ricos para recibir legalmente dinero libre de impuestos es simplemente seguir difiriendo sus ganancias en bienes de capital de bienes raíces y luego, al final de su vida, convierten esos bienes raíces en algo así como un fondo de caridad en su memoria. Al momento de hacer eso, nunca tendrán que pagar impuestos por todas esas ganancias en bienes de capital o por la depreciación que difirieron y usaron durante gran parte de su vida. Sus familias con frecuencia se han vuelto muy acaudaladas a través de diferir los impuestos por esos activos que donan y ya no necesitan el activo que los hizo ricos. Han hecho suficiente dinero para adquirir otros activos. De nuevo, ser generoso deja dinero. Consejo competente. Y mejor consejo en este momento es que busques consejo competente. No soy abogado fiscal, contador fiscal ni abogado estatal. Esas son áreas del derecho altamente especializadas y complejas que requieren del mejor consejo que puedas enconiar, en especial si eres rico o si planeas volverte rico. Como decía a menudo mi padre rico, el consejo más caro que puede, y Cibir es el consejo gratuito. Es el consejo que te dan tus amigos y parientes que no son ricos y que no tienen en planes de hacerse ricos. 140 Robert Teclio es aquí como trabajar menos y ganar más 141. Mal consejo. No solo puedes obtener malos consejos de amigos y familiares, también puedes recibir malos consejos de supuestos asesores financieros profesionales. A muchas personas se les aconseja que su casa es la mejor deducción de impuestos. En mi opinión, ese consejo entra en la categoría de mal consejo. En Estados Unidos, por cada dólar que pagas de interés, el gobierno te permite aproximadamente 30% de deducción de impuestos. Eso significa que, si le das un dólar al gobierno, te permitirá ahorrar 30 centavos. Si te parece que esto tiene sentido, mandame un dólar y yo te devolveré 50 centavos. Otro punto menor que la mayoría de los asesores no te dicen es que cuando sobrepasas aproximadamente 125 mil dólares en ingreso ganado, comienzas a perder esa tasa de deducción de intereses por tu casa. Esa es otra razón por la cual no hay que trabajar duro para obtener ingreso ganado ni hay que comprar una casa grande por sus ventajas de impuestos. La mejor exención de todas. En el capítulo anterior, escribí sobre las diferencias entre lo que algunas personas consideraban inteligente y otras consideraban arriesgado. En mi primer ejemplo, afirmé que mi padre pobre pensaba que tener un trabajo seguro era inteligente y cool crear un negocio era arriesgado. Mi padre rico lo veía de manera completamente opuesta. Él decía, si trabajas por la seguidad en el trabajo, aprenderás cada vez menos entre más trublejes. Para mí, ese es un precio muy alto a cambio de un POC menor que I menor que L menor que seguridad. Hoy, como cuando era niño, la mejor forma de gana y mi. Trabajar menos este trabos de, tener tu propio negocio. Puntuando la mejor exención del mundo. Una razón para empezar li y propio negocio es, la diferencia de cuando pagas tus impuestos. Empleado dueño de un negocio. Gana a gana se le descuentan impuestos gasta. Y hasta lo que queda paga impuestos de lo que le queda. El inempleado hoy paga por muchas de las mejores cosas de L. I vida con el dinero que le queda después de que se le des, y untan los impuestos. Por ejemplo, la mayoría de los empleados tienen en que pagar su automóvil con dinero posterior al I. I. II de impuestos. Al dueño de un negocio se le permí, le pagar su automóvil con dinero antes de que se descuenten impuestos si se usa para el negocio y cumple con ciertos requerimientos. Cuando estás trabajando para obtener dinero a 50%, tu automóvil puede ser mucho más caro que el 11, y en jefe, aunque cueste menos. Incluso cosas como boletos pun y el fútbol, viajes o cenas, la guardería de tus hijos y otros beneficios con frecuencia se pueden pagar con dinero anterior barra vertical barra vertical descuento de impuestos. El dueño de un negocio puede pasar cosas con dinero anterior al descuento de impuestos. Punto miras que el empleado lo paga con dinero posterior al des, ni ello de impuestos. Deben considerarse gastos legítimos de negocios y pueden estar sujetos a restricciones. Así que no. L. La mayoría de los estadounidenses está trabajando para I. I. II dinero a 50%, sino que la mayoría está pagando. Yor las cosas buenas de la vida con un dinero que ha sido NILM y o a la mitad. Cuando estudié esta diferencia con mi bail rico, rápidamente me di cuenta de que el precio de tener un barra vertical o seguro era muy costoso. 142. Robert T. Kliosaki. Cómo trabajar menos y ganar más 143. Advertencia. Unas palabras de advertencia, este libro no es un libro de texto en materia legal. Este libro sólo está escrito para hacerte consciente de algunas de las diferencias de ingreso. Te hago esta advertencia porque es legal reducir impuestos siempre y cuando uses esas estrategias de impuestos buscando hacer más dinero. Si usas las mismas estrategias sólo para minimizar impuestos, entonces, técnicamente estás quebrantando la ley. Este es un punto muy importante y es la razón por la que te recomiendo que busques el mejor consejo posible en materia de impuestos. He conocido a demasiadas personas que hacen las cosas sólo con el objetivo de ahorrar impuestos y han sido severamente castigadas por el gobierno. De nuevo, la mejor asistencia profesional en esta área de la ley con frecuencia es invaluable. Si quisieras tener más información sobre impuestos, corporaciones y otras estrategias legales para minimizar impuestos, es probable que te interese acudir a richdad.com y ver nuestra biblioteca de cintas de audio de 10 dólares así como la serie de libros Rich Dad S. de Advisors TM, asesores de Padre Rico MR. Las cintas de audio son entrevistas únicamente informativas con algunos de mis asesores en cuestiones técnicas, mientras que los libros han sido escritos por nuestros asesores sobre sus especialidades individuales. Por favor recuerda que sólo son productos educativos. Siempre recomiendo que primero consultes asesores profesionales antes de llevar a cabo algún tipo de acción financiera. Muy pocas deducciones de impuestos. Cuando estudias y comprendes el cuadrante de flujo de CFE menor que I pronto empiezas a darte cuenta de que las leyes de Impiu son lo peor para el empleado. De hecho, los empleados que reciben el pago más bajo son quienes pagan el porcentaje más alto de impuestos, ni qué decir de que el gobierno trabaja para proteger a la clase trabajadora. Incluso el cuadrante A, de los autoempleados, tiene más exenciones que el cuadrante E, de los empleados. El mejor cuadrante E es el cuadrante D, el de los dueños de negocios, simplemente porque éste te permite aprovechar las diferentes leyes en materia de impuestos en los diferentes cuadrantes. Por ejemplo, como una persona del cuadrante D, yo puedo utilizar las ventajas fiscales del cuadrante E, el cuadrante A y el cuadrante I. Esto no necesariamente es así para el resto de la gente que sólo se encuentra en el cuadrante E o en otras palabras, si eres un empleado o autoempleado profesional en Estados Unidos como un abogado o médico, no se te permite utilizar las mismas exenciones de las que disfruta una persona del cuadrante D. No obstante, la persona I y el cuadrante D puede utilizar las leyes de los cuadrantes E. Ahí cuando le resulte conveniente. De nuevo, un consejo competente en cuestiones financieras y fiscales así como la plancación son importantes si quieres usar esas leyes en tu provecho. ¿Para ganar qué tipo de dinero estás trabajando? Indro. Y con acento agudo y pregunta es, ¿para ganar qué tipo de dinero estás trabajan? Barra vertical o duro. Si trabajas para ganar dinero a 50%, tendrás que hacer lo más duro que la persona que trabaja para ganar dinero menos costoso y el dinero más costoso se encuentra en FL, cuadrante E. Si le preguntas a cualquier contador público, dirá que puede hacer muy poco por ti en el cuadrante E. El 144 Robert Teclio es aquí como trabajar menos y ganar más 145. Gobierno ha bloqueado la mayoría de las exenciones para ese cuadrante. Para las personas que se encuentran en el cuadrante E, el de los empleados, la mejor ventaja que tienen es su 401, K. Yo tengo uno. Sin importar si estás planeando volverte una persona segura, cómoda o rica, todo el mundo debería maximizar las ventajas de su 401, K. Para muchas personas del cuadrante E es la única exención que tienen disponible. El problema con un 401, K. Aunque recomiendo que todo el mundo tenga y maximice las contribuciones a un 401, K, si califican para uno, hay un gran defecto que le veo. El defecto es que aunque ahorres tu dinero en él y con fortuna crezca libre de 20% de impuestos sobre ganancias en bienes de capital, cuando lo saques, al momento de tu retiro, se te cobran impuestos a una tasa de 50% de ingreso ganado. Aunque creas que estás invirtiendo el portafolio o en dinero a 20%, cuando lo obtienes, de cualquier forma se te cobran impuestos según tasas de ingreso ganado. En otras palabras, aunque tú invertiste en dinero a 20% con impuestos diferidos, se te cobran impuestos según tasas de dinero a 50% cuando lo necesitas. Eso significa que trabajas toda tu vida para ganar dinero a 50% y cuando te retiras se te sigue cobrando según la tasa de 50%. Por supuesto, si tu empleador duplica tus contribuciones al 401, K, tiene sentido maximizar tus contribuciones. El segundo problema con un 401, K, es que solo funciona para personas que están planeando ser pobres. Si tu ingreso sigue siendo alto después de retirarte, sigues pagando impuestos más altos sobre tu dinero de retiro porque tu ingreso sube, no baja. Cuando explico los tres niveles diferentes de planes financieros, uno tiene que ser seguro, otro tiene que ser cómodo y otro tiene que ser rico. Recuerda que hay diferentes vehículos de inversión para cada tipo de plan. Los planes y ahorros 401, K, son parte integral de mis planes para estar seguro y cómodo. No son parte de mi plan para ser rico. El problema con la seguridad social. El problema con la seguridad social es que solo funciona para personas que quieren ser pobres. Si después de retirarte encuentras que la seguridad social no es suficiente para seguir viviendo y trabajas para ganar ingreso ganado, el gobierno comenzará a reducir tus pagos de seguridad social. En otras palabras, la única forma de recibir un pago completo es elegir ser pobre, en la mayoría de los casos. El problema con los ahorros. Y, ahora las personas que piensan en tener todo su dinero en él. Anco, pensando que ahorrar es inteligente, su dinero está trabajando por dinero a 50%. Yo también tengo dinero en el banco, pero no pienso que ahorrar sea inteligente como mucha gente lo hace. Tengo dinero ahorrado como parte de mi plan financiero para estar seguro, no como parte de mi plan para ser rico. Esto es cierto aunque no pienso que sea inteligente tener mi dinero trabajando por dinero a 50% así lomo perder terreno por la inflación. Y peor realidad. Luego los capítulos siguientes, aprenderás porque el consejo, vea uola, consigue un empico, trabajo, trabaja duro, ahorra dinero, pon. 146 Robert TK1 Yosaku 1 Cómo trabajar menos y ganar más 147. Dinero en tu 401, K, podría ser el peor consejo desde el punto de vista de los impuestos. En cada paso del camino, el consejo recomienda trabajar duro para ganar dinero a 50%. Mi padre pobre era pobre porque ese era su consejo para él mismo y para sus hijos. Era su única realidad con relación al dinero. ¿Cómo puedes tener más ingreso con impuestos ventajosos? Si quieres retirarte joven y rico necesitarás seguir los consejos de mi padre rico. Y sus consejos comenzaron con la idea de que te encargaras de tus propios negocios. Con el simple hecho de empezar un negocio pequeño en tu casa, de comprar una franquicia o de unirte a una compañía de mercadotecnia en red, te estás moviendo hacia un ingreso con impuestos más ventajosos. Si puedes reducir el costo de algunos de tus gastos, con sólo utilizar dinero con impuestos ventajosos estás avanzando financieramente. Pero siempre recuerde que tu propósito debe ser hacer más dinero y no sólo evitar pagar impuestos. Uno se considera planeación de impuestos el otro, evasión fiscal. Si estás interesado en descubrir cómo trabajar para G más dinero con impuestos ventajosos, es probable que aquí consultar nuestro sitio de internet para otros productos kinemos con el fin de ayudar a la gente que quiere más edilción. Por ejemplo, tenemos dos productos creados por contadora fiscal personal, Diane Kennedy. Esos productos. 1. Tu primer paso hacia la libertad financiera, un prograyu.icomide y cuatro casetes de audio y un libro de trabajo. 2. Las exenciones de los ricos, libro de la serie Rich L mayor que menor que I, L barra invertida Avisors, Asesores de Padre Rico, publicado por Warnf Books con una explicación a mayor profundidad sobre cómo tener un negocio te puede ayudar a ganar más dinero con impuestos ventajosos. Siempre recuerda que por buenos que sean esos productos, no son un sustituto para encontrar a tus propios asesores profesionales. La estrategia de impuestos no es una actividad de legal usted mismo para las personas que toman con seriedad y hacerse ricas y mantenerse así. Esos dos productos pueden ser una gran ayuda con el fin de asistirte para que encuentres asesores competentes sabiendo a quién y qué buscar al igual que pura hacer preguntas más inteligentes. 11. Abajando gratis. I, barra apostrofeadre rico, padre pobre conté una historia en la que mi PMH rico me quitó mis 10 centavos y me pidió que trabajara barra vertical release. Muchas personas creen que es una historia interesante, pero trabajar gratis no es parte de su realidad. Me gustaría de Hulk. Con este pensamiento, si quieres trabajar por dinero con impuestos diferidos o por dinero libre de impuestos, en la MA y de las instancias significa trabajar gratis. Y el dinero que proviene del trabajo remunerado es el ingreso ni.ni. Se le cobran los impuestos más altos. Por esa razón es si menudo me estremezco cuando conozco a jóvenes Brie. I, barra vertical y yo están en la escuela y que se sienten emocionados sin seguir pronto un trabajo bien pagado. Una persona jo. En esa mentalidad o esa realidad es una persona que sé. Y en trabajar cada vez más duro para ganar dinero a 50 lento. Un día, a la edad de 40 años, se despierta con su lío muy bien pagado y comienza a preguntarse por qué Emil ciento o uno de sus amigos lo han rebasado en el terreno financiero. M y por la i, y yo los empicados muy trabajadores son roba asterisco. 148 Robert Teclio es aquí como trabajar menos y ganar más 149. Sados financieramente después es porque trabajaron duro para obtener un ingreso ganado. Trabajaron duro para ganar aumentos y bonos. Aunque mi padre pobre comenzó obteniendo más ingreso ganado que mi padre rico, este finalmente pasó y sobrepasó el potencial de ganancia de mi padre pobre. Mi padre rico decía, invertirás tiempo sin importar si trabajaste para obtener un ingreso ganado, de portafolio y pasivo. El problema de trabajar para obtener un ingreso pasivo es que tienes que seguir trabajando duro para conseguirlo. Al final, una persona que trabaja para obtener un ingreso de portafolio o un ingreso pasivo superará el potencial de ganancia del ingreso ganado porque puedes trabajar menos, ganar más y pagar cada vez menos impuestos cuando trabajas para obtener un ingreso de portafolio y un ingreso pasivo. La razón de esto se explica en la siguiente tabla. Ingreso ganado dinero a 50% ingreso de portafolio dinero a 20% ingreso pasivo dinero a 0%. Mi padre rico sobrepasó a mi padre pobre simplemente porque el ingreso ganado con frecuencia proviene del trabajo y los otros dos ingresos son ingresos de activos. A medida que pasaba el tiempo, mi padre rico, lento pero seguro, siguió aumentando el número y el tamaño de los activos que tenía trabajando para él. Mi padre pobre lo único que sabía era cómo trabajar cada vez más duro personalmente para obtener cada vez más dinero a 50%. Las personas del cuadrante E tienen el menor control sobre sus impuestos y pagan la mayor cantidad, incluso después de que se retiran. Si tu ingreso hoy proviene del cuadrante E es probable que quieras lomar si tu consideración hacer algo para ganar ingreso de otros cuadrantes. El cuadrante A tiene unas cuantas ventajas más sobre el cuadrante E y la principal es la habilidad para deducir algunos gastos de tu ingreso neto, antes de que se te cobren los impuestos. El problema tanto con el cuadrante E como con el A es que el factor de apalancamiento del trabajo personal es mínimo y los impuestos son más altos. Los cuadrantes con mayor control sobre los impuestos, el potencial de apalancamiento más alto por un ingreso libre de mano de obra, y las mayores ventajas legales, son los cuadrantes del. Si piensas en serio en retirarte joven y rico, es probable que quieras considerar trabajar gratis. En el momento en que te haces la pregunta, ¿cómo puedo hacerme rico trabajando gratis? comienzas a empujar a tu mente a entrar en otra realidad. Si no se te ocurre nada sobre cómo te puedes hacer rico trabajando gratis, sigue empujando tu realidad o comienza a invertir algo de tiempo y educación para estudiar la vida de las personas que se hicieron ricas en los cuadrantes del. Mi padre rico decía, es difícil hacerte rico trabajando por dinero. Si te quieres hacer realmente rico, aprende cómo construir, comprar o crear activos. También decía, trabajar duro para obtener aumentos de sueldo es muy arriesgado. Es arriesl, punto y coma iclo porque la gente a menudo entra cada vez más en la carrera de la rata de la vida trabajando para conseguir aumentos de sueldo y, en segundo lugar, porque otras personas avanzan lean punto y coma encieramente más rápido que tú. Muchas de las personas muy ricas se hicieron ricas en su ilenpo libre. Así que, si tienes un trabajo porque tienes responsabilidades financieras, conserva tu trabajo pero haz un mejor USO de tu tiempo libre. Cuando tus amigos vayan a jugar golfo y pescar vean los deportes en la televisión, tú puedes estar empezando tu negocio de medio tiempo. Eulet, Packard fue. 150 Robert. Kiyosaki cómo trabajar menos y ganar más 151. Iniciada en una cochera, al igual que Ford Motor Company. Ten en mente que hoy en día puedes pasar de rico a, pobre más rápido que nunca antes. Michael Dell pasó de ser un chico universitario a ser multimillonario en 3 años. Mientras sus compañeros de clase estaban haciendo su tarea o bebiendo cerveza en el pueblo, él estaba creando un negocio de muchos millones de dólares en su dormitorio. La mayoría de sus compañeros de clase, ahora de 30 y tantos años, están trabajando duro para ganar dinero a 50%. Muchos ahora están regresando a la escuela en espera de conseguir un ascenso y un aumento y siguen bebiendo cerveza y viendo los deportes por televisión. En cuanto a lo financiero, es probable que tengan una casa grande, un SUV, que sus hijos asistan a una escuela privada y que estén esperando que su 401, K, tenga suficiente dinero para cuando se retiren. Algunos, en silencio, se preguntan cómo Michael Dell, alguien que no terminó la universidad, tuvo tanta suerte. Su suerte comenzó con una diferencia de realidad, una gran disposición para estudiar, pero no para estudiar por las calificaciones, y a una gran disposición para trabajar gratis. La razón por la que Kim y yo nos retiramos pronto fue por, punto que trabajamos duro para construir un negocio y comprar bienes raíces. El plan nos permitió trabajar cada vez menos y ganar cada vez más. No trabajábamos por dinero. Lo hacíamos para construir, comprar o crear activos, como lo había aconsejado mi padre rico. No estábamos interesados en empleos muy bien remunerados ni en aumentos de sueldo. No estábamos interesados en trabajar en un empleo sin mucho apalancamiento y, ni en trabajar para ganar un dinero cuyo apalancamiento se habla reducido en 50%. Para nosotros, eso no era inteligente y, a largo plazo, era mucho más arriesgado. En capítulos P menor que W Ríores, entraré a explicar cómo puedes trabajar para adquirir más activos con menos riesgo y mayores rendimientos financieros. No obstante, te advierto que es probable que necesites estudiar y trabajar gratis para aprender cómo adquirir tales activos. Te lo advierto ahora porque estudiar y trabajar gratis son cosas que muy pocas personas hacen. Punto y por eso es que hay tan pocas personas que se retiran jóvenes y ricas. No estoy en contra de pagar impuestos. El impuesto es un gasto por vivir en una sociedad civilizada. Sin impuestos, no tendríamos policía, bomberos, maestros, trabajadores sanitarios, juzgados, caminos, semaforos ni, por supuesto, políticos. El punto de este capítulo es aprender el control legal e inteligente sobre cuánto pagas de impuestos y cuándo los pagas. Una sugerencia, haz una lista de cuánto ganas al mes comúnmente en los siguientes tipos de ingreso. 1. Ingreso ganado 2. Ingreso pasivo. 3. Ingreso de portafolio. Si quieres retirarte, necesitarás ingreso pasivo y de portafolio, en la mayoría de los casos. Entre más pronto aprendas a adquirir ingreso pasivo y de portafolio, más pronto estarás en Ztmino hacia retirarte joven y rico. No solo serás capaz de retí.nig más pronto, sino que también es probable que te sientas más seguro financieramente. También es probable que te sientas más listo, puesto que estarás obteniendo un ingreso de impuestos a 20% o incluso de impuestos diferidos, en lugar de un ingreso a 50%, que es el tipo de ingreso que la mayoría de la gente está buscando tanto. Y a secciones finales de este libro entrarán en cuáles son y algunas formas de adquirir más ingreso pasivo e ingreso de 152. Robert T. Kiyosaki. Portafolio con mayor seguridad y ganancias más altas. Sin embargo, de nuevo, esto puede requerir de más estudio y trabajo gratis antes de que recibas esos tipos de ingreso. Con frecuencia se necesita un estudio delicado y trabajar gratis para entrar en otra realidad. Si decides embarcarte en ese viaje para adquirir los ingresos con mejor apalancamiento, siempre recuerda a los hermanos Burict. Son excelentes ejemplos de personas que estudiaron porque querían aprender no por las calificaciones, trabajaron duro sin garantías en forma gratuita, corrieron riesgos de manera inteligente y se forzaron a sí mismos y al mundo a entrar en otra realidad. Capítulo 8. La forma más fácil de hacerte rico rápidamente, un resumen corchete izquierdo del apalancamiento mental. Poco tiempo después de que se publicó Niño Rico, Niño Listo, el cuarto libro en la serie de Padre Rico, apareció una reseña en un periódico importante. Casi todos los medios que hablan Soice la serie de Padre Rico han sido extremadamente favorables. Han sido más que justos, al igual que objetivos, en las reseñas de mis libros. Ese artículo de periódico en particular sobre Niño Rico, Niño Listo no comenzó de la misma manera. Y se periodista empezó el artículo con un ataque a mi incapacidad para escribir. Más o menos decía que yo necesitaba regrema la escuela y tomar clases de cómo escribir. La ironía es barra vertical ue en el libro yo revelaba abiertamente que había reprobado mi, lesen la secundaria a causa de mi incapacidad para escribir. Que me etiquetaran como un estúpido y como un fracaso a la edad de 15 años porque era malo para escribir fue un hecho muy doloroso en mi vida. Y, desde entonces nunca he afirmado que soy escritor. Escribir podía ser mi habilidad más débil y la razón por la cual tuve ni lealtades en la escuela. El cuarto libro en la serie de Padre L barra invertida apostrofe H, menor que I es sobre cómo superé mi incapacidad para leer y escribir y muy así pude graduarme de la universidad. Niño Rico, Niño Listo y... Y sobre cómo encontrar y desarrollar el genio único de tú. Un 54 Robert T. Kliosaki L a forma más fácil de hacerte rico rápidamente. 155. Hijo, aunque puede no ser en leer o escribir, al igual que la necesidad de desarrollar sus habilidades financieras de supervivencia. De modo que la crítica del periodista no era sobre contenido, sino sobre mis habilidades para escribir, el mismo problema que tuve mientras estaba en la escuela. El periodista terminaba la reseña haciendo un comentario que consideraba favorable y que pensaba haría que el artículo fuera equilibrado y objetivo. Escribió, este libro ayudará a que su hijo sea más empleable. Ahora bien, me parece que la crítica a mis habilidades para escribir está justificada. Pero poner en su artículo que el único factor socialmente redentor de mi libro era que hacía que tu hijo fuera más empleable era tan extralimitado que me sentí ofendido. Dudé de que el reportero realmente hubiera leído el libro. Niño Rico, Niño Listo no se trata sobre hacer que tu hijo sea más empleable. Se trata sobre hacer que tu hijo sea menos empleable. Si quieres retirarte joven y rico, necesitas pensar en cómo volverte menos empleable, no más, de nuevo, la diferencia se encuentra en las realidades mentales. ¿Cómo volverse menos empleable? Resumiendo la importancia del apalancamiento mental, Burboa afirmar que tu realidad simplemente es lo que tú piensas que es real. O como se dice comúnmente, tu percepción es realidad. Cuando me preguntan, es difícil cambiar no es realidad. Yo contesto diciendo, depende. Para mí, fue un hit lucha personal desprenderme de la realidad de mi padre Poffle sobre lo que consideraba que era inteligente hacer y adoptar hit ideas de mi padre rico sobre lo que pensaba que era inteligente en muchas formas. Cambiar la propia realidad de una DCTFL media o pobre a una rica podía ser como aprender a comer y hacer la mano izquierda después de haber pasado años comiendo con la derecha. Aunque no es algo difícil de hacer y todo el mundo puede hacerlo si persevera, puede ser que tampoco sea lo más fácil. La forma más rápida de hacerte rico es ser capaz de cambiar tus realidades más rápido. Puede que para la mayoría de las personas eso sea más fácil de decir que de hacer, porque he observado que la mayoría preferiría mantenerse dentro de la comodidad de su realidad. Aún si es una realidad de lucha y aflicción financiera. Mi padre rico decía, la mayoría de las personas preferirían vivir dentro de sus medios que expandir sus medios. Él creía que la mayoría de las personas preferían estar cómodas trabajando duro toda su vida que es lari incómodas unos cuantos años, trabajando duro para cambiar su realidad y tomándose el resto de la vida de descanso. Usando la metáfora de cambiar de la mano derecha a la izquierda, la mayoría de las personas preferirían ser pobres comiendo con la mano derecha que hacerse ricas aprendiendo a comer con la izquierda. En muchas formas, eso es lo que nencita a un cambio de realidad mental. Ontenido vs. Contexto Dumpani es una revista excelente y recomiendo a todo el inundo que se suscriba a ella. En un artículo reciente titulado, Aprendiendo 101, leemos. Barra Invertir Aprender es la herramienta más importante para las personas, equipos y compañías que quieren llegar rápido y quedarse repulo en la nueva economía. Más adelante, el artículo cita a este Solomon Gray, la asesorprendizaje estratégico en Linka para Intruise, Inc. Dice, 156 Robert T. Kliosaki lea forma más fácil de hacerte rico rápidamente. 157 Entonces donde en la vieja economía el contenido era el rey, en la nueva economía, el contexto es rey. En otras palabras, aprender a cambiar del dominio de la mano derecha al dominio de la mano izquierda es más importante que el tipo de tenedor que se usa. El sistema escolar actual sigue luchando por dar a los niños un mejor contenido en lugar de buscar en qué forma la era de la información ha cambiado el contexto del mundo en el que ahora vivimos. Así como el periodista que reseñó mi libro, a quien describí antes, sentía que el único punto socialmente redimible de mi libro era hacer que tu hijo fuera más empleable. La mayoría de los maestros de escuela están tratando de crear contenidos de cursos que se espera hagan que tu hijo sea más empleable. Por eso el sistema escolar sigue enfocándose en el contenido en lugar de en el contexto. El contexto del mundo ha cambiado. Cuando mi mamá y mi papá crecieron durante la Gran Depresión, el contexto era que los empleos eran escasos y tener un trabajo seguro era el rey. Por esa razón mi mamá y mi papá remarcaban la importancia de obtener buenas calificaciones y un trabajo seguro. En los días de mis padres, si encontrabas un trabajo seguro en una buena compañía y si eras leal y trabajador, estabas armado para toda la vida. La empresa era responsable de tu seguridad financiera después de retirarte. Hoy en día, después del recorte de personal de comienzos de los 90, la mayoría de las personas se da cuenta de que el contexto o las reglas del empleo han cambiado para siempre. Contenido, contexto y capacidad Aunque mi padre rico no usa las palabras contenido y con ic barra invertida tu con mucha frecuencia, eligiendo en cambio usar la palabra retilidad, si usa la palabra capacidad con regularidad. Solía decir, una persona pobre no solo tiene una realidad pobre, tener una realidad pobre significa que esa persona tiene muy poca capacidad para permitir que el dinero se quede con ella. Lo que quería decir es que cuando las personas decían cosas como, nunca seré rico, no puedo pagarlo, o, invertir es arriesgado, disminuía su capacidad de ser ricos. Decía, cuando una persona con una realidad pobre o de clase media de pronto se topa con dinero, con frecuencia no tienen la capacidad mental ni emocional para manejar la repentina abundancia. A modo que el dinero se desborda y se va. Por esa razón es que con tanta frecuencia escuchas gente que dice, el dinero simplemente se me va de las manos, sin importar cuánto gane, que empleando corto de dinero a fin de mes, invertiré cuando lenga algo de dinero extra. En ocasiones usaré el ejemplo que mi padre rico usó para ella y transmitirnos a su hijo y a mí su mensaje sobre el contexto. Mi pudre rico solía tomar un vaso de agua vacío y luego, de una juna llena y grande, vertía agua en el vaso. No pasaba mucho ahí, po antes de que el agua se desbordara del pequeño vaso y pliguiera haciéndolo mientras la siguiera vertiendo. Mi padre rico solía decir, hay mucho dinero en el mundo. Si quieren. Menor que icos, primero necesitan expandir su realidad corchete izquierdo contexto corchete derecho para poder conservar su parte de esa abundancia. En seminarios, ese mismo ejemplo gráfico para explicar la relación entre iontnido, contexto y capacidad. Primero empiezo vertiendo y un en un vasito de una onza, luego en uno pequeño y después ni uno más grande. Es una demostración simple para ilustrar la diferencia en la capacidad para conservar el dinero que existe y litro los pobres, la clase media y los ricos. Robert Teclio Sacle lea forma más fácil de hacerte rico rápidamente. 159. ¿Cómo expandir tu capacidad? Cuando me preguntan, ¿cómo empiezo a expandir mi realidad o contexto? Yo contesto, observando tus ideas. También le recuerdo a la gente uno de los dichos preferidos de mi padre rico, el dinero es sólo una idea. Respondo impartiendo el mismo consejo que mi padre rico me transmitió. 1. No puedo pagarlo. 2. No puedo hacerlo. 3. Eso está mal. 4. Eso ya lo sé. 5. Intenté eso una vez y no funcionó. 6. Eso es imposible. Nunca va a funcionar. 7. No puedes hacer eso. 8. Eso es legal. 9. Eso es demasiado difícil de hacer. 10. Yo estoy bien y tú estás mal. Mi padre rico decía, los cínicos y los tontos son gemel en lados opuestos de la realidad y la posibilidad. Proseguí diciendo, los tontos creerán en cualquier esquema improbable y un cínico criticará cualquier cosa que esté fuera de realidad. Terminaba su explicación diciendo, la realidad un cínico no deja que entre nada nuevo y la realidad de un, o no tienen la habilidad para mantener fuera las ideas tonlas. Quieres tener abundancia y riqueza, necesitas una mente hábita, una realidad flexible y las habilidades para convertir nuevo. Ideas en empresas reales uve provechosas. Volviendo a citar la frase de la revista Fast Company. Entonces donde en la vieja economía el contenido era el rey, en la nueva economía, el contexto es rey. Mi padre rico lo habría dicho de esta forma, si quieres hacerte rico rápidamente, necesitas tener una mente abierta a nuevas ideas y tener las habilidades para considerar posibilidades mayores a tus habilidades actuales. Para hacer eso, debes tener una realidad que pueda cambiar, expandirse y crecer con rapidez. Tratar y hacerse rico con la realidad de una persona pobre que viene de carencia y limitación es una misión imposible. ¿Por qué no hacerse rico? Sentado en la montaña de la Columbia Británica en 1985. Kim, mi amigo Larry y yo decidimos que estábamos dispuestos a oslar muy e incómodos y a empujarnos hacia nuevas realidades para poder retirarnos jóvenes y ricos. Y créeme, a veces fue muy incómodo. Cuando me preguntan cómo logré hacerme rico rápidamente y retirarme joven, simplemente digo, seguimos si enviando nuestras realidades. Cuando me preguntan cómo hay, enviar. La propia realidad simplemente cito el dicho preferido y el recovered Kennedy. Ahí, unos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Y caño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Si quieres hacerte rico más rápidamente, es cuestión de ir y ya de la comodidad de tus realidades actuales y entrar en. El dominio de nuevas posibilidades para tu vida. Como decía, 11 Kennedy, ¿por qué no? Tener una mente que pueda expandir su realidad o contexto. Y rapidez es una forma importante de apalancamiento, en. 160 Robert T. Kliosaki le a forma más fácil de hacerte rico rápidamente. 161. Especial en este mundo que cambia tan rápido. Para mi padre rico, tener una mente que podía expandir su realidad rápidamente era algo muy importante. De hecho, creo que era su gran avidad personal y la razón de su éxito financiero en constante crecimiento. Ahora que soy mayor y, espero, más sabio, aprecio más completamente por qué mi padre rico nos prohibió a su hijo y a mí que dijéramos, no puedo pagarlo. En los años venideros, tu avidad para cambiar y expandir tu realidad será tu forma más importante de apalancamiento. En los años venideros, quienes puedan cambiar y expandir su contexto prosperarán y avanzarán más que quienes no puedan. Como dice la revista Fast Company, en la nueva economía, el contexto es el rey. Si quieres mantenerte a ritmo y retirarte joven y rico, necesitarás ser capaz de cambiar tu contexto rápida y continuamente. Porque el contexto determina el contenido. Y contexto más contenido es igual a capacidad. Esto más o menos completa las ideas sobre la importancia del apalancamiento mental. Aunque este es el final de la sección sobre realidad mental, gran parte de este libro volverá a hacer referencia a este importante concepto del poder que tiene la propia realidad. La siguiente parte del libro es la importancia del apalancamiento de tu plan financiero personal. La razón por la que es tan importante tener un plan es porque la mayoría de las personas tienen sueños pero no logran tener un plan. Es importante tener el sueño de retirarte joven y rico, pero para que el sueño pueda convertirse en realidad, una persona anéxita tener un plan para crear un puente del sueño a la realidad. Tu apalancamiento mental será probado en la siguiente posición porque entraremos en cantidades en dólares que más allá de las realidades de la mayoría de las personas. Si las cantidades en dólares están más allá de tu realidad, o de tu contexto, entonces esas cantidades seguirán siendo sólo sueños. Como se dijo antes, con frecuencia es difícil para una persona que está ganando menos de 50 mil dólares al año imaginar retirarse en unos cuantos años con más de un millón de dólares de ingreso. Aunque la mayoría de las personas sueñan con retirarse algún día con esa gran cantidad de dinero, menos de 1% de la población de Estados Unidos lo conseguirá. Esa realidad seguirá siendo siempre un sueño para el otro 99%. La buena noticia es que si entiendes la importancia de tener la realidad o el contexto adecuado y entiendes la importancia de tener un plan, tus posibilidades de retirarte joven y rico generalmente aumentarán. Si puedes cambiar tu realidad y tener un plan fuerte, puedes descubrir que ganar un millón de dólares o más sin trabajar puede ser mucho más fácil que trabajar toda tu vida para ganar 10 mil dólares. Lo único que se necesita es una realidad o contexto flexible y seguir un plan. La segunda parte es sobre crear tu plan. Un plan con alto grado de apalancamiento para retirarte joven y rico. Capítulo 7. ¿Cómo trabajar menos y ganar más? Si quieres hacerte rico, decía mi padre rico, no pidas un aumento. En lugar de pedir un aumento, comienza a preguntar cómo puedes servir a más gente. De hecho, si tomas en serio tu deseo de hacerte rico, en realidad no quieres un aumento. Si te dan un aumento, estás trabajando por el tipo de dinero equivocado. En un capítulo previo, compartí cómo me retiré prematura. Mente aumentando mi deuda en lugar de tratar de salir de las deudas, cosa que tratan de hacer la mayoría de las personas. La lógica que se encuentra tras esta mentalidad es que hay buena deuda y mala deuda y la mayoría de las personas están cargadas de malas deudas. Lo mismo resulta cierto con el ingreso. La mayoría de las personas no están conscientes de que hay buen ingreso y mal ingreso. Y la mayoría no se hace rica porque trabaja duro por un mal ingreso. Y cuando pides un aumento, pides un aumento de mal ingreso. Si quieres retirarte joven y rico, necesitas trabajar duro por el tipo correcto de ingreso. En libros anteriores expliqué los tres tipos diferentes de ingreso, que son. Un ingreso ganado. El ingreso ganado es el que recibes cuando trabajas por dinero. Es menor que ingreso que viene en la forma de. Un 32 Robert T. Kliosaki. Un cheque con tu pago. También es el tipo de ingreso del que pides más cuando pides un aumento, bono, pago de tiempo extra, comisiones y gratificaciones. 2. Ingreso de portafolio. El ingreso de portafolio es generalmente el ingreso de activos en papel como acciones, bonos y fondos de inversión. Una gran mayoría del total de cuentas de retiro están contando con el ingreso de portafolio en el futuro. 3. Ingreso pasivo. El ingreso pasivo generalmente es el ingreso que propiene de los bienes raíces. También pueden ser los ingresos provenientes de regalías, de patentes o del uso de tu propiedad intelectual como canciones, libros u otros objetos de valor intelectual. ¿Por qué a mi padre rico no le gustaba el ingreso ganado? En la mente de mi padre rico, el peor tipo de ingreso por el cual se podía trabajar duro era el ingreso ganado. Para él, era el peor ingreso por cuatro razones principales. 1. Es el ingreso con impuestos más altos y es el ingreso con menos control sobre cuánto pagas en impuestos y cuándo los pagas. 2. Tienes que trabajar personalmente para ganarlo y ocupa tu valioso tiempo. 3. Hay muy poco apalancamiento en el ingreso ganado. La forma principal en que las personas aumentan su ingreso ganado es trabajando más duro. 4. Con frecuencia no hay valor residual por tu trabajo. En otras palabras, tú trabajas, te pagan y luego tienes que volver a cómo trabajar menos y ganar más 133. Trabajar para que te vuelvan a pagar. Una vez más, para mi padre rico, había muy poco apalancamiento en trabajar para obtener ingreso ganado. Mientras crecía, siempre me pareció interesante que a mi padre rico no le gustara el ingreso ganado. Con frecuencia decía, el peor consejo que puedes dar a tus hijos es asistir a la escuela para obtener un empleo bien pagado. La razón por la que decía esto no es porque estuviera en contra de la escuela. Estaba en contra de enseñar a los hijos a pasarse la vida trabajando para obtener un ingreso ganado. La mayoría de las personas que yo conocía soñaban con empleos bien remunerados con mucho ingreso ganado. Como dije antes, la diferencia en realidades era más que simplemente diferente. Era exactamente lo opuesto. Mi padre rico decía, enseñar a la gente a pasarse la vida trabajando por un ingreso ganado es como enseñar a alguien a ser un esclavo bien pagado para toda su vida. ¿Por qué a mi padre rico le gustaba el ingreso pasivo? Aunque mi padre rico recibía los tres tipos de ingreso, si se le daba a escoger entre los tres, siempre elegía el ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque era el ingreso por el que tenía que trabajar menos, con frecuencia es el que menos impuestos tiene y le daba parte de las ganancias más altas de manera constante durante un largo periodo. En otras palabras, trabajaba duro por el ingreso pasivo porque, a largo plazo, trabajaba cada vez menos, servía cada vez a más gente y ganaba cada vez más a medida que se hacía mayor. En mi búsqueda por retirarme joven y rico, tuve que saber por qué tipo de dinero debía trabajar duro. Kim y yo pudimos retirarnos pronto porque nuestro plan nos venía trabajando duro pura obtener ingreso pasivo y no ingreso ganado, que es lo que... 134 Robert T. Kliosaki. Hace la mayoría de las personas. Otra diferencia es que planeamos retirarnos con más ingreso pasivo y no ingreso de portafolio, que es como la mayoría de las personas planean retirarse. Aunque muchas personas sí se retiran con ingreso de portafolio, no siempre es el mejor ingreso porque es el segundo en recibir los impuestos más altos de entre los tres tipos de ingreso. Y los impuestos son tu mayor gasto individual en toda la vida. Este capítulo te explicará por qué. Mi padre rico tenía los tres tipos de ingreso. La razón por la que los tenía era porque cada tipo de impuesto tenía diferentes ventajas y desventajas. Mi padre pobre trabajaba duro para obtener un solo tipo de ingreso. Esa diferencia entre los dos hombres se agrandó al medirla durante todo el tiempo de su vida laboral. Mis padres trabajaron duro para ganar distintos tipos de dinero. Mis dos padres no trabajaban duro para obtener el mismo tipo de dinero. Mi padre pobre decía en repetidas ocasiones, ve a la escuela para que puedas obtener un empleo bien remunerado. Mi padre rico decía, no es cuánto ganas lo que cuenta, sino cuánto dinero conservas. Él proseguía diciendo, el ingreso ganado es el que más trabajo requiere de ti y es el que te permite mantener la menor cantidad de dinero. Dinero a 50%. Mi padre rico a menudo llamaba al ingreso ganado, el ingreso que recibes de un cheque con tu pago, dinero a 50%. La razón por la que lo llamaba, dinero a 50%, es porque sin importar cuánto dinero ganes, el gobierno siempre toma por lo menos 50% de una u otra forma. Si ganas 50 mil dólares. ¿Cómo trabajar menos y ganar más? 135. Al año hoy en día, entonces es probable que por lo menos 25 mil se vayan para el gobierno, la mayor parte antes de que siquiera llegue a tus manos, a través de la retención. Incluso después de que recibes los 25 mil dólares restantes, el cobro de impuestos continúa. Como sabe la mayoría de la gente, te cobran impuestos cuando ganas, gastas, ahorras, inviertes y cuando te mueres. De hecho, tus impuestos al momento de morir pueden ser muy altos si no estás adecuadamente preparado para la circunstancia. Como decía con frecuencia mi padre rico, si no tienen es un plan para tu dinero después de morir, el gobierno sí lo tiene. Desde el punto de vista de mi padre rico, no era muy inteligente trabajar duro y que el gobierno tomara por lo menos 50% de lo que tanto trabajo te costó ganar. Hace unos años, la taza de impuestos era todavía más alta de 50%. Aunque la taza ha bajado en los últimos años, muchas de las exenciones se han eliminado para compensar la disminución de las tazas de impuestos. El hecho es que, cuando mi padre rico estaba en sus mejores años para ganar dinero, a menudo llamaba al ingreso ganado, dinero a 80%, porque eso era lo que el gobierno tomaba de la gente que tenía un ingreso ganado alto. Mi padre pobre no sabía que había una diferencia en los distintos tipos de ingreso. Y como no lo sabía, trabajó muy duro para obtener dinero a 50% y luego compró una casa más grande para obtener una reducción de impuestos que realmente nunca tuvo. En lugar de averiguar más sobre los distintos tipos de ingreso, mi papá regresó a la escuela para obtener un ascenso y un aumento. En otras palabras, trabajó duro, estudió mucho, ganó más y pagó cada vez más impuestos porque trabajaba para ganar dinero a 50%. Mi padre rico tenía dificultades para entender a la gente que pasaba la vida buscando un trabajo mejor pagado o un out. 136 R. Bert de Kliosaki. Mentó en el pago. Con frecuencia decía, cuando obtienen es un aumento, también lo hace el gobierno. Para él, pasarte la vida trabajando para obtener dinero a 50% no era lo más inteligente financieramente. Dinero a 20%. La mayoría de las personas hoy en día están intentando retirarse utilizando lo que mi padre rico llamaba dinero a 20%, es decir, dinero de ganancias en bienes de capital o apreciación de acciones y, a veces, bienes raíces. La tasa solía ser mucho más alta hace apenas unos años, lo que significa que trabajar por ganancias en bienes de capital es todavía más inteligente en la actualidad. Cuando escuchas que los políticos dicen, mi oponente está dando una reducción fiscal a los ricos, con frecuencia se refieren a algún tipo de reducción de impuestos en el ingreso de inversiones. Muchas personas son financieramente más inteligentes y no están trabajando tan duro para ganar ingreso ganado. Muchas personas están pidiendo opciones de acciones que pueden ser dinero a 20%, si la empresa tiene éxito. Cierta parte se trata como ingreso ganado, pero el aumento de valor posterior puede ser dinero a 20%. Una opción de acciones también puede carecer de valor si el negocio no mejora su valor percibido para el mercado. El punto es que la gente se está poniendo al corriente con las ventajas de impuestos y los diferentes niveles de apalancamiento de los diferentes tipos de ingreso. La brecha creciente entre los que tienen y los que no tienen en se da porque la mayoría de las personas no está consciente de que hay diferentes tipos de ingreso. Y trabaja duro por el tipo equivocado de ingreso. ¿Cómo trabajar menos y ganar más 137? Dinero a 0%. Una de las razones por las que Kim y yo nos retiramos pronto fue que utilizamos dinero de impuestos diferidos y muchas veces usamos lo que mi padre rico llamaba dinero a 0%. El dinero de impuestos diferidos es dinero de ganancias en bienes de capital que no recibe un impuesto de inmediato. Y se difiere por la cantidad de tiempo en que elijamos diferir pagar esos impuestos. Por ejemplo, dimos un pago inicial de 5.000 dólares y compramos una casa de 50.000. Dos años después, la vendimos por 100.000 dólares. En consecuencia, tuvimos una ganancia en bienes de capital de 50.000 dólares pero elegimos no pagar 20% por ganancias en bienes de capital, que habría sido de aproximadamente 10.000 dólares. En lugar de pagar el impuesto por ganancias en bienes de capital, ¿cómo lo harías si hubieras obtenido la misma cantidad de un fondo de acciones o un fondo de inversión? Dividimos nuestras ganancias y refinanciamos 55.000 dólares, que correspondían a 50.000 dólares en ganancias más nuestros 5.000 dólares originales de pago inicial para nuestra siguiente inversión. En otras palabras, teníamos un porcentaje de ganancia de 1.000% en dos años y no pagamos ningún impuesto inmediato. Legalmente diferimos nuestros impuestos y usamos lo que técnicamente era dinero del gobierno como el pago inicial para un condominio más grande con valor de 330.000 dólares. Entonces, usamos el dinero del banco y parte del beneficio del dueño para ayudarnos a financiar los 275.000 dólares restantes que no teníamos. No sólo usamos DOP, dinero de otras personas, usamos el dinero del gobierno para ayudarnos a retirarnos jóvenes y ricos. Entre 1988 y 1994. Utilizamos esa estrategia de inversión e impuestos muchas veces. En Estados Unidos, una de las ventajas de invertir en bienes raíces en lugar de en hacer TL y V o SN papel es la exención legal en el. 138 R. Berti Kliosaki. Código de impuestos. La razón por la que el gobierno permite esa exención es porque quiere que los inversionistas mantengan su dinero invertido en bienes raíces para proporcionar un suministro de habitación para personas que eligen no comprar o que no pueden comprar una casa propia. La reducción de impuestos hace que inversionistas como Kim y yo sigamos proporcionando un abundante suministro de casas en renta, manteniendo bajos los costos de vivienda. Esos incentivos de impuestos también mantienen en vibrante a la industria de bienes raíces y ayuda a la economía de la nación a permanecer fuerte, puesto que los bienes raíces constituyen un sector grande de la economía de Estados Unidos. Si la industria de bienes raíces sufre, también lo hace el país. Dinero libre de impuestos. Hay muchas formas de ganar dinero libre de impuestos. Una forma es invertir en bonos municipales libres de impuestos. Un ejemplo sería una persona que pone mil dólares en un bono libre de impuestos a una tasa de interés de 5%. Eso significa que cada año esa persona recibirá 50 dólares libres de impuestos. Aunque es posible que no suene emocionante, hay muchas veces en que una ganancia así es deseable. Dinero libre de impuestos de dinero a 0%. Otra forma de diferir impuestos es tomar la depreciación de las mejoras a tu propiedad. Por ejemplo, digamos que compro una propiedad de renta en 100 mil dólares. El terreno está valuado en 20 mil dólares y el edificio en 80 mil. El gobierno me permite depreciar el edificio y no pagar impuestos por el mundo de la depreciación. Digamos que el gobierno me permite tomar un ¿Cómo trabajar menos y ganar más? 139. Período de 20 años de depreciación por la mejora de 80 mil dólares. En muchas formas, eso compensa 4 mil dólares de ingreso adicional sobre el que no tengo que pagar impuestos en ese año. Aunque 4 mil dólares pueden no parecer mucho dinero, cuando tu portafolio es de millones de dólares, esa cantidad sólo en depreciación, cuando se combina con otras pérdidas que no son pérdidas en realidad, puede ser significativa. Un método que usan los ricos para recibir legalmente dinero libre de impuestos es simplemente seguir difiriendo sus ganancias en bienes de capital de bienes raíces y luego, al final de su vida, convierten esos bienes raíces en algo así como un fondo de caridad en su memoria. Al momento de hacer eso, nunca tendrán que pagar impuestos por todas esas ganancias en bienes de capital o por la depreciación que difirieron y usaron du, durante gran parte de su vida. Sus familias con frecuencia se han vuelto muy acaudaladas a través de diferir los impuestos por esos activos que donan y ya no necesitan el activo que los hizo ricos. Han hecho suficiente dinero para adquirir otros activos. De nuevo, ser generoso deja dinero. Consejo competente El mejor consejo en este momento es que busques consejo competente. No soy abogado fiscal, contador fiscal ni abogado estatal. Esas son áreas del derecho altamente especializadas y complejas que requieren del mejor consejo que puedas encontrar, en especial si eres rico o si planeas volverte rico. Como decía a menudo mi padre rico, el consejo más caro que puedes recibir es el consejo gratuito. Es el consejo que te dan tus amigos y parientes que no son ricos y que no tienen en planes de hacerse ricos. 140 Robert T. Kliosaki Mal consejo No solo puedes obtener malos consejos de amigos y familiares, también puedes recibir malos consejos de supuestos asesores financieros profesionales. A muchas personas se les aconseja que su casa es la mejor deducción de impuestos. En mi opinión, ese consejo entra en la categoría de mal consejo. En Estados Unidos, por cada dólar que pagas de interés, el gobierno te permite aproximadamente 30% de deducción de impuestos. Eso significa que, si le das un dólar al gobierno, te permitirá ahorrar 30 centavos. Si te parece que esto tiene ni sentido, mándame un dólar y yo te devolveré 50 centavos. Otro punto menor que la mayoría de los asesores no te dicen es que cuando sobrepasas aproximadamente 125 mil dólares en ingreso ganado, comienzas a perder esa tasa de deducción de intereses por tu casa. Esa es otra razón por la cual no hay que trabajar duro para obtener ingreso ganado ni hay que comprar una casa grande por sus ventajas de impuestos. La mejor exención de todas. En el capítulo anterior, escribí sobre las diferencias entre lo que algunas personas consideraban inteligente y otras consideraban arriesgado. En mi primer ejemplo, afirmé que mi padre pobre pensaba que tener un trabajo seguro era inteligente y que crear un negocio era arriesgado. Mi padre rico lo veía de manera completamente opuesta. Él decía, si trabajas por la seguridad en el trabajo, aprenderás cada vez menos entre más trabajes. Para mí, ese es un precio muy alto a cambio de un poco de seguridad. Hoy, como cuando era niño, la mejor forma de ganar más y trabajar menos es a través de tener tu propio negocio. Sigue. Cómo trabajar menos y ganar más 141. Siendo la mejor exención del mundo. Una razón para empezar tu propio negocio es. La diferencia de cuando pagas tus impuestos. Empleado dueño de un negocio. Gana-gana se le descuentan impuestos gasta. Gasta lo que queda paga impuestos de lo que le queda. Un empleado hoy paga por muchas de las mejores cosas de la vida con el dinero que le queda después de que se le descuentan los impuestos. Por ejemplo, la mayoría de los empleados tienen en que pagar su automóvil con dinero posterior al descuento de impuestos. Al dueño de un negocio se le permite pagar su automóvil con dinero antes de que se descuenten impuestos si se usa para el negocio y cumple con ciertos requerimientos. Cuando estás trabajando para obtener dinero a 50%, tu automóvil puede ser mucho más caro que el de tu jefe, aunque cueste menos. Incluso cosas como boletos para el fútbol, viajes o cenas, la guardería de tus hijos y otros beneficios con frecuencia se pueden pagar con dinero anterior ni descuento de impuestos. El dueño de un negocio puede pagar esas cosas con dinero anterior al descuento de impuestos mientras que el empleado lo paga con dinero posterior al descuento de impuestos. Deben considerarse gastos legítimos de negocios y pueden estar sujetos a restricciones. Así que no sólo la mayoría de los estadounidenses está trabajando para ganar dinero a 50%, sino que la mayoría está pagando más las cosas buenas de la vida con un dinero que ha sido reducido a la mitad. Cuando estudié esta diferencia con mi padre rico, rápidamente me di cuenta de que el precio de tener un trabajo seguro era muy costoso. 142 Robert T. Kliosakl. Advertencia. Unas palabras de advertencia, este libro no es un libro de texto en materia legal. Este libro sólo está escrito para hacerte consciente de algunas de las diferencias de ingreso. Te hago esta advertencia porque es legal reducir impuestos siempre y cuando uses esas estrategias de impuestos buscando hacer más dinero. Si usas las mismas estrategias sólo para minimizar impuestos, entonces, técnicamente estás quebrantando la ley. Este es un punto muy importante y es la razón por la que te recomiendo que busques el mejor consejo posible en materia de impuestos. He conocido a demasiadas personas que hacen las cosas sólo con el objetivo de ahorrar impuestos y han sido severamente castigadas por el gobierno. De nuevo, la mejor asistencia profesional en esta área de la ley con frecuencia es invaluable. Si quisieras tener más información sobre impuestos, corporaciones y otras estrategias legales para minimizar impuestos, es probable que te interese acudir a richdad.com y ver nuestra biblioteca de cintas de audio de 10 dólares así como la serie de libros Rich Dad S. Advisors TM. Asesores de Padre Rico MR. Las cintas de audio son entrevistas únicamente informativas con algunos de mis asesores en cuestiones técnicas, mientras que los libros han sido escritos por nuestros asesores sobre sus especialidades individuales. Por favor recuerda que sólo son productos educativos. Siempre recomiendo que primero consultes asesores profesionales antes de llevar a cabo algún tipo de acción financiera. Muy pocas deducciones de impuestos. Cuando estudias y comprendes el cuadrante de flujo L efectivo, pronto empiezas a darte cuenta de que las leyes de impuesto, como trabajar menos y ganar más 143. Son lo peor para el empleado. De hecho, los empleados que reciben el pago más bajo son quienes pagan el porcentaje más alto de impuestos, ni qué decir de que el gobierno trabaja para proteger a la clase trabajadora. Incluso el cuadrante A, de los autoempleados, tiene más exenciones que el cuadrante E, de los empleados. El mejor cuadrante es el cuadrante D, el de los dueños de negocios, simplemente porque éste te permite aprovechar las diferentes leyes en materia de impuestos en los diferentes cuadrantes. Por ejemplo, como una persona del cuadrante D, yo puedo utilizar las ventajas fiscales del cuadrante E, el cuadrante A y el cuadrante I. Esto no necesariamente es así para el resto de la gente que sólo se encuentra en el cuadrante E o en otras palabras, si eres un empleado o autoempleado profesional en Estados Unidos como un abogado o médico, no se te permite utilizar las mismas exenciones de las que disfruta una persona del cuadrante D. No obstante, la persona del cuadrante D puede utilizar las leyes de los cuadrantes E. A y cuando le resulte conveniente. De nuevo, un consejo competente en cuestiones financieras y fiscales así como la planeación son importantes si quieres usar esas leyes en tu provecho. ¿Para ganar qué tipo de dinero estás trabajando duro? La pregunta es, ¿para ganar qué tipo de dinero estás trabajando duro? Si trabajas para ganar dinero a 50%, tendrás que hacerlo más duro que la persona que trabaja para ganar dinero menos costoso y el dinero más costoso se encuentra en el cuadrante E. Si le preguntas a cualquier contador público, te dirá que puede hacer muy poco por ti en el cuadrante E. 144. Robert Tecliosacl. Gobierno ha bloqueado la mayoría de las exenciones para ese cuadrante. Para las personas que se encuentran en el cuadrante E, el de los empleados, la mejor ventaja que tienen es su 401k. Yo tengo uno. Sin importar si estás planeando volverte una persona segura, cómoda o rica, todo el mundo debería maximizar las ventajas de su 401k. Para muchas personas del cuadrante E es la única exención que tienen disponible. El problema con un 401k. Aunque recomiendo que todo el mundo tenga y maximice las contribuciones a un 401k, si califican para uno, hay un gran defecto que le veo. El defecto es que aunque ahorres tu dinero en él y con fortuna crezca libre de 20% de impuestos sobre ganancias en bienes de capital, cuando lo saques, al momento de tu retiro, se te cobran impuestos a una tasa de 50% de ingreso ganado. Aunque creas que estás invirtiendo el portafolio o en dinero a 20%, cuando lo obtienes, de cualquier forma se te cobran impuestos según tazas de ingreso ganado. En otras palabras, aunque tú invertiste en dinero a 20% con impuestos diferidos, se te cobran impuestos según tazas de dinero a 50% cuando lo necesitas. Eso significa que trabajas toda tu vida para ganar dinero a 50% y cuando te retiras se te sigue cobrando según la tasa de 50%. Por supuesto, si tu empleador duplica tus contribuciones al 401k, tiene sentido maximizar tus contribuciones. El segundo problema con un 401k, es que sólo funciona para personas que están planeando ser pobres. Si tu ingreso sigue siendo alto después de retirarte, sigues pagando impuestos más altos sobre tu dinero de retiro porque tu ingreso sube, no baja. ¿Cómo trabajar menos y ganar más 145? Cuando explico los tres niveles diferentes de planes financieros, uno tiene que ser seguro, otro tiene que ser cómodo y otro tiene que ser rico. Recuerda que hay diferentes vehículos de inversión para cada tipo de plan. Los planes y ahorros 401k, son parte integral de mis planes para estar seguro y cómodo. No son parte de mi plan para ser rico. El problema con la seguridad social. Un problema con la seguridad social es que sólo funciona para personas que quieren ser pobres. Si después de retirarte encuentras que la seguridad social no es suficiente para seguir viviendo y trabajas para ganar ingreso ganado, el gobierno comenzará a reducir tus pagos de seguridad social. En otras palabras, la única forma de recibir un pago completo es elegir ser pobre, en la mayoría de los casos. El problema con los ahorros. Para las personas que piensan en tener todo su dinero en el banco, pensando que ahorrar es inteligente, su dinero está trabajando por dinero a 50%. Yo también tengo dinero en el banco, pero no pienso que ahorrar sea inteligente como mucha gente lo hace. Tengo dinero ahorrado como parte de mi plan financiero para estar seguro, no como parte de mi plan para ser rico. Esto es cierto aunque no pienso que sea inteligente tener mi dinero trabajando por dinero a 50% así como perder terreno por la inflación. La peor realidad. En los capítulos siguientes, aprenderás por qué el consejo, ve a la escuela, consigue un empleo, trabaja duro, ahorra dinero, pon. 146 Robert Tecliosac.1 Dinero en tu 401, K, podría ser el peor consejo desde el punto de vista de los impuestos. En cada paso del camino, el consejo recomienda trabajar duro para ganar dinero a 50%. Mi padre pobre era pobre porque ese era su consejo para él mismo y para sus hijos. Era su única realidad con relación al dinero. ¿Cómo puedes tener más ingreso con impuestos ventajosos? Si quieres retirarte joven y rico necesitarás seguir los consejos de mi padre rico. Y sus consejos comenzaron con la idea de que te encargaras de tus propios negocios. Con el simple hecho de empezar un negocio pequeño en tu casa, de comprar una franquicia o de unirte a una compañía de mercadotecnia en red, te estás moviendo hacia un ingreso con impuestos más ventajosos. Si puedes reducir el costo de algunos de tus gastos, con sólo utilizar dinero con impuestos ventajosos estás avanzando financieramente. Pero siempre recuerda que tu propósito debe ser hacer más dinero y no sólo evitar pagar impuestos. Uno se considera planeación de impuestos y, el otro, evasión fiscal. Si estás interesado en descubrir cómo trabajar para ganar más dinero con impuestos ventajosos, es probable que quieras consultar nuestro sitio de internet para otros productos que te, tenemos con el fin de ayudar a la gente que quiere más educación. Por ejemplo, tenemos dos productos creados por mi contadora fiscal personal, Diane Kennedy. Esos productos son 1. Tu primer paso hacia la libertad financiera, un programa de cuatro casetes de audio y un libro de trabajo. 2. Las exenciones de los ricos, libro de la serie Rich Dad y Avisors, asesores de padre rico. Publicado por Warner Cómo trabajar menos y ganar más 147 Bux con una explicación a mayor profundidad sobre cómo tener un negocio te puede ayudar a ganar más dinero con impuestos ventajosos. Siempre recuerda que por buenos que sean esos productos, no son un sustituto para encontrar a tus propios asesores profe. Sionales La estrategia de impuestos no es una actividad de hágalo usted mismo para las personas que toman con seriedad. Hacerse ricas y mantenerse así. Esos dos productos pueden ser una gran ayuda con el fin de asistirte para que encuentres asesores competentes sabiendo a quién y qué buscar al igual que para hacer preguntas más inteligentes. 3. Trabajando gratis. En Padre rico, padre pobre conté una historia en la que mi padre rico me quitó mis 10 centavos y me pidió que trabajara gratis. Muchas personas creen que es una historia interesante, pero trabajar gratis no es parte de su realidad. Me gustaría dejarte con este pensamiento, si quieres trabajar por dinero con impuestos diferidos o por dinero libre de impuestos, en la mayoría de las instancias significa trabajar gratis. El dinero que proviene del trabajo remunerado es el ingreso al que se le cobran los impuestos más altos. Por esa razón es que a menudo me estremezco cuando conozco a jóvenes brillantes que están en la escuela y que se sienten emocionados por conseguir pronto un trabajo bien pagado. 5. Una persona jo. Ven con esa mentalidad o esa realidad es una persona que se enfrasca en trabajar cada vez más duro para ganar dinero a 50%. Un día, a la edad de 40 años, se despierta con su empleo muy bien pagado y comienza a preguntarse por qué algunos de sus amigos lo han rebasado en el terreno financiero. La razón por la que los empicados muy trabajadores son reba. 148 Robert T. Kliosaki Sados financieramente después es porque trabajaron duro para obtener un ingreso ganado. Trabajaron duro para ganar aumentos y bonos. Aunque mi padre pobre comenzó obteniendo más ingreso ganado que mi padre rico, este finalmente pasó y sobrepasó el potencial de ganancia de mi padre pobre. Mi padre rico decía, invertirás tiempo sin importar si trabajaste para obtener un ingreso ganado, de portafolio y pasivo. El problema de trabajar para obtener un ingreso pasivo es que tienes que seguir trabajando duro para conseguirlo. Al final, una persona que trabaja para obtener un ingreso de portafolio o un ingreso pasivo superará el potencial de ganancia del ingreso ganado porque puedes trabajar menos, ganar más y pagar cada vez menos impuestos cuando trabajas para obtener un ingreso de portafolio y un ingreso pasivo. La razón de esto se explica en la siguiente tabla. Ingreso ganado dinero a 50% Ingreso de portafolio dinero a 20% Ingreso pasivo dinero a 0% Mi padre rico sobrepasó a mi padre pobre simplemente porque el ingreso ganado con frecuencia proviene del trabajo y los otros dos ingresos son ingresos de activos. A medida que pasaba el tiempo, mi padre rico, lento pero seguro, siguió aumentando el número y el tamaño de los activos que tenía trabajando para él. Mi padre pobre lo único que sabía era cómo trabajar cada vez más duro personalmente para obtener cada vez más dinero a 50%. Las personas del cuadrante E tienen el menor control sobre sus impuestos y pagan la mayor cantidad, incluso después de que se retiran. Si tu ingreso hoy proviene del cuadrante E es probable que quieras lomar en consideración hacer algo para cómo trabajar menos y ganar más 149. Ganar ingreso de otros cuadrantes. El cuadrante A tiene unas cuantas ventajas más sobre el cuadrante E y la principal es la habilidad para deducir algunos gastos de tu ingreso neto, antes de que se te cobren los impuestos. El problema tanto con el cuadrante E como con el A es que el factor de apalancamiento del trabajo personal es mínimo y los impuestos son más altos. Los cuadrantes con mayor control sobre los impuestos, el potencial de apalancamiento más alto por un ingreso libre de mano de obra, y las mayores ventajas legales, son los cuadrantes de L. Producido por, Audiobooks Production. Si piensas en serio en retirarte joven y rico, es probable que quieras considerar trabajar gratis. En el momento en que te haces la pregunta, ¿cómo puedo hacerme rico trabajando gratis? Comienzas a empujar a tu mente a entrar en otra realidad. Si no se te ocurre nada sobre cómo te puedes hacer rico trabajando gratis, sigue empujando tu realidad o comienza a invertir algo de tiempo y educación para estudiar la vida de las personas que se hicieron ricas en los cuadrantes de él. Mi padre rico decía, es difícil hacerte rico trabajando por dinero. Si te quieres hacer realmente rico, aprende cómo construir, comprar o crear activos. También decía, trabajar duro para obtener aumentos de sueldo es muy arriesgado. Es arriesgado porque la gente a menudo entra cada vez más en la carrera de la rata de la vida trabajando para conseguir aumentos de sueldo y, en segundo lugar, porque otras personas avanzan financieramente más rápido que tú. Muchas de las personas muy ricas se hicieron ricas en su tiempo libre. Así que, si tienes un trabajo porque tienes responsabilidades financieras, conserva tu trabajo pero haz un mejor uso de tu tiempo libre. Cuando tus amigos vayan a jugar golf o a pescar o vean los deportes en la televisión, tú puedes estar empezando tu negocio de medio tiempo. Eulet, Packard fue. 150. Robert. Kiyosaki. Iniciada en una cochera, al igual que Ford Motor Company. Ten en mente que hoy en día puedes pasar de rico a, pobre más rápido que nunca antes. Michael Dell pasó de ser un chico universitario a ser multimillonario en tres años. Mientras sus compañeros de clase estaban haciendo su tarea o bebiendo cerveza en el pueblo, él estaba creando un negocio de muchos millones de dólares en su dormitorio. La mayoría de sus compañeros de clase, ahora de treinta y tantos años, están trabajando duro para ganar dinero a 50%. Muchos ahora están regresando a la escuela en espera de conseguir un ascenso y un aumento y siguen bebiendo cerveza y viendo los deportes por televisión. En cuanto a lo financiero, es probable que tengan una casa grande, un SUV, que sus hijos asistan a una escuela privada y que estén esperando que su 401k, tenga suficiente dinero para cuando se retiren. Algunos, en silencio, se preguntan como Michael Dell, alguien que no terminó la universidad, tuvo tanta suerte. Su suerte comenzó con una diferencia de realidad, una gran disposición para estudiar, pero no para estudiar por las calificaciones, y a una gran disposición para trabajar gratis. La razón por la que Kim y yo nos retiramos pronto fue por, punto que trabajamos duro para construir un negocio y comprar bienes raíces. El plan nos permitió trabajar cada vez menos y ganar cada vez más. No trabajábamos por dinero. Lo hacíamos para construir, comprar o crear activos, como lo había aconsejado mi padre rico. No estábamos interesados en empleos muy bien remunerados ni en aumentos de sueldo. No estábamos, n, interesados en trabajar en un empleo sin mucho apalancamiento ni en trabajar para ganar un dinero cuyo apalancamiento se habla reducido en 50%. Para nosotros, eso no era inteligente y, a largo plazo, era mucho más arriesgado. En capítulos poste, riores, entraré a explicar cómo puedes trabajar para adquirir más activos con menos riesgo y mayores rendimientos finan. Cómo trabajar menos y ganar más 151. Cieros. No obstante, te advierto que es probable que necesites estudiar y trabajar gratis para aprender cómo adquirir tales activos. Te lo advierto ahora porque estudiar y trabajar gratis son cosas que muy pocas personas hacen. Punto y por eso es que hay tan pocas personas que se retiran jóvenes y ricas. No estoy en contra de pagar impuestos. El impuesto es un gasto por vivir en una sociedad civilizada. Sin impuestos, no tendríamos policía, bomberos, maestros, trabajadores sanitarios, juzgados, caminos, semaforos ni, por supuesto, políticos. El punto de este capítulo es aprender el control legal e inteligente sobre cuánto pagas de impuestos y cuándo los pagas. Una sugerencia, haz una lista de cuánto ganas al mes comúnmente en los siguientes tipos de ingreso. 1. Ingreso ganado 2. Ingreso pasivo 3. Ingreso de portafolio. Si quieres retirarte, necesitarás ingreso pasivo y de portafolio, en la mayoría de los casos. Entre más pronto aprendas a adquirir ingreso pasivo y de portafolio, más pronto estarás en camino hacia retirarte joven y rico. No solo serás capaz de retirarte más pronto, sino que también es probable que te sientas más seguro financieramente. También es probable que te sientas más listo, puesto que estarás obteniendo un ingreso de impuestos a 20% o incluso de impuestos diferidos, en lugar de un ingreso a 50%, que es el tipo de ingreso que la mayoría de la gente está buscando tanto. Las secciones finales de este libro entrarán en cuáles son algunas formas de adquirir más ingreso pasivo e ingreso de 1.52 Robert T. Kliosaki. Portafolio con mayor seguridad y ganancias más altas. Sin embargo, de nuevo, esto puede requerir de más estudio y trabajo gratis antes de que recibas esos tipos de ingreso. Con frecuencia se necesita un estudio dedicado y trabajar gratis para entrar en otra realidad. Si decides embarcarte en ese viaje para adquirir los ingresos con mejor apalancamiento, siempre recuerda a los hermanos Burikt. Son excelentes ejemplos de personas que estudiaron porque querían aprender no por las calificaciones, trabajaron duro sin garantías en forma gratuita, corrieron riesgos de manera inteligente y se forzaron a sí mismos y el mundo a entrar en otra realidad. Capítulo 8. La forma M. Haz fácil de hacerte. De Rico rápidamente, un resumen del apalancamiento mental. Poco tiempo después de que se publicó Niño Rico, Niño Listo, el cuarto libro en la serie de Padre Rico, apareció una reseña en un periódico importante. Casi todos los medios que hablan sobre la serie de Padre Rico han sido extremadamente favorables. Han sido más que justos, al igual que objetivos, en las reseñas de mis libros. Ese artículo de periódico en particular sobre Niño Rico, Niño Listo no comenzó de la misma manera, ese periodista empezó el artículo con un ataque a mi incapacidad para escribir. Más o menos decía que yo necesitaba regresar a la escuela y tomar clases de cómo escribir. La ironía es que en el libro yo revelaba abiertamente que había reprobado inglés en la secundaria a causa de mi incapacidad para escribir. Que me etiquetaran como un estúpido y como un fracaso a la edad de 15 años porque era malo para escribir fue un hecho muy doloroso en mi vida. Desde entonces nunca he afirmado que soy escritor. Escribir podía ser mi habilidad más débil y la razón por la cual tuve dificultades en la escuela. El cuarto libro en la serie de Padre Rico, es sobre cómo superé mi incapacidad para leer y escribir y... Aún así pude graduarme de la universidad. Niño Rico, Niño Listo. Trata sobre cómo encontrar y desarrollar el genio único de tú. 154 Robert Teck y Yosaki. Hijo, aunque puede no ser en leer o escribir, al igual que la necesidad de desarrollar sus habilidades financieras de supervivencia. De modo que la crítica del periodista no era sobre contenido, sino sobre mis habilidades para escribir, el mismo problema que tuve mientras estaba en la escuela. El periodista terminaba la reseña haciendo un comentario que consideraba favorable y que pensaba haría que el artículo fuera equilibrado y objetivo. Escribió, este libro ayudará a que su hijo sea más empleable. Ahora bien, me parece que la crítica a mis habilidades para escribir está justificada. Pero poner en su artículo que el único factor socialmente redentor de barra vertical mi libro era que hacía que tu hijo fuera más empleable era tan extralimitado que me sentí ofendido. Dudé de que el reportero irrealmente hubiera leído el libro. Niño rico, niño listo no se trata sobre hacer que tu hijo sea más empleable. Se trata sobre hacer que tu hijo sea menos empleable. Si quieres retirarte joven y rico, necesitas pensar en cómo volverte menos empleable, no más, de nuevo, la diferencia se encuentra en las realidades mentales. ¿Cómo volverse menos empleable? Resumiendo la importancia del apalancamiento mental, vuelvo a afirmar que tu realidad simplemente es lo que tú piensas que es real. O como se dice comúnmente, tu percepción es tu realidad. Cuando me preguntan, es difícil cambiar nuestra realidad. Yo contesto diciendo, depende. Para mí, fue una lucha personal desprenderme de la realidad de mi padre pobre sobre lo que consideraba que era inteligente hacer y adoptar las ideas de mi padre rico sobre lo que pensaba que era inteligentes. En muchas formas, cambiar la propia realidad de una de clase media o pobre a una rica podía ser como aprender a comer con. Elea forma más fácil de hacerte rico rápidamente. 155. La mano izquierda después de haber pasado años comiendo con la derecha. Aunque no es algo difícil de hacer y todo el mundo puede hacerlo si persevera, puede ser que tampoco sea lo más fácil. La forma más rápida de hacerte rico es ser capaz de cambiar tus realidades más rápido. Puede que para la mayoría de las personas eso sea más fácil de decir que de hacer, porque he observado que la mayoría preferiría mantenerse dentro de comodidad de su realidad. Aún si es una realidad de lucha y aflicción financiera. Mi padre rico decía, la mayoría de las personas preferirían vivir dentro de sus medios que expandir sus medios. Él creía que la mayoría de las personas preferían estar cómodas trabajando duro toda su vida que es, lar incómodas unos cuantos años, trabajando duro para cambiar su realidad y tomándose el resto de la vida de descanso. Usando la metáfora de cambiar de la mano derecha a la izquierda, la mayoría de las personas preferirían ser pobres co, miendo con la mano derecha que hacerse ricas aprendiendo a comer con la izquierda. En muchas formas, eso es lo que necesita un cambio de realidad mental. Contenido vs. Contexto Fast Company es una revista excelente y recomiendo a todo el mundo que se suscriba a ella. En un artículo reciente titulado, Aprendiendo 101, leemos, Aprender es la herramienta más importante para las personas, equipos y compañías que quieren llegar rápido y quedarse rá, pido en la nueva economía. Más adelante, el artículo cita a St. Solomon Gray, la asesora de aprendizaje estratégico en línea para Interviset, Inc. Dice, un 56 Robert T. Kliosaki. Entonces donde en la vieja economía el contenido era el rey, en la nueva economía, el contexto es rey. En otras palabras, aprender a cambiar del dominio de la mano derecha al dominio de la mano izquierda es más importante que el tipo de tenedor que se usa. El sistema escolar actual sigue luchando por dar a los niños un mejor contenido en lugar de buscar en qué forma la era de la información ha cambiado el contexto del mundo en el que ahora vivimos. Así como el periodista que reseñó mi libro, a quien describí antes, sentía que el único punto socialmente redimible de mi libro era hacer que tu hijo fuera más empleable. La mayoría de los maestros de escuela están tratando de crear contenidos de cursos que se espera hagan que tu hijo sea más empleable. Por eso el sistema escolar sigue enfocándose en el contenido en lugar de en el contexto. El contexto del mundo ha cambiado. Cuando mi mamá y mi papá crecieron durante la Gran Depresión, el contexto era que los empleos eran escasos y tener un trabajo seguro era el rey. Por esa razón mi mamá y mi papá remarcaban la importancia de obtener buenas calificaciones y un trabajo seguro. En los días de mis padres, si encontrabas un trabajo seguro en una buena compañía y si eras leal y trabajador, estabas armado para toda la vida. La empresa era responsable de tu seguridad financiera después de retirarte. Hoy en día, después del recorte de personal de comienzos de los noventa, la mayoría de las personiñas se da cuenta de que el contexto o las reglas del empleo han cambiado para siempre. Contenido, contexto y capacidad. Aunque mi padre rico no usa las palabras contenido y contexto con mucha frecuencia, eligiendo en cambio usar la palabra rea. Elea forma más fácil de hacerte rico rápidamente. 157. Lidad, si usa la palabra capacidad con regularidad. Solía decir, una persona pobre no solo tiene una realidad pobre, tener una realidad pobre significa que esa persona tiene muy poca capacidad para permitir que el dinero se quede con ella. Lo que quería decir es que cuando las personas decían cosas como, nunca seré rico, no puedo pagarlo, o, invertir es arriesgado, disminuía su capacidad de ser ricos. Decía, cuando una persona con una realidad pobre o de clase media de pronto se topa con dinero, con frecuencia no tiene ni la capacidad mental ni emocional para manejar la repentina abundancia. De modo que el dinero se desborda y se va. Por esa razón es que con tanta frecuencia escuchas gente que dice, el dinero simplemente se me va de las manos, sin importar cuánto gane, siempre ando corto de dinero a fin de mes, invertiré cuando tenga algo de dinero extra. En mi ocasiones usaré el ejemplo que mi padre rico usó para transmitirnos a su hijo y a mí su mensaje sobre el contexto. Mi padre rico solía tomar un vaso de agua vacío y luego, de una jarra llena y grande, vertía agua en el vaso. No pasaba mucho tiempo antes de que el agua se desbordara del pequeño vaso y siguiera haciéndolo mientras la siguiera vertiendo. Mi padre rico solía decir, hay mucho dinero en el mundo. Si quieren ser ricos, primero necesitan expandir su realidad corchete izquierdo contexto corchete derecho para poder conservar su parte de esa abundancia. En seminarios, hubo ese mismo ejemplo gráfico para explicar la relación entre contenido, contexto y capacidad. Primero empiezo vertiendo agua en un vasito de una onza, luego en uno pequeño y después en uno más grande. Es una demostración simple para ilustrar la diferencia en la capacidad para conservar el dinero que existe entre los pobres, la clase media y los ricos. 158 Robert T. Kliosaki ¿Cómo expandir tu capacidad? Cuando me preguntan, ¿cómo empiezo a expandir mi realidad o contexto? Yo contesto, observando tus ideas. También le recuerdo a la gente uno de los dichos preferidos de mi padre rico, el dinero es sólo una idea. Respondo impartiendo el mismo consejo que mi padre rico me transmitió. Él no estaba de acuerdo con afirmaciones como 1. No puedo pagarlo 2. No puedo hacerlo 3. Eso está mal 4. Eso ya lo sé 5. Intenté eso una vez y no funcionó 6. Eso es imposible Nunca va a funcionar 7. No puedes hacer eso 8. Eso es ilegal 9. Eso es demasiado difícil de hacer 10 10. Yo estoy bien y tú estás mal Mi padre rico decía, los cínicos y los tontos son gemelos en lados opuestos de la realidad y la posibilidad. Proseguía diciendo, los tontos creerán en cualquier esquema improbable y un cínico criticará cualquier cosa que esté fuera de su realidad. Terminaba su explicación diciendo, la realidad de un cínico no deja que entre nada nuevo y la realidad de un tonto no tienen la habilidad para mantener fuera las ideas tontas. Si quieres tener abundancia y riqueza, necesitas una mente abierta, una realidad flexible y las habilidades para convertir nuevas ideas. En empixas leal es y provechosas. L. A forma más fácil de hacerte rico rápidamente. 159. Volviendo a citar la frase de la revista Fast Company. 16. Entonces donde en la vieja economía el contenido era el rey, en la nueva economía, el contexto es rey. 16. Mi padre rico lo habría dicho de esta forma, si quieres hacerte rico rápidamente, necesitas tener una mente abierta a nuevas ideas y tener las habilidades para considerar posibilidades mayores a tus habilidades actuales. 16. Para hacer eso, debes tener una realidad que pueda cambiar, expandirse y crecer con rapidez. 17. Tratar y hacerse rico con la realidad de una persona pobre que viene de carencia y limitación es una misión imposible. ¿Por qué no hacerse rico? 17. Sentado en la montaña de la Columbia Británica en 1985. Kim, mi amigo Larry y yo decidimos que estábamos dispuestos a estar muy e incómodos y a empujarnos hacia nuevas realidades para poder retirarnos jóvenes y ricos. 18. Y créeme, a veces fue muy incómodo. Cuando me preguntan cómo logré hacerme rico rápidamente y retirarme joven, simplemente digo, seguimos cambiando nuestras realidades. 19. Cuando me preguntan cómo cambiar la propia realidad simplemente cito el dicho preferido de Robert Kennedy. Algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Si quieres hacerte rico más rápidamente, es cuestión de ir allá de la comodidad de tus realidades actuales y entrar en el dominio de nuevas posibilidades para tu vida. Como decía Robert Kennedy, ¿por qué no? 19. Tener una mente que pueda expandir su realidad o contexto rapidez, es una forma importante de apalancamiento, en... 160. Robert T. Cleo Sackle. Especial en este mundo que cambia tan rápido. Para mi padre rico, tener una mente que podía expandir su realidad rápidamente era algo muy importante. De hecho, creo que era su gran habilidad personal y la razón de su éxito financiero en constante crecimiento. Ahora que soy mayor y, espero, más sabio, aprecio más completamente por qué mi padre rico nos prohibió a su hijo y a mí que dijéramos, no puedo pagarlo. En los años venideros, tu habilidad para cambiar y expandir tu realidad será tu forma más importante de apalancamiento. En los años venideros, quienes puedan cambiar y expandir su contexto prosperarán y avanzarán más que quienes no puedan. Como dice la revista Fast Company, en la nueva economía, el contexto es el rey. Si quieres mantenerte a ritmo y retirarte joven y rico, necesitarás ser capaz de cambiar tu contexto rápida y continuamente. Porque el contexto determina el contenido. Y contexto más contenido es igual a capacidad. Esto más o menos completa las ideas sobre la importancia del apalancamiento mental. Aunque este es el final de la sección sobre realidad mental, gran parte de este libro volverá a hacer referencia a este importante concepto del poder que tiene la propia realidad. La siguiente parte del libro es la importancia del apalancamiento de tu plan financiero personal. La razón polla que es tan importante tener un plan es porque la mayoría de las personas tienen sueños pero no logran tener un plan. Le es importante tener el sueño de retirarte joven y rico, pero para que el sueño pueda convertirse en realidad, una persona anéxita tener un plan para crear un puente del sueño a la realidad. Tu apalancamiento mental será probado en la siguiente sección porque entraremos en cantidades en dólares que están. Elea forma más fácil de hacerte rico rápidamente. 161. Más allá de las realidades de la mayoría de las personas. Si las cantidades en dólares están más allá de tu realidad, o de tu contexto, entonces esas cantidades seguirán siendo sólo sueños. Como se dijo antes, con frecuencia es difícil para una persona que está ganando menos de 50.000 dólares al año imaginar retirarse en unos cuantos años con más de un millón de dólares de ingreso. Aunque la mayoría de las personas sueñan con retirarse algún día con esa gran cantidad de dinero, menos de 1% de la población de Estados Unidos lo conseguirá. Esa realidad seguirá siendo siempre un sueño para el otro 99%. La buena noticia es que si entiendes la importancia de tener la realidad o el contexto adecuado y entiendes la importancia de tener un plan, tus posibilidades de retirarte joven y rico generalmente aumentarán. Si puedes cambiar tu realidad y tener un plan fuerte, puedes descubrir que ganar un millón de dólares o más sin trabajar puede ser mucho más fácil que trabajar toda tu vida para ganar 50.000 dólares. Lo único que se necesita es una realidad o contexto flexible y seguir un plan. La segunda parte es sobre crear tu plan. Un plan con alto grado de apalancamiento para retirarte joven y rico. Segunda parte. El apalancamiento de tu plan. Los siguientes son fragmentos de una entrevista con Robert Reich, secretario de trabajo en la administración de Clinton. La brecha cada vez mayor entre ricos y pobres nos está disponiendo a tener serios problemas. Como secretario de trabajo, mi meta era tratar de conseguir más empleos y mejores salarios para los estadounidenses y luego de trabajar duro en ese cargo durante unos años, no te queda más que sentir que los empleos y los salarios lo son todo. Pero no es así. Actualmente ya no solo es cuestión de tener un empleo o siquiera un pago decente. En la nueva economía, con ganancias impredecibles. Están emergiendo dos caminos, el camino rápido y el camino lento y la ausencia de grados intermedios. La pregunta es, ¿tú y tu plan están en el camino rápido o en el camino lento? Capítulo 9 ¿Qué tan rápido es tu plan? Necesito la velocidad. T.O.M. Cruis E.N. Top G.U.N. La idea de trabajar toda tu vida, ahorrar y poner dinero en una cuenta de retiro es un plan muy lento. Es un plan bueno y sensato para 90% de las personas. Sin embargo, no es un plan para alguien que quiere retirarse joven y rico. Si quieres retirarte así, necesitas tener un plan que sea mucho más rápido que los de la mayoría de la gente. Si tienen esa oportunidad, renta la película Top Gun y observa la velocidad a la que esos jóvenes pilotos tenían que volar y tomar decisiones de vida o muerte. La capacidad para manejar la velocidad es importante para esos jóvenes pilotos porque sus vidas, dependían de la velocidad con la que manejaran la velocidad. Lo mismo es cierto en la vida y en los negocios hoy en día. La velocidad a la que cambias y expandes tu contexto para adaptarte a los cambios en el mundo de los negocios de hoy es. Crítica para para cualquiera de nosotros que quiera tener éxito y logros en el terreno financiero. La brecha ya no es entre los que tienen y los que número. Hoy en día la brecha que está cambiando. Con mayor velocidad es la financiera entre la clase media y los ricos. Para ir al grano, si tienes un plano contexto lento de la era industrial, te estás quedando rezagado financieramente. 166 Robert Teclio Sackle. No por us compañeros, sino por jóvenes con mentes más rápidas e ideas más aceleradas. Esa tasa de aceleración de cambio de contenidos es la razón por la cual tenemos chicos de 25 años que son multimillonarios y tenemos gente de 50 años que sigue esperando poder conseguir un trabajo que les pague 50 mil dólares al año. Lo triste es que muchos de esos mismos compañeros míos de 50 años siguen aconsejando a sus hijos que sigan sus huellas. Tomando el mismo tren lento que tomaron sus padres. En el libro número 3, guía para invertir de padre rico, comencé con la afirmación de que invertir es un plan. También dije que la mayoría de las personas planean ser pobres, lo cual es la razón por la cual tantas personas dicen lo que decía mi padre pobre, cuando me retire, mi ingreso bajará. En otras palabras, planearon trabajar duro toda su vida solo para hacerse más pobres. Mi padre rico decía, si quieres ser rico y retirarte joven, debes tener un plan rápido que te haga cada vez más rico con cada vez menos trabajo. ¿Cómo crear un plan rápido? Uno de los dogmas básicos de mi padre rico con relación al dinero es, el dinero es una idea. Añadiendo otra idea a esa, decía, hay ideas rápidas e ideas lentas así como hay trenes rápidos y trenes lentos. En lo que respecta al dinero, la mayoría de las personas están en el tren lento, mirando por la ventana los trenes rápidos que los pasan. Si quieres hacerte rico rápidamente, tu plan debe incluir ideas rápidas. Si fueran a construir una casa, la mayoría de las personal primero contratarían a un arquitecto y el arquitecto y tú trabajarían para crear una serie de planos. No obstante, cuando esas mismas personas comienzan a construir su fortuna o su plan. QE con acento agudo TAN rápido STU plan 167. Para el futuro, la mayoría no sabe por dónde empezar. Y nunca diseña un plan financiero para su vida. No hay programas de acción detallados hacia la riqueza. En lo que respecta al dinero, la mayoría de las personas sigue el plan financiero de sus padres. Y ese plan con frecuencia consiste en trabajar duro y ahorrar dinero. Siguiendo ese plan, millones de personas se sienlan entonces en el tren de ida y vuelta del trabajo y observan las limosinas, los jets corporativos y las casas lujosas desde la ventana de su tren. Si no planeas pasarte toda la vida mirando por la ventana de tu tren, avión o automóvil, atorado en el tránsito de la hora pico, puede ser que quieras comenzar a crear un plan financiero más rápido. Las siguientes son algunas ideas sobre cómo comenzar a construir y desarrollar un plan más rápido. Barra. Elige primero tu estrategia de salida. Con frecuencia me preguntan, ¿Cómo empiezo a invertir? O, ¿En qué debería invertir? Mi respuesta a su pregunta es otra pregunta, ¿Cuál es tu estrategia de salida? Y, a veces, mi segunda pregunta es, ¿Qué edad quieres tener cuando salgas? Mi padre rico decía repetidamente, Un inversionista profesional siempre tiene una estrategia de salida antes de invertir. Tener una estrategia de salida es un fundamento de la inversión. Por esa razón mi padre rico también decía, Siempre comienza con el final antes de empezar. En otras palabras, antes de entrar a invertir, primero necesitas saber cómo, cuándo, dónde y cuánto quieres para salir. Por ejemplo, si alguien viniera y te dijera, ¿Qué es lo primero que necesitarías hacer para planear unas vacaciones? Una respuesta debería ser, Bueno, Adón. ¿De quieres ir? O si alguien te preguntara, ¿Qué debería estudiar? La respuesta sería, Bueno, ¿En qué te quieres convertir después de graduarte? Lo misino es cierto con la inversión. 168 Robert T. Kliosaki Antes de decidir en qué quieres invertir, primero deberías saber dónde quieres terminar. Por eso mi padre rico decía repetidamente, Conocer tu estrategia de salida es un fundamento importante de inversión. Muchas personas invierten porque reconocen que el gobierno o la empresa para la que trabajan no va a encargarse de ellos después de que terminen sus días de trabajo. Muchas personas están invirtiendo hoy en día por su seguridad financiera a largo plazo. Aunque es bueno que hoy en día haya muchas más personas invirtiendo, me temo que muchos inversionistas no han pensado mucho su estrategia de salida antes de empezar a invertir. ¿Cuánto tendrás cuando dejes de trabajar? Hace unos años, alguien me dio las siguientes estadísticas del gobierno federal de Estados Unidos. Aunque las estadísticas ya tienen en unos años, no pienso que las proporciones o las cantidades en dólares hayan cambiado mucho. Usando como parámetro la edad de 65 años como el momento en que la mayoría de las personas planean retirarse o salir, la pregunta es, ¿qué tanto ingreso quieres tener cuando terminen tus días de trabajo? En Estados Unidos, el Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social rastreó personas de la edad de 20 a 65 años y encontró lo siguiente, para la edad de 65 años, de cada 100 personas. 36 estaban muertas. 54 estaban viviendo con el apoyo del gobierno o de la familia. 5 seguían trabajando porque tenían que hacerlo. 4 tenían una buena situación económica. Una era rica. QB con acento agudo. TAN rápido. STU plan. 169. Esas estadísticas parecen verificar mi afirmación previa de que la mayoría de las personas parecen tener el plan de trabajar duro toda su vida y hacerse pobres. O planearon retirarse pobres o no prestaron atención a su plan financiero ni a su estrategia de salida. Viendo esas estadísticas, la pregunta es, ¿cuándo tengas 65 años en qué grupo quieres o planeas estar cuando salgas? Mi padre pobre, aunque tenía mucha preparación y era muy trabajador, continuamente regresaba a instituciones educativas más avanzadas para recibir más preparación y, no obstante, seguía en el grupo que terminaría en lo más bajo del montón al final de su vida. Por otro lado, mi padre rico terminó en la tabla muy, pero muy lejos de la categoría de los ricos. Aunque los dos más o menos empezaron sin nada, cada uno tuvo una estrategia de salida diferente. Uno planeó retirarse pobre y el otro planeó retirarse rico. Aunque los dos siguieron trabajando después de la edad de 65 años, la diferencia es que uno tendría que seguir trabajando y el otro trabajaba porque lo disfrutaba. ¿Cuál es? La meta de tu estrategia de salida Después de verlas Estadísticas del gobierno, me di cuenta de que se tenían que hacer más distinciones para obtener una tabla más útil para determinar nuestra estrategia de salida financiera, tomando esas estadísticas del gobierno de Estados Unidos, añadí distinciones en dólares más detalladas, con base en las valuaciones de dólares del año 2000. Al retirarse a la edad de 65 años, el ingreso obtenido sin trabajar entra en las siguientes categorías. Pobre 25.000 dólares al año Clase media 25.000 a 100.000 dólares al año 170 Robert T. Kliosaki Afluentes 100.000 a 1.000.000 de dólares al año Ricos 1.000.000 o más al año Ultra ricos 1.000.000 o más al mes La triste realidad es que sólo uno de cada 100 estadounidenses alcanzará el nivel de las personas afluentes o uno más alto cuando salga de la fuerza laboral. Las posibilidades son que 36 de cada 100 estarán muertos, como lo indican las estadísticas de salud y educación en Estados Unidos. Esos 36 dejarán esta tierra antes de dejar la fuerza laboral. Eso significa que las 59 personas restantes de las 64 estarán por debajo del nivel de las personas afluentes. Sólo 5 superan ese nivel. Una razón de esto es tener un plan financiero lento sin una estrategia de salida claramente definida. En mis seminarios de inversión, con frecuencia pregunto a los inversionistas, ¿en qué grupo quieren estar una vez que terminen sus días como trabajadores? En otras palabras, ¿cuál es el nivel de salida que tienen por objetivo? Me parece interesante que la mayoría de las personas se conforman simplemente con terminar en la categoría de salida de la clase media. Luego digo, si estás feliz ahí, entonces sigue en el tren lento. El tren lento te llevará ahí. Explico a mayor profundidad diciendo, el tren lento sigue el programa de encontrar un trabajo seguro, trabajar duro, vivir por debajo de tu nivel, ahorrar dinero e invertir a largo plazo. Cuando me preguntan, ¿puedo llegar al nivel de las personas afluentes en el tren lento? Mi respuesta es, sí. Puedes llegar ahí con un trabajo seguro y muy bien remunerado. Pero debes empezar a invertir joven, vivir de manera frugal, invertir una gran parte de tu ingreso, esperar que la bolsa no se caiga y estar dispuesto a retirarte después de los 55 años. Explicando con más detalle digo, hay un precio por usar el plan de tener un trabajo seguro y frugalidad para alcanzar el nivel de las PER. QB con acento agudo TAN rápido STU plan. 171. Zonas afluentes. El precio es que con frecuencia es difícil pasar al nivel de los ricos o ultra ricos usando un plan tan conservador. Si lo único que quieres es retirarte en el nivel de clase media o de personas afluentes, entonces no necesitas este libro. Hay muchos libros escritos para esos niveles o para personas con ese contexto y realidad. Los niveles de clase media y de las personas afluentes son niveles excelentes en los cuales retirarte. Es por aproximadamente 50% de la población que no alcanzará esos niveles por quien me siento muy preocupado. Toma el primer tren rápido. Si estás empezando tu vida con tan poco como yo empecé y quieres retirarte joven y rico al nivel de los ricos o ultra ricos, sobre todo necesitarás abandonar la idea del trabajo seguro y tomar el primer tren rápido. Para poder tomar el primer tren rápido, una persona necesitará tener una mente abierta, ideas de alta velocidad, mejores negocios y mejor educación en materia de inversión así como un plan más rápido. En otras palabras, esas personas necesitarán operar desde un contexto y un contenido mental diferentes a los de las masas. Las personas que usan un trabajo seguro y un plan de inversión a largo plazo para alcanzar el nivel de las personas afluentes con frecuencia llegan sin el contenido, el contexto y la capacidad para manejar los rigores de los niveles de los ricos y ultra ricos. En otras palabras, pueden llegar con dinero, pero sin la realidad que se requiere para los niveles de los ricos y ultra ricos. Como decía mi padre rico, hay más en ser rico que tener mucho dinero. Mi esposa, Kim, y yo decidimos salir de la carrera de la rata en el nivel de las personas afluentes. Esa era nuestra meta. 1. Un 72 Robert T. Kiyosaki. Vez que la decidimos, en 1985. Trabajamos y desarrollamos nuestra estrategia de salida, nuestro plan de inversión y entonces, y solo entonces, decidimos nuestra estrategia de entrada. Una vez que la tuvimos, supimos qué hacer y por dónde empezar. Para nosotros era subirnos al tren rápido y crear un negocio e invertir en bienes raíces. Esto significó renunciar a unos cuantos fines de semana y ver menos televisión. Significó que amigos y parientes nos estuvieran preguntando, ¿por qué no consiguen un empleo? Y, ¿por qué trabajan tanto? El trabajo duro, la falta de un empleo seguro y el seguimiento del rígido programa en el tren rápido dieron fruto. Logramos nuestra meta de nuestras inversiones cuando ella tenía 37 años y yo 47. Nos tomó 9 años después de que se creó el plan hasta que logramos nuestra meta. Creamos nuestro plan en 1985 y salimos en 1994. En 1985. Elegimos un plan que nos llevara al nivel de las personas afluentes con rapidez y que además nos diera la preparación y experiencia necesarias que nos calificaran para pasar a los niveles de los ricos y ultra ricos. La palabra clave aquí es calificado, la cual se explicará más adelante, en este capítulo y en los siguientes. Como nuestras inversiones nos dieron más de 100 mil dólares de ingreso pasivo al año, pudimos pasar al nivel de los ricos simplemente porque teníamos tiempo, dinero y estábamos calificados con lo básico para pasar a los siguientes niveles. Pasamos del nivel de las personas afluentes al nivel de los ricos en 5 años. La siguiente parada es el nivel de los ultra ricos recibiendo ingreso residual. Si las cosas van como lo tenemos planeado, debería tomarnos 3 años. En teoría, nuestro plan básico a lo largo de todos los niveles fue simple. Consistía en crear negocios e invertir en bienes raíces. Hoy en día, seguimos construyendo negocios C invirtiendo. Q con acento agudo TAN rápido STU plan. 173. En bienes raíces. Aunque el plan ha seguido siendo simple, lo que ha aumentado es nuestra preparación y experiencia. Es esa educación y experiencia lo que nos permite aumentar la velocidad con la cual construimos negocios y compramos bienes raíces. En otras palabras, cometimos errores, los corregimos y aprendimos. Al cometer esos errores y aprender, lo que ha cambiado es el tamaño de nuestro contexto, contenido o conocimiento, nuestra capacidad de manejar proyectos y cantidades de dinero más grandes y la velocidad a la cual procesamos esos hechos y cifras más grandes y más complejos. Tomar el primer tren nos dio diferentes cualidades de negocios e inversiones de las que tienen las personas que alcanzaron el nivel de los afluentes usando el tren lento. Comenzamos lentamente pero ganamos preparación, experiencia y amigos con la misma mentalidad. A medida que progresamos en nuestro simple plan, nuestro contexto, contenido, capacidad y la velocidad a la cual podíamos construir negocios o adquirir bienes raíces se ha acelerado. En un momento en que muchos de mis compañeros están alcanzando sus años más altos de ganancia de ingresos, nuestro potencial de ingresos apenas parece estar despegando. En un momento en que muchos de mis compañeros están felices por estar ganando de 80 mil a 350 mil dólares al año, el ingreso que tenemos Kim y yo está abordando un tren de alta velocidad. Lo bueno es que estamos trabajando cada vez menos mientras ganamos cada vez más. Primeras cosas están saliendo conforme al plan. Cuando yo estaba en la preparatoria, en los 60, mi padre pobre ganaba mucho más dinero que mi padre rico. Para cuando yo estaba en la universidad, mi padre rico ganaba 20 veces más de lo que ganaba mi padre pobre, aunque mi padre pobre estaba en sus años más altos de ganancia de ingresos. Por a la época en que ambos tenían cerca de 65 años, mi padre. 174 Robert T. Kliosaki. Pobre apenas podía sobrevivir financieramente. De no ser por la seguridad social y por Medicare, habría estado viviendo en la calle o con sus hijos. En la misma época, la fortuna neta de mi padre rico se estimaba en más de 150 millones de dólares y seguía aumentando. Para el momento en que llegaron a los 65 años, mi padre rico estaba ganando más dinero al año del que mi padre pobre había ganado en toda su vida. Las vidas de esos dos hombres habían salido conforme al plan. Como dijo el ex secretario de trabajo Robert Reich, están emergiendo dos caminos, el camino rápido y el camino lento y la ausencia de grados intermedios. 2. Crea un plan que trabaje para ti. Calculo que 90% de la población sigue el mismo plan. Esa es la razón por la que más de 99% de la población termina por debajo del nivel de las personas afluentes. Hay gente que trata y llega al nivel de los afluentes o de los ricos, pero no logra que su plan se vuelva realidad. Remarco la importancia de crear tu propio plan porque cada uno necesita tomar en cuenta sus propias fuerzas y debilidades, esperanzas y deseos. Yo sabía que tenía que crear mi propio plan porque no era inteligente en el terreno académico como mi padre pobre. Era inteligente en otras áreas, pero no en las que nuestro sistema educativo reconoce como inteligentes. Uno de los primeros pasos para crear tu plan es descubrir cuál es tu genio innato y cuál es el proceso mediante el cual aprendes mejor. En mi libro Padre Rico, Padre Pobre, escribí sobre los siete genios diferentes y las cuatro formas diferentes de aprender. El sistema educativo actual reconoce sólo un genio, el de las pacidades verbales, lingüísticas, la habilidad para leer y escribir y sólo una forma de aprendizaje. Mi padre pobre me ayudó. QV con acento agudo T A N rápido S T U Plan. 175. Para encontrar mi genio y mi forma de aprender, aunque eso no estaba reconocido por la organización para la cual trabajaba, el Departamento Escolar del Gobierno. Hoy en día, me ganó el dinero no por lo que aprendí en la escuela, sino por lo que aprendí siguiendo mi propio plan. Si tú ya no estás en la escuela, o si no tienes hijos, puede ser un buen ejercicio que descubras tu propio genio y tu propio estilo de aprender. Si quieres retirarte joven y rico, saber cuál es tu genio y tu forma única de aprender es una parte importante del plan. Dejando el camino de un trabajo seguro. Recuerdo claramente el día en que Larry y yo dejamos Xerox Corporation a finales de la década de 1970. Ese fue mi último empleo tradicional. 20 años después, muchos de mis compañeros de Xerox estaban preocupados por ser liquidados debido a las dificultades técnicas y financieras de la empresa. La brecha en 20 años se había hecho más amplia y en más que solo dinero. Es una brecha de realidades, viejas y nuevas. Un cambio de contexto. No escribí el párrafo anterior para darme palmaditas en la espalda sino para ilustrar el cambio en contexto luego de apenas 20 años. En esa época, lo inteligente era encontrar un empleo y ascender la escalera corporativa. Recuerdo como la gente no entendía por qué Larry y yo estábamos dejando de lado la oportunidad de tener una carrera excelente en una empresa tan buena. Después de todo, los dos éramos los número uno en ventas en diferentes divisiones, la empresa seguía creciendo y nuestro futuro parecía brillante. No solo no tenía sentido que nos fuéramos durante esa era económica, sino que la idea de dejar un empleo bien remunerado no era algo aceptado. Lo acept. 176. Robert T. Kliosaki. Tado era abrirte camino por la escalera corporativa y algún día ser gerente o incluso vicepresidente de una región. Cuando hablo con gente joven, nacida después de 1975. Más o menos por la fecha en que estábamos dejando Xerox, mucha no quiere ascender la escalera corporativa. Para muchas personas, lo que hay que hacer es empezar tu propia empresa y hacerla pública mediante una oferta pública inicial y luego retirarte joven o empezar otra empresa y hacerla pública. El cambio de contexto en 25 años es muy grande. Tengo compañeros que ni siquiera saben lo que es una oferta pública inicial. Pero sus hijos sí lo saben. Ellos hablan sobre hacerse empresarios o trabajar con uno que haga pública una empresa porque quieren el camino rápido hacia la riqueza. Quieren el camino rápido en vez de atorarse en la carrera de la rata de sus padres. Una carrera financiera que al final llevará a una casa de beneficencia a millones y millones de personas trabajadoras de mi generación. ¿Cómo estás manejando el cambio? Tengo amigos que odian los cambios de la moda, la música y la tecnología. Esos amigos odian el rap, no tienen en un negocio por internet y les alegra que tantas empresas.com hayan fracasado. Esas son algunas de las mismas personas que siguen creyendo en tener un trabajo seguro, seguridad social y médica de... Puras ideas o promesas de la era industrial. Aunque hay personas que luchan contra el cambio, hay otras que huyen del cambio. Tengo otros amigos que de manera activa están buscando empleos que no puedan verse afectados o amenazados por la red mundial del internet. Uno de ellos aceptó un trabajo como maestro, no porque le guste enseñar a los niños. Aceptó el trabajo porque quería un santuario donde res. QE con acento agudo TAN Rápido STU Plan 177 Guardarse de los cambios que estaban sucediendo en el mundo. Quería un trabajo donde pudiera tener seguridad y de donde no lo despidieran. El sistema escolar era su cobijo del mundo del cambio. Otra amiga compró un negocio que nunca podía verse afectado por el internet. Dijo, soy demasiado vieja para aprender cómo hacer negocios en la red así que quiero uno que no tenga nada que ver con ella. No tengo nada de dinero para mi retiro así que mi plan es trabajar hasta que ya no pueda hacerlo. Esos ejemplos muestran realidades o contextos que no están cambiando con las épocas. Lo más probable es que esas personas se queden rezagadas en la brecha cada vez mayor entre la clase media y los ricos. El barco está dejando el muelle hacia la tierra de mayores oportunidades, de los ricos y de la abundancia y muchas personas están eligiendo quedarse atrás. Simplemente porque no son capaces de cambiar su contexto mental. Están atoradas en un tiempo que ya pasó. ¿Cómo ver el futuro? En un vuelo de Londres a Nueva York, me senté cerca de un ejecutivo de alto nivel de IBM. Después de presentarnos, le pregunté. ¿Cómo se prepara usted para el futuro? Su respuesta fue, el error que cometen los adultos al mirar el futuro es que lo ven desde sus propios ojos. Por eso es que muchos adultos no pueden ver los cambios que vienen. Si quieres ver cómo será el mundo en 10 años, sólo observa a un chico de 15 años. Observa el mundo desde sus ojos y verás el futuro. Si puedes apartarte de tu visión del futuro y realmente ver el mundo desde el punto de vista de una persona más joven, verás un mundo mucho más grande, un mundo lleno de cambios impresionantes y de una gran abundancia de oportunidad. Hay oportunidades de negocios y de inversión por venir que crearán mayores fortunas de lo que hizo el automóvil por Henry Ford, de lo que hizo el petróleo por John DeRocquefeyer, de lo que hicieron las computadoras por Bill Gates y de lo que hizo el Internet por los jóvenes fundadores de Yahoo, AOL e Inetscape. Luego pregunté. Pronto veremos a un adolescente de preparatoria convertirse sólo en multimillonario. Su respuesta fue, te apuesto dinero a que así será. Si no eres rico hoy porque perdiste el último barco que partía del muelle, no te preocupes, hay otro barco con dirección a la tierra de los ricos y de las oportunidades que se prepara para zarpar. La pregunta es, ¿tú estarás a bordo? La historia se repite. Una de mis materias favoritas en la escuela era la economía y la historia económica. La historia económica con frecuencia se asocia con el economista líder de alguna época. Algunos de esos economistas son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Maynard Keynes. Las historias de sus vidas y la forma como veían el mundo durante sus épocas son estudios muy interesantes sobre cómo han evolucionado la tecnología los seres humanos y la economía. Un periodo de la historia económica recibió su nombre por un grupo de personas llamadas ludites en inglés. Eran perso, ñas que se unían para atacar y destruir fábricas y la máquina, ría porque tenían miedo de perder su trabajo. Actualmente, cuando alguien dice que una persona es un ludie, con frecuencia se refiere a una persona que ataca el cambio tecnológico, que se siente amenazada por él o que simplemente es pe, ra que la tecnología desaparezca y deje tranquilo al mundo. QE con acento agudo TAN rápido STU plan. 179. Aunque tienen en mucho tiempo que los ludites han desaparecido, los modernos los han reemplazado. La historia tiene en su forma de repetirse. Estás congelado en el tiempo. Muchos de nosotros hemos visto programas, de cambio de imagen, en la televisión, donde el conductor toma a una persona que se viste horrible y la transforma, de rana a príncipe, con un cambio de imagen. Bien, un equipo de estilistas, consultores de imagen y especialistas en color arremeten contra esa persona que es un desastre de la moda y la convierten en un milagro de la moda. Algunas de las transformaciones son verdaderamente sorprendentes y algunas incluso cambian la vida para siempre. Un amigo mío es uno de los principales asesores profesionales de imagen del mundo, lo que significa que le pagan por vestir y mejorar la imagen de gente rica. Él es una de las personas a quienes les pago por vestirme. La razón por la cual le pago a alguien para que elija mi ropa y corte mi cabello de manera distinta es porque no quiero congelarme en el tiempo. En cambio, quiero moverme con el tiempo, estar en sincronía con los cambios de contexto y contenido, ir de acuerdo con los cambios de la moda. La razón por la que cambio mi imagen es porque me ayuda a estar en sincronía con el tiempo en comparación con estar congelado en el tiempo, un tiempo que ha pasado. Ese asesor profesional de imagen, que también se llama Robert, me dijo una vez, una persona con frecuencia se congela en el tiempo en que se sentía más emocionada con la vida. Pudo ser el periodo cuando se sentía más exitosa, cuando más se divertía, cuando se sentía más viva, más atractiva sexualmente o todas las anteriores. Por eso ves hombres y mujeres de mí. Un 80 Robert Teckliosaki. Edad que se siguen viendo como hippies. Muchos se sintieron muy vivos durante los años de protesta contra la guerra de Vietnam. Y, en el otro lado de la moneda, por eso ves a tantos veteranos de la misma época que siguen usando sus uniformes militares. La guerra fue un periodo en el que ellos también se sintieron muy vivos o sintieron que sus vidas significaban algo. Cuando ves personas que usan las sudaderas de su universidad a pesar de tener años de haberse graduado, por medio de su ropa también reflejan que añoran el pasado. Otro ejemplo de estar congelado en el tiempo es cuando las personas, a medida que se van haciendo mayores, comienzan a actuar, lucir y vestirse cada vez más parecido a sus padres. Lo opuesto de esto son quienes empiezan a vestirse con ropa de jovencitos tratando de verse más jóvenes o de regresar a una época en que eran más atractivos. Esos son casos de personas que están atoradas en el pasado en lugar de cambiar con el tiempo. Se demuestra en la forma en como se visten. No se trata realmente de un cambio de ropa, sino de estar congelado en un contexto. Esas personas con frecuencia se vuelven más rígidas y menos flexibles a medida que envejecen. ¿Por qué no quieres estar atorado en el pasado? Ahora, todos hemos visto gente que se sobrepasa con la moda o gente que trata de verse demasiado moderna o demasiado en onda. No es a eso a lo que me refiero. Una de las razones por las que recomiendo vestirse inteligentemente a la moda, como diría mi amigo Robert, es porque quieres estar en sincronía con los tiempos. Si no estás en primera fila de lo que está pasando, entonces estás en el pasado. Si estás en el pasado, entonces tienen deshacer o invertir en inversiones que también están en el pasado. Las inversiones. QB con acento agudo TAN rápido STU plan. 181. Que pertenecen a un tiempo que ha pasado son inversiones que van hacia abajo en vez de hacerte rico. Una de las razones por las que las personas compran inversiones cuyo momento ha pasado es porque quien está haciendo la inversión también puede estar atorado en el pasado. Lo que va a pasar. Si quieres retirarte joven y rico, necesitas invertir en lo que va a pasar, no en lo que ya ha pasado. En el mundo de las inversiones, hay mucho de cierto en el viejo dicho, al que madruga Dios le ayuda. Ver el futuro te hace rico. Mi padre rico con frecuencia nos decía a su hijo y a mí, si quieren ser ricos, necesitan desarrollar su visión. Necesitan estar al filo del tiempo, observando el futuro. Mi padre rico solía contarnos historias sobre cómo John de Rockefeller se hizo rico porque vio la creciente importancia de la gasolinina debido a la creciente demanda de automóviles. También nos recordó cómo Henry Ford pudo ver que la clase media quería automóviles propios, en un momento en que sólo los ricos tenían autos. Actualmente, en los tiempos modernos, Bill Gates se hizo multimillonario porque vio el crecimiento en las computadoras personales mientras que los hombres más viejos y más sabios de IBM veían el futuro en las computadoras de grandes magnitudes. Los hombres más viejos de IBM no pensaban como Henry Lordy, en consecuencia, perdieron el futuro para IBM y se lo dieron a Microsoft. Si yo fuera inversionista de IBM, habría despedido a esos ciegos y les habría hecho devolver sus sueldos. En cambio, recibieron bonos y los inversionistas perdieron su futuro. Los jóvenes que te dieron Yahoo, Netscape, AOL. 182 Robert T. Cliosacl. Y otras compañías famosas de Internet se hicieron multimillonarios antes de graduarse de la universidad porque vieron el futuro. Si perdiste el barco que se dirigía a los campos de petróleo, la era de la computadora, la era del Internet, no te preocupes, hay otro barco listo para zarpar. Sin embargo, si estás atorado en el pasado, tus posibilidades de perder el próximo barco, o peor aún, de subirte al Titanic porque es grande y seguro, son bastante altas. En especial hoy en día que el contexto y contenido del mundo cambian con tanta rapidez. En la película Topegun, hay una línea clásica que dicen todos los pilotos, dispara. Dispara. Si viste la película, es probable que recuerdes que el tiempo disponible para dispararle al avión enemigo se mide en fracciones de segundo. Si esperabas demasiado o no estabas preparado, perdías la oportunidad. Lo mismo es cierto en el mundo del dinero. La ventana de la oportunidad para disparar también es angosta. Si estás con, gelado en el tiempo, atorado en el pasado, te vistes como tu mamá o tu papá, no estás preparado, careces de las habilidades requeridas de negocios o inversiones, puede ser que ni siquiera veas la oportunidad. No solo perderás la ventana de la oportunidad, puede que le dispares a oportunidades que también es, tan congeladas en el tiempo y no van a ningún lado. En 1999. Un amigo vino a verme y me dijo, tomé tu consejo e invertí en una propiedad de alquiler. Compré un duples de 150 mil dólares en un buen vecindario. Es un buen comienzo, ¿verdad? Felicité a esa persona, porque es solo eso. Es un buen comienzo. El problema es que le está disparando a un blanco cuyo tiempo ya ha pasado. Llegó tarde a la tiesta. No disparó cuando debió haberlo hecho. No obstante, es un buen comienzo y un buen comienzo siempre es mejor que ni siquiera en P. QB con acento agudo TAN rápido STU plan. 183. ZAR. Es un buen comienzo porque incluso si pierde dinero, lo menos que ganará será un conocimiento y una experiencia invaluables. No obstante, no disparó cuando debió haberlo hecho. Digo esto porque estuvo con Kim y conmigo cuando nosotros estábamos disparando, entre 1989 y 1994. Kim y yo le estábamos comprando a un mercado que se estaba cayendo. Cuando le dijimos que también debía comprar, dijo, no, es demasiado arriesgado. Puedo perder mi trabajo. Ustedes saben que están recortando a muchas personas. Además, los precios de los bienes raíces están demasiado bajos y están cayendo. ¿Qué tal si... ¿Siguen cayendo? ¿Qué tal si entramos en una depresión? La ventana de la oportunidad se había abierto y se había cerrando. Diez años después, cuando los precios de los bienes raíces estaban en su punto más alto y la bolsa estaba empezando a tambalearse, mi amigo se dio cuenta de que debe Comen, Zara disparar. Ahora toma objetivos viejos y que no van a ninguna parte. Justo como él. Está congelado en el tiempo y a o, ra dispara a objetivos congelados en el tiempo. Por lo menos está empezando a hacer algo, pero me temo que está pagando un... Alto precio. Ese precio es más que el de su duplex sobrevaluado. Un activo que le da muy poco flujo de efectivo y cuyo valor aumentará muy lentamente, si es que lo logra. Por lo menos, linalmente disparó, aunque fuera a un objetivo cuyo tiempo ya había pasado. Me siento muy orgulloso por él por haber dado el primer paso, un paso lejos de las huellas de sus... Padres, las huellas de la era industrial. Kim y yo seguimos invirtiendo en nuestros negocios y en bienes raíces. La diferencia es que ahora estamos buscando blancos de oportunidad que se están desarrollando en el futuro, no en el pasado. Por eso es que quieres estar en sincronía con el futuro y preparándote para disparar cuando la ventana de la... Un 84 Robert T. Kliosaki. Oportunidad se abra, como sucedió entre 1989 y 1993. Las ventanas de la oportunidad se abrieron tanto en los bienes raíces como en las acciones en esas fechas. Mientras escribo esta sección del libro, en el 2001. La bolsa está cayendo. El Nasdaq está bajo por más de 50%. La bolsa solo bajó 42% en 1929. Otra vez se están dando recortes de personal. Mi amigo está empezando a entrar en pánico. Se da cuenta de que puede haber pagado demasiado por su duplex. Para mí, las ventanas se están preparando para abrirse de nuevo. En mis seminarios de inversión, en ocasiones le pido a Kim que hable sobre su experiencia como inversionista. Con frecuencia dice que comenzamos a invertir en 1989 y dejamos de comprar en 1994. Luego añade que, entre 1985 y 1989, nos estábamos preparando para invertir, conforme a nuestro plan. Durante ese periodo estuvimos construyendo nuestro negocio y estudiando sobre las inversiones en bienes raíces. Para quienes recuerdan esa época, entre 1985 y 1989. Fue una época de precios muy altos para los bienes raíces. Kim y yo nos estábamos preparando para, disparar, cuando se abriera la ventana de la oportunidad. Cuando lo hizo, nuestro amigo entró en pánico y nosotros comenzamos a comprar. Su plan no incluía la preparación para la ventana de oportunidad que se había abierto. Hoy, llegó tarde a la fiesta, haciendo inversiones demasiado costosas y, lo peor de todo, no está preparado para lo que vendrá a continuación. Se viste como si fuera un hombre viejo, aunque es más joven que yo, e invierte como un hombre viejo. En el fútbol americano, el mariscal de campo ganador es la persona que puede lanzar la pelota a un lugar donde no esté el receptor. En otras palabras, el pasador debe ver en su mente donde estará el receptor y lanzará ahí la pelota, aunque el receptor no esté ahí. Todavía. Si el mariscal de campo puede hacer. QB con acento agudo TAN rápido STU plan. 185. Eso con regularidad, la armará en grande. Un jugador de Soccer también debe patear la pelota al punto donde no se encuentre el portero contrario. Una persona que planea retirarse joven y rica también debe hacer lo mismo. Debe diseñar un plan para estar listo para una oportunidad que todavía no está ahí. Por eso es importante estar en el presente, en sincronenía con los tiempos y observando el futuro. Un plan para el futuro si eres sincero sobre querer. Retirarte joven y rico, tu plan necesita tener un proyecto para el futuro. Que todavía no existe. De la misma manera en que John de Rockefeller estaba preparado para el futuro del automóvil y Bill Gates y Michael Dell estaban listos para la era de la computadora. Tú debes estar preparado para las oportunidades del futuro. Si no es así, invertirás en las inversiones del pasado y las inversiones del pasado a menudo no tienen futuro. ¿Cómo ves el futuro? Para retirarte joven y rico, probablemente necesitarás entrenarle para el futuro. Un futuro que todavía no existe. Como me dijo el ejecutivo de IBM, el error que cometen los adultos al mirar el futuro es que lo ven desde sus propios ojos. Por eso es que muchos adultos no pueden ver los cambios que vienen. T. Albez IBM ha aprendido las lecciones que les enseñó el joven Bill Gates. La lección de que, si quieres ver el futuro, necesitas verlo a través de ojos más jóvenes. La forma en que respondes a los cambios de la moda, la música y la tecnología reflejan tu forma de pensar y que tan flexible es tu contexto mental. Si estás atorado en el pasado, o fuera de sincronía con el presente. Puede ser que te pierdas el futuro por completo. 186 Robert T. Kliosaki La otra forma de ver el futuro es estudiar el pasado. En mi realidad, la historia sí tiene una tendencia a repetirse, aunque puede ser que no se repita exactamente de la misma forma. Muchos adultos pierden el futuro o el futuro pasa por encima de ellos porque sus planes para el futuro no tienen visión del pasado. En 1998 Estaba hablando con una joven reportera en San Francisco que acababa de salir de la universidad. Cuando le dije que los fondos de inversión eran arriesgados y que podía ver cómo venía una trágica caída, se enojó mucho. Entonces comenzó a citarme ideas que su agente de la bolsa le había dicho. El fondo en el que he invertido ha sido el fondo de inversión de mayores tazas en tres años consecutivos. Ha subido en un promedio de 25% al año. La bolsa es la mejor inversión porque aunque hay bajas en el mercado, como sucedió en 1987. El mercado ha subido constantemente durante 40 años. Es el mejor lugar donde invertir tu dinero. La reportera nunca sacó al aire la entrevista conmigo porque mis perspectivas no encajaban con su visión del futuro. Hoy, sus sagrados fondos han bajado más de 50%. Aunque sus hechos y su información en cierta forma son precisos, el problema es que su información no tiene nesufi, ciente retrospectiva. Si ella conociera la historia de los MER, cados bursátiles, habría sabido que tenemos una depresión cada 75 años, en promedio. Aunque esto no significa que tendremos una depresión cada 75 años, esa pequeña cantidad de historia antigua sí explica por qué la bolsa ha subido en los últimos 40 años. La última depresión y caída de la bolsa OCU, rieron en 1929. La bolsa tardó aproximadamente 25 años en recuperarse para, en 1955, llegar a los niveles que tenía en 1929. Yo estaba hablando con ella en 1998 y sus datos eran precisos en cuanto a que el mercado había estado subiendo. QE con acento agudo TAN rápido STU plan. 187. Durante 40 años. Su visión del futuro se veía obstaculizada porque no incluía suficiente del pasado. Una de las cosas que mi padre rico me hacía hacer era leer libros sobre historia económica. Un excelente libro que recomiendo a lo gente que debe leer, si quiere comprender el futuro, es el libro The Worldly Philosophers, los filósofos mundanos, de Robert Eilbroner. Es un excelente libro para cualquiera que quiera ver el futuro mediante el estudio del pasado. Cuando doy mis clases. Sobre inversión. Hago que la gente llene un estado financiero. Luego hago que vean su pasado y les pregunto si lo que ven es también su futuro. Si no les gusta lo que ven, es decir un estado financiero lleno de deuda mala, ingreso malo, gastos malos, pasivos malos y ningún futuro. Si esa es la imagen del futuro que les está mostrando su estado financiero. Les aconsejo que comiencen a descongelarse, que se pongan en onda, que boten su ropa vieja, que cambien a sus viejos amigos y que comiencen a ver el futuro. Si puedes cambiar tu contexto para sentirte emocionado por las oportunidades del futuro, tienes mayores posibilidades de Retirarte joven barra vertical y rico. Por sencillos que sean estos cambios, siempre me sorprende lo difícil que resulta para muchas personas el simple hecho de limpiar su closet y actualizar su ropa. Muchas personas salen y compran ropa nueva, pero no logran actualizarla. Simplemente compran ropa nueva de la vieja era, la era de su vida en que la vida era divertida y emocionante o la era en que se sentían más exitosas. Muchas personas le temen tanto al futuro, y A la posibilidad de que el futuro podría ser divertido, en onda, extraordinario y emocionante, que prefieren quedarse atoradas en El pasado En la introducción escribí que retirarse joven y rico era fácil. No fue algo difícil de lograr. Sin embargo, para muchas 188 Robert T. Kliosaki Personas, dejar ir su pasado y entrar con valentía en la incertidumbre del futuro es mucho más difícil que hacerse rico y retirarse joven. Para millones de personas, es más seguro quedarse atoradas en el contexto, la ropa y las colecciones de sus padres y en el pasado. Esa es la razón por la que más de 50% de la población se retirará en o cerca de la línea de la pobreza, se suben al tren lento y viajan en él hasta el final de su vida. Todo conforme al plan Capítulo 10 El apalancamiento de ver un futuro rico Cuando muestro a los alumnos las siguientes cifras correspondientes a estrategias de salida, muchos no pueden imaginar un futuro libre financieramente con más de 100.000 dólares o más al año obtenidos sin trabajar. Pobre 25.000 dólares o menos al año Clase media 25.000 a 100.000 dólares al año Afluentes 100.000 a 1.000.000 de dólares al año Ricos 1.000.000 o más al año Ultra ricos 1.000.000 o más al mes La razón por la cual muchas personas no pueden imaginar tener tanto dinero es porque no lo tienen en su realidad. Muchas personas pueden soñar con esas cantidades de dinero y pueden decir que algún día ganarán esa cantidad. Pero, en la realidad, la mayoría sólo está soñando. Las estadísticas verifican esa realidad. Tu futuro se crea hoy Muchas personas no logran sus metas financieras porque usan palabras como algún día, tal vez o en el futuro. Mi padre rico 190 Robert T. Kliosaki Siempre decía, tu futuro se crea por lo que haces hoy, no mañana. Cuando ves las cifras anteriores, la pregunta que tal vez te quieras hacer es la siguiente, lo que estoy haciendo hoy me va a llevar a la meta financiera que deseo para el día de mañana. La cruda realidad es que 99% de la población de Estados Unidos terminará apenas por encima de la marca de los 100.000 dólares. La mayoría seguirá las huellas de sus padres siguiendo el plan que éstos tenían. En otras palabras, hicieron lo mismo y terminaron en el blanco. Justo después de mi regreso de Vietnam, recuerdo la frustración de ganar sólo 900 dólares como oficial de los marines cuando Mike estaba ganando casi un millón de dólares al año sólo de sus inversiones. Recuerdo haberme sentido derrotado y barra invertida deprimido sobre la brecha entre su mundo y el mío, entre su realidad y la mía. Para quienes leyeron guía para invertir de padre rico, es probable que recuerden que mi padre rico se sentó conmigo antes de dejar el cuerpo de marines y me ayudó a desarrollar un plan. Como decía el libro, invertir es un plan, no un producto ni un procedimiento. Un plan es el puente hacia tus sueños. Mi padre rico dibujó un esbozo de un río largo donde me encontraba yo parado a orillas de uno de los lados. Decía, un plan es el puente hacia tus sueños. Tu trabajo es hacer que este o el puente sea real, de modo que tus sueños se convierte tan en realidad. Si lo único que haces es pararte de un lado del río y soñar con la otra orilla, tus sueños serán sueño para siempre. Primero haz que tu plan sea real y luego tus sueños se harán realidad. El apalancamiento de VRUN futuro rico 191 Entre 1985 y 1994 Kim y yo trabajamos para hacer realidad nuestro plan en lugar de formar nuestros sueños. Lo que hicimos fue lo que hace la mayoría de los pilotos de combate. Practicamos todos los días, nos preparamos para el día en que nuestra ventana de oportunidad apareciera. Una vez que lo hizo, disparamos y luego la ventana se cerró. Como decía mi padre rico, tu futuro se crea por lo que haces hoy, no mañana. En otras palabras, lo que estás haciendo, doy. Es tu futuro. La razón por la que Kim y yo no aceptamos un trabajo, aunque nos urgía el dinero, fue que no teníamos planes de ser empleados en el futuro. En cambio, pasamos no es, pero tiempo en seminarios aprendiendo a crear negocios o a invertir en bienes raíces. Aunque no teníamos dinero, todos los días sin excepción practicábamos como construir negocios e invertir en bienes raíces. Estábamos haciendo hoy lo que planeábamos hacer en el futuro. Hoy, construimos negocios e invertimos en bienes raíces. Mañana probablemente estaremos construyendo negocios e invirtiendo en bienes raíces. No tené. Hemos planeado hacer lo que mi padre pobre hizo después de retirarse, es decir, buscar empleos de manera que pudiera complementar su ingreso proveniente de la seguridad social. Comenzó su vida preparándose para buscar un empleo y terminó su vida buscando un empleo. Para el año 2020. Habrá millones de personas de mi edad haciendo lo mismo que hizo mi padre pobre. Buscando un empleo para complementar su ingreso proveniente de la seguridad social. Mañana estarán haciendo lo mismo que están haciendo hoy. Un cambio de realidades. Hay otra cosa que mi padre pobre hacía casi todos los días de su vida. Siempre decía, invertiré cuando tenga algo de. Dine. 192 Robert T. Kliosaki. Ro. También decía regularmente, no puedo pagarlo. Cuando lo presionaban para actuar, solía decir, mira, no tengo tiempo para hacer nada al respecto hoy, hablaremos de eso mañana. Esa era su realidad diaria y fue su realidad al final de su vida. En mi opinión, la razón principal por la que era pobre es porque tenía la realidad de una persona pobre, aunque ganaba mucho dinero y no estaba dispuesto a cambiar su realidad. Como dije antes, la forma más fácil de hacerte rico es cambiar y mejorar tu realidad constantemente. Sin embargo, es tan obvio que para muchas personas cambiar su realidad, cambiar lo que hacen hoy, es la parte más difícil de hacerse ricas. Cuando voy a casa a Hawaii, veo a muchos de mis amigos que están haciendo exactamente lo que hicieron sus padres. Cuando mis amigos me preguntan qué es lo que hago y yo les digo que creo negocios e invierto en bienes raíces, muchos dicen lo mismo que decían mis padres, no puedo hacerlo, ¿sabes? He estado pensando en invertir. Tal vez algún día cuando tenga dinero comenzaré a hacerlo. Cuando les digo que deben prepararse y aprender a invertir antes de hacerlo por lo general me dicen, Dios mío, sabes lo ocupado que estoy. No tengo tiempo para aprender a invertir. El gobierno debería dar cursos gratis sobre cómo invertir. Entonces tal vez asistiría a tomar unas cuantas clases. Porque habría de pagar para aprender a invertir. De cualquier forma, invertir es demasiado arriesgado. Prefiero guardar mi dinero en el banco. Mi padre rico solía decir, escucha sus palabras y verás su futuro. Si quieres retirarte joven y rico, es probable que quieras empezar escuchando tus palabras y viendo tu futuro. Pregúntate, si sigo usando esas palabras y pensando lo que pienso, las qué nivel saldré. Será en el nivel pobre, la clase media, las personas afluentes, los ricos o los ultra ricos. Si eres honesto y quieres cambiar tus planes, lo primero que debes hacer es. El apalancamiento de VRUN futuro rico. 193. Cambiar tu realidad cambiando tus planes, tus palabras y tus acciones diarias. Tu futuro es lo que haces hoy, sin importar cuáles sean tus sueños. Como diría mi padre rico, es difícil conocer a tu príncipe azul si lo único que haces es sentarte en el sillón, ver televisión y comer caramelos. Comienza tu futuro hoy. ¿Por qué razón tantas personas se retiran pobres y viejas? No pueden dejar de hacer lo que hacen. Aunque no tenga futuro. No pueden cambiar su contexto. El contexto de un empleo seguro, el trabajo duro y el ahorro de dinero. Muchas personas se envejecen, usan ropa de una época que ha pasado y se aferran a las ideas de sus padres y de la era industrial y luego se encuentran fuera de sincronía con el presente y con el futuro. No es cuestión de la edad de una persona. Es cuestión del contexto de una persona. Entonces, ¿cómo comienza hoy una persona su futuro rico y libre? De nuevo, las buenas noticias son que eso comienza en tu mente. Comienza con tus palabras, tus pensamientos y tus nociones todos los días sin excepción. Comienza haciendo un registro de dónde pasas tu tiempo y con quién lo pasas. Comienza sabiendo qué debes hacer para que tu plan se convierta en realidad, para construir un puente de donde estás, por encima de las aguas revueltas de tus sueños. Como decía mi padre rico, los soñadores tienen sueños y los ricos crean planes y construyen puentes para llegar a esos sueños. Comienza tu futuro hoy creando un plan para el futuro. Y, para muchas personas, uno de los primeros planes es dejar de hacer hoy lo que no quieras hacer en tu futuro. Si no quieres trabajar duro toda tu vida para obtener un ingreso ganado, comienza a preguntarte cómo puedes aprender a trabajar para obtener ingreso pasivo. Cuando des con algunas respuestas, haz que esas respuestas sean parte de tu plan. Puede que eso signifique estudiar más, leer más libros, escuchar cintas, asistir a más seminarios, iniciar un negocio en tu casa y conocer nuevos amigos. En otras palabras, haz hoy lo que quieras hacer mañana. ¿Cómo ves el futuro? También me preguntan con frecuencia, ¿cómo veo el futuro si todavía no puedo verlo con mis ojos? O, ¿cómo puedo ver un millón de dólares al año cuando no puedo ver cincuenta mil dólares anuales hoy? Esa es una pregunta excelente para expandir contenidos. La respuesta se encuentra en algo que mi padre rico me dijo hace años. En su libreta amarilla, escribió en palabras grandes. Vista es lo que ves con tus ojos. Visión es lo que ves con tu mente. Cuando le pregunté a mi padre rico qué mejoraba la visión de una persona, dijo, las palabras y los números. Él subrayaba la importancia de aprender cómo leer estados financieros porque no puedes ver tu futuro financiero si no puedes leer estados financieros. De hecho, si no puedes leerlos, no puedes ver tu pasado, presente o futuro financieros. Yo hice los juegos Cashflow para ayudar a las personas a mejorar la visión de su mente enseñándoles los números y el vocabulario de la gen, de rica. Una cosa que les ha funcionado a muchas personas es reunir a un grupo de amigos para jugar Cashflow 101 juntos con regularidad. Una vez que domines Cashflow 101 es probable que quieras enseñárselo a otras personas e inspiradas para entrar en acción y barra o puede ser que QIERAS pasara Cashflow 202. El juego más avanzado. A medida que juegue. El apalancamiento de VRUN futuro rico. 195. Gues, siempre recuerda la afirmación de mi padre rico, tu futuro es hoy. Cuando las personas me preguntan cómo me hice rico tan rápidamente, les digo, juego Cashflow todos los días. La realidad es que, entre más juegues el juego, más lo enseñes y más lo hagas parte de tu vida, mejor se volverá tu visión del futuro. Como decía también mi padre rico, si quieres tener dientes sanos en el futuro, lávate los dientes hoy. Palabras rápidas para planes rápidos si quieres crear. Un plan rápido, necesitas aprender a usar palabras rápidas. Muchas personas no pueden hacerse ricas rápidamente porque en su plan usan palabras lentas en lugar de palabras rápidas. Si quieres mejorar tu visión de hacerte rico rápidamente, necesitas usar palabras más rápidas. Si quieres retirarte joven y rico, si quieres hacerte rico rápidamente, necesitas usar palabras de negocios e inversión más actualizadas, más en onda, más rápidas. El no usar palabras más rápidas, más eficaces sería como si un leñador profesional dijera, No me importa si puedo cortar más madera con una sierra de cadena y así ganar más dinero. Mi padre me dio esta hacha y planeo usarla hasta el día en que me muera. Lo hoy en día, muchas personas están yendo a trabajar y siguen usando el hacha de mamá y papá para obtener e invertir su dinero. Estás Empuñando el hacha de papá? X pues de contarla Historia de cortar madera con un hacha en mí y de usar una sierra de cadena, le pregunto a lo gente si irú empuñando el hacha de papá, le hace un momento de confusión y algunas miradas confundí, y lince en ocasiones me pregunten, me estás preguntando si sigo. 196 Robert Teckliosaki Haciendo las cosas, como mis padres en lo que respecta a administrar mi dinero. Mi respuesta es, sí. Eso es exactamente lo que estoy preguntando. Continúo, Muchas personas hoy en día no tienen la misma profesión que sus padres. Pero en lo que respecta al dinero, la inversión y el retiro, hacen exactamente lo mismo en lo que respecta al dinero. Muchas personas siguen empuñando el hacha de sus padres. Si me piden que explique con más detalle, digo, las palabras son herramientas así como un hacha es una herramienta. En lo que respecta al dinero, millones de personas están usando herramientas lentas y anticuadas como usan un hacha para cortar madera. Herramientas para tu cerebro. Herramientas para tu cerebro. Las palabras son herramientas. El apalancamiento de VRUN futuro rico 197. Me puede dar un ejemplo de palabras. ¿HERRAMIENTAS VIEJAS Y LENTAS? Herramientas viejas y lentas. Preguntó. Claro, contesté. La mayoría de las personas piensan que es inteligente ahorrar dinero. Ahorrar dinero es lento. Puedes hacerte rico ahorrando dinero, pero el precio es tiempo. Tu vida entera. Así que para mí ahorrar es una palabra lenta. Mi padre pobre me enseñó cómo ahorrar dinero. Mi padre rico no ahorraba. En cambio, me enseñó a reunir capital. Pero, ¿qué tal si alguien no sabe cómo reunir capital? Preguntó otro estudiante. Entonces es mejor que ahorres dinero o inviertas un poco de tiempo en aprender cómo reunir capital. Reunir capital es una habilidad aprendida. Pero, no es difícil pedirle dinero a la gente. Preguntó otro estudiante. Para mí, al principio fue difícil. Como sucede al aprender algo nuevo. Es justo como aprender a andar en bicicleta. Yo estaba muy nervioso al principio y cometí errores en un inicio. Y sigo cometiendo errores hoy en día. No obstante, aprendí de esos errores, así que mi educación y experiencia hacen que reunir capital sea cada vez más fácil a medida que me hago mayor. Hay otras personas que se están haciendo cada vez mayores y siguen tratando de avanzar trabajando duro y ahorrando dinero. Ese es un plan muy lento en el cual se emplean herramientas viejas y lentas que probablemente heredaron de sus padres. Así que mientras yo lucho por ahorrar 100 dólares al mes, usted puede reunir millones de dólares en el mismo periodo de tiempo, terció a otro estudiante. A eso se refiere con que las palabras son herramientas. Y con que algunas palabras son rápidas y otras son lentas. 198 Robert T. Kliosaki Planea usar palabras más rápidas. Si diseñas un plan para retirarte joven y rico, es probable que necesites actualizar tu vocabulario y, si cambias tu vocabulario, es probable que aceleres tus ideas. Por ejemplo, palabras lentas, palabras rápidas, trabajo bien pagado, flujo de efectivo. Mi padre pobre siempre aconsejaba, consigue un trabajo bien pagado. Mi padre rico siempre aconsejaba, quieres tener flujo de efectivo que provenga de activos. Encontrar un trabajo bien pagado puede parecer como la forma rápida de hacerse rico al principio, pero, en la mayoría de los casos, es la forma lenta de hacerse rico al final. Recuerda que mi padre pobre ganaba más dinero que mi padre rico al principio de sus carreras, pero, al final de sus vidas, la brecha entre sus ingresos SOS era tan ancha como el Océano Pacífico. De hecho, muy po, cas personas logran hacerse ricas a través de un trabajo. Ni siquiera a través de un trabajo bien pagado. Las siguientes son algunas razones de por qué el flujo de efectivo proveniente de activos es mejor que el ingreso que te da un trabajo. Revisemos los tres tipos diferentes de ingreso. Ingreso ganado 50% Ingreso de portafolio 20% Ingreso pasivo 0% El ingreso ganado, en la mayoría de los casos, es el ingreso que proviene del trabajo de una persona. El ingreso de portafolio, en la mayoría de los casos, es el ingreso que viene de activos en papel como acciones, bonos y fondos de inversión. El apalancamiento de VRUN Futuro Rico 199 El ingreso pasivo, en la mayoría de los casos, es el ingreso que proviene de bienes raíces. Como siempre, antes de tomar alguna decisión financiera, es muy importante tener un consejo profesional competente en cualquier tema relacionado con impuestos. Lo que puede ser planeación legal de impuestos para una persona podría ser una violación fiscal para otra. El objetivo de esta sección es saber la diferencia que pueden hacer las palabras. Hay una diferencia de impuestos sustancial entre ingreso ganado e ingreso pasivo. En lo que respecta al apalancamiento, los impuestos para la mayoría de las personas son apalancamiento inverso o apalancamiento negativo. Una persona que trabaja duro para obtener un ingreso ganado tiene que trabajar por lo menos con el doble de empeño que alguien que trabaja duro para obtener un ingreso pasivo. Trabajar para obtener ingreso ganado es como dar dos pasos hacia adelante y luego dar uno hacia atrás. T. Cobran impuestos aún después de que dejas de trabajar. I. A gente que dice, trabaja duro, ahorra dinero e invierte en un 401k, están trabajando para obtener dinero a 50%. Una vez que te retiras y comienzas a retirar dinero de tu plan 401k, a ese dinero que sale del plan se le cobran impuestos a una taza de ingreso ganado, o dinero a 50%, como lo llamaría mi padre rico. A los intereses de lo ahorrado también se le cobran impuestos a una taza de ingreso ganado. Muchas personas dicen, debo seguir trabajando porque mi ingreso proveniente de la seguridad social del gobierno no cobre los gastos que tengo para vivir. En el momento en que una persona empieza a trabajar para obtener ingreso ganado, nado con el fin de complementar su ingreso de la seguridad. 200 Robert T. Kliosaki Social, el gobierno no solo aplica impuestos a su ingreso ganado, sino que comienza a reducir los pagos de la seguridad social porque tienes un empleo. Cuando mi padre rico decía, la mayoría de las personas planean ser pobres, sabía de qué estaba hablando. Conocía las leyes del gobierno con rela, cionó el ingreso ganado después del retiro. Si no eres pobre y quieres ganar más dinero, el gobierno no te ayudará. A muchas personas retiradas simplemente les parece mejor ser pobres y no regresar a trabajar por razones de impuestos. El punto es que, elegir usar las palabras trabaja duro, ahorra dinero e invierte en un 401k, es elegir usar palabras muy lentas, lo que ocasiona que tengas un plan financiero muy lento. Aunque elegir esas palabras en tu plan financiero te puede permitir alcanzar el nivel de las personas afluentes de 100.000 a 1.000.000 de dólares al año en ingreso de retiro. Esas mismas palabras en la mayoría de los casos no te permitirán avanzar a los niveles de ingreso de los ricos y ultra ricos. Como decía mi padre rico, hay más en ser rico que tener mucho dinero. Los ricos usan una serie de palabras diferente y esas palabras los guían a experiencias de vida diferentes. Experiencias como aprender a reunir capital en vez de ahorrar dinero. Otras palabras son. Palabras lentas, palabras rápidas, ahorra dinero, haz dinero. Mi padre rico recomendaba que la mayoría de las personas aprendieran cómo ahorrar dinero. Pero el mismo no lo hacía decía, enfocarse en ahorrar dinero consume demasiado de mi tiempo y no hay suficiente apalancamiento en ahorrar dinero. Mi padre rico también decía, el dinero que aliona la mayoría. De la gente es dinero que ha quedado después del cobro de impuestos. Para que una persona aline 10, dólares, la cantidad. El apalancamiento de VRUN futuro rico 201. Real ganada era 20 dólares porque se trata de ingreso ganado o dinero a 50%. Además, el interés que ganas por tus ahorros también está sujeto a tazas más altas. En vez de enfocarse en ahorrar dinero, mi padre rico se pasó la vida preparándose en cómo hacer dinero. Decía, si sabes cómo crear negocios e invertir tu dinero, puedes hacer tanto dinero que tu problema sea tener demasiado dinero. Cuando tienes demasiado dinero, tienes efectivo en exceso en tu banco en lugar de tener ahorros. En guía para invertir de padre rico, escribí sobre los dos. Tipos de problemas de dinero. No son carecer de dinero suficiente y tenerlo en exceso. La mayoría de las personas sólo conocen el primer problema, el de no tener dinero suficiente. Esas personas definitivamente deberían aprender a ahorrar dinero. El plan financiero de mi padre era tener dinero en exceso. Su problema era que tenía demasiado dinero en su cuenta de ahorros de manera que constantemente estaba buscando inversiones donde mover su exceso de dinero. Su realidad o contexto era que el mundo tenía una abundancia de dinero. La realidad de mi padre pobre era que el dinero era escaso y por eso luchó toda su vida tratando de ahorrar dinero. C. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar por dinero y hacer dinero? Si leíste padre rico, padre pobre es probable que re, cuerdes la historia de cómo yo escuchaba a mi padre pobre, literalmente, y... Trataba de hacer dinero. Traté de hacer dinero derritiendo el plomo de los tubos de dentífrico y luego vaciando monedas de 25, 10 y 5 centavos en moldes de yeso. Mi padre pobre me tuvo que explicar la diferencia entre hacer dinero y... Falsificar. Mi padre pobre no pudo decirme cómo ir dinero simplemente porque lo único que sabía hacer era ir banjuer para ganar dinero. En el mundo real del dinero, mu de los ricos se vuelven muy ricos haciendo dinero, en... 202 Robert Teclios aquí. Lugar de trabajar por dinero. Por ejemplo, Bill Gates se volvió el hombre más rico del mundo no trabajando para ganar el dinero, sino haciendo dinero. Se convirtió en el hombre más rico del mundo creando una empresa y vendiendo acciones de su empresa. Vender acciones de tu empresa es una forma de hacer dinero. En principio, mientras haya un mercado listo de compradores y vendedores para lo que puedas producir, entonces, dentro de ese contexto, estás haciendo dinero. Mis libros, por ejemplo, son una forma de hacer dinero. Siempre y cuando haya un mercado para ellos a través de vendedores, mis libros me están haciendo dinero en vez de que yo esté trabajando por dinero. Si yo fuera un médico que tuviera que trabajar personalmente para que le pagaran, sería un médico que trabajaría por dinero. Si fuera un médico que inventó una nueva medicina y la vendiera en forma de pastilla en las farmacias, la pastilla sería una forma de que el médico hiciera dinero en lugar de trabajar por dinero. En resumen, trabajar por dinero en la mayoría de los casos es lento y encontrar formas de hacer dinero puede ser mucho más rápido si sabes lo que estás haciendo. Así que si planeas trabajar por dinero y luego tratar de ahorrar dinero, entonces puede ser que estés empuñando el hacha muy lenta y muy torpe de mamá y papá. Hay otras palabras que pueden hacer más lenta tu creación de riqueza y hay palabras que pueden aumentar la velocidad a la cual haces dinero. Palabras lentas, palabras rápidas, apreciación, depreciación. Si no entienden desde el todo los términos apreciación y depreciación, no te preocupes. A mí me tomó un tiempo entenderlos por completo. Si realmente quieres entenderlos mejor, es pro. El apalancamiento de VRUN Futuro Rico 203. Bable que quieras pedirle a un contador o a un profesional de bienes raíces que te los explique. Un breve ejemplo de cómo cada uno de esos términos se aplica a tu plan financiero se encuentra a continuación. El otro día, un programa de televisión presentaba una isto, rías sobre chicos de preparatoria que estaban aprendiendo a invertir en la bolsa. Uno de los estudiantes entrevistados dijo, Háis mucho dinero porque compré acciones de la compañía X y el precio de esas acciones aumentó. En otras palabras, estaba jugando a la bolsa en espera de ganancias en bienes de capital o de la apreciación de las acciones que había escogido. Cuando la mayoría de las personas dice, nuestra casa es una buena inversión, lo dice porque esperan que su casa aumente de valor. He oído amigos que me han dicho cosas como, compré un terreno en este nuevo campo de golf. Es una buena inversión y espero que el terreno duplique su valor en 5 años. Para ellos esas ganancias son una buena inversión. Y con suerte duplicarán su dinero en 5 años. Mi padre rico nos enseñó a su hijo y a mí a usar palabras diferentes. En lo que se refería a comprar cualquier inversión, siempre decía, tu ganancia se da cuando compras no cuando vendes. En otras palabras, él nunca esperaba que su in, versión, aumentara de valor. Si lo hacía, para él, la apreciación era un extra. Mi padre rico invertía para obtener ganancias inmediatas de su inversión o flujo de efectivo. También invertía por una cosa que llamaba, fantasma de flujo de efectivo, le hace depreciación. Un ejemplo de depreciación de un edificio se dio en un capítulo previo. Le encantaban el flujo de efectivo y la depreciación porque no tenía que esperar a que su inversión aumentara de valor para que él pudiera hacer dinero. Solía decir, esperara que una acción o una. 204 Robert T. Kliosaki Propiedad de bienes raíces aumente de valor es demasiado lento y demasiado arriesgado. El punto es este, si estás esperando hacer dinero en algún momento del futuro, Tu plan es un plan lento porque estás usando palabras lentas, lo que lleva a ideas lentas. Repitiendo lo que decía mi padre rico, tu ganancia se obtiene cuando compras, no cuando vendes. He conocido mucha gente que compra una propiedad de bienes raíces, le pierde dinero cada mes y me dice, recuperaré mi dinero cuando el valor de la propiedad aumente y la venda. En Australia, muchas personas compran propiedades, les pierden dinero cada mes y piensan que es una buena inversión porque el gobierno les da una reducción de impuestos por perder dinero. En mi opinión, esa es la forma de pensar de un perdedor. Con frecuencia yo les pregunto, ¿por qué no comprar una propiedad que te dé dinero cada mes y tenga una reducción de impuestos cada mes? La respuesta que me dan con frecuencia es, no, mi contador me dijo que buscara una propiedad que me costara dinero cada mes y que ésta me diera una reducción de impuestos. Estamos hablando de elegir abordar el tren lento y arriesgado en lugar del tren más rápido y de mayores beneficios. Palabras lentas palabras rápidas evita el riesgo gana control. Mi padre pobre decía, eso es demasiado arriesgado, o, juega a lo seguro. O, ¿por qué correr el riesgo? Entre más creía en esas ideas, más perdía control sobre su vida financia. Al ser un empleado y al jugar a la segura, perdió control sobre sus impuestos. Al decir que invertir era arriesgado y que no estaba interesado en el dinero, perdió cada vez más control sobre su educación financiera. Al final, pagó cada vez más impuestos. El apalancamiento de VRUN Futuro Rico 205. Aunque se retiró, e invirtió sólo en inversiones seguras que no fueron a ningún lado o que perdieron dinero. Tengo un pariente lejano que pasó 25 años en el ejército, se retiró como oficial y hoy se sienta frente a la televisión viendo los programas financieros, viendo cómo el valor de sus acciones se hunde cada vez más. Cada vez se deprime más simplemente porque no tienen control sobre el valor de su portafolio. Un día, vio al presidente de una de las empresas en las que tenía un número sustancial de acciones mientras iba en su jet privado, anunciando que todo su personal iba a obtener bonos de un millón de dólares. Aunque se unió al coro de furiosos accionistas, había muy poco que pudiera hacer. En guía para invertir de padre rico, escribí sobre los 10 controles del inversionista de mi padre rico. Esos controles son vitales para cualquiera que desee tener cierto grado de control sobre su vida y sobre su futuro. En el presente, mi preocupación es que 90% de la población de Estados Unidos y de muchos otros países occidentales tiene poco control sobre su futuro financiero. Ese porcentaje es todavía peor en países en vías de desarrollo. Mi padre rico me dijo que debía tener un plan sobre cómo tener cada vez más control sobre mi futuro financiero. Dijo, para participar como jugador en el carril rápido, lo que cuenta es controlar más que dinero. Si te gustaría saber más sobre esos 10 controles es probable que quieras leer o releer guía pura a invertir de padre rico. Unas últimas palabras sobre riesgo versus control. Mi padre rico decía, entre más seguridad busca una persona, mayor control cede sobre su vida a esa persona. Hoy veo dos mundos que están evolucionando. Uno es el mundo que llamo la sociedad responsable. Es el grupo que cree en ser responsable de sus vidas y del resultado final de sus vidas. Hay otro mundo. 206 Robert Teckliosaki. Que llamo la sociedad víctima, que es el grupo que cree que alguien más, una empresa o el gobierno, son responsables de sus vidas. En cualquier grupo, familia o empresa siempre hay los dos tipos de sociedades. Ambas ven el mundo desde su propio contexto o realidad y ambas piensan que tienen razón. He descubierto que uno de los factores divisorios entre las dos sociedades es su visión medular de las ideas sobre riesgo versus control. Las víctimas tienden a querer darle el control de su vida a alguien más para evitar correr riesgos. Luego se enojan cuando sienten que alguien más abusa del control que ellos le confirieron al abusador en primer lugar. En otras palabras, las víctimas con frecuencia son víctimas de sí mismas. En los años venideros, habrá muchas víctimas financieras. Personas que le dieron el control a profesionales financieros y mordieron redonditas el anzuelo de sus consejos. Muchas fillas víctimas futuras habrán creído el mantra de, invierte a largo plazo, diversifica, mantente así, el mercado ha subido durante los últimos 40 años y juega a la segura. Esas víctimas se creyeron esos consejos simplemente porque querían creer en ellos. Si no lograron elegir sabiamente a sus asesores, pueden convertirse en víctimas financieras. Palabras lentas palabras rápidas fondos de inversión regulación de, regla 506. Hoy, millones y millones de personas están apostando su futuro financiero y su seguridad financiera en acciones y fondos de inversión. Hasta yo tengo fondos de inversión en mi plan de retiro. Sin embargo, no planeo hacerme rico rápidamente con esos fondos de inversión ni estoy contando con ellos para que se encarguen de mí una vez que terminen mis días de trabajo. Personalmente, no tengo mucha fe en la bolsa. También me parece que los fondos de inversión son demasiado lentos y requieren. El apalancamiento de VRUN Futuro Rico 207. Que use mi propio dinero. Como dije antes en este libro, preferiría usar dinero prestado para hacerme rico en lugar de usar mi propio dinero. Y los bancos no me dejan tomar dinero prestado para comprar fondos de inversión. La otra razón por la que digo que los fondos de inversión son lentos es porque las grandes ganancias o el aumento de valor de cualquier activo en papel se da en la formación de la empresa, antes de que la empresa se haga pública. Cuando los inversionistas ricos comienzan a invertir en las acciones de una empresa, con frecuencia están invirtiendo según los términos y condiciones expresados por la regulación de, la regla 506 y otras regulaciones semejantes de la SEC, Comisión de Seguridades e Intercambio, por sus siglas en inglés. En otras palabras, los ricos invierten en acciones de una compañía cuando ésta todavía es una empresa privada. El público invierte en acciones de una compañía después de que se convierte en una empresa pública. La diferencia puede ser enorme. Por ejemplo, si has invertido 25 mil dólares en Intel antes de que se hiciera una compañía pública, esos 25 mil pueden valer más de 40 millones hoy en día dependiendo de los altibajos de la bolsa. El punto es que los ricos ya han hecho su dinero antes de que el público siquiera se dé cuenta de que la compañía existe. Eso significa que los ricos con frecuencia invierten con un riesgo mucho más bajo y con el potencial de ganancias mucho más altas. Para la época en que un fondo de inversión compra acciones de la compañía, las ganancias ya se han hecho. Luego, el público general compra el fondo de inversión que ha comprado las acciones de la empresa pública, la misma en la que invirtieron los ricos mientras seguía siendo privada. En otras palabras, en lugar de invertir en un fondo de inversión o en acciones públicas, los ricos han invertido a través de un 208 Robert T. Kiyosaki. Memorando de ubicación privada, también conocido como 506 Reg D. La diferencia en el potencial de velocidad para hacerte rico que existe entre los fondos de inversión y la oferta pública inicial, o las 506 Reg D, es impresionante. Como decía mi padre rico, invertir en fondos de inversión es invertir al final de la cadena alimenticia. Eso no significa que los fondos de inversión no sean buenas inversiones. Para la mayoría de las personas, los fondos de inversión son excelentes inversiones. Son mejores inversiones si sabes lo que estás haciendo, conoces los riesgos que existen y conoces toda la imagen del juego completo de invertir en acciones y fondos de inversión. Públicos y privados Puedo oír a algunos de ustedes diciendo, las ofertas públicas iniciales fueron buenas en las mejores épocas de un mercado alcista. Pero ya no lo son en un mercado bajista. Hay algo de verdad en esta afirmación. No obstante, sin importar el mercado, a los ricos siempre se les ofrecen inversiones privadas que no se ofrecen al público en general. Por esa razón conocer las palabras, el vocabulario y la jerga de las inversiones de los ricos mejora tus posibilidades de hacerte rico más rápidamente. En el futuro cercano, los ricos se harán más ricos porque estarán involucrados en tratos anteriores a las ofertas públicas iniciales. No estarán invirtiendo en tecnología, ni computadoras o empresas.comercial. En cambio, estarán invirtiendo en nuevas empresas atractivas de biotecnología, en empresas de ingeniería genética y en nuevas empresas que tengan la palabra sistema o red después de su nombre. Estarán invirtiendo en las compañías atractivas del futuro, compañías de las que todavía no hemos escuchado nada. Invertirán en compañías y proyectos de bienes raíces de los que la persona promedio escuchará hasta después de que se hayan hecho las ganancias. Estarán invirtiendo en memorandos de colocación privada de valores. El apalancamiento de VR o N futuro rico. 209. O sociedades limitadas, y en otros vehículos de inversión semejantes, más que en fondos de inversión. Palabras lentas, palabras rápidas, paga al menudeo, compra al mayoreo. La mayoría de nosotros tiene la suficiente conciencia como para saber que siempre hay un precio de mayoreo y uno de menudeo. Lo mismo es cierto en las inversiones. Los ricos se hacen más ricos porque pagan a precio de mayoreo en lugar de a precio de menudeo. Cuando ves el tablero del juego Cashflow, ves la caidera de la rata y la pista rápida. La carrera de la rata es donde los inversionistas pagan al menudeo y la pista rápida es donde los inversionistas pagan al mayoreo. Los ricos se hacen más ricos porque se les conoce como amigos y familiares de las personas que tienen acceso a inversiones con precio al mayoreo. Palabras lentas, palabras rápidas, compra acciones, vende acciones. Bill Gates no se volvió el hombre más rico del mundo comprando acciones de Microsoft. Se volvió el hombre más rico del mundo porque es lo que se conoce como, accionista vendedor. Como se explicó en la discusión sobre pagar al menudeo o comprar al mayoreo, los ricos se hacen ricos porque con frecuencia son accionistas vendedores de determinada acción. Para convertirte en accionista vendedor, con frecuencia necesitas ser el fundador o un amigo o familiar del fundador. Palabras lentas, palabras rápidas, asiste a la escuela, asiste a seminarios. 210 Robert T. Kliosak.1 Mi padre pobre volvía a la escuela con mucha frecuencia. Por eso asistió a las universidades de Chicago, Northwestern y Stanford, todas escuelas excelentes y prestigiadas. Mi padre verdadero regresaba emocionado, entusiasta y esperando un ascenso porque había invertido su tiempo volviendo a la escuela. Mi padre rico asistía a seminarios. Decía, vas a la escuela si quieres ser un mejor empleado o un mejor profesionista como un médico, un abogado o un contador. Si no te importan los títulos, los ascensos o tener un trabajo seguro, entonces asistes a seminarios. Los seminarios son para gente que quiere mejores resultados financieros más que un ascenso en su trabajo o una mayor seguridad de no perder su trabajo. Yo imparto seminarios en vez de dar clases dentro de una escuela. Las escuelas atraen un tipo de estudiante distinto al de los seminarios. Por ejemplo, mi esposa, Kim, y yo tenemos el acuerdo de asistir juntos por lo menos a dos seminarios al año. Vamos juntos porque pensamos que los seminarios, incluso los malos, fortalecen nuestro matrimonio, nuestra amistad y nuestra sociedad de negocios. La información o la preparación tune el poder de acercar a las personas a través de la experiencia común así como de abrir una brecha entre ellas si no aprenden juntas. Con los años, que hemos asistido a muchos seminarios de mercadotecnia, ventas, desarrollo de sistemas, manejo de empleados y, por supuesto, inversión. Nos estamos preparando para asistir a un seminario sobre cómo pedir dinero prestado al gobierno para invertir en casas de bajo ingreso. El seminario cuesta sólo 85 dólares, fijados por el gobierno, y esperamos hacer millones con lo que aprendamos. A eso me refiero con personas que asisten a seminarios para obtener resultados en lugar de ascensos. El apalancamiento de VRUN Futuro Rico 211 Conozco autores a quienes les fue bien como escritores en la escuela, pero cuyos libros no se venden tanto como los míos. Cuando les sugiero que asistan a cursos de mercadotecnia directa o a cursos de preparación en ventas, o a clases de derechos de autor, muchos se ofenden bastante. Como dije en Padre Rico, Padre Pobre, soy un autor que vende muy bien, no que escribe muy bien. El otro día, me encontré a un amigo que envió a su hija a una escuela estatal relativamente buena. Estaba bastante orgulloso por el hecho de que pagó 85 mil dólares en cuatro años por la educación de su hija, quien acaba de encontrar un empleo por 55 mil dólares al año y él está de lo más emocionado. Luego me preguntó cuánto cuesta en mis seminarios y le dije que aproximadamente 5 mil dólares por tres días. Se quedó boquiabierto ante el precio y dijo, no puedo pagarlo. Es demasiado caro por tan poco tiempo. Cuando me preguntó qué era lo que yo enseñaba en tres días, le contesté, El primer día cubrimos cómo crear un negocio, cómo lo hizo Bill Gates y hacerlo público a través de una oferta pública inicial. También el primer día cubrimos cómo hacernos parte del nivel de los amigos y familiares de la oferta pública inicial, en caso de que no quieras ser como Bill Gates y sólo quieras comprar acciones al mayoreo. Luego dije, en los días 2 y 3 cubrimos cómo encontrar inversiones en bienes raíces, cómo analizarlas rápidamente y cómo financiarlas. En otras palabras, te enseñamos a pensar, negociar y analizar tratos de manera similar a la forma en que personas como Donald Trump piensan e invierten en bienes raíces. El otro día le enseñamos a las personas cómo usar opciones comerciando como lo hacen los administradores de fondos de resguardo como George Soros, que no es igual a la forma en que comercian los administradores de fondos de inversión. Además de eso, cubrimos cómo usarlas corporacio. 212 Robert T. Kliosaki Nes para pagar menos impuestos y proteger tus activos. Conocerás inversionistas internos de la pista rápida que te dirán cómo encontrar la inversión con mayor apalancamiento del mundo. Y, lo más importante, conocerás personas que piensan justo como tú. En otras palabras, probablemente harás nuevos amigos que se están moviendo a la misma velocidad que tú. Lo único que pudo decir fue, es demasiado dinero para tres días. Como dije antes, hay palabras lentas y palabras rápidas. Yo preferiría gastar 5 mil dólares y tres días para aprender cómo hacer millones y posiblemente miles de millones en lugar de gastar 4 años y 85 mil dólares para aprender cómo trabajar por 55 mil dólares anuales o un poco más por el resto de mi vida. Además de eso, esos 55 mil dólares son ingreso ganado. Hay una fuente más de educación rápida, de bajo costo y alto impacto que uso con regularidad. En 1974. Cuando dejé la infantería de Marina y supe que no me iba a quedar en el cuadrante y como mi padre pobre, comencé a suscribirme a cintas de audio de la compañía Nicktingale, con Ant. Tienen algunos de los más importantes maestros de negocios, motivación y liderazgo del mundo. Todavía recuerdo haber comprado Leapte Fiel Día de Izquierda Dirige el Campo, de Arl Nicktingale y haber escuchado el programa una y otra vez mientras iba por mi zona de ventas, planeando mi escape del cuadrante y del mundo corporativo. De hecho, sigo escuchando ese programa aproximadamente una vez al año mientras estoy en el gimnasio o en mí. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo puedo encontrar un mentor? A menudo respondo, pide un catálogo a Nicktingale, con Ant y empieza a escuchar a algunos de los mayores mentores de todos los tiempos. Como decía mi padre rico con frecuencia hacia, los verdaderamente ricos se hacen ricos en casa y en su. El apalancamiento de VRUN futuro rico 213. Tiempo libre. También dijo, no es trabajo de tu jefe hacerte rico. Es tu trabajo. Algunos de los mayores maestros de la librería Nicktingale, con Antson Sirion Templeton, fundador de Templeton Fund, Brian Traffy, Zig Ziglar, Denos Waitley, Ogmandino, Seth Godin, Arve Imkay, entre otros. He aprendido más, he hecho más dinero, he encontrado nueva inspiración para seguir adelante, me han surgido nuevas ideas o he descubierto nuevas formas de hacer las cosas simplemente mientras conduzco mi auto, mientras hago ejercicio en el gimnasio o mientras salgo a caminar. La colección de maestros de Nicktingale, con Ant es invaluable, sin embargo, por menos de 100 dólares puedes pasar el tiempo que quieras con algunos de los mayores profesores y maestros del mundo. Lo único que tienen es que hacer es oprimir el botón que regresa la cinta y ellos repetirán exactamente lo que quieres escuchar. Nunca recibí un título universitario por estas cintas, pero encontré la libertad financiera y, lo más importante, la confianza para ser fiel a lo que soy. Porque algunas personas sólo buscan contenido. Una de las grandes diferencias entre quienes asisten a la escuela y quienes asisten a seminarios una vez más es la diferencia entre contexto y contenido. He notado que cuando una persona que asiste a escuelas le pregunta a una persona que asiste a seminarios, ¿qué obtuviste del seminario? La persona que asiste al seminario con frecuencia no es capaz de explicar lo que obtuvo. La razón es que muchos seminarios expanden más. Contexto de lo que aumentan el contenido. Una persona a la que le acaban de expandir el contexto con frecuencia no puede decir en específico qué fue lo que obtuvo. Una persona orientada a la escuela, que preferiría seguir siendo empleada, con fre. 2-1-4 Robert T. Kliosaki. Cuencia no puede entender esa vaguedad. Una persona que quiere que su contexto siga siendo el mismo y sólo busca que su contenido aumente, no comprenderá a una persona que es feliz de que le expandan la realidad y sigue esperando que aparezca el nuevo contenido. Las personas que sólo quieren contenido con frecuencia se alteran mucho si se les mezcla su contexto. Por esa razón buscan contenido versus una expansión de contexto. La buena noticia es que ambas pueden avanzar, sin importar lo que estén buscando. No obstante, la persona que avanza más rápido es la que busca tanto que se expanda su contexto como que se incremente su contenido. Es momento de salir de la carrera de la rata. El otro día, una persona me dijo, jugué tu juego Cashflow W una vez. ¿Ahora qué hago? Le contesté diciendo, jugaste Cashflow W una vez. ¿Una sola vez? Una sola vez, contestó. ¿Por cuánto tiempo jugaste? Pregunté. ¿Saliste de la carrera de la rata? Insistió. No, nunca lo logré, pero aprendí la lección. ¿Cuál fue la lección que aprendiste? Pregunté. Me aburrí. Aprendí que estar en la carrera de la rata es aburrido y cansado. Aprendí que odio jugar, así que te pregunto qué puedo hacer ahora. No quiero jugar juegos. Quiero hacerme rico. Así que dime qué hago ahora. Saqué el juego de mesa que se ve a continuación y señalé el círculo llamado la carrera de la rata. De forma lenta y deliberada, todavía señalando el círculo de la carrera de la rata, comencé a decir, ¿Entonces para ti este juego no es más que un juego tonto? Asintiendo, sonrió y dijo, sí. Y no quiero solo jugar. Quiero hacerme rico en la vida real. ¿Y no crees que este juego es la vida real? Pregunté. No, dijo con una ligera sonrisa de afectación. Ese juego no se aplica a mí. Es interesante, dije, todavía señalando la carrera de la rata. Para mí este juego es la vida real. Déjame preguntarte algo, ¿en qué pista estás? En la carrera de la rata o en la pista rápida. El joven me miró perplejo y no dijo nada a cambio. Siguiendo, dije, para mí este juego es la vida real. Y, en la vida real, todos y cada uno de nosotros, estamos en una pista o en la otra. Resultaba que tenía conmigo el artículo de Robert Reich, el ex secretario del trabajo, citado al inicio de esta sección. Saqué el artículo y leí una cita de Robert Reich. El apalancamiento de VRUN Futuro Rico 21.5. 2.16 Robert TK1 Yosakuno. Ya no es cuestión simplemente de tener trabajo ni incluso de tener una paga decente. En la nueva economía, con ganancias impredecibles. Están emergiendo dos caminos, el camino rápido y el camino lento y la ausencia de grados intermedios. ¿Quieres decir que el camino rápido sí existe realmente? Preguntó. Así entiendo, dije, claro que existe y también existe la carrera de la rata. Y quienes están en la carrera de la rata se están quedando cada vez más rezagados. Como dice Robert Reich, hay una, ausencia de grados intermedios, lo que significa que estás o en una pista o en la otra. De modo que, ¿desde qué pista estás invirtiendo? Bueno, tengo un trabajo muy bien pagado y gano mucho dinero. Eso no significa que estoy invirtiendo desde el camino rápido. Preguntó. No lo creo, pero realmente no sé. Tú tienes que decírmelo, ¿en qué estás invirtiendo? Pregunté. Eres millonario y ganas más de 200.000 dólares al año. Tengo 350.000 dólares en mi 401k, y gano más de 120.000 dólares al año. Eso no significa que califico para la pista rápida. Dat barra invertida. Preguntó. No lo creo, contesté. Por lo menos, según las regulaciones SCC, no calificas para estar en la pista rápida. No entiendo, dijo. ¿Puedes decirme qué es lo que me falta? Dando un gran suspiro, me sentí aliviado de que finalmente le hubiera abierto su contexto o su mente a un nuevo contenido o información. Siempre me ha parecido difícil enseñarles algo a alguien que piensa que sabe todas las respuestas. Todos sabemos que es difícil poner más agua en un vaso que ya está lleno. También es difícil enseñarle algo nuevo a alguien que tiene mente cerrada o que ya es la llena de otro contenido. El apalancamiento de VRON Futuro Rico 21-7. Comenzando lentamente, dije, diseñé ese juego con dos pistas porque, para mí, ese juego es el juego de la vida real. En la vida real cada uno de nosotros está en una pista o en la otra. Como dice Robert Reich, hay una, ausencia de grados. ¿Te refieres a que o estamos en la carrera de la rata o estamos en la pista rápida? Dijo, ahora con un poco más de interés. Sí, dije. Y la lección del juego es como tú y yo podemos salir de la carrera de la rata. El objetivo del juego es abrir tu mente a la posibilidad de hacerte rico y financieramente libre. Libre de la carrera de la rata que la mayoría de las personas cono, zen. Libre de la monserda de pasarse la vida trabajando por dinero y de vivir por debajo de tu nivel. Entre más juegas el juego y entre más se lo enseñas a otras personas, más se abre tu mente a esa posibilidad. Y más real se vuelve la libertad financiera en tu mente y en tu contenido y en tu contexto. Si tu mente no está abierta, las probabilidades son que tú seas uno de las 99 personas de cada 100 que se pasan la vida en la carrera de la rata. Incluso si ganó mucho dinero. Preguntó. Excelente pregunta, dije con voz fuerte. La mejor pre. Gunta ¿Qué podías haber hecho? La respuesta es que el dinero solo no te sacará de la carrera de la rata y el dinero solo no te irá a estar en la pista rápida. Por eso mi padre rico siempre decía, el dinero no te hace rico. ¿Por qué? Preguntó con una mirada perpleja. Que no lo único que se necesita es mucho dinero para entrar en la pista rápida. Otra excelente pregunta. Y la respuesta es no, dije. Ahora me sentía aliviado de que su mente se estuviera abriendo a nube. Vas ideas en vez de pretender saber todas las respuestas. Se necesita más que dinero para salir de la carrera de la rata. Pero no entiendo por qué se necesita más que dinero para invertir en la pista rápida. 218 Robert T. Kliosaki. No entiendo, dijo. ¿Qué es lo que se necesita si se necesita algo más que dinero? Puedo entender por qué se necesita más que dinero para salir de la carrera de la rata, pero no entiendo por qué se necesita más que dinero para invertir en la pista rápida. Reuní mis ideas antes de contestar su pregunta. ¿Recuerdas los anuncios en publicaciones como The Wall Street Journal y en publicaciones financieras que muestran la foto de un hombre bien vestido con la apariencia de alguien afluente parado en una esquina sosteniendo un letrero que dice? ¿Tengo dinero para invertir? Sí, sí he visto esos anuncios. En realidad no los entendía, contestó suavemente y un poco perplejo. Los anuncios como esos abundaron entre 1995 y 1999. El mensaje era que había muchos individuos que habían hecho grandes cantidades de dinero en la bolsa o en su trabajo y ahora estaban buscando inversiones de los ricos, inversiones que se encontraban en la pista rápida. El problema era que aunque tenían dinero, todavía no se les permitía entrar en las mejores inversiones de la pista rápida. Claro que hay muchos tratos endebles y en ocasiones retorcidos en la pista rápida que le habrían permitido entrar, pero los mejores tratos están cerrados para la mayoría de las personas. Aunque tengan dinero. Aunque tengan dinero. Preguntó. ¿Por qué? No entiendo, porque el dinero no cuenta en la pista rápida, dije. En las inversiones de la vida real, el dinero cuenta para las personas que están atoradas en la carrera de la rata. El dinero no cuenta. Dijo. ¿Por qué el dinero no cuenta? Porque todas las personas de la pista rápida ya tienen en mucho dinero. Por eso el dinero ya no cuenta. Para entrar en mejores res inversiones en la pista rápida, lo que cuenta es que es lo que sabes o a quién conoces. El apalancamiento de VRUN Futuro Rico 219. Lo que quieres decir es que lo que cuenta es lo que pones en la mesa. No el dinero, dijo en voz baja. Ya te cayó el 20, dije sonriendo. Las cosas no son diferentes entre los ricos y los pobres y la clase media. Las cosas son opuestas. Un lado piensa que el dinero es importante y entonces, una vez que te haces rico, descubres que el dinero ya no es importante. Pasé los siguientes minutos mostrándole los diferentes niveles de estrategias de salida. Le expliqué que muchos logran alcanzar el nivel de las personas afluentes, que es de 100.000 a 1.000.000 de dólares de ingreso. Sin embargo, si alcanzaron ese nivel de ingreso trabajando duro, ahorrando, siendo fru, gales, es probable que no se les permita invertir en las inversiones de los ricos y ultra ricos. A muchos no se les permite invertir simplemente porque tienen dinero pero carecen de la preparación y la experiencia que se requieren para las inversiones de la pista rápida. Entonces, por eso estaban esos anuncios con personas afluentes que sostenían letreros que decían, tengo dinero para invertir, dijo el joven cuya mente ahora estaba ganando un poco de contexto. Tenían dinero pero nadie quería su dinero porque no estaban preparados para la pista rápida. Así es, dije. Y por eso mi padre rico decía, se necesita. Más para ser rico que tener mucho dinero, entonces, ¿qué debería hacer yo? Preguntó el joven. Bueno, lo primero que yo haría sería volver a jugar Cashflow 101 por lo menos 12 veces más. Juega hasta que puedas salir de la carrera de la rata en menos de una hora, sin importar tu profesión, tu salario, alto o bajo, y cuáles sean las condiciones del mercado o las desventajas que encuentres en el juego. Luego échale un vistazo a las palabras de la pista. 220 Robert T. Kliosaki Rápida y busca algunas de las definiciones de las palabras. Después de aprender esas definiciones empieza a buscar inversionistas que hagan inversiones en la pista rápida. Pasa tiempo con ellos. Escucha lo que tienen que decir y empieza a entender lo que consideran importante. Además del dinero. Entre más puedas entender sus palabras más podrás comunicarte con ellos y comenzar a ver su mundo. El mundo de la vista rápida. Apóstrofe, 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 apóstrofe. ¿Eso es lo que hiciste tú? Preguntó. No, eso es lo que yo hago. Eso es lo que hago todos los días de mi vida. Como dije, este juego es la vida real. O estás en la carrera de la rata o estás en la pista rápida. Entonces, ¿cómo saliste de la carrera de la rata? Preguntó. Sé que empezaste sin nada. Tenía un plan. Un plan para salir de la carrera de la rata. La gran diferencia era que mi plan era un plan rico desde el principio. Era un plan que me permitiría obtener mucho dinero, pero, lo más importante, es que me permitiría obtener las palabras, preparación y experiencia necesarias para la pista rápida. Así que invierte un poco de tiempo eligiendo tu estrategia de salida y luego empieza a crear y diseñar tu propio plan. Un plan que incluirá la preparación, experiencia y vocabulario necesarios para la pista rápida. El joven asintió. Su mente ahora estaba abierta. Así que muchas personas se retiran pero se quedan en la carrera de la rata. La mayoría se queda, contesté en voz baja. Sus vidas salieron conforme al plan. Se subieron al tren lento y se quedaron en él durante toda su vida. Yo no quería subirme al tren lento así que busqué un mejor plan. Un plan que me funcionará. Espero que tú encuentres un mejor plan. El joven asintió y dijo en voz baja, así será. El apalancamiento de VRUN Futuro Rico 221. Resumen sobre darle apalancamiento a tu plan. En mi opinión, la razón por la cual tantas personas trabajan duro toda su vida y aún así terminan pobres o atoradas en la carrera de la rata de la vida es que vivieron su vida conforme a un plan lento. Un paso importante si quieres retirarte joven y rico es sentarte en silencio y preguntarte, ¿qué plan y el de quién estoy siguiendo? Otras preguntas que pude ser que quieras preguntarte son las siguientes. 1. ¿Cuál es la estrategia de salida de mi vida? 2. ¿Qué tan rápidas son mis palabras y mis ideas? 3. ¿En qué pista estoy hoy y en qué pista quiero estar en el futuro? 4. ¿Para ganar qué tipo de ingreso estoy trabajando actualmente y es el tipo de ingreso que quiero ganar el día de mañana? 5. ¿Cuál es el precio a largo plazo de la seguridad? Capítulo 11. El apalancamiento de la integridad. Entre 1985 y 1989. Kim y yo no tuvimos ningún ingreso pasivo ni de portafolio. Estábamos trabajando diligentemente para crear un negocio para que pudiéramos tener más ingreso ganado con apalancamiento. Todo el dinero extra que ganábamos lo invertíamos en la creación del negocio. Sabíamos qué tipo de ingreso queríamos, conocíamos las definiciones de los ingresos, barra vertical y yequeríamos, sabíamos que queríamos convertir el ingreso ganado en ingreso pasivo y de portafolio, pero no teníamos nada que mostrar en lo que respectaba a esos dos ingresos. A medida que pasaban los años, podía escuchar a mi padre rico diciendo, en el momento en que hagas parte de tu vida al ingreso pasivo y al ingreso de portafolio, tu vida cambiará. Esas palabras se harán carne. Mis dos padres tenían rigor para saber las definiciones de las palabras. La diferencia era que no se enfocaban en las mismas palabras. Un padre me hacía buscar palabras para la escuela y el otro me hacía buscar palabras que pertenecían al dinero, los negocios y las inversiones. Muchas noches me senté con mi diccionario, buscando los diferentes significados de las diferentes palabras de mis dos padres. 224 Robert T. Kiyosaki Conozco a muchas personas que se dicen inversionistas. Cuando les pregunto cuánto ingreso pasivo o de portafolio tienen, muchos admiten que no tienen una gran cantidad, si es que tienen algo. Sin embargo, dicen ser inversionistas. Mis dos padres decían, tu valor está en tu palabra. La gente que no mantienen su palabra no tiene gran valor. Una de las razones por las que tan pocas personas se retiran jóvenes y ricas es que no se mantienen leales a su palabra. Usan palabras que para ellas no son reales. Más que simples definiciones. Para quienes han leído padre rico, padre pobre, recordarán las diferentes definiciones que mis dos padres tenían para las palabras activo y pasivo. Mi padre pobre asumía que sabía las definiciones de ambas palabras, así que nunca se molestó por buscarlas. No habría resultado muy útil, aunque mi padre pobre las hubiera buscado, simplemente porque las definiciones que se encuentran en la mayoría de los diccionarios académicos no logran explicar claramente las diferencias. Odiaba buscar las definiciones de palabras, sin embargo sigo buscando palabras que realmente no comprendo. ¿Por qué las busco? Lo hago porque, en mi opinión, las palabras son las herramientas más poderosas que tenemos disponibles los seres humanos. Como decía mi padre rico, las palabras son herramientas para el cerebro. Las palabras permiten que el cerebro vea lo que los ojos no pueden ver. También decía, una persona que usa palabras pobres tiene ideas pobres y, en consecuencia, tiene una vida pobre. Tómate un momento para pensar en la profunda diferencia que el simple hecho de conocer la diferencia entre ingreso ganado, de portafolio y pasivo ha hecho en mi vida y en la de muchas otras personas. Son palabras relativamente sim. L apalancamiento de L a integridad 225. Ples, pero el simple hecho de saber la diferencia puede hacer una gran diferencia en tu vida. Si quieres cambiar tu futuro financiero, uno de los pasos más importantes y menos costosos que puedes dar es conocer las definiciones de las palabras que usas seriamente. En televisión, varias grandes casas de inversión tienen a celebridades arrojando palabras como proporción P barra E, precio barra ganancia, por sus siglas en inglés, plan de reinversión de dividendos, capitalización del mercado. Y otra jerga en onda en el mundo de la inversión. Esas casas de inversión quieren que pienses que saber esas definiciones es importante para convertirte en un mejor inversionista y lo son. No obstante, hay definiciones mucho más básicas e importantes que uno necesita saber si realmente planea retirarse rico y joven. Algunas de estas palabras fundamentales e importantes que debes entender son tu relación del circulante, razón de liquidez, índice de liquidez, proporción de deudas y ganancias, así como la diferencia entre activos y pasivos y la diferencia entre ingreso ganado, de portafolio y pasivo. Aprovechando el poder de las palabras. ¿Por qué las últimas palabras son más importantes? La respuesta es porque las palabras proporción P barra E, plan de reinversión de dividendos y capitalización del mercado realmente no tienen relación contigo. En especial cuando apenas estás empezando en los negocios o en la inversión. Para ti y para tu vida es mucho más importante las proporciones básicas como deuda y beneficio o las razones de liquidez. ¿Por qué? Porque esas proporciones son útiles para ti personalmente, puedes usar esas definiciones en la vida real. Si entiendes de qué manera esas proporciones se aplican a Alí personalmente y si aplicas esas palabras a tu vida. 226 Robert Teck y Yosaki Personal, entonces las palabras se vuelven parte de tu vida. Las palabras se hacen carne y cuando eso sucede aprovechas el poder de las palabras. Las proporciones P barra E generalmente se aplican a compañías que se comercian públicamente como IBM y Microsoft. Una proporción P barra E no aplica a menos de que te pusieras en venta personalmente y creo que ya tienen tiempo que se abolió la esclavitud. Para quienes puede que no sepan lo que es una proporción P barra E, esta rápidamente evalúa qué tan cara o barata es una acción. Es similar a un comprador que pregunta a cuánto está el kilo de carne de cerdo. Hay una diferencia entre la carne de cerdo que se vende a treinta y tantos pesos el kilo y la que se vende a veintitantos pesos el kilo. Y cualquier comprador consciente sabría que no porque la carne de puerco sea barata quiere decir que es un buen trato. Lo mismo resulta cierto en el caso de una proporción P barra E alta o baja. Una proporción P barra E simplemente mide el precio relativo de una acción en comparación con sus ganancias. Por ejemplo, si la acción dio dos dólares por dividendo compartido y cada acción cuesta veinte dólares, la proporción de P barra E sería de diez. Lo que significaría que te tardarías diez años en recuperar tus veinte dólares si las cosas siguieran igual. Solo porque una acción tiene una proporción P barra E alta o baja no significa que es una buena compra o una mala compra, así como el precio por kilo no te dice si la carne de puerco es una buena compra o una mala compra. Hay otros factores que debes verificar antes de comprar carne de puerco barata así como así. Durante la manía de las empresas punto com, muchas acciones tenían precios altos y nada de ganancias. Lo que hacía que invertir en este tipo de empresas fuera ridículo, si lo único que considerabas era la proporción de precio barra ganancia. Cuando cayó la bolsa, hubo muchas personas que deseaban haber comprando. El apalancamiento de L a integridad 227. Un poco de carne de puerco barata y haberla puesto en el congelador, en lugar de haber comprado acciones con precios altos y nada de ganancias. Hoy en día, incluso la carne de puerco congelada vale más que las participaciones de algunas acciones.comercial. Los verdaderos tontos fueron las personas que creyeron que podías invertir en la promesa del futuro sin tener ninguna realidad hoy. Muchos promotores de empresas punto com jóvenes tenían el contexto adecuado pero no lograron ver el contenido adecuado. El contenido llamado preparación y experiencia en negocios e inversión. Hay proporciones más importantes, básicas y fundamentales que hay que entender. Y, si las entiendes y las usas, tus probabilidades de hacerte más rico y de tener éxito financiero mejoran. Una proporción más útil es tu proporción de deuda y beneficio. ¿Por qué es más importante? Porque todos y cada uno de nosotros puede usar esta proporción. Y deberíamos usarla todos y cada uno de los meses. Por ejemplo, si tienes deudas a largo y a corto plazo, digamos de 100.000 dólares y tienes 20.000 dólares de beneficio, entonces tu proporción de deuda y beneficio se ve de la siguiente forma. 100.000.20.000. Así que en este caso, tu proporción de deuda y beneficio sería 5. La pregunta es, ¿qué significa esto? Bueno, en realidad significa muy poco, no obstante, si el mes siguiente tu proporción es 10, eso puede indicarte que podrías estar manejando mal tu vida. Una proporción de deuda y beneficio de 10 podría significar que tu deuda ha subido a 200.000 dólares. Todas las cantidades de las proporciones están en dólares. 228 Robert Tech Giosaki. Rezo que tu beneficio ha bajado a 10.000 dólares. En cualquier caso, esos números tienen más significado porque son números reales que tienen relación con tu vida. Como decía mi padre rico, ocúpate de tus negocios. Y saber esas simples proporciones es una herramienta excelente para enseñarte cómo ocuparte y manejar tu propio negocio. El negocio de tu vida. Proporciones para aplicarlas a tu vida. Así como las proporciones P barra E tienen de ena reflejar la confianza que tiene la compañía inversionista en la administración de una empresa pública, tú como administrador de tu vida necesitas tener proporciones que se apliquen a esta. Las siguientes son algunas proporciones de las cuales es probable quieras tener un seguimiento, si quieres ser un mejor administrador de tu vida financiera. Una de las proporciones que mi padre rico me hizo observar y monitorear fue la que llamaba proporción de riquezas. Su proporción de riquezas era la siguiente. Ingreso pasivo más ingreso de portafolio total de gastos. La meta de calcular tu proporción de riqueza era que tu ingreso pasivo o de portafolio igualara o excediera a tus gastos totales. Esto significaría que podías dejar tu trabajo, fuente de ingreso ganado, y seguir manteniendo tu estilo de vida, una vez que tu ingreso pasivo y de portafolio excedieran tus gastos, la proporción sería uno o más y habrías salido de la carrera de la rata. Esa es la meta de jugar Cashflow 101. Mi juego de mesa patentado que te enseña cómo crear ingreso pasivo y de portafolio. Un ejemplo sería, L apalancamiento de L a integridad 229. 600 de ingreso pasivo más 200 de ingreso de portafolio, igual que 0.24000 gastos. Si mi padre rico hubiera visto esta proporción, 0.2, o ingreso pasivo y de portafolio que iguala 20% de los gastos, me habría hablado con insistencia sobre trabajar más duro para aumentar mi ingreso pasivo o de portafolio. Como decía mi padre rico, en el momento en que hagas parte de tu vida al ingreso pasivo y al ingreso de portafolio, tu vida cambiará. Esas palabras se harán carne. Para él, entre más supiera realmente lo que eran el ingreso pasivo y el de portafolio, mi vida cambiaría porque mi realidad cambiaría. Mi padre rico pensaba que la proporción de riqueza era una proporción que había que saber muy íntimamente porque era un gran indicador de que tan bien estabas manejando el negocio de tu vida. Decía, la mayor parte de las personas se retiran pobres simplemente porque nunca saben cómo se siente tener realmente en su vida ingreso pasivo y de portafolio. Puede que sepan la definición, pero no tienen en la integridad para hacer que las palabras sean una parte real de su vida. Por 5 años, Kim y yo supimos cuáles eran las definiciones de las palabras, sabíamos que queríamos en nuestra vida. Pero por 5 años no tuvimos esos dos tipos de ingreso en nuestra vida. Poco después de que en 1987 cayó la bolsa y siguió una recesión de 7 años, supimos que la ventana de la oportunidad había llegado. Era nuestro momento de hacer que esas palabras se hicieran realidad. Era momento de tener una proporción de riqueza mayor a cero. Compramos nuestra primera propiedad en 1989 y, para 1994, teníamos un poco más de 10.000 dólares de ingreso pasivo al mes y nuestros gastos totales eran de menos de 3.000 dólares mensuales. Eso nos dio una proporción de riqueza de 3.3. Hoy nuestra proporción de rique. 230 Robert Tecliosacl. Za es de más de 12, aunque nuestros gastos han aumentado significativamente. Ese es el poder de hacer que las palabras sean parte de tu vida. Si deseas en serio retirarte rico y joven, es probable que quieras hacer que la proporción de riqueza de mi padre rico sea parte de tu vida. Pienso que encontrarás que tienen más sentido para ti que la proporción P barra E de IBM o Microsoft. Si ves esa proporción mes con mes, pienso que encontrarás que tu vida cambia mucho más rápido en comparación con alguien que está trabajando para obtener un aumento de sueldo. La proporción de riqueza de mi padre rico afectó en gran medida a lo que yo consideraba importante en mi vida. Cuando veo mi vida en retrospectiva, fueron esas sencillas lecciones de mi padre rico las que me dieron más dinero en mi vida. Hoy, mi proporción personal de deuda y beneficio es de alrededor de 0.7, lo que significa que duermo bien por la noche, aunque tengo muchas deudas. De ninguna manera estoy libre de deudas ni planeo estarlo. El punto es que esas sencillas lecciones de mi padre rico tuvieron un impacto mucho más poderoso en mi vida que todos los años que pasé estudiando cálculo, trigonometría esférica y química. La razón por la que las sencillas lecciones de mi padre rico tuvieron un profundo efecto es que sus lecciones son relevantes para mi vida mientras esté vivo. Nunca he usado el cálculo, la trigonometría esférica o una proporción P barra E para motivarme a tomar una decisión de inversión. No los uso porque no son útiles y tienen poca relevancia para mi éxito financiero personal. Agrega poder a tu vida. Hay dos puntos que quiero dejar en claro en esta sección sobre palabras, acción e integridad. Un punto es que unas cuantas. L apalancamiento de L a integridad 231. Definiciones simples y números simples pueden agregar mucho poder a la vida de una persona. Así como cualquier buen comprador quisiera saber cuál es el precio por kilo de la carne de puerco, todos deberíamos estar conscientes de nuestras proporciones de deuda y beneficio, nuestra proporción personal de riqueza y otros indicadores matemáticos sencillos, en los que no entraré aquí. El segundo punto es que en el camino hacia el éxito hay más que el simple hecho que saber las definiciones de palabras y andar por ahí arrojando la jerga especializada en un intento por sonar inteligente. Hoy en día, demasiadas personas usan palabras que realmente no entienden. Muchos vendedores de servicios financieros usan palabras financieras que realmente no entienden, como, proporciones p barra e, en un intento por sonar más inteligentes que sus clientes. El punto principal es que, si quieres retirarte joven y rico, es importante que mejores constantemente tu vocabulario financiero. Pero para mejorar del todo tu vocabulario, también es importante saber más que sólo la definición de la palabra. En mi opinión, es importante hacer que esa palabra sea parte de tu vida y de tu realidad. Por ejemplo, cuando digo las palabras ingreso pasivo. Las digo con pasión porque son una parte importante de mi vida. Ingreso pasivo dignifica tanto para mí como aumento de sueldo para muchos empleados. La razón por la que no me apasiona aumento de sueldo es porque un aumento de sueldo para mí sería ingreso sin mucho futuro. He pasado años aprendiendo cómo convertir ingreso ganado en ingreso pasivo. Entre más tiempo paso realmente con BIR, teniendo el ingreso ganado en ingreso pasivo, más experiencia de la vida real obtengo. El problema que tengo con muchos vendedores de servicios financieros, como agentes de bolsa, agentes de bienes raíces y gente especializada en hacer planes FI. 232 Robert Tech y Yosaki. Nancieros es que mientras a ti te están vendiendo productos de inversión ellos mismos sólo están trabajando por ingreso ganado. Para mí, eso es estar un poco fuera de integridad. ¿Qué tan larga es la nariz de tu asesor financiero? A mi padre rico le encantaban los cuentos de hadas. Uno de sus preferidos es la historia de Pinocho. El muñeco de madera que quería convertirse en un niño de verdad. En la historia, Pinocho mentía y entre más lo hacía más le crecía su nariz de madera. Hasta que encontró su corazón y comenzó a decir la verdad se convirtió en un niño de carne y hueso. Cuando mi padre rico nos contaba este cuento a su hijo y a mí, solía decir, ese es otro ejemplo de cómo las palabras se hacen carne. O madera. Cuando pienso en los millones de personas que están apostando su futuro financiero y su seguridad financiera en un mercado bursátil, me estremezco. Millones de personas están preocupadas por su futuro financiero a medida que aumentan los despidos y el mercado sigue fluctuando. En la copia de un periódico que acabo de leer, hay historias sobre cómo algunos retirados han perdido la mayor parte de sus ahorros de retiro con asesores de inversión y vendedores de seguros en quienes confiaron. El artículo decía que los asesores y agentes de seguros comenzaran a venderles a esos retirados inversiones falsas, sin sanción de sus casas de co, retaje y compañías de seguros, simplemente porque las com, compañías para las que trabajaban redujeron las comisiones, in, ingreso ganado, que les pagaban a sus agentes. Así que en, encontraron productos nuevos y falsos para venderlos a perso, nias que confiaron en ellos. Personas que estaban esperan. L. Apalancamiento de L. A. Integridad 233. Do tener algo de ingreso pasivo y de portafolio cuando tuvieran una edad avanzada. En las décadas venideras, habrá millones de personas que estarán en problemas financieros en su vejez simplemente porque escucharon a personas que supuestamente eran profesionales y que tenían largas narices de madera. La gente hecha de madera, sigue diciendo, la bolsa siempre sube, los fondos de inversión pagan en promedio 12% al año, invierte a largo plazo, diversifica y saca un promedio de costo de dinero para tus pérdidas. El poder de la integridad. Aunque mis dos padres no remarcaban la importancia de las mismas palabras, ambos subrayaban la importancia de la palabra integridad. Ambos estaban de acuerdo en que una de las definiciones de integridad era la correlación entre las palabras de una persona y sus acciones. Ambos decían, escucha lo que dice una persona, pero, lo más importante, ve lo que hace una persona. En otras palabras, si la persona dice, llegaré a recogerte a las 7 de la mañana, y la persona te recoge a las 7, entonces tiene un 100% de integridad en ese momento. Sus palabras y acciones son un todo. Si una persona dice, llegaré a recogerte a las 7 de la mañana, y esa persona nunca llega, nunca llama, nunca se disculpa, entonces, en ese momento, esa persona tiene ni un 0% de integridad. Sus acciones y sus palabras no concuerdan, no son un todo. Mi padre real me señalaba que una de las definiciones del diccionario para la palabra integridad era la palabra todo o completo. Constantemente decía, tu valor está en tu palabra. Constantemente recordaba a sus hijos la importancia de cumplir nuestra palabra. Solía decir, al final, somos nuestras palabras. Al. 234 Robert Teckiyosaki. Final, lo único que tenemos es nuestra palabra. Si nuestras palabras no son buenas, entonces tú tampoco. Por eso también decía, nunca hagas promesas que no pretendas cumplir. El otro día en Dayas, dos jóvenes me preguntaron si podían asistir a mi seminario de inversión. Me pidieron entradas gratis porque no tenían dinero. Como eran muy convincentes, Kim y yo aceptamos dejar dos entradas gratis en la puerta. Nunca se presentaron y me di cuenta de por qué podían tener problemas de dinero, aunque tenían excelentes empleos. Un plan con integridad. Una de las partes más simples y más poderosas de mi plan para tener una vida de gran riqueza era asegurarme de tener la integridad para ser fiel a mis palabras y respetar el poder de estas haciendo que mi palabra y mis acciones concordaran. Con los años, mi padre rico se aseguró de que mantuviera mi palabra en mis acuerdos pequeños. Decía, si mantienen estos acuerdos pequeños mantendrás tus acuerdos grandes. Una persona que no puede mantener sus acuerdos pequeños nunca puede hacer que sus sueños se vuelvan realidad. Saco a relucir esta idea porque hay muchas personas que tienen en grandes planes pero estos nunca se hacen realidad. La razón es que demasiadas personas tienen en grandes planes pero no logran mantener sus acuerdos pequeños. Como decía mi padre rico, las personas que no mantienen sus acuerdos pequeños son personas en quienes no se puede confiar. Si no se puede confiar en ti con los acuerdos pequeños, la gente no te ayudará a lograr que tus sueños se hagan realidad. Si no puedes mantener tu palabra, la gente no logrará confiar en ti y tendrá poca confianza en ti y en tus palabras. He visto desplegarse la sabiduría de los consejos de mis dos padres sobre el poder de las palabras. He visto como mu. El apalancamiento de L a integridad 235. Chas personas muestran su comportamiento medular cuando hay presión. Tengo un amigo que nunca mantiene sus citas conmigo y luego se pregunta por qué no quiero hacer negocios con él. También rompe sus acuerdos con otras personas como sus socios, empleados y banqueros y, con frecuencia, los engaña legalmente. Aunque tienen éxito, siempre tiene que buscar nuevas personas con quienes hacer negocios. En lugar de ir conformando sus relaciones, las destruye y tiene que empezar de nuevo con personas completamente desconocidas. No tiene ni problemas para encontrar gente nueva pero su nariz de madera se sigue haciendo más larga y se está vol. Cuando se le acorrala o se le confronta dice, no es mi culpa. No pude evitarlo. Además, yo no mentí. Tú no escuchaste lo que dije. Como decía mi padre rico, la gente que no mantiene sus acuerdos pequeños son personas en quienes no se puede confiar. Si no eres digno de confianza en los acuerdos pequeños, la gente no te ayudará a hacer que tus sueños grandes se hagan realidad. De modo que transmito las palabras de sabiduría tanto de mis dos padres y esas palabras son, asegúrate de que tus palabras y tus acciones sean uno. Mencionando las palabras rápidas y las palabras lentas, te aseguro que parte de mi plan era comprender del todo cada una de esas palabras mental, emocional y físicamente. Mi padre rico insistía en que yo hiciera planes para saber el significado de palabras nuevas mental, emocional y físicamente. Por ejemplo, decía, tu vida cambiará para siempre cuando aprendas a comprar acciones al mayoreo versus pagar al menudeo. Cuando sabes lo rico que puedes hacerte comprando al mayoreo, nunca querrás volver a pagar al. 236 Robert T. Kiyosaki Menudeo También decía, tu vida cambiará para siempre una vez que sepas la diferencia entre ahorrar dinero y hacer dinero. Y, tu vida cambiará para siempre una vez que sepas por qué es mejor tener una depreciación en lugar de esperar y rezar para que se dé una apreciación. Decía, si dedicas tu vida a hacer que las palabras sean reales y formen parte de tu vida, esta será muy diferente de la de alguien que sólo conoce las palabras por su definición mental. Una parte significativa de mi plan era asegurarme de que las palabras nuevas y más rápidas que aprendía o de las que me volvía consciente se convirtieran en una parte activa de mi vida. Desde el punto de vista de mi padre rico, carecería de integridad si simplemente anduviera por ahí diciendo esas palabras financieras sólo para sonar inteligente, sólo para impresionar a otras personas y no las usara realmente en mi vida. Así que la lección de mi padre rico y mi padre pobre que te transmito es que al crear tu plan, hagas que sea parte de él usar y entender por completo el poder de palabras nuevas y más rápidas que quieres en tu vida. No sólo debes saber la definición o, todavía peor, desconocer la definición e incorporar las palabras como una jerga especializada, esperando impresionar a los que estén poco informados. Haz que esas palabras sean parte de tu carne y aprovecharás el poder de la palabra. Mi padre rico a menudo decía, hay predicadores y hay maestros. Los predicadores son personas que te dicen qué hacer pero ellas no hacen lo que te dicen qué hagas. Los maestros son personas que le cuentan a la gente sobre lo que están haciendo o sobre lo que ya han hecho. Mi padre rico también decía, en el mundo del dinero, los negocios y la inversión, tenemos demasiados predicadores. L. Apalancamiento de L. A. Integridad 237. En resumen. Si quieres retirarte joven y rico, tómate el tiempo para aumentar constantemente tu vocabulario financiero y tener la integridad para vivir tus palabras en vez de sólo decirlas. Siempre recuerda que las palabras son herramientas para el cerebro y que hay palabras rápidas y palabras lentas en el camino hacia la riqueza. La palabra más destructiva de todas. Mi padre rico decía a menudo, la palabra que más destruye la vida es la palabra mañana. Decía, los pobres, los que no tienen en éxito, los que están infelices, los que no tienen salud son quienes usan más la palabra mañana. Esas personas con frecuencia dicen, comenzaré a invertir mañana, o, empezaré mi dieta y comenzaré a hacer ejercicio mañana, y así sucesivamente. Mi padre rico decía que la palabra mañana es la que destruye más vidas que ninguna otra palabra. Decía, el problema con la palabra mañana es que nunca he visto un mañana. Los mañanas no existen. Los mañanas sólo existen en las mentes de los soñadores y los perdedores. Las personas que posponen las cosas para mañana encuentran que los pecados y malos hábitos de su pasado al final los alcanzan. Terminó su hiomentario sobre los mañanas diciendo, nunca he visto un mañana. Lo único que tengo son hoy. Hoy es la palabra para los ganadores y mañana es la palabra para los perdedores. En los próximos capítulos y lecciones, aprenderás cómo hacer cosas simples hoy. Cosas simples que pueden mejorar en gran medida tus mañanas. Capítulo 12 El apalancamiento de los cuentos de hadas Del patito feo al cisne A mi padre rico le encantaba la historia de la liebre y la tortuga. Una vez me dijo, tengo éxito porque siempre he sido una tortuga. Yo no provenía de una familia rica. No fui bueno en los estudios. No terminé la escuela. No soy particularmente talentoso. Sin embargo, soy mucho más rico que la mayoría de las personas simplemente porque no me detuve. Nunca dejé de aprender ni de expandir mi realidad en lo que era posible para mi vida. A mi padre rico le encantaban los cuentos de hadas y las historias bíblicas. Al comienzo de este libro, compartí contigo la historia de David y Goliat. A mi padre rico le encantaba la historia de que un chico pequeño haya podido vencer a un gigante usando el apalancamiento de una resortera. A mi padre rico le encantaban los cuentos de hadas, aunque no era un gran lector. Pero absorbió las lecciones de esos cuentos y esas lecciones guiaron su vida. Una vida que comenzó sin nada y al final se convirtió en un generador financiero. Hubo muchas veces, cuando Kim y yo estuvimos quebrados Ube viviendo con muy poco, en que yo solía buscar un lugar para sentarme en silencio y escuchar de nuevo a mi padre rico con, dándome la historia de la liebre y la tortuga. Recuerdo que me... 240 Robert T. Kliosaki Decía, muchas veces en la vida encuentras personas que son más listas, más rápidas, más ricas, más poderosas y más dotadas que tú. Solo porque te llevan ventaja no significa que no puedas ganar la carrera. Si conservas la fe en ti, haces las cosas que la mayoría de las personas no quiere y sigues haciendo progresos diariamente, la carrera de la vida será tuya. Otro cuento de hadas que le encantaba a mi padre rico era la historia de los tres cochinitos. Con frecuencia, solía mezclar la historia de la liebre y la tortuga con la de los tres cochinitos. Cuando yo tenía como 12 años, mi padre rico dijo, las personas pobres construyen casas financieras de paja. La clase media construye casas de baitas. Y los ricos construyen casas de ladrillo. Luego añadía, para ser una tortuga exitosa, está bien ser lento, pero asegúrate de que lentamente estás construyendo una casa de ladrillo. En 1968. Mientras estaba en casa para las vacaciones de Navidad de la academia a la que asistía en Nueva York, mi padre rico y su hijo me invitaron a su nueva casa, que era el pentouse de su nuevo hotel. ¿Se acuerdan de cuando les contaba esas historias? Dijo mientras nosotros mirábamos desde su balcón la arena blanca y el agua azul cristalina del océano, las historias de la liebre y la tortuga y la de los tres cochinitos. Sí, dije, todavía maravillado por la belleza de su nueva casa, en la cima de su nuevo hotel. Las recuerdo bien. Bueno, esta es la casa de ladrillos, dijo con una sonrisa, ese día en 1968. Mi padre rico no tuvo que decir mucho más que eso. Había contado y vuelto a contar los cuentos de hadas tan a menudo que supe que el cuento de hadas se había convertido en realidad. Él era la tortuga que tomó el camino más largo, más lento, menos seguro, pero ahora estaba en la cima y estaba subiendo más alto. Tenía 49 años y en el camino había sobrepasado a muchas liebres. El apalancamiento de L.U.S. Cuentos de hadas. 241 También supe que mi padre verdadero había construido una casa de varitas, una costosa casa de varitas en un vecindario muy adinerado de Honolulu. A mi padre pobre lo acababan de ascender a jefe de los sistemas escolares del estado de Hawái. Él también había alcanzado la cima de la escalera. Él también se había vuelto visible para el público, como mi padre rico. La diferencia era que uno controlaba su futuro y el otro número. Uno vivía en una casa hecha de varitas y el otro en un rascacielos hecho de ladrillos. En tres años, mi padre perdería su empleo seguro y lo único que tendría sería su casa de varitas. El valor de ser un batito feo. En 1968. Mientras estaba parado en el balcón de su pentouse, mi padre rico me recordó otro cuento de hadas. Era un cuento de hadas que yo no me había dado cuenta de lo mucho que había significado para él porque nunca nos lo contó a su hijo y a mí cuando éramos niños. ¿Conocen la historia del patito feo? Preguntó. Asentí con la cabeza mientras me inclinaba en el balcón. Bueno, la mayor parte de mi vida me vi a mí mismo como el patito feo. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo podías verte como el palito feo? Me parecía algo difícil de creer porque mi padre rico era un hombre muy rico. C cuando me salí de la escuela a los 13 años, veía el mundo como alguien externo. Alguien que no encajaba, alguien que había sido dejado atrás. Mientras trabajaba en la tienda de mis padres, algunos chicos de preparatoria que estaban en el equipo de fútbol solían ir y me empujaban o dañaban la tienda. Muchos días, esos fortachones atléticos más grandes iban a golpes bajaban las latas de los estantes o arrojaban naranjas al camino y me retaban a hacer algo sin respecto. 242 Robert Teck y Yosaki. ¿Alguna vez les respondiste las provocaciones? Pregunté. Dos veces lo hice, pero me golpearon muy fuerte, dijo mi padre rico. Pero no solo les estoy contando esta historia para hablarles sobre fortachones atléticos. En este mundo hay otro tipo de fortachones. Preguntándome a dónde iba mi padre rico con esto, lo único que hice fue mirar hacia abajo por el balcón y escuchar mientras él seguía adelante. También he conocido personas que eran fortachones intelectuales o académicos. Solían ir a la tienda y me menospreciaban porque tenían una mejor preparación. Parecía que solo porque pensaban que eran más listos que otras personas, podían desdeñar a los que no habíamos ido a la escuela. Yo tengo una escuela llena de esos tipos, agregué. Parece que solo porque piensan que son más listos que tú o que tienen mejores calificaciones, les da derecho a sonreír con desde en cuando te hablan o de plano a tratarte con rudeza. Mi padre rico asintió. Continuando, dijo, mientras trabajaba en la tienda, también conocía los fortachones sociales. Miraban por debajo del hombro porque eran de familias ricas o eran hermosos, sexys, guapos, populares. Y estaban en el grupo. Hubo muchas veces en que esos chicos se reían o se burla, van de mí mientras yo los atendía. Recuerdo haberle pedida que saliera conmigo a una chica del grupo y sus amigos se ríe, ronde mí por haber preguntado si quiera. Todavía recuerdo a una de las chicas diciendo. Que no sabes que las chicas ricas no salen con chicos pobres. Eso realmente me dolió. Todavía es así, dije. Conocí a una chica que dijo que no saldría conmigo porque yo no asistía a una escuela de la liga y vi. Bueno, por lo menos estás en la universidad, dijo mi padre rico. Cuando los chicos de mi edad se fueron a la universidad. El apalancamiento de L.U.S. Cuentos de Hadas 243. Dad, me sentí solo, rezagado e indeseable. Y por eso, durante todos esos años, me he visto a mí mismo como el patito feo. Mi padre rico nunca antes había compartido conmigo esa parte de su vida. Ahora yo tenía 21 años y me daba cuenta de que su hijo y yo teníamos las ventajas que él no había tenido. Sabía que a veces su vida había sido físicamente dura, pero no tenía idea de lo duro que había sido para él mental y emocionalmente. Parado en el balcón de su prestigiado hotel, comencé a darme cuenta de que no me estaba contando la historia del patito feo para que sintiera lástima por él. Estaba sonriendo y era demasiado feliz como para estar haciendo eso. Así que le pregunté, ¿usaste la historia del patito feo para seguir adelante? ¿No es así? No usaste esa historia para sentir lástima por ti, ¿verdad? No, contestó. Usé la historia del patito feo, la de los tres cochinitos, la de David y Goliat y la de la liebre y la tortuga para seguir adelante. En vez de dejar que esos chicos que eran fortachones atléticos, sociales o intelectuales me bajaran la moral use sus acciones esnovistas para inspirarme a hacerlo mejor. Hoy, tengo una casa de ladrillos y estamos en el pentouse de esa casa de ladrillos. Si no fuera por los cuentos de hadas o las historias bíblicas, no estaría aquí hoy. Ya no soy el patito feo. Al tomarme tiempo para construir una casa de ladrillos, usando tanto apalancamiento como usó David, y tomándome mi tiempo como hizo la tortuga, aquí me encuentro, en lo más alto de las calles en donde crecí. ¿Te convertiste en el cisne? Dije con una sonrisa. Bueno, yo no iría tan lejos, rió mi padre rico. El punto es que todos podemos crecer, evolucionar y hacer cambios drásticos en nuestras vidas, si así lo creemos. El otro punto es que los cuentos de hadas se pueden hacer realidad. Los patitos feos. 244 Robert T. Kiyosaki. Se pueden convertir en bellos cisnes y las tortugas lentas pueden ganar la carrera. De patitos feos a cisnes ricos. En mis seminarios de inversión, con frecuencia doy las siguientes estrategias de salida. Pobre 25 mil dólares al año clase media 25 mil a 100 mil dólares al año afluentes 100 mil a un millón de dólares al año ricos un millón o más al año. Ultra ricos un millón o más al mes. Les pido a los asistentes que no sean como Pinocho y que en cambio divan la verdad de lo que es real para ellos, si siguen haciendo las mismas cosas que están haciendo. Les pregunto, si siguen haciendo lo que están haciendo hoy, en qué nivel saldrán de la edad de 65 años. También les recuerdo que menos de uno de cada 100 salen en el nivel de personas afluentes o más arriba. Muchos admiten que se contentarían con salir al nivel de la clase media. Su preocupación principal es no salir en el nivel pobre. Sin embargo, pocos hacen la pregunta que estoy buscando, la cual es, ¿qué tengo que hacer para pasar del nivel de las personas afluentes? En el momento en que alguien hace esa pregunta, tiene la posibilidad de evolucionar de patito feo a emerger como un cisne financiero. En esta etapa del curso de la inversión, es probable que vuelva a contar los cuentos de hadas o las historias bíblicas que me contó mi padre rico. Les pregunto, ¿pueden adoptar las lecciones de esas historias como algo posible y real para ustedes? ¿Pueden imaginar dejar de ser un pato financieramente pobre y...? El apalancamiento de L.O.S. Cuentos de hadas 245 Emerger como un cisne rico y poderoso Algunos pueden y otros solo miran perplejos, preguntándose por qué estoy hablando de cuentos de hadas en una clase de inversión. Luego digo, para mí cambiar de la mentalidad de la clase media a la mentalidad de las personas afluentes fue un cambio tan grande como pasar de patito feo a cisne. De un plan lento a un plan rápido. En una de mis clases, una mujer joven me preguntó, ¿cuál es el primer paso? Antes de contestar, en mis rotafolios dibujo la siguiente imagen. Luego digo, en 1989. Dos años después de que había caído la bolsa y se había instalado una recesión, Kim y yo estábamos trabajando en nuestro plan. Era un plan lento. Kim y yo habíamos acordado que compraríamos dos propiedades de bienes raíces al año durante 10 años. Como la bolsa cayó, encontramos cada vez más tratos a medida que cada vez más gente entró en pánico. En menos de un año, habíamos comprado cinco propiedades. 246 Robert Tech y Yosaki. Dades de alquiler pequeñas, cada una con flujo de efectivo positivo. Calculo que vimos 600 propiedades sólo para encontrar esas cinco casas pequeñas en las que tenía sentido invertir. Pero la bolsa estaba empeorando y cada vez estaban apareciendo más tratos. El problema es que no teníamos dinero. Así que tenían oportunidades pero no tenían dinero. Preguntó la joven. Señalando el vaso del rotafolios dije, me di cuenta de que estábamos en los límites de nuestro contexto. De nuestra realidad. De modo que era momento de cambiar su realidad. Preguntó otro estudiante. Asintiendo, dije, sí. Era momento de cambiar o de perder una ventana de oportunidad. La clase estaba en silencio y escuchaba con atención. Sabiendo que tenía su atención, pregunté, ¿cuántos de ustedes han visto una oportunidad pero no pudieron aprovecharla? La mayoría de los asistentes levantaron la mano. Cuando eso sucede, dije, significa que estás en las fronteras de tu contexto, lo que piensas que es posible para ti y tu contenido, el conocimiento acumulado a través del cual manejas los problemas y los retos. Entonces, ¿qué pasa? Preguntó un estudiante. ¿Qué debemos hacer? La mayoría de las personas se rinden diciendo, no puedo hacerlo, o, no puedo pagarlo. Muchos pedirán su opinión a sus amigos y algunos amigos les dirán que jueguen a la segura, que no corran riesgos. Entonces, ¿qué hiciste? Preguntó un estudiante, ¿qué hiciste cuando te diste cuenta de que su plan era demasiado lento, de que había una ventana para una ventana de oportunidad y di que no tenían dinero? L. Apalancamiento de L.O.S. Cuentos de hadas. 247. Bueno, lo primero que hice fue admitir ante mí mismo que estaba siendo una tortuga que quería renunciar. Y no era momento de renunciar, era momento de seguir adelante con fuerza. También sabía que era momento de ser más cisne que pato. Teniendo en mente las lecciones de esos cuentos de hadas, seguía adelante en lugar de darme por vencido. Sabía que no tenía idea de qué hacer pero sabía que tenía que hacer algo. Los días sin saber qué íbamos a hacer se convirtieron en semanas. Un día después de que Kim y yo acabábamos de regresar de un viaje, yo estaba bajando nuestras maletas cuando sonó el teléfono. La llamada era de mi agente de bienes raíces preferido, que con voz emocionada dijo, acabo de encontrar el trato del año. Si estás interesado, te daré una ventaja de media hora antes de decirle a otro de mis clientes. ¿Qué tipo de trato era? Preguntó un estudiante. Me dijo que era un condominio de 12 departamentos que estaba en una excelente zona y que solo costaba 350 mil dólares, 35 mil de pago inicial y que quien lo vendía estaba ansioso por vender. Luego el agente me envió por fax la información de venta de la propiedad con una pro forma en sucio sobre ingreso y gastos. ¿La compraste? Preguntó otro estudiante. No, contesté. Le dije a la gente que me diera media hora y de inmediato iría hacia allá para verla. Cuando llegué me di cuenta de por qué era tan buen trato así que me apresuré hacia un teléfono público y le dije a la gente que la tomaría. ¿Aunque no tenías el dinero? Preguntó otro estudiante. No teníamos nada, dije. Acabábamos de comprar la última de nuestras 5 unidades y realmente estábamos cortos de dinero porque estábamos invirtiendo en bienes raíces y reinvirtiendo también en nuestro negocio. Aunque no teníamos dinero, ofrecía a los vendedores lo que estaban pidiendo, es decir. 248 Robert Tech y Yosaki. 35 mil dólares de pago inicial y ellos dejarían los otros 300 mil dólares a 8% de interés durante 5 años. Era un trato tan bueno que no podía dejarlo pasar. ¿Por qué era un trato tan bueno? Preguntó otro estudiante. Había muchas razones. Una era que los dueños vivían en la propiedad y nunca habían aumentado las rentas. Los arrendatarios eran sus amigos y ellos no tenían corazón para pedirles más dinero, así que las rentas estaban 25% por debajo del mercado. Otra razón era que la pareja era demasiado mayor como para administrar la propiedad y lo único que querían era mudarse. Como no eran inversionistas sofisticados, no apreciaban el valor de su propiedad. Tenían tanto miedo de que el valor de su propiedad se depreciara con la recesión que estaban muy ansiosos por vender. Otra razón por la que era una buena inversión era que se estaba construyendo una nueva fábrica de chips para computadora a casi un kilómetro y medio de distancia y más de mil nuevos empleados iban a mudarse a esa zona, lo que de nuevo significaba rentas más altas. Sin embargo, el hecho de que no tenía que ir a un banco a pedir dinero prestado fue lo que realmente hizo que el trato fuera bueno. Así que llamé a mi agente y le dije que aceptaría por completo sus precios y términos. Mi único problema ahora era conseguir los 35 mil dólares en 30 días, que era cuando la pareja quería mudarse. Así que durante 30 días no dejaste de preguntarte, ¿cómo puedo pagarlo? ¿Cómo? preguntó un estudiante. Bueno, durante dos noches, Kim y yo no dejamos de movernos, dimos vueltas, sudamos y nos preocupamos, dije. No nos estábamos preguntando cómo podíamos pagarlo. Lo que no dejábamos de preguntarnos era por qué estábamos tan loeros. Yo no dejaba de preguntarme, ¿por qué estoy haciendo esto? Nos está yendo bien. Nuestras inversiones están funcio. El apalancamiento de L.U.S. Cuentos de hadas. Doscientos cuarenta y nueve. Nando. ¿Por qué tengo que empujar las fronteras de mi zona de comodidad? No dejaba de pensar en los 35 mil dólares. Me di cuenta de que 35 mil dólares era más de lo que muchas personas ganaban al año antes de que les descontaran impuestos y ahora yo tenía que reunir ese dinero en efectivo en un mes. Quería renunciar. La confianza que tenía en mí mismo se veía retada, me sentía fuera de lugar, estúpido y tonto. Después de cuatro noches, finalmente me calmé y luego comencé a preguntar, ¿cómo podemos pagarlo? ¿Y cómo pudieron pagarlo? Preguntó un estudiante. O, más bien, pudieron pagarlo. Finalmente, después de sudar, rezar y hacer nuestro mejor esfuerzo para no renunciar, llevamos los documentos a nuestro banco y presentamos nuestro historial al gerente del banco. Después de que nos rechazó, le pregunté por qué y qué podía yo haber hecho mejor. Después de que me lo dijo, fui al siguiente banco, aplicando las mejoras del primer gerente y de nuevo nos rechazaron. Luego de que nos rechazaron, le preguntamos al banquero el por qué. Para el quinto banco, yo había aprendido muchísimo sobre la información que querían los banqueros, por qué la querían y cómo querían que se las presentaran. Aunque nuestra presentación fue mucho mejor, otra vez fuimos rechazados por el quinto banco. Casi listos para renunciar, Kim y yo fuimos al sexto banco. Esta vez, estábamos mucho mejor preparados. También sabíamos por qué la inversión era tan buena. Al tratar de convencer a cinco banqueros, nos habíamos convencido a nosotros mismos mucho más sobre la solidez de esa inversión. Esta vez nuestra presentación fue más clara y mucho más profesional. Dijimos las palabras que los banqueros querían escuchar. Nuestros números eran claros e incluimos el historial de nuestras otras cinco propiedades. Ahora podíamos explicar con las palabras. 250 Robert T. Kibosaki. Y los números de los banqueros porque era una excelente inversión. El sexto banquero dijo que sí. En dos días tuvo listo nuestro cheque por 35.000 dólares y en los tres días que nos quedaban fuimos a depositar el dinero y compramos el condominio de 12 departamentos. ¿Qué pasó después de eso? Preguntó un estudiante. El mercado de bienes raíces siguió bajando y nosotros seguimos comprando, contesté. Aunque todavía teníamos muy poco dinero, seguimos comprando. Para 1994. El mercado dio un giro y quedamos financieramente libres por el resto de nuestra vida. Ese edificio de 12 departamentos se vendió por más de 500.000 dólares en 1994 y nos había puesto en el bolsillo más de 1.100 dólares mensuales durante ese periodo. Los 165.000 dólares en ganancias en bienes de capital se invirtieron con impuestos diferidos en un edificio de departamentos de 30 unidades, que es uno de los condominios que seguimos teniendo hoy en día. Ese condominio de 30 unidades comenzó dejándonos en el bolsillo un poco más de 5.000 dólares mensuales. Con las demás propiedades e inversiones que teníamos estábamos ganando más de 10.000 dólares mensuales de ingreso pasivo, lo que nos colocó en el nivel de personas afluentes y nos permitió retirarnos. Teníamos como 10.000 dólares de ingreso pasivo y alrededor de 3.000 dólares de gastos mensuales. Éramos financieramente libres. Así que no fue suerte, dijo un estudiante. Lo que se aceleró fue su plan. Estábamos preparados para la ventana de la oportunidad y la tomamos, dije. Poco después de 1994 los precios de los bienes raíces se fueron por los cielos y se volvió un poco más difícil encontrar negocios así con gente dispuesta a vender. Así que hicieron bastante dinero sin poner nada de dinero suyo. Preguntó una estudiante. L. Apalancamiento de L. U. S. Cuentos de Hadas 251. Sí, en ese trato. Pero no les recomiendo hacer lo que hicimos nosotros. Invertir en bienes raíces sin tener nada de dinero para el pago inicial puede ser muy arriesgado, si no sabes en qué estás invirtiendo y si no tienes las reservas de dinero por si las cosas no salen como lo esperabas. He conocido a muchas personas que compraron una propiedad sin tener nada de dinero para el pago inicial solo para descubrir que los gastos de la propiedad eran más altos que el ingreso que recibían. He tenido amigos que han quedado en la bancarrota porque compraron propiedades o negocios que estaban apalancados demasiado alto. Por eso no aconsejo abiertamente comprar bienes raíces sin pago inicial. Recomiendo tener algo de experiencia en la compra, la venta y, en especial, la administración de bienes raíces antes de entrar en tratos con un apalancamiento alto. Habíamos visto cientos de otras propiedades antes de comprar ese condominio de 12 departamentos en particular y también teníamos el flujo de efectivo de nuestros negocios para respaldar cualquier pérdida inesperada de la inversión. El problema con los bienes raíces sin pago inicial es que con frecuencia hay demasiado apalancamiento y ese tipo de inversiones con apalancamiento alto fácilmente te pueden comer vivo si algo sale mal. Así que repito lo que ya había dicho, no recomiendo a nadie que haga lo que hicimos. Les cuento esta historia por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Preguntó otro estudiante. Volviendo al rotafolio, añadí algo al dibujo que había hecho previamente. La razón por la que les cuento esta historia es para explicarles la importancia de estar dispuestos a expandir su contexto al igual que a añadirle elementos. Así que para usted poder pagar hoy una propiedad de $335,000 es fácil porque aumentó su realidad y su preparación. Eso es lo que está diciendo. Preguntó un estudiante. Muy fácil, contesté. Viéndolo en retrospectiva, parece tonto haber dejado que un pago inicial de $35,000 pareciera mucho dinero y era un trato muy gordo. Lo importante para Kim y para mí fue la disposición de ir más allá de nuestro contexto y nuestro contenido. Así que la mayoría de las personas no empujan más allá de sus niveles de comodidad, dijo otro estudiante. A la mayoría de las personas les resulta más fácil jugar a la segura y dicen, no puedo pagarlo. Esa ha sido mi experiencia, dije. Creo que una de las razones principales por las que menos del 1% de la población sobrepasa el nivel de las personas afluentes es simplemente porque a la mayoría le parece muy incómodo ir más allá de su realidad personal, su contexto y su contenido. La barra vertical mayoría de las personas, raían y resuelven sus problemas fi. L. Apalancamiento de L.O.S. Cuentos de Hadas 253 Nancieros con lo que saben, en lugar de expandir lo que saben para poder resolver un problema mayor. En lugar de tomar mayores retos financieros, la mayoría de las personas luchan toda su vida con problemas financieros con los que se sienten cómodos. Siguen siendo cisnes pobres pero hermosos en lugar de arriesgarse a volver a ser el patito feo. ¿Tú has vuelto a ser el patito feo? Preguntó un estudiante de una forma un poco cínica. Claro, dije. Después del condominio de 335 mil dólares, nos pareció fácil invertir a un nivel de 2.5 millones de dólares. De 1994 al 2001. Lo hicimos bien en ese rango hasta 2.5 millones de dólares y nuestro ingreso pasivo aumentó alrededor de 16 mil dólares al mes sin mucho esfuerzo. Definitivamente estábamos en el nivel de las personas afluentes y era tiempo de pasar al de los ricos. Para quienes conocen nuestro pasado, es probable que recuerden que Padre Rico, Padre Pobre estaba en Borrador, escrito entre 1995 y 1996. Diseñé y creé el juego de mesa Cashflow en 1996 y regresé al mundo de los negocios. De manera simultánea, en 1996. Supe que era momento de que yo supiera lo que era hacer pública una empresa, por medio del proceso de oferta pública inicial, que fue cuando conocí a Peter, como lo describí en el libro número 3 Guía para invertir de Padre Rico. También en 1996. Kim y yo conocimos a Saron Leicester y Padre Rico, Padre Pobre se publicó. Saron, Kim y yo fundamos Cashflow Technologies, Inc. En el otoño de 1997. Estábamos entrando a un nuevo mundo con nuevos contextos, contenidos y amigos. Nuestro contexto de inversión en bienes raíces seguía estando en inversiones de 2.5 millones de dólares. De modo que te moviste para expandir tu contexto en otras áreas pero no expandiste tu realidad de bienes raíces. ¿Es eso lo que estás diciendo? Preguntó un estudiante. 252 Robert T. Kiyosaki 254 Robert T. Kiyosaki Eso es exactamente lo que estoy diciendo, dije. Con Saron Leicester como coautora y socia en el negocio, nuestra pequeña compañía creció mucho más allá de nuestros sueños más locos. Sin Saron, no seríamos tan exitosos como lo somos ahora. Después de trabajar 5 años con Peter, tenemos entre 4 y 6 empresas que se estarán haciendo públicas a través del proceso de oferta pública inicial en los próximos años. Tanto en los negocios como en el proceso de oferta pública inicial, nuestra realidad sobre lo que es posible se ha expandido de manera considerable. Nuestro contexto en cuanto al negocio y el proceso de oferta pública inicial ha dado saltos gigantescos. Pero tu realidad en bienes raíces siguió siendo la misma. Dijo un estudiante. Ha seguido siendo la misma desde el condominio de 12 departamentos de 335 mil dólares. Se ha quedado atorada entre 335 mil y 2.5 millones de dólares. Esa es tu lección, ¿verdad? Exactamente, dije. Solo porque una persona mejora en un terreno financiero no significa que se expanda en todos los terrenos. Por eso, en el 2001, Kim y yo decidimos que era momento para regresar a los bienes raíces y empujar de nuevo a las paredes de nuestro contexto. Hacerse rico se hace más fácil. Hace años, mi padre rico me dijo, una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos es porque una vez que has encontrado la fórmula para hacerte rico, se hace más fácil hac, hacerte rico. Si nunca has encontrado la fórmula, hacerle rico siempre, pero parece difícil y seguir siendo pobre parece natural. La razón por la que he pasado tanto tiempo si yo este lema de la realidad, contexto y contenido es porque era la fórmula de mí. Gracias. El apalancamiento de L.U.S. Cuentos de Hadas 255. Padre rico era su fórmula básica para nunca decir, no puedo pagarlo, o, no puedo hacerlo, y en cambio elegir expandir su realidad. Como ya sabes, mi padre rico usaba cuentos de hadas e historias bíblicas como las lecciones que guiaban su vida para seguir adelante a través de tiempos difíciles de duda y miedo. Pero fue su lección sobre la aceleración de la riqueza lo que me resultó más interesante. Solía decir, una vez que sabes que la fórmula para hacerte rico es expandir continuamente tu realidad, lo que aumenta tu apalancamiento, hacerte rico se vuelve cada vez más fácil. Para las personas que se quedan atoradas en una realidad, que piensan que su realidad es la única realidad, la velocidad a la cual pueden hacerse ricos disminuye. En otras palabras, mi padre rico me enseñó que una vez que te haces rico, hacerte más rico todavía se vuelve más fácil y más rápido. Si nunca te vuelves rico, la vida se hace más difícil y más lenta. Sabiendo esto, supe que era tiempo de que Kim y yo comenzáramos a expandir de nuevo nuestra realidad en bienes raíces. Habíamos invertido durante 5 años expandiendo nuestra realidad sobre los negocios y los procesos de oferta pública inicial y nos habíamos hecho ricos mucho más rápido que nunca. Yo sabía, en el siguiente nivel, hacerse ricos sería mucho más fácil y rápido. Lo sabía porque vi cómo le sucedió a mi padre rico. Después de 5 millones se vuelve muy fácil. A finales del año 2000, la bolsa estaba cayendo, nuestro negocio se estaba expandiendo con rapidez, nuestros libros y juegos se vendían en todo el mundo, las empresas que estábamos haciendo públicas tomaban forma de manera agradable y pronto iban a ser redituables. Kim me dijo, quiero volver a los bienes raíces. Necesitamos invertir en activos más estables sí que... 256 Robert Tech y Yosaki. Remos mantener nuestra riqueza. Con eso, volvimos al mercado y nos topamos con nuestra vieja realidad, nuestro viejo contexto y contenido. Me sentí como si hubiera regresado a tratar de conseguir 35.000 dólares para un condominio de 350.000 dólares. Aunque fácilmente podíamos escribir un cheque por 3 condominios de 350.000 dólares, pagando en efectivos y necesidad de un préstamo, otra vez estábamos teniendo problemas. Las cosas no estaban saliendo a nuestro modo. En ese punto, supe que era momento de expandir nuestra realidad una vez más. Hasta entonces, Kim y yo estábamos buscando proyectos que estuvieran alrededor de 4 millones de dólares. Nos sentíamos cómodos con ese número porque sabíamos que teníamos más de un millón para el pago inicial, si lo necesitábamos. Pensábamos que sabíamos mucho, pero no podíamos encontrar una propiedad ni el financiamiento que tuviera sentido o que funcionara de acuerdo con nuestro nuevo plan. Fue entonces cuando llamé a un viejo amigo llamado Bill, que ganaba cientos de millones de dólares en los bienes raíces. Después de localizarlo, le pregunté qué había de malo en nuestro enfoque. La respuesta de Bill fue, el mercado de 4 millones de dólares es un mercado difícil. A los bancos no les gustan las inversiones tan grandes y los proyectos de ese tamaño no resultan lo suficientemente emocionantes para inversionistas privados sofisticados. Pero después de 5 millones, otra vez se vuelve fácil. En el momento en que me dijo eso, supe que estaba en la frontera de mi realidad, de mi contexto. 4 millones de dólares eran fáciles y cómodos, pero 5 millones ahora estaban justo fuera de mi zona de comodidad. Mi mente comenzó a gritar, diciendo, si no puedo hacer que un banco se interese en un proyecto de 4 millones, ¿cómo haré que se interese en una? El apalancamiento de L.O.S. Cuentos de hadas 257. Inversión en bienes raíces de 5 millones. Podía oír cómo mi realidad me hablaba en voz alta. También podía oír a mi padre rico diciéndome que recordara los cuentos de hadas y que también recordara que hacerse rico se hace más fácil entre más rico te vuelves, si solo sigues la fórmula. Supe que era tiempo de seguir la fórmula y empujar más allá de mi realidad. Se volvió muy fácil. Al inicio de este libro, escribí sobre lo fácil que era retirarse pronto pidiendo dinero a los bancos. Una vez que Kim y yo estuvimos dispuestos a empujar más allá nuestra realidad, nuestra zona de comodidad, descubrimos que era igual de fácil pedir dinero prestado al gobierno. He escrito como las leyes fiscales están a favor de quienes se encuentran en los cuadrantes D y en contra de los cuadrantes E y S. También escribí que la mayoría de las personas que se quejan por los impuestos son las que se encuentran en los cuadrantes E y la razón es que, en el lado de EI, el gobierno quiere ser tu socio, simplemente porque es el lado de EI el que crea empleos y proporciona vivienda. Siempre lo he sabido, porque mi padre rico me lo dijo, pero no tenía idea de lo mucho que el gobierno ayuda a quienes ayudan al gobierno, hasta que empecé a analizar inversiones en bienes raíces de más de 5 millones. Hasta que estuve dispuesto a expandir mi contexto. Nuestra búsqueda estaba en curso. Ahora estábamos buscando proyectos más grandes que estuvieran mucho más allá de nuestra zona de comodidad. En nuestra primera junta en el 2001 con una vendedora de bienes raíces que se especializa en viviendas de bajo ingreso patrocinadas por el gobierno, Kim y yo le mostramos a la vendedora nuestro portafolio de bienes raíces. 258 Robert Tech y Yosaki En él teníamos millones de dólares en bienes raíces, principalmente en condominios de 30 a 50 departamentos. ¿Saben cómo administrar condominios multifamiliares? Dijo la agente de bienes raíces, una mujer joven de casi 40 años. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Preguntó Kim. Porque uno de los requisitos del gobierno es que cualquiera a quien le preste dinero debe tener un historial exitoso en la administración de condominios multifamiliares. Ustedes lo han estado haciendo por más de 10 años y han hecho que resulten redituables. Muchas personas quieren esos préstamos del gobierno pero solo unas cuantas califican para recibirlos, dijo la agente. Como ustedes saben, la mayoría de las personas que tienen en unas cuantas propiedades de inversión quieren administrar sus propios bienes raíces, cobrar sus rentas y hacer sus propias reparaciones. Por eso nunca aprenden cómo manejar propiedades grandes como ustedes. Kim y yo asentimos. Sabíamos que en los bienes raíces había mucho más que simplemente cobrar las rentas y arreglar unos cuantos excusados. Habíamos aprendido mucho en los últimos 10 años. Pero ahora era tiempo para seguir adelante. Si íbamos a hacerlo, teníamos que conocer gente nueva, aprender vocabulario nuevo y estar dispuestos a jugar un juego mucho más grande. Escuchando a esas dos nuevas personas en nuestras vidas, me di cuenta de que durante los últimos 10 años nos habíamos vuelto liebres y cisnes en el mercado de bienes raíces de hasta 4 millones de dólares. Éramos el proverbial pez grande en el estanque pequeño. Ahora era momento de seguir adelante y de estar incómodos otra vez, devolvernos tortugas lentas y patitos feos en un juego mucho más grande. Sentado junto a la gente había un banquero de inversiones especializado en exención fiscal y contratos con el gobierno. El apalancamiento de L.U.S. Cuentos de Hadas. 259. Con o sin taza para vivienda. Cuando le pregunté qué tipo de programas de financiamiento tenía el gobierno, contestó, si usted y su proyecto califican, el gobierno le ofrecerá un financiamiento del 95 al 110%. ¿Quiere usted decir que nos prestarán todo el dinero necesario para comprar nuestra siguiente inversión? El gobierno nos dará el dinero para comprar nuestro activo. Hasta más, si califican, dijo. Si califican, el gobierno incluso les prestará el dinero para arreglar o rehabilitar el proyecto. ¿Quiere usted decir que si el proyecto cuesta 10 millones de dólares nos prestarán 10 millones o más? Y que si se necesitan 3 millones de dólares para arreglar el lugar, también nos prestarán el dinero. Nos prestarán todo el dinero para nuestra propiedad. El banquero de inversiones asintió. Preferirían prestarle 20 millones de dólares o más, pero 10 millones sería un buen lugar para empezar. Una vez que haga un proyecto de 10 millones de dólares, un proyecto de 20 o incluso 50 millones de dólares no estaría fuera de lugar. Si tiene un historial probado. Podía oír a mi padre rico diciendo que las cosas se hacían cada vez más fáciles. Pero no podía creer que se volviera así de fácil. Todavía un poco incrédulo pregunte, ¿en qué términos? Yo podría asegurar tazas de interés entre 5 y 7%, fijas por 40 años y no embargables. ¿No embargables? Dije boquiabierto. ¿Quiere usted decir que el gobierno no irá atrás todos mis bienes personales si el proyecto sale mal y no puedo devolver el dinero? Mi banquero odia los préstamos con embargo. Cada vez que le pido dinero prestado, se asegura que todo lo que tengo también esté en línea. Así es, dijo el banquero de inversiones. Pero debe darse cuenta de que hay muchos términos y condiciones que se aplican aquí y no se aplican al financiamiento bancario convencional. 260 Robert T. Kliosaki. Me doy cuenta de ello, dije. Pero no tenía idea de lo bueno que podía ser el gobierno. En ocasiones, hay programas todavía mejores en esos contratos de exención fiscal del gobierno. También hay préstamos de condonación, donde el gobierno simplemente olvida que le pediste dinero prestado si haces bien ciertas cosas. Es muy similar a una concesión. ¿Por qué hace esto el gobierno? Pregunte. Porque uno de los problemas que está encontrando este país es tener viviendas accesibles de bajo ingreso. El gobierno teme que sin personas como usted, millones y millones de personas se queden sin casa y se vean obligadas a vivir en barrios bajos por debajo del estándar y amenazados por el crimen. El gobierno está yendo tras los caseros de esas viviendas pobres y precios excesivos y está metiendo a algunos en la cárcel. Esos caseros abusan de los pobres y el gobierno quiere ponerles un alto. Al mismo tiempo, el gobierno está dispuesto a ofrecer miles de millones de dólares a individuos como usted que han demostrado ser administradores responsables de proyectos multifamiliares. Están dispuestos a darme el dinero para volverme aún más rico. Así es, dijo el banquero de inversiones mientras la agente de bienes raíces sonreía. Es más que simple dinero. Es mucho dinero. Si lo hace bien durante unos cuantos años, yo puedo ayudarle a pedir prestados miles de millones de dólares, si quiere ser así de grande y de rico. El año pasado, una de nuestras divisiones tuvo que devolver más mil millones de dólares porque no pudo encontrar a alguien que calificara para el préstamo. Fue quien la que dijo, lo mejor de hacerse rico de estafar, ma es que les hacemos mucho bien a muchas personas. Me emociona pensar en convertir un barrio bajo en viviendas seguras para gente con familia. El apalancamiento de LWS Cuentos de Hadas. 261. Eso es exactamente lo que el gobierno quiere que hagan. De nuestros barrios pobres es de donde provienen la mayoría de nuestros problemas. De nuestros barrios pobres es de donde surge y crece el crimen. Si puedes transformar los barrios pobres en viviendas seguras, tendrás cada vez más dinero disponible para ti. Tanto como quieras. De modo que nos hacemos ricos haciendo los socios del gobierno. Tan ricos como quieran, sonrió el banquero de inversiones. Entonces, lo único que tienen en que hacer es lo que han estado haciendo durante los últimos 10 años, es decir, tener y administrar condominios multifamiliares. Lo único que tienen en que hacer es aprovechar sus 10 años de experiencia. Y a nosotros nos encantaría ayudarlos a hacerse más ricos. Saben lo difícil que es encontrar gente con sus años de experiencia. Solo déjenos saber cuando estén listos. Ella les ayudará a encontrar su propiedad y yo les conseguiré todo el dinero que quieran. Pronto terminó la junta, Kim y yo les dimos las gracias y nos dirigimos hacia nuestro auto. Una vez en ahí, nos quedamos sentados en silencio aturdidos de incredulidad. Pasaron algunos kilómetros antes de que dijéramos algo. Finalmente, Kim dijo, ¿recuerdas el condominio de 12 departamentos que compramos hace 10 años? Justamente estaba pensando en eso, contesté. ¿Qué habría pasado si hubiéramos escogido decir, no puedo pagarlo? Dijo ella. ¿Cómo sería nuestra vida si hubiéramos dejado que esos 35.000 dólares nos detuvieran? Pensé por un momento y dije, pienso que seguiríamos diciendo lo mismo hoy. Si 35.000 dólares nos hubieran detenido en ese entonces, probablemente nos estarían deteniendo hoy. Mientras salíamos del estacionamiento, pude escuchar a mí. Padre Rico diciendo, tu futuro está determinado por lo que. 262 Robert T. Kiyosaki. ¿Haces hoy, no mañana? Volviéndome hacia Kim, dije, si hubiéramos dicho, no puedo pagarlo, hace 10 años, probablemente hoy seguiríamos diciendo, no puedo pagarlo. Revesamos a casa en silencio, sintiéndonos emocionados y bendecidos. A medida que el auto subía hacia nuestra casa, pude oír a mi padre Rico diciéndome que una vez que te haces rico, hacerte rico se vuelve cada vez más fácil. Pude escucharlo diciéndome que la razón por la que muchas personas nunca pasaron el nivel de vida de la clase media es porque no creyeron en los cuentos de hadas. Como no creyeron en los cuentos, no lograron aprender las lecciones de las historias. Mientras salí del coche, en silencio agradecí a mi padre Rico y pude escuchar que me decía, siempre recuerda que los cuentos de hadas se hacen realidad. En una u otra forma. Capítulo 13. El apalancamiento de la generosidad. ¿Quién es realmente codicioso? La otra noche, uno de los comentaristas de noticias de fin de semana más famosos dijo en un tono acalorado, No entré a los negocios porque no soy una persona codiciosa. Durante gran parte de mi niñez, escuché comentarios como ese. Muchas de las personas que visitaban la casa de mis padres eran personas que trabajaban para la universidad, el sistema educativo, el sindicato, las fuerzas de paz o el gobierno. Aunque no lo decían de una manera tan evidente como el comentarista de televisión, con frecuencia se decía o se dejaba implícito que las personas en los negocios estaban en los negocios simplemente porque eran codiciosas. Mi padre Rico tenía un punto de vista muy diferente. Con frecuencia decía, todos somos codiciosos hasta cierto punto. Lo único natural es desear una supervivencia básica, una mejor vida y suficiente ayuda para vivir bien cuando dejamos de trabajar. Pero solo porque alguien está en los negocios o es rico no necesariamente significa que es más codicioso que algún otro. De hecho, podría ser completamente lo opuesto. Luego decía, la razón por la que muchas personas no son ricas es Limplemente porque no son lo suficientemente generosas. 264 Robert T. Kliosak En el capítulo anterior, cuando Kim y yo decidimos incrementar nuestras posesiones de bienes raíces, la compuerta del dinero del gobierno también se abrió. En nuestro deseo por hacernos más ricos, uno de los primeros pasos era encontrar formas de ser más generosos. En este caso proporcionar mejor vivienda para más personas y a un mejor precio. Cuando ves la historia, te das cuenta de que las personas más ricas han sido muy generosas de una u otra forma. Como mencioné antes, Henry Ford se hizo multimillonario proporcionando automóviles accesibles para las masas, en un tiempo en que los autos eran solo para los ricos. De hecho, muchas de las compañías de autos que solo hacían autos para los ricos ya no están en el negocio hoy en día. Las compañías automotrices para los ricos salieron del negocio, mientras Ford Motor Company se convirtió en una potencia industrial en todo el mundo, cumpliendo con la misión de Henry Ford. Así que si quieres retirarte joven y rico, está bien ser codicioso, siempre y cuando trabajes constantemente para encontrar formas de darle más a cada vez más personas. Si haces eso, encontrarás tu propio camino hacia una gran riqueza. Proporciones de los ricos A mi padre rico le gustaban las proporciones porque, como él decía, puedes decir mucho con solo una pequeña comparación. Para mi padre rico, las proporciones eran simplemente comparaciones, así como la proporción P barra E es simplemente una comparación. En lo que respectaba al dinero, mi padre rico decía, una de las razones principales por las que las clases pobre y media luchan es porque sus proporciones no tienen apalancamiento. Él solía usar la proporción 1, 1 para ilustrar la proporción de apalancamiento de una persona pobre o de clase media. L apalancamiento de L a generosidad 265. Un día, cuando todavía estaba en la universidad, mi padre rico me mostró sus proporciones. En un papel, escribió, Negocios 1, 5 trabajadores 1, 300 bienes raíces. 1, 450. Dólares, 1, 6 millones acciones, 1, 2. En otras palabras, su proporción de negocios significaba que tenía intereses en 5 negocios. Tenía más de 300 empleados que trabajaban para él. En bienes raíces, tenía más de 450 inquilinos y esa cifra no incluía sus bienes raíces industriales, tiendas o restaurantes. A medida que pasaron los años, los números del lado derecho de la proporción siguieron aumentando continuamente, razón por la cual se volvió cada vez más rico, mientras trabajaba cada vez menos. La proporción de mi padre pobre comenzó en 1, 1 y terminó en 1, 1. Razón por la cual se hizo cada vez más pobre. Como puedes decirlo a partir de la proporción de apalancamiento, mi padre pobre creía en el pago diario por un día de trabajo. Hubo veces en que mi padre pobre trabajó en dos empleos distintos. Aunque trabajaba en dos empleos su proporción siguió siendo de 1, 1 según la definición de mi padre rico. Él decía, si la mayoría de las personas tienen dos empleos, lo único que hacen es trabajar más horas según la misma proporción. Entre 1985 y 1990. Las proporciones para Kim y para mí se veían así. Negocios 1, 1 bienes raíces 1. Dólares 1, no mucho. 266 Robert Tech y Yosaki. Teníamos un negocio que estábamos construyendo, éramos dueños de una casa pero no la contábamos como activo puesto que nos quitaba dinero cada mes y no teníamos casi nada ahorrado. Las acciones y otros activos en papel eran insignificantes, puesto que nos costaban dinero y nunca ponían dinero en el bolsillo. Para 1995. Nuestras proporciones de apalancamiento se veían así. Negocios 1 bienes raíces 1, 70 dólares 1, 300 mil. Para esa fecha, habíamos vendido nuestro negocio, habíamos comprado bienes raíces que producían más ingresos y habíamos ahorrado algo de dinero en el banco. Lo importante era que los bienes raíces nos proporcionaban suficiente dinero para vivir en el nivel de personas afluentes y para nunca volver a trabajar. Para el año 2000. Nuestras proporciones de apalancamiento se veían así. Negocios 1, 7 bienes raíces 1, 70 dólares 1, millones acciones 1, 1.5 millones. A pesar de que las proporciones ilustran una imagen interesante del progreso financiero, las ganancias reales están en el terreno de los negocios, el terreno donde las valuaciones verdaderas del dinero, o flujos de efectivo, no se reflejan en las proporciones. No presento estos números para impresionar, puesto que no son tan impresionantes, ni los presento para pre. L. Apalancamiento de L. A. Generosidad 267. Sumir. De hecho, dudo en mostrar esos números porque son personales y preferiría no mostrarlos. Los enseño simplemente para ilustrar nuestro camino y nuestro plan. También los presento para dejarles saber a la gente cómo es posible empezar con muy poco y no obstante construir una casa financiera de ladrillos, como en la historia de los tres cochinitos. Aunque los números no son grandes, cuando se los compara con el mundo de los ultra ricos, nuestro plan es continuar la aceleración de la riqueza por unos cuantos años más. Si las cosas van conforme al plan, pasaremos al mundo de los ultra ricos en unos cuantos años. Es probable que por los números notes que nuestro plan de los últimos años era pasar a construir negocios en lugar de adquirir bienes raíces. Durante los siguientes 5 a 10 años, nuestro plan es seguir creando más negocios, pero enfocarnos más en adquirir propiedades más grandes de bienes raíces con ayuda de los fondos del gobierno. El punto que quisiera dejarte muy en claro ahora es la idea de la continua expansión de contexto, o realidad, y la constante búsqueda de un contenido más rápido y mejor, o educación. Si quieres seguir un camino similar hacia la riqueza, no puedo remarcar lo suficiente la importancia de tener una mente abierta, de ir más allá de las dudas, limitaciones y complacencia personales, de estar dispuestos a aprender y a poner manos a la obra. He conocido muchas personas que quieren crecer financieramente a esa proporción, o más rápido, pero muchas no están dispuestas a expandir su contexto o a aumentar su contenido. De modo que esas son personas que luchan en una cosa o pasan de un proyecto a otro, esperando que ese sea el que las haga ricas. Yo sostengo que si una persona tiene ne un contexto y un contenido en constante aumento, se hará cada vez más rica, sin importar cuál sea el proyecto. No es el proyecto o la idea nueva la que te hará rico. Es. 268 Robert Tech y Yosaki. Tu contexto y contenido lo que te hace rico. Como dije en otros libros, Ray Kroc se hizo multimillonario vendiendo miles de millones de hamburguesas promedio y Starbucks se hizo de una marca famosa en todo el mundo vendiendo tazas de café. Con frecuencia mi padre rico decía, Si no cambias tu contexto o tu contenido, tus proporciones seguirán siendo las mismas. Tengo un amigo que siempre tiene la idea nueva que hará millones de dólares. El otro día, me llamó y me pidió que invirtiera en su esquema más reciente. Tenía una idea excelente para una línea de ropa que no vende la tienda en la que trabaja medio tiempo. Dijo, todos los días, la gente viene a esta tienda buscando esa marca de ropa. Mi jefe no quiere llevarla. ¿Por qué no me das un poco de dinero para que abra una tienda justo enfrente de esa? Dividiremos las ganancias a mitades. Cuando le pregunté a este amigo si asistiría a clases sobre manejo de flujo de efectivo, manejo de mercancía al menudeo, mercadotecnia y contratación, y despido de personal, se negó. Su respuesta fue, ¿para qué necesito hacer eso? He trabajado en esa tienda durante años. No necesito aprender nada más para dirigir una tienda. Después de que lo rechace, volvió a llamar con otro proyecto y de nuevo lo rechace. Lo hice simplemente porque dudo que esté dispuesto a cambiar su contexto y su contenido. Lo único que quiere es hacer dinero. Y debido a su edad, si fuera bueno con el dinero, ya sería rico. Así que sigue pensando que es la siguiente idea grandiosa, u oportunidad de negocios, la que lo hará rico, en vez de pensar que su limitado contexto y contenido es lo que lo es la de teniendo. Aunque si abriera esa tienda y sus nuevos productos fueran exitosos, sospecho que su proporción seguiría siendo un 1. En otras palabras, probablemente tendría que estar en la tienda día y noche con muy poca oportunidad de expansión, debido a su contexto y contenido existentes. L. Apalancamiento de L. A. Generosidad 269. ¿Por qué es difícil hacerse rico? Es difícil o casi imposible hacerse rico con un contexto y contenido que te limita a una proporción de apalancamiento de 1, 1. Es difícil hacerse rico porque no hay apalancamiento. Cuando ves el cuadrante de flujo de efectivo que se muestra a continuación, puedes empezar a entender por qué para el lado izquierdo del cuadrante, el lado IA, es más difícil hacerse rico debido a las proporciones de apalancamiento. Para la mayoría, el lado IA tiene una proporción de 1, 1. Con muy poca excepciones. Por ejemplo, la mayoría de los empleados sólo pueden trabajar para una compañía a la vez. Aunque puedan tener un segundo empleo, sigue entrando en la proporción de 1, 1. Lo mismo es cierto para muchos dueños de negocios pequeños o autoempleados. Lo más probable es que ese amigo mío que quería abrir una tienda de ropa estuviera encadenado a una tienda. Sinceramente, dudo de que pudiera manejar más de una tienda. Un dentista sólo puede taladrar en una boca a la vez y un abogado o contador sólo tiene una cierta cantidad de horas faturables al día. 270 Robert T. Kliosak. Cuando hablé con mi asesora, Diane Kennedy, me dijo, una gran mayoría de profesionistas con ingresos altos del cuadrante A se quedan atascados en un rango de ingreso de 100.000 a 150.000 dólares. Diane va más allá diciendo, los que ganan más lo hacen porque están altamente especializados y cobran mucho más por hora o por proyecto. Los rangos de ese grupo son de alrededor de 500.000 dólares al año. Muy pocos ganan más. De nuevo, el problema es la proporción de apalancamiento de 1, 1. En el capítulo anterior sobre los cuentos de hadas, uno de los mencionados fue la historia de la liebre y la tortuga. Una de las formas en que las liebres o conejos de la vida arrancan con un inicio rápido es porque tienen algún don, inteligencia o talento especiales. Pueden ser excelentes académicos, personas que aprenden rápido, atletas geniales o artistas como estrellas de cine. A muchos les va bien, muy pronto en la vida. Sin embargo, una tortuga como yo sabía que la forma en que ganaría mi propia carrera era usando las proporciones de apalancamiento. Era el mismo plan que usó mi padre rico. Tal vez si yo hubiera sido realmente listo y fuera un científico espacial, habría podido tener éxito en el mundo más tradicional de los negocios y escalar la escalera corporativa. Sin embargo, pronto en la vida, cuando comencé a tener problemas en la escuela, supe que tenía que encontrar mi propia forma de ganar la carrera. Hoy mi ingreso es mayor que el de muchos de mis compañeros que obtuvieron empleos bien pagados pronto en la vida. Mi ingreso es más alto porque usé el apalancamiento de los activos en vez de usar el apalancamiento de mi mano de obra. Para quienes quieren retirarse jóvenes y ricos, una de las decisiones que puede ser que necesiten tomar es en contra y en qué carrera tienen mayor oportunidad de ganar. Por ejemplo. El apalancamiento de la generosidad 271. Si eres como la estrella del béisbol, Alex Rodríguez, a quien se le pagaron 252 millones de dólares por un contrato de 10 años, más apoyos comerciales, entonces obviamente el cuadrante es el mejor para ti. Aunque la proporción de Rodríguez es un, un por 10 años, es una proporción bastante buena cuando se añade el signo de dólares. Si puedes ser una estrella de cine como Julia Roberts, que gana 20 millones de dólares por película, entonces obviamente es el mejor camino para ti. El secretario del Tesoro, en la administración de George W. Paul O'Neill, recibía más de 100 millones de dólares en participaciones y opciones de acciones como empleado de Alcoa. Aunque estaba en una situación de trabajo con una proporción un, uno. Su compensación tenía mucho apalancamiento. Si piensas que tus posibilidades de tener éxito son mejores en el camino hacia la cima de la escalera corporativa de una empresa muy importante, entonces ese es el mejor camino para ti, aunque sea una proporción de uno, uno. La razón por la que Kim y yo seguimos el mismo camino que usó mi padre rico fue simplemente porque sentíamos que en ese camino teníamos las mejores oportunidades de éxito financiero. Era un camino que nos requería de adquirir activos. Era un camino que requería de nosotros trabajar para incrementar constantemente nuestras proporciones de apalancamiento. Un buen camino para las tortugas. Hay otra razón por la que yo personalmente elegí el camino de mi padre rico. La razón se encuentra en el diagrama del cuadrante de flujo de efectivo que se muestra a continuación. Hace años, mi padre rico señaló el lado izquierdo del cuadrante y dijo, el potencial de ganancias en el lado ella es limitado. El potencial de ganancias en el lado derecho es infinito. Mi padre rico explicó un poco más, diciendo, el problema con vender tu mano de obra por dinero es que es lo único que puedes hacer. Si aprendes a adquirir o a crear activos para generar dinero, lento pero seguro puedes aumentar tu ingreso. De hecho, el lado derecho del cuadrante es un lado excelente para las tortugas, tortugas que lentas pero seguras van a adquirir más activos. Mi padre rico también dijo, el problema con vender tu mano de obra es que ésta no tiene ni valor residual a largo plazo, si compras una propiedad de alquiler y la rentas de manera provechosa, la mano de obra que usaste para adquirir esa propiedad puede verse recompensada una y otra vez, por años en otras palabras, te pueden pagar durante punto y coma años por algo que tal. L. Apalancamiento de L. A. Generosidad 273. Vez te toma menos de una semana de trabajo. Un ejemplo es el siguiente, en 1991. Kim y yo compramos una propiedad en una zona recreativa por 50.000 dólares en efectivo. Fue un gran trato pues originalmente se vendía en 134.000 dólares. La compramos en una ejecución de hipoteca de un banco. Desde 1991. Nos han pagado más de 1.000 dólares al mes de ingreso neto o más de 12.000 dólares anuales durante años. El tiempo total que nos tomó comprar y poner en renta la propiedad fue de menos de 8 horas de trabajo. Habíamos pensado en vender la propiedad y tomar la apreciación, pero eso sería demasiado problema en este momento. El problema con trabajar por dinero en un empleo es que tienes que empezar de nuevo a vender tu mano de obra todas las mañanas sin falta. En la mayoría de los casos, tu mano de obra no tiene valor residual a largo plazo, si estás trabajando por dinero. Además de eso, si estás trabajando por dinero tu potencial de ganancias es limitado. Si trabajas lentamente adquiriendo activos tu potencial de ingreso es infinito y ese ingreso puede legarse a las generaciones por venir. Tu trabajo o profesión no es algo que puedas legarles a tus hijos en tu testamento. La vida se hace más fácil Mi padre rico señalaba que trabajar por dinero vendiendo tu mano de obra con frecuencia significa que la vida se hace más difícil simplemente porque tienes que trabajar más duro para ganar más dinero. Decía, si la proporción de apalancamiento de tu vida permanece en uno, uno. Entonces tu vida se hará más difícil. Si trabajas para conseguir una proporción de apalancamiento en constante aumento, entonces la vida se hace más fácil y tú obtienes cada vez más dinero. 272 Robert T. Kiyosaki 274 Robert T. Kiyosaki Un salto cuántico en la riqueza La mayoría de nosotros hemos escuchado el término salto cuántico. Otros pueden usar el término exponencial, que significa más allá de un incremento lineal en algo. En otras palabras, uno más uno no es igual a dos. En un salto cuántico en la riqueza o en un aumento exponencial del dinero, uno más uno puede ser igual a cinco, seis, siete o más. En otras palabras, si trabajas diligentemente y construyes una casa fuerte de ladrillos, he descubierto que con frecuencia hay repentinos saltos cuánticos de riqueza, saltos cuánticos que las personas que siguen una proporción de uno, uno no parecen tener. Por ejemplo, entre 1985 y 1990. Para Kim y para mí la vida tuvo mucho de lucha financiera. De pronto, entre 1990 y 1994. Kim y yo tuvimos una explosión repentina y exponencial en riqueza y éxito financiero. De 1994 a 1998. Otra vez la vida fue bastante estable. Trabajamos con diligencia construyendo activos, más específicamente negocios. No compramos mucho en el terreno de los bienes raíces, porque los precios de las propiedades habían subido demasiado y encontrar un buen trato tomaba demasiado tiempo. Luego, de repente, en 1999. No sólo mis libros y juegos comenzaron a despegar, sino que muchos otros negocios e inversiones comenzaron a despuntar. Parecía como un auge repentino de buena suerte, nuevos amigos y nuevas oportunidades. Sin embargo, en realidad, la fuente de ese auge de riqueza exponencial fueron años de trabajar sin muchos resultados y de padecer obstáculos financieros. La razón por la que pasa esto es porque el valor de los activos con frecuencia aumenta de manera exponencial mientras que el valor de tu mano de obra sólo aumenta incrementalmente. Por ejemplo, mi contadora me dijo que el valor de una de mis compañías ascendió a la cantidad de 40 millones en el año 2000. Ese era el precio al que consideraba Kepo. L. Apalancamiento de L. A. Generosidad 275. Díamos venderla si queríamos. Al mismo tiempo, uno de mis abogados aumentó su tarifa por hora a 25 dólares. Ese es un ejemplo de activos que aumentan de manera exponencial y de un ingreso que aumenta incrementalmente. Es otro ejemplo de cómo el potencial de ganancias del lado izquierdo del cuadrante es limitado y el potencial de ganancias del lado derecho es casi infinito. Otro ejemplo de salto cuántico sucedió en el número de acciones de empresas que teníamos. Entre 1996 y 1998, trabajamos en la adquisición de acciones de una compañía pública. Esta quebró de repente y nosotros perdimos todo lo que teníamos en esa empresa. Nuestras acciones prácticamente perdieron todo su valor. Sin embargo, debido a la experiencia que obtuvimos trabajando para adquirir una participación mayor en la compañía, transferimos lo que habíamos aprendido a adquirir acciones en buenas empresas que comenzaban y esas acciones han seguido haciéndolo muy bien, incluso en un mercado bursátil a la baja. Al comienzo de este libro, escribí sobre el periodista que me criticó diciendo que la mayoría de las nuevas compañías fracasan al principio. Hoy, aunque los riesgos para empezar un negocio siguen siendo altos, la experiencia que obtuvimos con esas pequeñas empresas con problemas que fracasaron se ha agregado a mi habilidad para empezar compañías más estables y que tienen mejores probabilidades de éxito a largo plazo. Cuando veo el éxito de padre rico, padre pobre y de nuestra compañía, richdad.com, gran parte de nuestro éxito actual se debe en gran parte a mis fracasos del pasado. Saron y Kim también tuvieron sus obstáculos, sus desilusiones en los negocios, sin embargo, esos obstáculos se convirtieron en las lecciones aprendidas que contribuyeron a nuestro éxito combinado actual. Lo que nosotros, como grupo, aprendimos de no es. 276 Robert Tech y Yosaki Trospasados individuales es lo que nos da lo que parece ser el repentino salto cuántico de éxito que disfrutamos hoy. Mencionó todo esto como una forma de animarte a seguir adelante, aunque puedas encontrar algunos obstáculos en el camino de tu vida. Si aprendes de cada obstáculo, en vez de culpar o inventar excusas, tu riqueza de conocimiento aumentará. Si trabajas con persistencia para ser más generoso, para servirle a más gente, para incrementar tus proporciones de apalancamiento, estoy bastante seguro de que tú también experimentarás esos auges repentinos, saltos cuánticos o exponenciales en la riqueza. Parece que hasta las tortugas pueden avanzar con una repentina ráfaga de viento a favor. El poder de las redes Me topé con una ley conocida como Ley Metcalfe que explica parcialmente el salto cuántico o el estallido exponencial de riqueza. Robert Metcalfe es uno de los fundadores de Trescom, la empresa que te dio Palm Pilot. Su ley dice que el poder económico de un negocio es el cuadrado del número en la red. La historia del fax nos ayuda a entender este concepto más claramente. En mis primeros días en Xerox Corporation, nos dieron la tarea de vender máquinas de fax. El problema a comienzos de los 70 era que muy pocas personas te, ni en fax y menos todavía sabían lo que hacía. Como había tan pocas máquinas de fax, su valor económico era bajo. No obstante, a medida que pasó el tiempo y cada vez las usó más gente, hubo un repentino estallido en su popularidad, hoy, la mayoría de mis amigos tienen fax en su casa y en su negocio. Así que la ley Metcalfe es la siguiente, si tienes sólo un fax, tu valor económico es 1, según la fórmula. El apalancamiento de L a generosidad 277. 1, 1, al cuadrado. El valor económico de 1 sigue siendo 1. Pero en el momento en que tienes dos máquinas, el valor económico de la red no asciende linealmente. Se incrementa de manera cuántica. Al momento en que tienen es el segundo fax, el valor económico asciende a 4, no a 2. 1, 2, al cuadrado, igual que valor económico de 4. Cuando había 10 máquinas de fax en la red los números se veían así. 1 y 10, al cuadrado, igual que valor económico de 100. El cuadrante asufre. Las personas que operan como propietarios individuales, u otras formas de autoempleados o dueños de negocios pequeños, con frecuencia no tienen el beneficio de la ley Metcalfe. Una de las razones por las que una franquicia como McDonald's es más poderosa que un restaurante familiar de hamburguesas se debe otra vez a la ley Metcalfe. He descubierto que las personas que trabajan duro para ser individuos resistentes con frecuencia tienen en que trabajar más solo para mantener su autonomía. Por eso muchos profesionistas se unen a asociaciones para tener más poder en el mundo. El cuadrante E se sindicaliza. Por años, las personas del cuadrante E han conocido el valor de organizarse en un sindicato. Juntos, los empleados del cuadrante E tienen mucho más poder que si trataran de negociar como 278 Robert T. Kiyosaki Individuos Hoy en día, uno de los sindicatos más ricos y poderosos de Estados Unidos es la N.A., Asociación de Educación Nacional, por sus siglas en inglés. Una de las razones por las que nuestro sistema educativo cambia muy lento se debe en gran medida al poder del sindicato de maestros. Ellos conocen el poder de una red. El poder del monopolio. Mi padre rico con frecuencia decía, la fórmula para una gran riqueza se encuentra en el juego monopolio. Muchos de nosotros conocemos esa fórmula, la de comprar cuatro casas verdes y cambiarlas por un hotel rojo. La fórmula para la riqueza que se encuentra en el juego monopolio también sigue la ley Metcalfe. Al ver la comparación entre la proporción de mi padre pobre y la de mi padre rico, es probable que entiendas por qué el poder económico de mi padre pobre siguió siendo el mismo. Padre pobre padre rico. Bienes raíces un, un nunca cambió uno, 450 en constante aumento. En otras palabras, el poder económico de mi padre pobre siguió en el nivel uno. Uno al cuadrado sigue siendo uno. Lo único que tenía era su casa. En este ejemplo, el poder económico de mi padre rico era de 450 al cuadrado. Controlaba más de 450 unidades de alquiler. Su poder económico estaba subiendo de manera exponencial. Cuando ves la proporción de uno, uno de mi padre rico y luego incluyes el efecto negativo que los impuestos tenían en su ingreso, ganado al 50%, realmente puedes ver cómo el poder económico de mi padre pobre no aumentó, aunque trabajó cada vez más y más duro. El ingreso de mi padre rico subía, su poder económico aumentaba y estaba pagando cada B barra menos impuestos. L. Apalancamiento de L. A. Generosidad 279. En 1985. Kim y yo teníamos un plan para adquirir dos nuevas unidades de alquiler al año. Comenzamos comprando nuestra primera propiedad en 1989. Cuando tuvimos cinco unidades, nuestro poder económico era de 5 al cuadrado o 25. Nuestro poder económico no sólo subió, nuestra confianza también había subido a mediada que aumentó nuestra experiencia. Cuando compramos el condominio de departamentos de 12 unidades, nuestra proporción de apalancamiento era de 1 y 17 y nuestro poder económico era 1 y 17 al cuadrado o 289. Para otros que lo único que tenían era su casa y que no compraron propiedades de inversión durante la baja del mercado, su proporción de bienes raíces se quedó en 1, 1 y su poder económico se quedó en 1. Para Kim y para mí, nuestra meta para el año 2005 es tener mil unidades de alquiler o más en nuestro portafolio. La pregunta es, ¿cuál es el poder económico de mil al cuadrado? Este ejemplo explica cómo una persona que opera en los cuadrantes de O y rápidamente pueden pasar a una persona muy inteligente, talentosa o bien educada en los cuadrantes y o a, aunque la persona de los cuadrantes y o a gane más dinero. La ley Metcalfe explica por qué mi padre rico al final ganaba más en un año de lo que mi padre pobre ganó en toda su vida. La ley Metcalfe también explica por qué las tortugas pueden vencer a las liebres si continúan adquiriendo activos en lugar de trabajar por dinero como muy a menudo lo hacen muchos conejos. Negocios de mercadotecnia en red. Después de entender la ley Metcalfe, la ley de las redes, supe por qué las organizaciones de mercadotecnia en red ofrecen una herramienta tan poderosa a las personas promedio como tú y como yo. Al aplicar la ley Metcalfe a un negocio de 280 Robert T. Kliosaki. Mercadotecnia en red. Comienzas a ver el poder de esta forma de negocios. Por ejemplo, una persona del cuadrante EOA decide unirse a una organización de mercadotecnia en red y aprende a pasar al cuadrante de trabaja por un año o dos, obteniendo la preparación y mentalidad necesarias. Digamos que por dos años, no pasa mucho. La gente va y viene de su negocio, en lugar de quedarse. Así que después de un año o dos, su proporción de apalancamiento o poder económico es el mismo. No es muy distinto de estar en el cuadrante EOA. Uno, uno al cuadrado poder económico de uno. De pronto, en el tercer año, el contexto de esa persona se expande y tienen un nuevo contenido y de repente atrae y entrena a tres candidatos fuertes que también quieren crear negocios. Su proporción de apalancamiento y su poder económico se ven de la siguiente manera. Un, tres poder económico de nueve. En tres años, es un salto cuántico de poder. Después de cinco años, esa persona tiene una red de diez y su proporción de apalancamiento se ve de la siguiente manera. Una y diez poder económico de cien. Y ahora digamos que esta persona decide que diez personas son suficientes y se enfoca solo a las diez personas que están. El apalancamiento de él a generosidad 281. Cada una en su negocio. Poco después de unos años, dirámos que las diez personas de su red también tienen en a diez personas. Una y diez, diez. Eso significa que la persona original ahora tiene a cien personas en su red. Luego, con su excedente de efectivo, esa persona empieza a comprar condominios. Comienza con uno de cien unidades. Negocios una y diez, diez bienes raíces un, cien. En cinco o diez años, este individuo no solo ha hecho el cambio del lado y a del cuadrante, sino que ha elevado su poder económico tanto en el cuadrante D como en el I, algo difícil de hacer en los cuadrantes E y de repente, la persona que hizo el cambio es mucho más acaudalada, gana mucho más dinero y tiene más poder económico que los compañeros que dejó atrás en los cuadrantes Yoha. Después de quince años, los números podrían ser impresionantes. Este es un ejemplo demasiado simplificado de por qué recomiendo algunas de las empresas de mercadotecnia en red. Como su nombre lo indica, es una red. Que aprovecha la ley Metcalfe, que mide el poder de las redes. Hoy, cuando hablo con personas que están preocupadas por su retiro o los fondos de inversión en su cuenta de retiro, con frecuencia les recomiendo que agreguen a su portafolio negocios de mercadotecnia en red. Les digo, si realmente sigues las lecciones que enseñan algunos de los negocios de mercadotecnia en red y construyes un negocio sólido en tu red, encontrarás que ese negocio es mucho más seguro que los fondos de inversión que se encuentran en tu fondo de retiro. Si verdaderamente trabajas duro para que quienes están en tu red sean ricos, a su vez, ellos te harán rico y te darán mucha seguridad. 282 Robert T. Kiyosaki En mi opinión, un negocio de mercadotecnia en red es mucho más seguro que la bolsa porque cuentas con personas que has llegado a querer y en quienes has llegado a confiar y todos están aprovechando el poder de la ley Metcalfe. La ley que mide el poder de las redes. Las redes aprovechan el poder de la generosidad. Los ricos y poderosos entienden el poder de las redes. McDonald's es una red de restaurantes de hamburguesas ligada por todo el mundo. General Motors es una red de concesionarios de automóviles en toda América. Exxon es una empresa de petróleo con campos, tanques y pipas de petróleo, así como gasolineras ligados por todo el mundo. Si el rico y poderoso usa redes, no deberías hacerlo tú también. Safeway es una cadena de tiendas de comida que distribuye alimentos por todo Estados Unidos, CBS, NBC, ABC, CNN, PBS, CBN son redes de comunicación muy poderosas. Mi padre rico decía, si quieres ser rico, debes construir redes y unirlas con otras redes. La razón es que es fácil hacerte rico a través de las redes porque es fácil ser generoso a través de las redes. Por otro lado, la gente que actúa sola o como individuo limita sus posibilidades de éxito económico. Luego agregaba, las redes son personas, negocios u organizaciones con las que eres generoso porque las apoyas y ellas te apoyan. Las redes son formas poderosas de apalancamiento. Si quieres ser rico, construye una red y únete a otras redes. Nuestro plan de negocios para Richdad.com está basado en hacer redes en vez de competir contra organizaciones, en especial si son más grandes que nosotros. Hoy, tenemos redes con AOL Time Warner, Timely Fe, Nicktingale, Conant, PBS, editores en más de 40 países diferentes, muchas organizaciones. L. Apalancamiento de L. Generosidad 283 De iglesias y varias compañías de mercadotecnia en red. Trabajamos juntos para hacer que el otro sea más fuerte y viable, así como más rico. Hay un dar y tomar, compartimos fuerzas y minimizamos las debilidades para hacernos todos más fuertes. Hemos descubierto que por medio de ser cooperativos y de enfocarnos en asegurarnos de que las personas con quienes hacemos negocios tengan éxito financiero crecemos exponencialmente. He notado que los individuos o negocios que se enfocan principalmente sólo en hacerse ricos o en tomar más de lo que dan no son buenos socios de redes. He notado que las personas que sólo quieren tomar y que sólo están preocupadas por ellas mismas con frecuencia tienen en que trabajar más duro y ganan menos a largo plazo. Una vez estuve en una mesa directiva de una empresa en donde era obvio que el presidente no se preocupaba por la compañía. Lo único que le preocupaba eran sus pagos y su paracaídas dorado. No le preocupaba la red, en este caso un negocio con cientos de empleados que le daban vida. Lo único que le preocupaba era él mismo. Sobra decir que pusimos a un nuevo presidente. El punto clave para tener éxito en las redes es estar interesado sinceramente en asegurarse primero de que a los individuos u organizaciones con quienes haces redes también les está yendo bien. No sólo puedes preocuparte por ti, como parecen hacerlo demasiadas personas y organizaciones. En el transcurso de los años, Kim, Sharon y yo hemos encontrado individuos, asesores u organizaciones que sólo estarían dispuestos a trabajar con nosotros si tenían la seguridad de que se les pagará antes. En otras palabras, los honorarios totales que les pagamos parecían ser más importantes que el servicio que proporcionaban. Recientemente, contratamos a una firma de consultoría para que fuera a revisar nuestros sistemas internos de Mercadotec. 284 Robert Tech y Yosaki Pidieron unos honorarios considerables antes de hacer cualquier tipo de trabajo. Les pagamos y tres meses después llegó su reporte. Después de revisar el galimatías de su reporte, nos dimos cuenta de que lo único que éste decía era que debíamos conservar su firma y pagarles durante tres años más. No había una sola recomendación de cómo mejorar nuestros sistemas de Mercadotecnia. Sólo había una propuesta para más trabajo. Este es un ejemplo de un vendedor que antepone sus honorarios frente a las necesidades del cliente. Sobra decir que no firmamos el contrato. Cuando estaba en preparatoria, mi padre rico me pidió que fuera y viera cómo contrataba a un nuevo empleado para manejar uno de sus parques industriales. En la junta, en su sala de conferencias, había tres candidatos. Después de que mi padre rico terminó de explicar el trabajo, preguntó si alguno tenía alguna pregunta. Las preguntas fueron interesantes. Después de la junta, mi padre rico me preguntó qué había notado. Contesté, sólo estaban interesados en lo que tenían enfrente. Ninguno te preguntó de qué manera podía ayudarte a construir tu negocio o qué podía hacer para que el negocio fuera más rentable. Eso es lo que noté, dijo mi padre rico. ¿Vas a contratar a alguno de ellos? L. Apalancamiento de L. Generosidad. 285. Claro, dijo mi padre rico. Estoy buscando un empleado, no un socio. Estoy buscando a alguien que quiera ganar dinero, no hacerse rico. ¿No te sonó codicioso? Pregunté. Quienes han leído mis demás libros, es probable que recuerden que mi padre rico siempre me hizo trabajar gratis, no por dinero. Sí, así es, dijo mi padre. Pero todos somos codiciosos hasta cierto punto. La razón por la que probablemente ellos nunca serán ricos es porque no son lo bastante generosos. En otras palabras, su proporción de apalancamiento probablemente será de 1, 1. Repitiendo lo que dijo mi padre rico, la mayoría de las personas no se harán ricas porque en lo único en que piensan es en recibir un pago diario por día trabajado. No hay mucho apalancamiento en un pago diario por día trabajado porque sin importar lo mucho que trabajes o lo mucho que te paguen, la proporción sigue siendo un, 1. Una de las razones por las que mi padre rico hizo que su hijo y yo aprendiéramos a trabajar gratis fue porque de esa forma aprenderíamos a dar y construir un activo antes de recibirlo. Hace años, mi padre rico dibujó el siguiente diagrama para explicar su punto. Mi padre rico lo llamaba el diagrama de, a quién le pagan primero y a quién le pagan más. 5. Dueño del negocio. 4. Inversionistas. 3. Especialistas, contadores, empleados, asesores. 2. Empleados 1. Activo, negocio u otra inversión. Mi padre rico decía, el dueño de un negocio debe pagar primero el activo. Eso significa reinvertir continuamente diñe. 286. Robert Teck y Yosaki. Roy recursos suficientes para mantener al activo fuerte y creciendo. Demasiados dueños de negocios se ponen primero que al activo, los empleados y cualquier otra persona. Por eso sus negocios fracasan. La razón por la que el dueño de un negocio recibe su pago al último es porque comienza un negocio para ser a quien se le pague más. Pero para ser a quien se le pague más, el dueño del negocio debe asegurarse de pagar primero el resto del negocio. Por eso te estoy entrenando para que no trabajes por dinero. Estás aprendiendo a delegar gratificación y trabajo para construir activos que aumenten de valor. Quiero que aprendas a construir activos, no a trabajar por dinero. Demasiadasempresas.com y otras empresas nuevas no logran seguir este diagrama o el consejo de personas como mi padre rico. He conocido a muchas personas que forman un negocio pidiendo dinero prestado o consiguiendo capital de amigos, familiares y otros inversionistas. De inmediato, rentan una oficina grande, compran un auto elegante y se pagan sueldos exorbitantes del capital de los inversionistas en lugar de hacerlo del ingreso del negocio. Como el capital de los inversionistas está mal administrado y sigue sin ingreso, entonces tratan de pagarle lo menos posible al negocio, a sus empleados y a sus inversionistas. En negocios así, los inversionistas son quienes con frecuencia se quedan atorados con la cuenta, como fue el caso de muchasempresas.com y empresas nuevas. Mi padre rico nos decía a su hijo y a mí, las personas a quienes se les paga primero al final se les paga menos. El dueño del negocio debería pagarse a sí mismo al final porque está en el negocio para construir un activo. Si está en los negocios para obtener un sueldazo, no debería estar en los negocios. Debería estar buscando trabajo. Si el dueño del negocio ha hecho un buen trabajo pagándoles a todos los demás paracons. L. Apalancamiento de L. A. Generosidad 287. Tuir un activo, el activo debería valer mucho más de lo que habría podido pagarse alguna vez. Mi padre rico decía, la mayoría de las personas no están en el mundo de los negocios para construir o crear activos. La mayoría están en el mundo de los negocios como empleados o autoempleados especialistas porque quieren un sueldo. Esa es una de las razones principales por las que menos del 5% de la población de Estados Unidos es rica. Solo el 5% de la población se da cuenta del valor de los activos sobre el del dinero. También decía, el dueño del negocio o empresario se queda con buen dinero al final del día porque debe ser más generoso al comienzo. El dueño del negocio corre los mayores riesgos y también se le paga al último. Si ha hecho un buen trabajo, la cantidad de dinero puede ser impresionante. Por eso todavía sigo el diagrama de mi padre rico cuando comienzo cualquier negocio y por eso sigo trabajando gratis. Lo hago porque quiero el mayor dinero al final del día. Demasiadas personas en los cuadrantes y oa están limitadas por el número de personas u organizaciones a quienes pueden servir. De ahí que su ingreso sea limitado. Un verdadero dueño del cuadrante D, que se enfoca a crear un negocio que continuamente sirva a cada vez más personas, se hará cada vez más rico. Obtienen una gran recompensa simplemente porque construye un sistema o activo para servir a más personas. Por eso el dueño de un negocio puede hacerse rico de manera exponencial y la gente que trabaja para obtener un sueldo se hace rica de manera incremental. ¿Qué tan rápido puedes hacerte rico? La buena noticia es que nunca ha sido más fácil y menos costoso hacerse rico. En lo único en lo que tienes que enfocarte es en 288 Robert T. Kiyosaki Servirle a cada vez más personas. En la época de John de Rockefeller, le tomó aproximadamente 15 años hacerse multimillonario. Para que lo lograra, tuvo que adquirir muchos pozos petroleros y crear una red de gasolineras y sistemas de entrega de gasolina. Eso le tomó mucho tiempo y dinero. Hoy se necesitarían miles de millones de dólares para construir lo que construyó Rockefeller. A Bill Gates le tomó aproximadamente 10 años hacerse millonario. Tuvo la visión de usar la red de IBM para crecer con rapidez. A Michael Dell y Steve Kasse, fundadores de AOL, les tomó menos de 5 años hacerse multimillonarios. Un empresario usó la creciente demanda de computadoras y el otro usó el poder explosivo de la red global mundial para aprovechar el poder de una red explosiva. Para cada nueva generación de empresarios, toma menos tiempo y menos capital hacerse multimillonarios, debido al advenimiento de nuevas redes. Si entiendes el poder de las redes y la importancia de las proporciones de apalancamiento, tú también puedes volverte exponencialmente rico en un breve periodo y a una fracción del costo. Tienes bases y experiencia de negocios sólidas, puedes venderle al mundo por medio de la red. A medida que baja el costo de hacer negocios por Internet, el poder de la red sube, una de las razones por las que Steve Kasse y AOL, una persona y empresa muy jóvenes, pudieron comprar Time Warner y CNN, una empresa más vieja con directores más viejos, fue simplemente porque AOL había sido una red mayor. Entre más grande sea la red, mayor es el poder económico. Con frecuencia he escrito sobre personas que se hicieron muy ricas en su tiempo libre. Muchos de los ultraricos de la actualidad comenzaron con negocios en su cusa o en la mesa de la cocina, así como Eulet, Packard empezó en una coche. L. Apalancamiento de L. A. Generosidad 289. Ray del Computer comenzó en un dormitorio. Así que aunque tengas un trabajo mal pagado, puedes hacerte muy, muy rico si empiezas un negocio en tu casa o en tu cochera, todo en tu tiempo libre. Recuerda, no es trabajo de tu jefe hacer que te hagas rico. El trabajo de tu jefe es pagarte por lo que haces y tu trabajo es hacerte rico en casa y en tu tiempo libre. Nunca ha sido más fácil hacerte rico más allá de tus sueños más locos por menos esfuerzo y menos capital inicial. Sé que muchas de las empresas.com con mucha volatilidad se fueron a la quiebra. Como muchos pensamos que pasaría. En mi opinión, las empresas.com que se fueron a la quiebra pudieron haber tenido el contexto adecuado, pero no tuvieron el contenido adecuado. Muchas empresas.com tuvieron la idea adecuada pero a demasiadas les faltó la verdadera experiencia de negocios y los fundamentos de negocios. Muchas solo estaban tratando de hacerse ricas con una moda, en vez de servir realmente a más gente. Hace poco leí que una compañía le pagaba a su presidente un salario equivalente a más de mil millones de dólares del dinero de los inversionistas y que éste echó por tierra la empresa. En 1999. Otra compañía.com le pagaba a sus empleados un bono de Navidad equivalente a tres meses de sueldo. Esa misma compañía salió del negocio y quedó en bancarrota antes de la Navidad de 2000. Definitivamente, este es un caso en donde la misión de la compañía era hacer más ricos a los empleados y empresarios en lugar de servir primero al cliente. Los inversionistas fueron quienes pagaron la falla en la misión y propósito de la compañía. No lograron seguir el diagrama anterior de mi padre rico sobre a quien se le paga primero y a quien se le paga al último. Esas personas, incluidos los inversionistas, se enfocaron en ser codiciosos en vez de enfocaserse en el propósito de un negocio, que es ser generoso. 290. Robert T. Kliosaki. Hoy en día, nuestro sitio de internet recibe más de 50% de sus negocios de clientes que viven en otros lugares fuera de Estados Unidos. Estamos trabajando en desarrollar nuestro juego Cashflow para que se pueda jugar por la red. Nuestra visión es que Cashflow se juegue por alguien en África, Asia, Australia, Albania y América de manera simultánea. El sitio será una comunidad de jugadores que pagan una suscripción nominal mensual para aprender mientras juegan, tomando distancia, estudiando cursos diseñados a enseñarles a ser ricos en lugar de trabajadores. El propósito del sitio de internet es que la comunidad se ayude entre sí para lograr retirarse jóvenes y ricos. Todo este trabajo se está haciendo con un propósito y ese es servirle a la mayor cantidad de gente posible. Al enfocarnos en ser generosos, construimos un activo que construye una red en todo el mundo. Clientes con potencial de 6.500 millones de dólares. Ahora, si aplicas las proporciones y mercados potenciales de los que todavía no se ha dado cuenta ningún jugador en línea, ve si puedes calcular el valor de ese activo que Rich Dad.com está construyendo. Hoy, en el mundo, hay aproximadamente 6.500 millones de personas. De esos 6.500 millones, aproximadamente 2.000 millones son clientes potenciales, CNN, fundada por Ted Turner, tiene un estimado de 30 millones de suscriptores en todo el mundo. Esos suscriptores hicieron que Ted Turner fuera lo bastante rico como para donar 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas. Si nosotros en Rich Dad.com atraemos a un millón de clientes para que se unan al servicio y paguen esa cuota nominal mensual, entonces, según la ley MCT-CALF, ¿cuál sería el VA? El apalancamiento de L a generosidad. 291. Lore económico de Rich Dad.com. ¿Qué pasaría si creciera a 5 millones, 10 millones, 30 millones? La pregunta en realidad es, ¿cuál es el mercado en el nivel mundial de la gente que quiere aprender a ser rica? ¿Qué pasará cuando Internet sea capaz de hacer traducciones simultáneas de manera que personas de diferentes países y lenguas puedan jugar y aprender de personas de otros países y lenguas? Lo cual es nuestro plan para el juego en línea, que sucederá con el mercado de inversión cuando un sitio de Internet comience a realizar inversiones excelentes en ciudades como Fuenix, Tokio, Seúl, Detroit, Virginia BH, Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong, Portland, Dubai, Cairo, Sydney, Perth, Shanghai, Johannesburgo, Florencia, York, Bruselas, Sao Paulo, Ciudad de México, Hanoi, Londres, Lima, Toronto, Nueva York, entre otras muchas. ¿Cuánto costaría construir una red mundial de este tipo? ¿Cuánto costaría tanto como le costó a Rockefeller, Ford o Ted Turner construir sus redes? Otra red que Rich Dad.com está buscando lograr son las instituciones educativas. Desarrollando cursos que podrían enseñarle a los jóvenes cómo administrar su dinero de manera responsable, invertir y manejar sus propios portafolios, ¿cuántas redes educativas podríamos incluir? Si pudiéramos volvernos parte de la currícula de las redes escolares de todo el mundo, ¿cuál podría ser nuestro valor económico? En el futuro, cuando la nueva tecnología de banda ancha alcance la red mundial, ¿cuál será nuestro valor económico cuando nos convirtamos en uno de los miles de negocios que tengamos nuestro sistema privado de televisión en la red? Sé que sigue siendo el futuro, pero como decía mi padre Rico, tu trabajo es posicionarte y estar listo cuando la oportunidad se presente. También decía, está bien llegar cinco años antes, pero... No un día después. 292 Robert Tech y Yosaki. No estoy citando nuestro plan de negocios para presumir ni para decir que se volverá realidad. Es un plan y, como todos sabemos, no todo sale conforme a lo planeado. Me doy cuenta de que podemos cambiarlo en el camino o de que podemos fracasar. Pero como tú sabes he fracasado antes y, si fracaso nuevamente, nuestra compañía corregirá, aprenderá y se levantará de nuevo más inteligente y más fuerte. El punto de compartir nuestro plan de negocios es ilustrar el poder explosivo del apalancamiento para más y más personas hoy, por medio de diferentes redes. No muchos de nosotros tenemos el dinero para construir una red de televisión como hizo Ted Turner. Pero la mayoría podemos pagar una computadora usada de 500 dólares y empezar a construir una red en el nivel mundial. En unos cuantos años, quienes estén preparados y posicionados aprovecharán el poder explosivo que traerá la banda ancha. La gente que aproveche la nueva tecnología puede hacerse mucho más rica que Ted Turner con la televisión o que Bill Gates con el software para computadora o que Jeff Bezos con el Internet. Hace años, mi padre rico me dijo, la gente en el lado de EI del cuadrante tiene acceso a riqueza infinita. La gente en el lado EI está restringida por las limitantes de su mano de obra física. Para que las personas del lado EI pasen al lado de EI, el primer cambio es el cambio hacia la generosidad. El deseo primero de servir a más personas, en vez de ser el primero a quien le paguen. Si ves a Samuelton de Wall, Matt lo único que hizo fue construir una red de grandes tiendas de descuento, tiendas que llevaron productos excelentes por precios cada vez más bajos a millones y millones de personas. Por eso Samuelton valía más que un abogado que cobra 750 dólares por hora. La clave es la generosidad. L. Apalancamiento de L. A. Generosidad 293. Unas palabras finales sobre la generosidad. Durante la moda de las empresas punto com, se hablaba mucho sobre negocios de la vieja economía y negocios de la nueva economía. Sin importar si el negocio es de la vieja o la nueva economía, todos los negocios e individuos exitosos deben seguir ciertos principios y leyes de la vieja era. La generosidad entra en la ley de la vieja era, la ley de la reciprocidad. Es la ley que dice, da y se te dará. No es una ley que dice, recibe. Y entonces da. Es una ley que ha sobrevivido a la prueba del tiempo y sobrevivirá la prueba del futuro. Hoy, más que nunca antes, es muy importante querer cuidarte a ti y a tus seres queridos. Pero si quieres ser rico, primero tienes que pensar en servir a las necesidades de la mayor cantidad de personas que puedas. Al principio. Es la ley. Mi padre rico creía en la ley de la reciprocidad y en la idea de que ser generoso era la mejor forma de hacerse rico, muy rico. Era su contexto sobre la vida y sus acciones iban de acuerdo con su contexto. Mi padre rico a menudo nos daba ejemplos de cómo usar la ley de la reciprocidad. Constantemente nos recordaba la necesidad de ser generoso. Solía decir, si quieres una sonrisa, sé el primero en dar una sonrisa. Si quieres amor, sé el primero en dar amor. Si quieres que te comprendan, entonces sé el primero en ofrecer comprensión. También decía, si quieres que te den un golpe en la boca, sé el primero en golpear a alguien en la boca. Mi padre rico no sólo creía en ser generoso al servir a cada vez más personas, también creía en ser generoso con su dinero. En esa línea de pensamiento, verdaderamente creía en el poder del diezmo o en el poder de dar dinero. Por eso mi padre rico daba dinero generosamente a su iglesia, a obras de caridad y escuelas. Daba dinero porque quería más dinero. 294 Robert T. Kiyosaki Con frecuencia solía decir, Dios no necesita recibir, pero los humanos sí. Solía decir, muchas personas dicen que son generosas con su tiempo porque no tienen dinero. Las personas que son generosas con su tiempo tienen mucho porque dan su tiempo. No tienen en mucho dinero porque no dan dinero. No dan dinero porque son aferrados y tacaños en cuanto al dinero. Siempre temerosos de que no haya dinero suficiente. Así que su miedo se vuelve realidad. Si quieres más dinero, da dinero. No tiempo. Si quieres más tiempo, da tiempo. Si te cuesta trabajo dar dinero, es probable que quieras empezar dando un poco a la vez regularmente. Cada vez que das, escucharás como tu contexto, o tu realidad, te está hablando en voz alta. En el momento en que escuchas como te habla tu realidad, y es la realidad de una persona pobre, tienes la oportunidad de elegir y volver a elegir tu realidad. En el momento en que das aunque sea un dólar para tu iglesia o tu obra de caridad preferida, tu mundo ha cambiado. En el momento en que sinceramente creas un negocio o inviertes para aumentar tu servicio para más personas, para siempre habrás aumentado tus posibilidades de volverte extremadamente rico y de retirarte joven y rico. La política de nuestra empresa. Quienes han jugado cash flow, habrán notado que hay muchos cuadros dedicados a obras de caridad y otros eventos de responsabilidad social. El juego se creó de esa forma manteniendo las lecciones de mi padre rico. Además, en la época de fiestas de Navidad honramos a todos los empleados de richdad.com dando un diezmo o donando cierta cantidad de dinero a la iglesia o obra de candad que elijan. Hace. L. Apalancamiento de L. A. Generosidad 295. Mos que los empleados nos ayuden a decidir a quien se le darán los donativos de la empresa. La empresa es quien hace el donativo, pero lo hace en honor de los empleados porque reconocemos que el éxito de nuestra empresa se debe a los esfuerzos del equipo completo, de ahí que el equipo deba ayudar a determinar a quien se deberán dar los donativos de la empresa. Es nuestra forma de tener integridad con las lecciones y la filosofía de mi padre rico y de nuestros productos. También es una de las cosas más alegres que hacemos en nuestra empresa. Hemos descubierto que uno de los mejores apalancamientos es el de ser generosos. Comienza siendo generoso contigo mismo. Mi padre rico siempre decía, comienza en pequeño y sueña en grande. En lo que respecta a mejorar tus proporciones de apalancamiento, el consejo de mi padre rico sigue siendo cierto hoy en día. En el libro número 4, Niño rico, Niño listo, escribí sobre los tres sistemas de alcancía para niños, sistema que Kim y yo usamos actualmente. Una alcancía es para ahorros, otra es para invertir y la otra para el diezmo. Para dar dinero a la iglesia y a obras de caridad. Mejorar tus proporciones de apalancamiento puede comenzar con algo tan simple como tres alcancías, poniendo 10 centavos, 50 centavos o un dólar diario en cada una. Si pones un dólar diario en cada alcancía, al final del mes, tus proporciones se verán de la siguiente forma. Ahorros una y media inversiones una y media diezmo una y media. Es un excelente comienzo. En un mes, tus proporciones están incrementando todos los días sin excepción. Imagina lo que. 296 Robert T. Kiyosaki. Podría pasar en 30 años. El punto que debes recordar es que en realidad estás incrementando el hábito de pagarte a ti mismo primero o de ser generoso contigo mismo. Mi padre rico decía, una de las razones por las que las personas pobres son pobres es porque se tratan pobremente a sí mismas. Y con eso no quería decir debes salir corriendo a comprar un nuevo vestido o nuevos palos de golf. Lo que quería decir era que las personas pobres no hacen cosas que las enriquezcan financieramente. Al pagarte a ti primero, estás enriqueciendo financieramente a ti, a tu alma y a tu futuro. Tercera parte. El apalancamiento de tus actos. Solo hazlo. Nike. Hablar es fácil. Aprende a escuchar con los ojos. Los hechos hablan más que las palabras. Observa lo que una persona hace, más que escuchar lo que dice. Padre rico. Todo el mundo puede hacerse rico. Una vez le pregunté a mi padre rico si cualquiera podía hacerse rico. Su respuesta fue, sí. Lo que una persona debe hacer para hacerse rica no es tan difícil. De hecho, hacerse rico es fácil. El problema es que la mayoría de las personas prefieren hacer cosas de la forma difícil. Muchas trabajarán duro toda su vida viviendo por debajo de su nivel, invertirán en cosas que no entienden, trabajarán duro para los ricos en lugar de trabajar duro para hacerse ricas ellas mismas y harán lo que están haciendo todos los demás en lugar de hacer lo que están haciendo los ricos. Las primeras dos secciones de este libro principalmente han sido sobre el proceso mental y de planeación para adquirir gran riqueza. Ambos procesos son importantes para retirarte joven y rico. La siguiente sección es lo que uno debe y puede hacer para retirarse joven y rico. Aunque los procesos mentales y de planeación son importantes, al final lo que cuen. 298 Robert T. Kiyosaki Ta es lo que haces con lo que sabes. Como decía mi padre rico, hablar es fácil. Hay muchos libros sobre cómo hacerse rico. El problema con muchos de ellos es que te dicen que hagas cosas que con frecuencia son demasiado difíciles para la mayoría de las personas. Esta parte del libro trata sobre las cosas simples que casi todo el mundo puede hacer. Después de leer esta sección sabrás que tienes la habilidad para hacerte muy rico. Si eso quieres. O, por lo menos, encontrarás una o dos cosas que puedes hacer para hacerte más rico, si eliges hacerlas. Después de leer esta sección, la única pregunta será, ¿con cuánta fuerza quieres hacerte rico? Capítulo 14 El apalancamiento de Los hábitos Mi padre rico decía, hay hábitos que te hacen rico y hábitos que te hacen pobre. La mayoría de las personas son pobres porque tienen hábitos pobres. Si quieres ser rico, lo único que tienes que hacer es preparar para tener hábitos ricos. Si en serio deseas hacerte rico, debes hacer las siguientes cosas una y otra vez, desde ahora y para siempre, por el resto de tu vida. Todas las personas del mundo occidental pueden darse el lujo y hacer lo que se recomienda. El problema es que solo unas cuantas las harán y las harán y las harán. Hábito almohadilla 1. Contrata a un contador Al comienzo de este libro, escribí que es más fácil pedir prestado un millón de dólares que ahorrar un millón de dólares. Hay una pequeña trampa. Antes de que tu banquero te preste el millón de dólares, querrás saber que eres responsable con el dinero. Una de las formas en que un banquero se sentirá cómodo préstándote una cantidad tan grande de dinero es si tienes un historial financiero profesional limpio. La mayoría de las personas no pueden calificar para préstamos grandes porque tienen malos historiales. Muchas personas pagan tazas de intereses más altas de lo necesario simplemente. 300 Robert Teckliosaki Porque tienen historiales financieros pobres. En Padre Rico, Padre Pobre, escribí sobre la importancia de tener educación financiera. La base de esta es un estado de cuenta y es lo que tu banquero querrá ver si va a prestarte cantidades sustanciales de dinero. Aun si no tienen es un negocio, tu vida personal es un negocio y todos los negocios reales tienen contadores. Por eso recomiendo mucho que contrates a un contador y que lo tengas toda tu vida. Al hacer que un contador maneje tu ingreso, gastos, activos y pasivos en línea, empiezas a llevar registros profesionales. También recomiendo mucho que te sientes con tu contador y revises tus cuentas mes con mes. La repetición es la forma en que aprendemos y al repasar repetidamente tus cuentas mensuales, no solo establecerás un buen hábito, sino que obtendrás mayor comprensión de tus patrones de gastos, podrás hacer correcciones más pronto y al final tomarás el control de tu vida financiera. ¿Por qué no hacerlo tú mismo? ¿Por qué contratar a alguien externo? Algunas de las razones son las siguientes. 1. Quieres empezar a ser un profesionista del cuadrante de hoy. Todos los profesionistas del cuadrante de hoy tienen contadores profesionales. Así que ahora trata tu vida financiera como un negocio. Como se describió en Padre Rico, Padre Pobre, una de las seis lecciones de mi Padre Rico era, ocúpate de tus propios negocios, y eso comienza con contratar a un contador profesional. 2. Quieres que una tercera persona extrema y desinteresada mide objetivamente tu dinero y tus hábitos de gasto. Como tú sabrás, el dinero puede ser un tema emocional, en especial si es tuyo. Una persona que no tenga un apego emocional por tus finanzas puede poner las cosas en orden y hablarlo de L. Apalancamiento de L. U. S. Hábitos 301. Manera lógica y clara. Recuerdo que mi mamá y mi papá no hablaban sobre dinero. Discutían y gritaban sobre el dinero. Difícilmente ese es un manejo o discusión objetivos sobre el dinero. 3. Mi padre pobre no quería ver su situación financiera. Guardaba nuestros problemas financieros como un secreto personal, un secreto para él mismo, su familia y cualquier otra persona. De niños sabíamos que nuestra familia tenía problemas financieros. Pero no lo hablábamos y manteníamos nuestros problemas financieros como un secreto. Los psicólogos te dirían que los secretos de familia se vuelven tóxicos, lo que significa que los secretos envenenan a la familia. Sé que el dolor emocional de nuestras luchas financieras sí nos afectó de hecho a todos, aunque lo, mantuvimos en secreto. 4. Al contratar a un contador profesional que no sienta apego emocional, puedes sacar a la luz tus retos financieros. Al ser capaz de discutir tus estados financieros con tu contador profesional, sacas a la luz el tema del dinero y el negocio de tu vida. Si es en lo abierto y discutes tus finanzas con un profesional, serás más capaz de hacer los cambios o de tomar las decisiones difíciles que sean necesarios. 4. Antes de que los problemas financieros se vuelvan tóxicos. 5. Si ganas menos de 50.000 dólares y estás en el cuatrante, un contador profesional no debería costarte más de entre 100 ni 200 dólares al mes. Escuchó gente que dice que preferirían gastarse ese dinero en comida o vivienda. El problema con esa mentalidad es que gastarte el dinero en ropa o vivienda no resolverá tus problemas de dinero y no te hará más rico. Como decía siempre mi padre rico, hay deuda buena y deuda mala. Buen ingreso y mal ingreso y buenos. 302 Robert T. Kliosaki Gastos y malos gastos. Me decía que contratar a un contador y a otros asesores financieros profesionales era dinero que iba a gastos buenos, simplemente porque esos son gastos que te hacen más rico, hacen que tu vida sea más fácil y te preparan para un mejor futuro. Si verdaderamente no puedes pagar un contador, encuentra uno e intercambien servicios. Tú puedes limpiar su casa o su jardín y a cambio él puede llevar tu contabilidad. Lo más importante es hacerlo, sin importar cuál sea el precio. Porque el precio a largo plazo es demasiado alto. Como decía mi padre rico, tu mayor gasto en la vida es el dinero que no ganas. 6. Lo más importante, contratar a un contador profesional reafirma ante ti mismo que te estás tomando en serio tu vida financiera personal. Significa que por lo menos una vez al mes, te sientas con tu contador, revisas las cuentas y aprendes, corriges y rediriges el futuro financiero de tu vida. En niño listo, niño rico, la introducción comienza, porque tu banquero no te pide tu boleta de calificaciones. Lo que te pide tu banquero es tu estado de cuenta. Mi padre rico decía, tu estado de cuenta es tu boleta de calificaciones una vez que terminas la escuela. En la escuela, recibíamos boletas de calificaciones por lo menos una vez al trimestre. Aunque tuvieras malas calificaciones, la boleta daba a ti y a tus padres la oportunidad de saber en qué eras bueno y en qué eras débil. Y entonces te daba la oportunidad de hacer correcciones. En la vida real, la gente que no tiene estados financieros, o boletas de calificaciones, no puede hacer correcciones si no saben dónde están cada mes, trimestre o año. Piensa en tu estado de cuenta como tu boleta de calificaciones y trabaja diligentemente para que tu boleta financiera se mida a millones o quizá miles de El apalancamiento de LUS hábitos 303 Millones de dólares Por eso tu contador es importante. Tu contador te entrega tu boleta de calificaciones una vez al mes. Se deben seguir tres pasos. 1. Encontrar y contratar a un contador. 2. Llevar una contabilidad precisa cada mes sobre tu situación financiera. 3. Revisar tus estados financieros cada mes con tu asesor para que puedas hacer correcciones rápidamente. Hábito almohadilla 2. Crea un equipo ganador. En guía para invertir de padre rico, escribí que los cuadrantes de EI eran trabajo en equipo. Una de las razones por las que las personas de los cuadrantes EI en ocasiones tienen en problemas en las transiciones es porque no están habituadas a tener un equipo que las ayude con sus decisiones y planes financieros. De niño, me di cuenta de que mi padre pobre lidiaba los problemas financieros él solo. Si tenía problemas, se sentaba en silencio durante la cena, discutía con mi madre si se sentía frustrado por el dinero y se sentaba solo hasta entrada la noche, tratando de cuadrar las cuentas. Hubo muchas veces en que regresé a casa para encontrar a mi mamá llorando porque sabía que teníamos problemas financieros y no tenía a nadie con quien hablar. En lo que respectaba al dinero, mi papá era el hombre de la casa y nunca discutía sus retos financieros con nadie. Por otro lado, mi padre rico se sentaba en una mesa de su restaurante, rodeado por su equipo, y discutía abiertamente sus problemas financieros. Mi padre rico decía, todo el mundo tiene problemas financieros. Los ricos tienen problemas de dinero, los 304 Robert T. Kliosaki Pobres, los negocios, los gobiernos y las iglesias. Lo que determina si alguien va a ser rico o pobre es simplemente que tan bien maneja esos problemas. Las personas pobres son pobres simplemente porque manejan pobremente sus problemas de dinero. Por esa razón mi padre rico discutía sus problemas de dinero de manera abierta con su equipo financiero. Decía, ninguna persona puede saberlo todo. Si quieres ganar el juego del dinero, quieres que en tu equipo esté la mejor gente, la más inteligente. Mi padre pobre perdió porque pensó que debía saber todas las respuestas. Y no era así. Después de que tu contador te dé tus estados financieros mensuales reúnete con tu equipo cada mes. Es probable que quieras tener un banquero, un contador, un abogado, un agente de bienes raíces, un agente de seguros y otros especialistas. Cada profesional llega a la mesa con una visión diferente y con distintas formas de resolver tus problemas. Solo porque tienes muchas opiniones no quiere decir que tengas que seguir alguna. Lo más importante es que no mantengas en secreto tus problemas financieros, que escuches a personas más inteligentes que tú en diferentes áreas de experiencia y que, al final, tomes tu propia decisión. Cuando la gente me pregunta cómo aprendí tanto sobre dinero, inversiones y negocios, simplemente contesto, mi equipo me enseña. He aprendido más sobre negocios e inversiones fuera de la escuela simplemente porque uso mi vida como una escuela de la vida real. He descubierto que estoy más interesado en resolver mis propios problemas que sentado en la escuela tratando de resolver problemas ficticios. El siguiente es un ejemplo de cómo usé a mi equipo para que me enseñara cosas. El otro día, me reuní con uno de mis abogados que trataba de explicarme cómo usar bonos gubernamentales con exención de impuestos. Sus explicaciones me re. El apalancamiento de LUS hábitos 305. Basaban y su vocabulario estaba lleno de palabras que yo nunca antes había usado. En lugar de desperdiciar su tiempo sentado ahí fingiendo que entendía, detuve la junta y programé otra. En la siguiente junta, mi contador y ese abogado se sentaron con Kim y conmigo y los dos ayudaron a explicar lo que él nos estaba diciendo, en nuestro lenguaje. Antes dije que las palabras son herramientas para el cerebro. Cada profesión usa diferentes palabras. Por ejemplo, los abogados usan palabras diferentes a las de los contadores. Al invertir el tiempo para comprender del todo esas palabras, al hacer que me tradujeran sus significados, soy más capaz de usar las palabras y de hacerlas parte de mi vida. En otras palabras, uso a los diferentes profesionistas como traductores de modo que pueda usar sus palabras en mi vida. Entre más palabras puedo entender y usar, más rápido puedo hacer más dinero y mejor se vuelve mi futuro financiero. Esa junta me costó unos cientos de dólares de honorarios, pero sé que la ganancia será exponencial. Me ayudó a entender cómo pedir prestadas decenas de millones de dólares del gobierno con tazas de interés muy bajas. La preparación combinada de mi abogado y mi contador sobre ese tema acelerará en gran medida mis proporciones de apalancamiento. Como dije antes, puedes aumentar tu ingreso incremental o exponencialmente. Al invertir en mi vocabulario y comprensión, mi riqueza se incrementará de manera exponencial. Así que empieza a reunir a tu equipo. Si no puedes pagar un equipo que cueste mucho, es probable que quieras encontrar a una persona retirada que disfrute de ayudar y guiar a la gente. Muchas veces, lo único que tienes que hacer es pagarles su almuerzo. Te sorprendería cuánta gente simplemente disfruta de que le pidan que comparta la experiencia de su vida para ayudar a otros. Lo único que tienen es que hacer es ser respetuoso. 306 Robert T. Kiyosaki No discutir y escuchar con atención. Hazlo una vez al mes y tu futuro se enriquecerá para siempre. Hábito Almohadilla 3 Constantemente expande tu contexto y tu contenido. Ahora vivimos en la era de la información, no en la era industrial. En la era de la información, tu mayor activo no son tus acciones, bonos, fondos de inversión, negocios o bienes raíces. Tu mayor activo es la información que hay en tu mente y la edad de tu información. Demasiadas personas se están quedando rezagadas porque la información de su mente es historia antigua o porque se aferrán a respuestas que fueron correctas ayer, pero que hoy son incorrectas. Si quieres retirarte joven y rico, necesitarás mantenerte al nivel de un mundo de información que cambia con rapidez. Entonces, ¿cómo te mantienes al nivel de la era de la información? Las siguientes son algunas de las cosas que yo hago para seguir aprendiendo. No te estoy diciendo que hagas exactamente las mismas cosas que yo, simplemente comparto contigo lo que estoy haciendo. Si te funciona, bien y, si no, busca lo que sí te funcione. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Art of Excepcional Living y a la izquierda El arte de una vida excepcional, de Jim Rohn. Se trata de un programa educativo ex. 308 Robert T. Kliosaki. Excelente para expandir tu contexto. La razón por la que se trata de un juego de cintas excelente es porque muchas personas piensan que tienen que hacer cosas grandiosas, o superar obstáculos gigantescos, para ser grandiosas. Jim Rohn señala que hay una diferencia entre hacer cosas grandiosas y vivir una vida excepcional. Haciendo las cosas simples de la vida de manera excepcional. Como expresé en este libro, no siento que me haya sido otorgado ningún talento, apariencia, personalidad o mente geniales. Después de escuchar esta cinta, dejé de enfocarme en hacer cosas grandiosas y en cambio me enfoqué en hacer lo que hacía, excepcionalmente bien. 5. O tu vea no, Limit Person y a la izquierda Cómo ser una persona sin límites, del Dr. Wynedier. Este es un juego de cintas excelente sobre cómo hacer que cada día de tu vida cuente, expandiendo tu contexto o realidad para permitir que se den más oportunidades, mejor salud, mayor felicidad y para enfrentar los problemas con una mejor actitud. Cuando voy al gimnasio o voy manejando en el coche, con frecuencia tengo puesta alguna cinta de la librería Niktingalk, con ANT de cintas de audio de mentores excelentes. Cuando me preguntan cómo encontrar mentores, con vehemencia recomiendo a la persona que consiga un catálogo de cintas y busque al mentor de quien quiere aprender. 2. Me suscribo a los siguientes boletines de noticias financieras y de negocios. A. Lois Rukeyser's Wall Street, Wall Street de Lois Rukeyser. Me parece que su información es aguda. Este boletín de noticias es importante para cualquiera que desee estar al corriente sobre lo que está pasando en Wall Street. El apalancamiento de LUS Hábitos 309. B. Strategic Investment, Inversión Estratégica, de James Dale Davidson y Lord Reyes, MOC. Estos dos hombres tienen una perspectiva global sobre la economía mundial. Encuentro que su información es aguda, a menudo de muchas posturas y especialmente buena para el inversionista rico. C. Audio, Textbook, Inesbook Summaries, Resúmenes de Libros. De negocios audio, Tech. Esta organización publica mensualmente el resumen de un libro y un programa en cinta de audio sobre los libros de negocios más recientes. Me parece mejor leer el resumen y escuchar la cinta antes de decidir si quiero leer el libro. Estamos pasando a una era de oportunidades sin precedentes. Estamos pasando a la era del empresario. Si lo único que quieres es un cheque con un sueldo más alto, puedes perderte esta era mientras otros se vuelven súper ricos. Si no quieres perdértela, te sugiero que hagas el hábito de estar delante de la masa y de ver el futuro que la masa no puede ver. Hábito Almadilla 4 Dime, 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 Dime